Por un lado, este mundo tiene edificios de varios pisos que indican industrialización, pero la gente va vestida como si fuera un mundo de fantasía. Luego vemos a un joven que se distrae con gritos entusiastas, de los que se desprende que este mundo tiene un sistema de clases. La misma fuente del ruido dice que ha elegido la clase invocador, y que ahora todos deben unirse a su equipo, porque les ayudará a entrar en la academia, pero la chica de la clase sacerdote dice que su especialización es mucho más guay que la del invocador y que él es un deprimido, así que debería unirse a su equipo. Naturalmente estas duras declaraciones provocan un enfrentamiento y deciden irse de una vez, pero el protagonista viendo estas mediocridades piensa que hace tres años recibió un talento especial y, durante este tiempo en su cognición ya está lo suficientemente lleno como para acostumbrarse a todas las rarezas. Hace exactamente 70 años la realidad se fusionó con el juego y la vida humana sufrió tremendos cambios. Al igual que en el juego había niveles, clases y equipamiento. Se convirtieron en indicadores de la riqueza y el estatus de una persona. Subir de nivel puede fortalecer mucho el cuerpo, y la clase y las habilidades permiten distribuir el poder de la forma más eficiente. Pero todo esto no fue fácil. A cambio, el mundo perdió su paz, porque los monstruos del juego también se trasladaron a la realidad. En este mundo, lo más importante es el poder, lo que significa que puede llegar a ser muy interesante. Este monólogo del protagonista es interrumpido por el profesor que irrumpe en el aula, detiene la refriega y ordena a todos que se vayan a casa inmediatamente después de la clase. El profesor se dirige entonces al protagonista. Se llama Yun Chen Gui. Según el anciano, aún no ha elegido clase, por lo que si no lo hace antes del examen, suspenderá seguro. Pero a juzgar por la expresión de la cara de Chen, no le importan las palabras del profesor, porque el viejo sigue sermoneando. Dice que el tipo está confundido en sí mismo. Incluso si ahora sin especialización tiene un montón de habilidades, todavía son todas primarias y no pueden ser bien desarrolladas. Cuanto más se acerque al límite de sus habilidades, más defectos encontrará. Y además la especialización da muchos más puntos de atributo y habilidades. Le pide sinceramente a Chen que elija finalmente su clase por su propio bien, pero el tipo está en su mente y le dice al viejo que no se preocupe, porque quiere algo más que una especialización fuerte. Su verdadero objetivo es estar en la cima de este mundo. Entonces comienza el monólogo interno. Chen piensa en los atributos y habilidades que puede conseguir incluso sin una clase gracias al sistema. El sistema le hace hacer entrenamientos diarios, 10 kilómetros de carrera y 100 de abdominales, 100 flexiones y 100 sentadillas. Al pasar por todas las tareas diarias obtiene su recompensa. Mucha gente solo consigue esta cantidad de puntos de habilidad y atributos superando los retos más duros, pero Chen los consigue gratis por sus entrenamientos diarios. Como dijo el maestro Hin, la gente sin clase tiene muchas desventajas. Consiguen muy pocos puntos de habilidad y atributos, aunque tienen muchas habilidades porque son básicas y no especialmente fuertes. Pero Chen tiene suficientes puntos, puede bombear habilidades de cualquier clase y se puede decir que es un jugador universal. Chen piensa que el sistema es muy bueno, porque todo se puede hacer rápidamente y nadie no verá sus estadísticas. Y nadie no verá sus estadísticas. Y esto ahorra un montón de problemas. Como de costumbre, el tipo distribuye todos los atributos recibidos por igual dos puntos cada uno. Hablando de maneras de obtener recompensas mucho no solo Dalis. También el sistema da tareas especiales, tales como la forma de unirse a la academia y los mejores resultados de los exámenes de ingreso. Más será la recompensa. Y las recompensas nunca han fallado Chen. Y por lo que mañana va a poner el 100%. Y así nos transportamos a la plaza de exámenes al día siguiente. Esta plaza está delimitada por tres enormes puertas mágicas. Aunque Chen se lo ha dicho muchas veces a sus alumnos. Ahora lo repetirá de nuevo para los más listos. Hay tres tipos de dificultad. Fácil, difícil y pesadilla. Una vez que la puerta se abre, significará que la mazmorra también se ha abierto. Lo que significa que el examen ya ha comenzado. Cuanto mayor sea la dificultad, mayor será la puntuación y cuanto menor sea el equipo, mayor será la puntuación. Pero los chicos no deben asumir mucho. Porque las copias de los monstruos serán iguales a los reales y los estudiantes pueden morir fácilmente. Por lo que Chen como profesor es importante que todos trataron de simplemente sobrevivir. No para pasar el examen 100%. Y en este momento las puertas comienzan a abrirse. Lo que significa que el examen ya ha comenzado. Y todos aquellos que quieran entrar en la academia, deben elegir su puerta. El nombre de la mazmorra es Goblin Dungeon. El nivel de dificultad es fácil, simple y pesadilla. El número de personas a pasar de 1 a 5. Notas mazmorra desconocida repleta de asentamientos de duendes. Estos feroces monstruos aman la sangre y la carne humana. Pero los participantes ya saben todo esto. Están bastante seguros de sus decisiones. El público se da cuenta de que la mayoría de ellos han ido en grupos y tiene sentido. Supongo. Pero un tipo aún así decidió hacer algo de daño. Y está claro que no es de la clase D de ser. ¿De verdad no quiere vivir? También eligió una mazmorra de nivel pesadilla. Claramente quiere morir. ¿Por qué tiene tanto equipo? ¿Por qué tiene tantas armas? ¿No ha cambiado de clase? Pero a Chen no le importa la indignación de la multitud. Él ya está a la espera de la batalla. Pero no solo la multitud de espectadores prestó atención al tipo imprudente. Su maestro Jin no puede creer que este psicópata aún no haya elegido una clase. Además, también fue a la mazmorra de pesadilla más difícil. El tipo no se preocupa por sí mismo. Sus preocupaciones se ven interrumpidas por el decano de la escuela, Dong Jung, que le exige una explicación. Jin intenta salir del paso diciendo que Chen es un chico con mucho talento y que la falta de clase es probablemente parte de su estrategia. Pero el decano no se lo cree. Mientras tanto, Chen ya ha entrado en la mazmorra de las pesadillas, donde ve los rastros evidentes de un goblin. Como era de esperar de una mazmorra de nivel pesadilla. El ambiente es espeluznante, pero esto solo anima a Chen para comenzar esta prueba. Así, el estudiante más temerario, aún sin clase tiene acceso a todas las habilidades. Pero se llevó consigo un montón de equipo. Arma, escudo, arma y báculo. ¿Será capaz de usar todo esto efectivamente? Además eligió la dificultad pesadilla. Probablemente solo decidió presumir y ahora está temblando de miedo y no puede ir más allá de la entrada. Pero con un paso altivo es retirado por su amigo. Con asombro le dice que es todo lo contrario. El tipo sin clase entró en la mazmorra como una bala. No solo no tiene miedo de avanzar, lo hace a toda prisa. Gracias a la habilidad básica de espadachín aceleración Chen desarrolla una velocidad tremenda y ya en un par de momentos alcanza a sus primeros oponentes. Los goblins prestan atención a la amenaza que se acerca rápidamente, pero por desgracia no tienen suficiente cerebro para evaluar la fuerza del enemigo y se alegran de que pronto comer la humanidad. Chen saca un bastón mágico y utiliza la habilidad básica de un mago, bola de fuego. Aunque esta habilidad es básica, hace suficiente daño para matar a la mayoría de las criaturas con un solo ataque. Los espectadores se sorprenden. No solo lanza hechizos instantáneamente, sino que su poder es mucho más fuerte que el de los magos normales. Pero las sorpresas no terminan ahí. Ahora su bastón cambia de forma. Con un sonido metálico se convierte en una espada. Un arma especial llamada bastón espada, como su nombre indica puede transformarse en ambas armas. Cuando está en forma de bola Chen obtiene un plus 5 a la fuerza y cuando el arma toma forma de bastón obtiene un plus 5 a la sabiduría. Chen utiliza ahora la habilidad de espadachín. Poder del viento. El goblin que sobrevivió al ataque de la bola de fuego tiembla de miedo, pero ni siquiera intenta escapar. Bruce le soporta honorablemente el golpe y muere instantáneamente, acuchillando su espalda. Este ataque literalmente parte por la mitad al engendro verde. El resto de los goblins gritan algo en su idioma. Han rodeado al enemigo y ahora se dan cuenta con quién se han metido. Pero el hecho de que estén preparados para luchar en serio no les ayuda en absoluto. Porque Chen utiliza otra habilidad que vuela más allá de. Cada goblin con la velocidad del rayo y destruye a todos los que estaban en el camino de la espada. Esta es la habilidad de un espadachín mágico. Viento cortante de llama. Chen la utilizó por primera vez. E incluso él no entiende del todo si la habilidad básica debe ser tan fuerte. Y el público al ver tan excelente luchador comienza a regocijarse. Y una de las chicas está lista para entregarse al chico y aquellos perdedores que se rieron de él al principio. Ya se han dado cuenta de lo equivocados que estaban. Y un nuevo fan grita palabras de aliento a Jun Chen. Y un ángulo inusual con respecto a los perdedores capta su atención y continúan discutiendo sobre el tipo sin clase. Con tantas armas debería haberse sobrecargado e incluso con la habilidad de velocidad no habría sido capaz de moverse tan bruscamente. Si puso todos los puntos en fuerza física entonces tendría sentido. Pero entonces de dónde sacó los puntos para las otras habilidades. E incluso el decano señala que Chen es demasiado fuerte para un tipo de especialización sin clase. Ojin dice que el talento de Chen es omnipotente. Puede eliminar restricciones doblando sus habilidades. Solo un pequeño porcentaje de personas poseen un talento innato y dependiendo de su talento estas personas eligen una clase. Los que tienen un talento de tipo mágico inevitablemente se convierten en magos. Y los que tienen un talento para la mejora física eligen clases de combate como espadachín. Por supuesto hay talentos específicos como limpiar o cocinar. Pero sin embargo el talento despertado determina la clase que se elige. El talento omnipotente solo es fuerte en las primeras etapas y puede usarse para aumentar la fuerza de tus habilidades hasta el rango C. Solo es útil al principio. Pero no puede ir muy lejos. Y aunque sus habilidades de combate y magia son excelentes y las usa sabiamente. Su límite es muy bajo. Así que no merece la pena centrarse en él. El profesor Jin empieza a refunfuñar que por eso le aconsejó a Chen que cambiara de clase. Porque cuanto más lejos llega más débil se vuelve. Una pila de cadáveres ensangrentados no está de acuerdo con eso. Después de colarse a través de numerosos enemigos. Chen finalmente llega a la entrada de la habitación de al lado. Sin dudarlo un segundo. Abrió la puerta. Y atrajo la atención de todos los goblins. En esta sala. Hay innumerables de ellos y claramente serán más fuertes que los anteriores pusans. Entre ellos. Hay algunos tipos particularmente fuertes. Como un goblin rojo de nivel 12 con magia de fuego. Un comandante goblin de nivel 14 con buenos hechizos de combate. Y un caballero goblin cuyas habilidades le permiten un buen combate a distancia. Usando la habilidad de evaluación Chen puede determinar la habilidad de cada monstruo. Incluso hay goblins de agua entre ellos. Y su equipo no es malo. Evaluar a cada uno sería una tontería. Además. El terreno es muy estrecho y sería difícil dar la vuelta a toda velocidad. Mientras Chen pensaba. Los magos son incluso un escuadrón de tamborileros. Que ayuda a mantener el ritmo de la batalla y sube la moral. Pero los magos ya están listos para usar sus hechizos para apoyar a la vanguardia. Volviendo a convertir su bola en un bastón. Chen dice que su estrategia es buena. Pero que si todo va según su plan. Le resultará demasiado difícil luchar contra ellos. Por lo que utiliza la habilidad del sacerdote. Flash. Y esta habilidad también es lo suficientemente poderosa como para cegar a todos los monstruos. Y tan pronto como empiezan a volver en sí. Chen ya está detrás de uno de ellos. Tiene la intención de matar a los más peligrosos primero. Esta es la base de lo básico. Y en esto será ayudado por la habilidad de sigilo del asesino. Pero tras degollar a uno de los monstruos los demás se fijan inmediatamente en él e intentan atacar a Chen por la espalda. Pero él lo ve todo perfectamente. Y pisa fuerte usando la habilidad de clonación del asesino. Su clan tiene todas las habilidades de su maestro y también tiene el 35% de todos sus atributos. Y junto con su doble. Empieza a masacrar pobres a diestro y siniestro. Muchos duendes mueren en un instante. Y uno de ellos al ver esta imagen entra en cólera. Aumentando sus estadísticas físicas hasta el límite. Y el enorme vigímez enfurecido se abalanza sobre Chen. Pero el héroe sin clase no es tan simple. Esquiva fácilmente y dice que aún no es el momento de luchar contra él. Luego convoca a un elemental de agua. Momento en el que la pantalla comienza a interferir. Las cámaras cambian a otro estudiante que está atravesando una mazmorra menos difícil. Todos los espectadores están muy descontentos con esta disposición. No quieren ver a este vago. La multitud exige el regreso del tipo sin clase. Y comienza a arrojar todo tipo de basura a la pantalla. Pero el trabajador encargado de las cámaras dice que llevan tres minutos emitiéndolo. ¿Que por qué no miran los espectadores a los otros tipos? Porque ellos también lo intentan. Ute's boss beat the crap out of him and says that if the viewers want something, they should give it to them. Besides the boss himself wants to see what's going on there. Mientras tanto, el público sigue discutiendo sobre el misterioso aprendiz. El tipo del parche en el ojo dice que sus habilidades mágicas son instantáneas y que sus habilidades de lucha son excelentes. Y que también es bueno como asesino y su amigo señala que su amigo se olvidó de la habilidad de invocación. Este tipo sin clase es un verdadero monstruo. En su conversación se encuentra con el instructor del departamento de asesinos. En esta clase él conoce todas las sutilezas. Con cada muerte el ángulo de impacto puede desviarse ligeramente. Y entonces la habilidad de asesino perderá su poder. Lo que le permite matar al enemigo con un solo golpe. Decir sin exagerar. Sus movimientos están al nivel de un profesional y aún más. Muchos profesionales no eran tan buenos como él. Entonces se nos muestra de nuevo la cámara con Chen. Y el público se emociona al ver por fin a un guerrero sin clase. Ha invocado a tres elementales para luchar contra los goblins. Y él mismo ha iniciado una batalla con el jefe de la sala. Cuya furia ha comenzado a pasar lentamente. Ahora comienza la parte más interesante de la segunda fase. La batalla con el jefe de la sala. Bueno, ya que este monstruo tiene un nivel de complejidad pesadilla. Chen tendrá que usar un par de trucos. El jefe goblin se abalanza bruscamente sobre el héroe. Pero antes de que pueda llegar cae en una trampa. Esta es una mecánica de habilidad que te permite retener al enemigo durante dos segundos. Y Chen aprovecha esta ventana para usar una bola de fuego. Y lanzarla justo en la cara del monstruo. Pero por algo es un jefe. Este golpe no le causa un daño significativo y el goblin con la cara quemada continúa su carrera hacia el héroe. Pero al no tener tiempo de acercarse ni un metro. Chen rebota lejos del jefe como un saltimbanqui. Y entonces el goblin se da cuenta de que de nuevo ha pisado una trampa. Pero esta vez es una mina increíblemente poderosa. Que mina al monstruo. Todos los monstruos prestan atención a esta explosión. Y Chen mira las consecuencias de su trampa. Dice que no está seguro de qué hacer. Y sorprendentemente el goblin sobrevive a la explosión. Está a punto de usar su habilidad más fuerte espíritu militar. Pero Chen grita que no le dejará hacerlo. Y llama a una planta que destruye el suelo de la mazmorra. Su principal habilidad destruida. Dice. Con un movimiento de su mano. Chen controla la planta. Y se clava directamente en la mandíbula del jefe de la sala. El duende ni siquiera puede moverse. Y las balas de hielo vuelan hacia él. Infrigiéndole daño de frío y reduciendo su velocidad de movimiento y ataque en un 35%. Esta poderosa habilidad aplasta a los monstruos contra el suelo. Sin darle descanso. Aprovechando esta oportunidad. Chen utiliza la habilidad de mecánico. Lanzador M2201. La habilidad básica de mago del trueno. La habilidad de mago del agua. Flechas de agua. Y la habilidad de invocador. Control del espíritu del agua. Y todo este aluvión de ataques es enviado directo al pobre tipo. El jefe de la sala sintió el poder de cada habilidad del guerrero sin clase. Y el público contuvo la respiración viendo la emocionante batalla. Incluso sintieron un poco de pena por este jefe. Literalmente no tenía ninguna oportunidad contra semejante monstruo. Jun Chen utilizó todas las habilidades de control de clase. Era imposible escapar de tal trampa. Lo que era más asombroso era que cada ataque que hacía estaba pensado. Cuando las habilidades agua y trueno se usan juntas. Dan un efecto de aturdimiento. Y la habilidad bala de hielo combinada con la enredadera ni siquiera le daba la oportunidad de contraatacar. Y uno de los examinadores que estaba mirando dijo que se estaban perdiendo algo importante. Lo más importante es que Jun Chen no dejó que el jefe usara su habilidad más fuerte. El espíritu de lucha. Fue la clave de la victoria. Esto hace que incluso los que originalmente no creían en el tipo muestren su respeto. Da miedo incluso imaginar lo mucho que entrenó para usar tantas habilidades y armas con tanta destreza. Tras decir esto, todos empiezan a alabar al viejo Jin. A este paso su alumno batirá el récord de la escuela. Pero el decano dice que están mirando demasiado de cerca. Jun Chen cegaramente estará entre los tres mejores líderes de la provincia. Y el récord de su escuela es solo el noveno lugar. El director, que antes se había enfadado con Jin y no creía en su alumno, le dice al profesor que se siente a su lado. Pero el viejo Jin sigue haciéndole la pelota al hipócrita director. Diciendo que siempre ha creído en Jun Chen. Mientras tanto, el público está en plena admiración de Chen sin clase. Una chica incluso le dice a su profesor que cambió de opinión para convertirse en un mago. Que va a seguir el ejemplo de este genio universal. Pero el profesor inmediatamente le da una palmada en la nuca y le dice que no se da cuenta de lo habilidoso que es este tipo. Ella nunca alcanzará su nivel. Ella ni siquiera puede manejar un bastón correctamente. Mucho menos una espada o una pistola. Debería dejar de lado esos estúpidos pensamientos. Si lo sigue definitivamente morirá en la prueba. Esto no es un juego. Esto es la realidad. Aquí tendrás que pagar tus errores con tu vida. Además, será imposible seguirle el ritmo a este tipo. Mientras tanto, Chen ya lo ha limpiado todo. Ahora podemos pasar a la siguiente fase. El público se queda perplejo. Si este monstruo no se va a tomar al menos un descanso después de la batalla con el jefe. El decano comienza a lloriquear de nuevo y dice que los otros estudiantes ni siquiera tuvieron tiempo de ir a la segunda sala. Él tiene tiempo suficiente para descansar. Pero es demasiado imprudente para actuar. Enfurecido, le grita a Jin y le pregunta qué le estaba enseñando a este alborotador. El profesor intenta justificarse y dice que probablemente solo quiere pasar por la mazmorra lo más rápido posible. Porque el tiempo de limpieza también se tiene en cuenta en la nota. Pero el mentor del departamento de magos dice que tienen a un genio así. Pero que ahora morirá por su espectacularidad. Bueno, su alumno no está de acuerdo con él. Porque Senior Jun todavía tiene muchas armas. Probablemente tenga algún plan. Aunque el mentor reconozca la genialidad del tipo. Pero lo más probable es que las armas que le quedan a sus espaldas sean inútiles. Y no sepa usarlas. Porque simplemente, no tiene suficientes puntos de habilidad para poseer tanto equipo. Además, los monstruos de la siguiente planta están entrenados al más alto nivel. Por lo que debe ser lo más cuidadoso posible. En lugar de apresurarse, el gasto de maná será enorme. E ir allí sin descanso es simplemente un suicidio. Y al entrar en la siguiente sala Chen se da cuenta de que en este punto toda la basura ha desaparecido. Solo hay chamanes goblin y magia de alto nivel. Ahora será más interesante. Se lleva dos dedos a la frente y reúne energía. La invocación del elemental de agua terminará pronto. Así que antes de que mueran, tenemos que aprovechar al máximo sus cuerpos. Los goblins ya se dan cuenta de lo fuerte que es su enemigo. Y lanzan todas sus fuerzas para matarlo. Pero Chen solo ordena a los elementales que lo bloqueen. Y cubren a su maestro a costa de sus vidas. Una gran cantidad de ataques mágicos deberían haberlo aniquilado. Pero entre el humo creado por las explosiones. La figura del héroe es visible. Y los goblins están en completo shock. Chen saca dos pistolas de lujo y dice que ahora es su turno para atacar. Clase francotirador tiene un gran número de habilidades. Pero para tal utilidad tiene que pagar. Esta clase es la mejor. Pero al mismo tiempo el más difícil de aprender. Pero la principal dificultad es la habilidad de acecho en las pistas. Debido a que usted tiene que disparar a todos sin perder. De lo contrario no se puede hacer mucho daño. Y en combate real para golpear a todo el mundo es casi imposible. Pero el mentor mago sugiere que el sin clase solo tiene un montón de habilidades para golpear fácilmente a los monstruos. Y en ese momento se oye un disparo ensordecedor. El nuevo fan de Jun Chen salta y grita que ahora volverá a mostrar algo increíble. Y mirando a la pantalla todos ven un claro disparo a la cabeza. La habilidad de perseguir los pasos aumenta la intención de matar. Con cada golpe en el enemigo el efecto se suma hasta 25 veces. Y cada nivel de intención de matar aumenta el disparo y la velocidad de movimiento en un 2%. Por lo que Chen inmediatamente acumula dos niveles más de la habilidad. Recetando disparos a la cabeza. Los goblins no dejan de atacar. Pero todos sus intentos son inútiles. Y el sin clase usa una estocada resbaladiza y esquiva todas las bolas mágicas. Después, utilizan la habilidad de disparo rápido. Pero la lluvia de bolas mágicas sigue persiguiendo a Chen. Afortunadamente él es lo suficientemente ágil como para saltar y esquivarlas. En vuelo. Sin embargo, hace un giro en hui y utiliza recarga rápida. Luego usa disparo mortal y ráfaga. Como un ángel de la muerte. Descarga una andanada de ataque sobre los lamentables goblins. Para cuando aterriza en el suelo. Se encuentra en medio de una montaña de cadáveres ensangrentados. Así que no solo se ha encargado de tantos enemigos en un par de combinaciones. Sino que además los ha matado a todos de un tiro en la cabeza. Y las chicas que lo ven ya quieren tener hijos con él. Sus habilidades son tan asombrosas que todas las chicas que lo vean de una vez querrán tener un marido así. Incluso el mentor de mago se retracta de sus palabras y dice que realmente es un genio de esta era. Bueno. Y el decano vuelve a cambiar de opinión y dice que siempre creyó en el tipo. Uno de los miembros del comité dice que ha notado una rareza. Jun Chen todavía no ha usado ninguna poción. Aunque las reglas lo permiten. Y de hecho. Realmente preparado de antemano pociones de maná y salud. Que están prohibidas en los exámenes normales. Ayudaría mucho cuando se trata de la vida y la muerte. Pero al parecer para él es inútil. Pero en realidad es diferente. Simplemente no las tomó. Porque con tantas armas simplemente no tenía suficiente espacio. Me pregunto si realmente es tan temerario o simplemente está muy seguro de sí mismo. Mientras tanto, sus pistolas empezaban a echar humo. Porque se habían sobrecalentado debido al uso excesivo y ahora eran completamente inútiles. Aunque no era de extrañar que fueran del rango del hierro negro. Sin embargo, ya han hecho bien su trabajo. Ahora no necesita las pistolas. El decano no entiende de qué rango eran las pistolas si se habían roto. Jin responde que eran las pistolas de hierro negro más baratas. Y entonces el decano por fin tiene rasgos humanos y le grita a Jin. Como pudo dejar que su alumno fuera al examen con semejante basura. Pero el caso es que Jun Chen no puede permitirse pistolas de mayor calidad. No tiene padres. Y además tiene que cuidar de su hermana pequeña. Sorprendentemente, el decano se conmueve con esta historia y dice que si lo hubiera sabido antes, le habría comprado personalmente un equipo mejor. Pero ahora ya es demasiado tarde. Mientras tanto, Jun Chen había llegado a otra sala. Esta puerta lleva al jefe final. Si lo mata tan rápido como a los anteriores, se convertirá en el campeón provincial. No habían tenido un solo campeón provincial en la historia de la escuela. Si eso ocurría, él pasaría a la historia como el mejor director. Y ahora está claro por qué de repente quiere comprarle equipo a un pobre estudiante. El decano le dice al genio que si Jun Chen muere por culpa de su equipo, ya no será profesor. Y el anciano le ruega a Chen Chen que lo haga bien. Jun Chen abrió la puerta. Todos se congelaron a la espera de esta batalla. Tal vez serían testigos de un momento histórico y verían al nuevo campeón provincial. Además, no usó todas las armas a sus espaldas. Los espectadores están que revientan de expectación. Pero la pantalla vuelve a cambiar. La multitud está de nuevo dispuesta a despedazar a los trabajadores que miran las cámaras. Pero un poco más cerca ven una imagen espeluznante. Son estudiantes muertos. Todos los que alcanzaron al comandante Goblin están muertos. Algunos fueron asesinados mientras intentaba utilizar el silbato de retorno. Pero de repente aparece una luz teletransportadora en medio del campo. Parece que alguien ha conseguido escapar. Los estudiantes heridos y medio muertos parecían haber perdido las ganas de vivir. Algunos de ellos ni siquiera pudieron llegar a la segunda planta. Viendo a Jun Chen, el público ha olvidado lo difícil que es esta mazmorra. Y ahora los jóvenes que tendrán que pasar esta prueba en el futuro se dan cuenta de que no tienen ninguna oportunidad. Pero el decano se da cuenta de que a este paso todos los estudiantes se negarán a hacer los exámenes y simplemente abandonarán la escuela. Así que ordena volver a cambiar la cámara a Jun Chen. En años anteriores, muchos alumnos habían sufrido. Pero casi todos los decanos aprobaron los exámenes. Aunque con dificultad. Este año el mejor fue Jun Chen. Así que quizá ahora el director cambie por fin de preferencia y haga los exámenes un poco más fáciles. Mientras tanto, la cámara cambia de nuevo. Y se nos muestra al héroe yendo al encuentro del jefe principal. Finalmente se para frente al monstruo, que se sienta en su trono y dice que el hombre vino aquí para nada. Se levanta de mala gana de su trono, pensando que ahora se ocupará fácilmente del molesto hombre y continuará de nuevo sus vacaciones. Pero Chen, a su vez, está encantado con el poder del duende del lúpulo, que presiona al héroe. Además, habla en lenguaje humano. No esperaba menos. Pero por desgracia, solo le quedan 20 segundos de vida. Eso es lo que dura la habilidad furia de sangre monje. Esta habilidad aumenta todos los atributos en un 80%, así como un 75% más de penetración de armadura. Bueno, y por supuesto por semejante poder hay que pagar después de 20 segundos el usuario perderá el 75% de sus atributos. Jin se da cuenta de que el héroe corrió un riesgo, pero es muy imprudente. Hay un montón de otras maneras de matar al jefe en un apuro. El decano en general entró en cólera de tales mulas y su presión arterial saltó. Pero mientras tanto, Chen ya ha comenzado la lucha. Dio el primer paso. Se lanza justo delante del jefe atacándole en la frente. Up Goblin está asombrado por la velocidad del hombre pero aún así es demasiado débil. Con estas palabras golpea con su hacha gigante justo en el héroe y lo parte por la mitad. Todas las fans femeninas se molestaron de inmediato. Al parecer ni siquiera el increíble Jun Chen podía compararse con el jefe pesadilla. Pero el decano se dio cuenta inmediatamente de que solo era un clon. En el momento del ataque frontal, creó un clon. Y el mismo ya estaba a espaldas del Goblin principal. Clavó su lanza directamente en la espalda del gigante y lo acuchilló a lo largo de todo su cuerpo. El Goblin se gira inmediatamente para contraatacar. Pero el bastón está delante de su ojo. Chen utiliza un destello para cegar a su enemigo. Ni siquiera puede darse cuenta de lo que acaba de pasar. Y mientras está ciego, el héroe no pierde el tiempo y acaba con el jefe. Pero algo sale mal. El ataque de Chen fue tan deshonroso que el Rey Goblin, sin darse cuenta, entró en cólera, haciendo que su cuerpo se fortaleciera tanto, que la lanza de Jun no pudo penetrarlo. Y eventualmente, se rompió. Es una lástima porque la rabia ha reducido el tiempo de cegamiento. Y ahora el jefe de la mazmorra ataca de nuevo con su enorme hacha. Se oye un estruendo ensordecedor y el campo de batalla se cubre de polvo. El Rey Goblin pensó que había matado a un hombre, pero aparentemente esquivó y usó la liana para contener al jefe. Con solo 13 segundos restantes de furia de sangre. La verdadera batalla está a punto de comenzar. Pero nos muestran a las fans que se preguntan por qué el arma de Jun está rota. Porque no la ha usado antes. Incluso con la furia del Rey no puede penetrar al Rey Goblin. Pero el mentor dice que no se trata de atributos. Jun Chen los tiene todos bien. Si no, no sería capaz de cegar al monarca de las montañas. El decano dice que ambos usaron la rabia y aumentaron sus ya poderosos atributos. La lanza de hierro negro simplemente no pudo aguantar. No hay forma de que puedas usar esta basura en una batalla real. Pero lo que es peor es que el tiempo de la furia de sangre está llegando a su fin. ¿Qué haría Jun Chen? Él quería terminar la batalla lo más rápido posible. Pero aparentemente ahora tendría que sudar. Así que Chen utiliza la habilidad del guardabosque de encontrar debilidades. Pero este grandullón no tiene debilidades. Además, no se va a quedar ahí parado esperando a que Jun Chen se recomponga. Y comienza a atacar al ágil ser humano. Sus golpes se vuelven más rápidos y mortales. Pero Chen no esquiva todo y salta lejos del monarca de las montañas lo más lejos posible. Entonces el monstruo golpea el suelo con el pie. Y ondas aplastantes comienzan a emanar de debajo de su pie. Es malo. Debido al temblor es muy difícil para el héroe mantenerse en pie. Pero afortunadamente reacciona a tiempo y utiliza la habilidad. Y entonces vemos a Chen. Al que ya le han pateado el culo. Cuando solo quedan 9 segundos. Los fans se preparan para llorar a su amado. Y el decano señala que si hubiera tenido mejor equipo. El combate ya habría terminado. Además. Ahora ha perdido su espada y su bastón. Después de eso a Jun Chen se le cerró el acceso a las habilidades de combate y magia. Y para todo lo demás no tiene pociones con él. Cualquier herida significa la muerte para él. De pie sobre Chen. El monarca de las montañas balancea su hacha y dice que ahora el hombre puede morir. Pero ese no es el plan de Chen. Usa su habilidad de druida espino y ataca al duende lúpulo. El público. Por su parte. No entiende por qué usa la habilidad de control como ataque. Porque es inútil. Aunque si lo piensas. Es bastante raro que después de entrar en cólera. El monarca de las montañas ni siquiera se haya movido del golpe de lanza. Sino que ahora esté luchando contra unas plantas. Pero en realidad. Acaba de encontrar su debilidad. Porque está en cualquier monstruo. Y con estas palabras Chen se pone los guantes de combate. Hasta este momento. El héroe no pudo notar la debilidad del matón. La confianza en sí mismo del hombre enfurece al monarca. Y vuelve a intentar matarlo con un hacha. Pero su debilidad está en la espalda. Justo debajo de su capa. Donde las espinas del druida apuntan constantemente. Y Chen sin perder un segundo se mueve a espaldas del monarca. Y usa la habilidad del arco de fuego. El matón no tiene tiempo de reaccionar. Y las espinas lo inmovilizan durante unos segundos. Los espectadores ya se regocijan por la victoria del héroe. Pero el monstruo consigue liberarse. Y dirige su pecho hacia la flecha de fuego. Y aunque le hizo mucho daño. Pero un ataque de esta magnitud solo lo derribará. Pero no más. Lo que significa que el tipo ya ha perdido. Y entonces Chen le pregunta si el goblin está seguro de sus palabras. Porque cae exactamente en el lugar donde estaba clavada la lanza rota. El duende obviamente no quiere morir. Pero su deseo no significa nada y finalmente cae sobre la lanza. Recibiendo una herida mortal. Después de eso el héroe cae sin fuerzas. Pero venciéndose a sí mismo se levanta. Porque la enhorabuena por la victoria debe tomársela con la cabeza orgullosamente levantada. Ha superado la mazmorra de pesadilla en solo 14 minutos y 47 segundos. Todo el estadio vitorea. Su nuevo favorito ha conseguido derrotar al monstruo principal en solo 20 segundos. Es realmente el más fuerte. Mientras tanto, el monarca ya ha empezado a evaporarse. Teniendo en cuenta la dificultad de la mazmorra. El grado de Yun Chen es 3S. Es el primero en pasar esta mazmorra con tal grado. Por ello obtiene 15 mil de experiencia y 20 puntos de habilidades y atributos. También es recompensado con las sombreras, cinturón y guantes del bosque verde. Todos ellos de calidad dorada. Chen también obtiene el título de Goblin Killer. Que le otorga un 25% de daño a los goblins. Naturalmente, Chen está muy contento con este resultado. Pero si es el primero en pasar tal grado. ¿Entrará realmente en el ranking de la provincia? Pero sus pensamientos son interrumpidos por el sistema. Por su labor será recompensado con uno de tres talentos. Hechizo rápido. Este talento, curiosamente, acorta el tiempo que se tarda en lanzar hechizos. Aura de poder. Pero aquí creo que está todo muy claro y no hace falta explicarlo. Y finalmente el último talento. Resistente. Al recibir fuertes heridas el héroe recibirá un 100% de bonificación al ataque y a su velocidad. Y aunque todos los talentos son buenos, pero a sus tácticas de batalla más se adapte hechizo rápido. Por lo que lo elige. Y al mismo tiempo recibe un rayo mágico que le añade una nueva garra en la frente. Así que ahora podemos ver el equipo. De todos los nuevos objetos. Los mejores eran los guantes de bosque verde. Que daban más 30 a la fuerza y más 3 a la probabilidad de golpe crítico. Pero lo más importante es el efecto del kit de bosque verde. Que restaura salud y maná fuera de combate según el físico del usuario. Si Chen tuviera que volver a luchar contra el monarca de las montañas. Con este equipo acabaría con el grandullón en 5 segundos. Pero no es el momento de alabarse a sí mismo. Es hora de volver de la mazmorra. Y tan pronto como aparece en el estadio. Todos los espectadores comienzan a vitorearlo. Y las recién adquiridas fans femeninas piden tomarlas como esposas. Una de ellas incluso le da un nuevo apodo Dios Yun. Naturalmente. Como Chen no ha visto la reacción del estadio durante todo su combate. No se da cuenta de lo que está pasando. Pero el decano no pierde ni un segundo e inmediatamente vuela con el profesor Hin y felicita a Yun Chen por la victoria. Incluso empiezan a filmar la televisión. Sobre el que cae en una postración aún mayor por tanta atención. Finalmente. El decano deja marchar al héroe y le dice que necesita descansar. Tras lo cual llega el coche del decano para llevar a Yun a casa. El decano dice que los resultados de la prueba le colocarán entre los tres primeros de la clasificación provincial. Lo que significa que recibirá aún más recompensas de la cima. Así que debe hacer feliz a su hermana lo antes posible. Por supuesto. No hace todo esto por altruismo. La escoria codiciosa solo quiere chupar de la gloria de Yun Chen y conseguir su parte del pastel. Una llamada del ministerio de educación le dice que ya está empezando a sacar provecho de la fuerza de Yun Chen. Y poco después. El sin clase ya ha regresado a su humilde hogar. Al entrar en su morada es recibido por una linda hermanita que ya le ha preparado la cena. En honor a sus exámenes incluso le ha puesto un poco de carne. Hermano y hermana han estado cuidando el uno del otro durante mucho tiempo. Porque su padre murió hace nueve años durante la invasión de la corte real orco. Y la madre que trató de alimentarlos hermana. Murió de procesamiento y ahora viven solo en el bienestar. Incluso el equipo del héroe es basura heredada de su padre. Con el fin de Yun Chen podría entrenar en paz. Yun Dan asumió todas las responsabilidades de la casa. Y no importa cómo su hermano trató de disuadirla. Ella no renunció a esta idea. Y lo único que puede hacer para agradecérselo es trabajar diez o incluso cien veces más que la gente normal. Pero ahora seguro que les va bien. En la cena su hermana le pregunta cómo le fue en el examen. Y Chen le dice que todo fue bien. Aunque al final hubo un pequeño contratiempo. Pero en general lo superó. El decano incluso le dijo que por semejante resultado obtendría una generosa recompensa. Después de escuchar lo de la recompensa. Yun Dan pregunta si ahora podrán comer carne todas las semanas. Y su hermano le dice que comerá toda la carne que quiera. Él le proporcionará todo lo que necesite en el futuro. Y en una nota tan agradable. Avanzamos cinco días. Chen sigue entrenando. En los últimos días ha conseguido muchos puntos por las tareas diarias. Después del examen el sistema empezó a dar regalos más generosos. Además, cuando entre en la academia y se sitúe entre los siete primeros. Tendrá a su disposición las habilidades de las clases ocultas. Pensando en ello. Chen llega a casa. Y su hermana pequeña inmediatamente lo abraza. Diciéndole que ya están los resultados. Es el número uno de la provincia. También se olvidó de coger el móvil para salir a correr. Está a reventar de llamadas. El director obviamente quiere algo. Y entonces vuelve a sonar. El héroe coge el teléfono. E inmediatamente oye la voz enfadada del gilipollas. Que le pregunta por qué no ha cogido el teléfono en todo este tiempo. Y luego le invita a su casa después de comer. La cosa es que. Por el bien de Chen. Vendrá todo un comité y tendrá que elegir universidad. Después de esta conversación. Chen se inundó de recuerdos. Hace tres años. Hizo una prueba de talento. Cuando el héroe tocó el cristal. Le dijo lo que iba a arruinar su ya difícil vida. Chen obtuvo el talento de Omnipotente. Todos los presentes se rieron del pobre chico. Porque Omnipotente es el talento más inútil que no tiene potencial. Pero el profesor Hin trató de consolar a Chen y le dijo que el talento no es lo principal. Que aún así podrá elegir una buena clase y conseguir al menos resultados medios. Pero el héroe pareció no escuchar la admonición del anciano. Mientras caminaba hacia su casa. Llovía. Y ya al borde de la desesperación. Chen pensó que aunque diera lo mejor de sí mismo. Seguiría sin tener futuro. Pero su monólogo se vio interrumpido de repente por una extraña notificación. Al principio ni siquiera se dio cuenta de qué tipo de tontería era. Era como las novelas de la web que Chan leía. Recibió el sistema. ¿Y luego qué? El sistema mostró un panel con una selección de caminos de desarrollo. Y en ese momento Chen dijo irónicamente que sólo un camino sin clase funcionaría para él. Y el sistema dijo que estaba conectado y eligió un camino sin clase. Han pasado tres años desde entonces. Pero parece que fue ayer. Es increíble que Claslis fue el primero en la provincia. Me pregunto qué dará el sistema como recompensa por tal logro. Pero el sistema no te hace esperar mucho. El talento todopoderoso rango B se actualiza a rango A con un plus. Todas las habilidades se pueden mejorar en tres pasos a B con un plus. Y ahora Chen tiene acceso a nuevas habilidades divinas rayo y super autocuración. Además, recibe un objeto divino cruz renacimiento. Y por supuesto los puntos de habilidades y atributos. Se les dio tanto como 50 piezas. Yun Chen está más que satisfecho con esta recompensa. Ahora todas sus habilidades se elevará a una cabeza más alta. Inicialmente, la fuerza de las habilidades es de rango E, pero con el talento del todopoderoso se pueden pegar hasta rango C. Y ahora con este talento mejorado, todas las habilidades pueden mejorar a B plus, que es incluso más fuerte que algunas de las habilidades de clase. Pero lo mejor es la cruz del renacimiento. Actúa automáticamente después de que el propietario muere y lo revive en un lugar seguro. Es literalmente dos vidas. El tesoro más verdadero. Las cavilaciones de Yun Chen son interrumpidas por su hermana. Dice que fuera es un caos y que su hermano está en todas las noticias. Pero Chen no se siente muy halagado por esta atención. Muchos solo intentan utilizarlo como publicidad. Su hermana dice que es mucho dinero y que no quiere renunciar a él. A lo que Yun Chen responde que aceptará la recompensa del Ministerio de Educación, pero no de otros, porque entonces no le pedirán nada a cambio. Y ahora es el momento de que vaya a la escuela. Probablemente el comité ya esté allí. Mientras tanto, en la escuela Don Yun, los reporteros acosan a todos los alumnos, preguntándoles por Yun Chen. Estos reporteros han perdido la conciencia. Si no se hubiera disfrazado, no le habrían dejado entrar en la escuela. El decano dio la bienvenida a los representantes de las mejores academias del país. Todos ellos habían venido por el campeón Yun Chen. Un supervisor de admisiones de la academia in llamado Ouhua dice que este estudiante inició la tendencia de la falta de clase. Y para él, todo el mundo se ha vuelto imprudente. Y el decano se atreve a presumir de ello. Wu inmediatamente empieza a arrugarse y exige que el campeón elija inmediatamente una clase. De lo contrario que ni se le ocurra entrar en la academia in. Pero sorprendentemente el decano se mantiene del lado de Chen. Dice que el comportamiento del conservador es inaceptable. ¿Realmente quiere privar al campeón provincial de su individualidad? Pero el imbécil sigue manteniéndose firme. Diciendo que los sin clase no tienen futuro y que si no cambia de clase, la academia in no le aceptará. Y un estudiante de la academia in llamado Yuan Zhou le dice a su mentor que no se preocupe. Porque la escuela Don Yun está en medio de la nada. No vale la pena gastar energía en un estudiante de un lugar tan atrasado. Dice que Yun Chen ya ha renunciado a su futuro. Ha elegido la popularidad efímera por las notas. Obviamente no es muy previsor. Probablemente solo encontró un resquicio en el examen e hizo trampas de alguna manera. Pero Jin le defiende. El arrogante joven no se da cuenta de lo difícil que es no tener clase. Así que que se quede callado. Yun Chen es el campeón sin ninguna duda. Pero Oh Hua dice que es demasiado chismoso y que es mejor que el viejo se calme. Pero entonces una mujer entra en la conversación. Dice que la escuela de Don Yun pertenece a su academia. ¿Cree el que ella le dejará salirse con la suya con semejante provocación? El imbécil responde diciendo que ella no puede hacerle nada porque ellos tienen mucho más talento. Y entonces estalla una pelea masiva en la que todos intentan herir a alguien. El decano les interrumpe a tiempo. Se han olvidado de que han venido aquí a reclutar, no a pelear. Yuan Zhou dice que realmente están aquí para reclutar. Pero parece que los resultados del examen fueron falsificados. Y entonces Yun Chen irrumpe en la habitación. Din y Hin se alegran de ver al tipo y quieren presentárselo al mentor. Pero Chen ya lo ha oído todo desde fuera. Se acerca a Yuan Zhou y le dice que está delante de él. Que si quiere comprobar con qué honestidad aprobó el examen. Cuando Zhou le pregunta cómo lo comprobará. Chen dice que le ganará en cinco respiraciones. Si fracasa en tal tarea, Zhou puede considerar que Chen ha perdido. Semejante insolencia deja estupefacto al estudiante recién graduado de la escuela. Que ya se cree más igual que el mayor. Parece que es hora de dejar un poco al advenedizo. Hin le pide a Chen que se calme. La academia In es la mejor del país. Y este alumno lleva un año estudiando allí y probablemente sea más fuerte que el colegial. Y. Por supuesto. Zhou empieza inmediatamente a decir que se ha acobardado. El decano piensa que Chen perderá definitivamente. Porque tiene un nivel 13 frente al nivel 19 de Zhou. Es una diferencia demasiado grande. Y entonces pasamos al gimnasio. Donde los chicos están listos para destrozarse mutuamente. Preparándose para el uno contra uno. Ou Hua dice que Zhou sólo necesita durar cinco respiraciones si gana. Pero que debe darle una lección al advenedizo. Y el estudiante engreído le dice a su mentor que no se preocupe. Que lo aplastará en tres lances. El decano. Que ha perdido toda esperanza. Dice que no puede hacer nada. Así que sólo le queda esperar un milagro. Zhou se burla del estilo de Jun Chen. Preguntándole si usaría un bastón espada contra un verdadero mago. Pero el bastón espada está dañado. Sólo el bastón funciona. Aún así. Es más que suficiente para derrotar al arrogante bastardo. Zhou grita que no puede ganar sólo con magia. Y comienza a usar hechizos. Ahora está en gran forma. La velocidad de lanzamiento es de sólo 0.7 segundos. Pero antes de que pueda empezar a lanzar una bola de fuego. Una enorme bola de fuego ya está frente a su cara. Zhou logra cancelar el fuego y aplicar un escudo mágico. Pero su fuerza no es suficiente para soportar el ataque de un hechizo tan poderoso. Y en ese momento es alcanzado por una gran cantidad de bolas de fuego que lo hacen explotar. Este es el final. No pudo resistir cinco alientos. Desafortunadamente Zhou sobrevivió. Pero está seguro de recordar que no debe subestimar a este tipo. Y Chen se para sobre el derrotado perdedor y le pregunta si esta es toda la fuerza de un estudiante de la Academia In. Hin está conmocionado por su estudiante. Derrotó a un mago de nivel avanzado 19 usando sólo una bola de fuego. Y todos los espectadores tampoco pueden creer lo que está pasando por todas las leyes de la lógica. Chen debería ser mucho más débil. El decano y Hin le explican que debe ser una evolución del talento. Porque su bola de fuego era roja en el examen. Así que ahora ha aumentado el rango del hechizo usando el talento avanzado del todopoderoso. El único inconveniente de los luchadores sin clase es que sus habilidades llegan a su límite y no pueden compararse con los luchadores de clase. Pero este tipo no parece tener un límite. Lo que significa que va a ser mucho más fuerte. Al darse cuenta de todo esto. Los adiestradores se abalanzan inmediatamente sobre Chen e intentan atraerlo a su Academia. Pero Oh Hua, por supuesto, sigue humillando a Chen. Diciendo que no tiene futuro. Porque sólo puede aumentar su talento una vez. Y los demás mentores dicen que, por su culpa, la Academia In ha quedado desprestigiada y su alumno sigue tirado en el suelo. Y justo después de que Hua se diera cuenta de que le habían defraudado, se ofendió e inmediatamente se marchó. Todos le dicen a Chen que se olvide de estos perdedores y empiezan a ofrecerle nuevas condiciones de ingreso de nuevo. Pero la misma chica que lo defendió primero dice que ya que es un graduado de la provincia de Jiangnan, ¿por qué no se une a la Academia Jiangnan? Ella promete darle libros con todas las habilidades básicas de las clases a aprender. Habilidades no limitadas sólo a su país. Por ejemplo, el país de Fusa tiene clases Ninja y Ameji y Samurai, mientras que el oeste tiene brujas y hechiceros y vampiros. Unirse a ellos le proporcionará todo si lo intenta. Y sus laboratorios alquímicos y forjas le equiparán con el mejor equipo, como armas polimórficas. No hay forma de que los otros curadores cubran semejante carta. Ella fue literalmente guabanco ofreciéndole lo mejor para un guerrero sin clase. Bueno, por supuesto, la elección es obvia. Él elige la Academia Jiangnan. Y avanzamos un poco. El héroe ya está en el parque para probar una nueva habilidad. El rayo divino. Con ella puede moverse increíblemente rápido. Es una habilidad muy útil, que supera todas las demás habilidades de movimiento en varios niveles. Por supuesto, y lo agota significativamente. Probando nuevas habilidades interrumpe la notificación inesperada en su teléfono. Recibió 2 millones de la escuela y de la Academia San Nan tanto como 5 millones. Y lo más probable es que otros premios también han llegado. Así que es hora de ir a casa. Los hombres de la Academia ya estaban esperando fuera de la casa de Chen. Habían traído uno de los artículos de armas polimórficas como habían prometido. Y después de abrir la caja, Jun Chen vio una hermosa lanza de la más alta calidad. Es un destructor demoníaco que puede cambiar entre lanza, espada y bastón. Esta arma equivale a tres armas de rango oro. Ahora no necesitará llevar encima un montón de equipo. Pero los hombres dicen que esta baratija ha estado mucho tiempo en la academia esperando a su dueño. Bueno, y aquí para el hombre especialmente inteligente comienza a explicar las clases de armas y sus encantamientos. En resumen, hay el rango de hierro negro y bronce, oro y platino, diamante y leyenda y así sucesivamente. Y pueden ser encantados mediante la adición de una estrella adicional de calidad. Sin embargo, si uno falló en encantar, el arma podría ser destruido, por lo que Chen necesario tener cuidado con él. Y también trajeron algo más importante que las armas. Estos son libros con habilidades básicas de clase rara. Todo lo demás estaría disponible para los miembros de la biblioteca. Pero ya estaba empezando a babear bien de eso también. Y los regalos no acaban aquí. De la ciudad de Don Jun le regalan una villa. Es una casa enorme y hermosa, que ahora está a completa disposición de Chen y su hermana. Su anterior vivienda era del tamaño de un cuarto de baño en esta casa. Su hermana se ofrece a echar un vistazo. Pero Chen pregunta qué sentido tiene echar un vistazo en su propia casa. Él está más interesado en las nuevas habilidades que puede aprender de los libros occidentales. Hace 70 años, salió el juego posesión divina. Entraron más de 100 millones de personas. Naturalmente, más gente eligió razas no humanas, como orcos o elfos. Más tarde, cuando el juego se fusionó con la realidad, diferentes razas tuvieron hijos con humanos corrientes, creando líneas de sangre nuevas y únicas. Cabe destacar que el mundo ha integrado no solo el sistema y los objetos, sino también nips, monstruos, un gran mapa y mucho más. Dando como resultado un mundo 10.000 veces más grande que el pasado. Para los estándares del nuevo mundo la ciudad de Don Jun es muy pequeña. Es difícil conocer a otras razas. Y solo trasladándose a una gran ciudad como San Nanchen será capaz de aprender este mundo. El resto del día el héroe lo pasó estudiando. Insaciablemente absorbió nuevos conocimientos y durante un mes dominó no solo las clases raras, sino también su nueva arma destructor demoníaco. Pero el resto del mes lo pasó con su hermana. Ni fue a lugares que antes no podía visitar por su pobreza. Mientras se acercaba el inicio del curso escolar, su hermana lloraba y lloraba por su separación. Jun Chen le dijo que si necesitaba algo que le llamara, que no podía negarse nada, porque ahora eran ricos. Después de despedirse de su hermana, su siguiente destino era la Academia San Nan. Al llegar al lugar, ante él se abría una hermosa vista y un gran número de personas. Y no solo con esto aún no se había encontrado. Esta belleza y diversidad digna de la séptima academia del país. Pero los pensamientos de Chen fueron interrumpidos por la elfa encargada de inscribir a los alumnos. Le pidió su currículum y él se lo dio sin dudarlo. Pero en cuanto la encargada del registro leyó en voz alta que era Jun Chen, todos los ojos se precipitaron inmediatamente hacia él. Y de hecho lo que realmente no le gusta una gran cantidad de atención. Ni siquiera entiende cómo se encontró en una situación así. Él dice que no es de extrañar. Porque él tomó el primer lugar entre las provincias. Y por lo tanto se convirtió en el primer estudiante en la Academia. Además, es el único alumno sin clase que ha llegado tan alto. Y por eso tiene muchos privilegios. Por ejemplo, tiene muchos más créditos que los demás. El dinero no puede comprar nada en la Academia. Pero los créditos pueden comprar cualquier cosa. Pero en cuanto a los otros privilegios, los conocerá un poco más tarde. Así que mientras acompaña al primer alumno a su destino, la elfa pregunta si Jun Chen ha elegido cátedra. Hay cinco departamentos en la Academia San Nan. Son el de apoyo militar, el elemental, el de armas y el táctico. El militar se centra en luchar y matar. El elemental es la mejor opción para un mago. El táctico habla por sí mismo. El de armas se centra en las armas más que en las habilidades. Pero el de apoyo se especializa en encantamientos y alquimia, herrería y curación. Sin dudarlo, Chen responde que los departamentos táctico y de apoyo no son adecuados para él. Pero que los otros tres encajarán perfectamente con su estilo de lucha. Y mientras hablaban, ya han llegado al lugar donde vivirá durante todo su entrenamiento. Chen está muy contento con este regalo. Ni siquiera puede creer que vaya a vivir aquí solo. Hay tres plantas. Equipamiento inmobiliario de primera calidad. Un campo de entrenamiento. Una cinta de correr. Y un almacén para los recursos. Por supuesto, una mansión unipersonal es un privilegio para los 50 discípulos de mayor rango. En cuanto a los discípulos de menor rango, viven 5 o 6 personas en una habitación. Aunque es una distinción muy cruel entre los discípulos. Pero guste o no es así. Debido a esto, todos los discípulos están muy celosos de Jun Chen. Así que intentarán quitarle el puesto. Dentro de una semana habrá una competición de novatos. Todos los que entraron en la academia son genios de la provincia. Incluso entre ellos hay segundo y tercer puesto. A los que Clash les quitó el primer puesto a la fuerza. Tiene que ser lo más cuidadoso posible. Y aquí el sistema vuelve a dar la tarea de no perder el primer lugar. En caso de fracaso no habrá castigo. Pero sí tiene éxito. Recibirá una nueva habilidad de clase S y una poción de suerte. Con tal motivación Chen no teme a sus oponentes. Que solo se arriesguen a quitarle el puesto. Al día siguiente se anunció la reunión de los recién llegados. Y por supuesto Jun Chen se situó en las primeras filas. Y los estudiantes más atrasados solo podían hablar de él a sus espaldas. Y envidiar que vive en una mansión en la cima. Naturalmente hay quienes piensan que Chen no merece el campeonato. Ellos también tomaron el primer lugar en su provincia. ¿Por qué deberían estar detrás de un sin clase? Pero son silenciados por Saint Tyran. El campeón de Dutch So. Clase caballero de sangre. Y dice que si no les gusta algo. Pueden desafiar al primer discípulo en la arena. Y si no tienen el valor de hacerlo. Entonces que se callen. Je King Lin el campeón provincial de Dong Ling. Clase taoísta. Apoya a Tyran y dice que no es bueno discutir sobre la gente a sus espaldas. Y también Su Eong Fang. Segundo de la provincia de San Nan. Kwe Smego Destructor. Se une a su conversación y dice que Chen le robó su asiento. Así que en cuanto acabe la reunión lo arrastrará. Je An Fu. Decano del departamento militar. Señala que debido a Jung Chen. El lugar se está volviendo demasiado ruidoso. Todo el mundo está preocupado por su clasificación. Muchos estudiantes no están de acuerdo con la decisión de clasificarlo en primer lugar. Pero cada uno de los decanos ha visto las imágenes de su batalla y definitivamente merece ser clasificado en primer lugar. Xia King Chen. El decano del departamento de armas. Entra en la conversación y dice que sus habilidades de lucha son de primera categoría. Y tiene un sentido innato de lucha y talento para varias armas. Por lo que definitivamente va a hacer su elección. Se dice que por lo general no habla con nadie. Pero aquí está mostrando tanto interés en su estudiante. Pero no es de extrañar que él es realmente muy talentoso. Je An Fu dice que Jung Chen no solo es interesante para los alumnos. Sino que todos los profesores también lo quieren. Y si es así. Deberían acelerar. Golpea el suelo con su bastón y se pone delante de los alumnos en un instante. Según la dirección de la academia. El departamento militar es el más fuerte de los cinco. Y este anciano es su jefe. Je An Fu dice que sabe del descontento de los estudiantes por el primer lugar. Por lo que se decidió realizar la competencia hoy. Ahora pueden descansar. Pero a las dos espera a todos en la plaza. Y por supuesto. Debido a tal noticia. Todos los estudiantes descontentos se entusiasmaron de inmediato. Como si tuvieran la oportunidad de superar al hombre que ya había demostrado en los exámenes que era más fuerte que todos los presentes. Sin embargo. Después de un rato todos se reunieron en la plaza de nuevo. Delante de los estudiantes hay tres puertas. Una de ellas es de plata. Muchos estudiantes incluso han oído hablar de ellos por primera vez. Por no hablar de verlos en persona. Todos comienzan a regodearse. Anticipando que Yun Chen fallará. Pero el héroe se da cuenta que todos están listos para destrozarlo. Bueno entonces es hora de mirar a estos genios de la provincia. Uno de los profesores explica las reglas. Absolutamente todo está permitido a la hora de pasar la prueba. Lo principal es no beber verde hasta morir. Y además de los resultados dependen directamente sus condiciones de vida y el número de créditos. Así que deben tomárselo en serio. Y después de estas palabras. La puerta comenzó a abrirse. Lo que significa que la prueba ya ha comenzado. Los estudiantes pueden ir a la mazmorra. Y por supuesto Yun Chen decide entrar primero. El nombre de la mazmorra es Trollslar. La dificultad es una pesadilla. El número de personas necesarias para pasar de uno a cinco. Notas en la noche. El espíritu de lucha de los trolls aumenta. Por lo tanto. Debe darse prisa. Wachen inmediatamente se lanza al ataque. Se nos muestra un mecánico que dispara a todos en la apariencia de un exoesqueleto. Jehan Fu observa que este año la calidad de la selección es muy alta. Incluso el mecánico que ocupa el puesto 653 pasa a la pesadilla con gran facilidad. Pero además de Yun Chen. El que más llamó la atención de los profesores fue el sacerdote de primer año que obtuvo el puesto 213. Después de todo. A pesar de su clase fue solo. Y este estudiante está tirado en el suelo y comiendo bichos. Porque cuanto más coma, más daño tendrá. Todos los profesores y decanos estaban conmocionados por lo que veían. ¿Cómo ha llegado hasta aquí y qué lugar ocupa? Si a Qin Chen ordenó mostrar a Yun Chen inmediatamente. Y tan pronto como la cámara cambió, todo el mundo ya no estaba de humor para bromas. Vieron el campo sembrado de una montaña de cadáveres. En ella los habían matado a todos y fueron a la segunda sala. Incluso los discípulos más rápidos siguen luchando. Algunos maestros no entienden cómo esto es posible. Y el decano del departamento elemental Ian Uxuan dice que simplemente no están mirando lo suficientemente cerca. Sus métodos son bastante simples. Los cuerpos de los trolls se quemaron y los árboles perdieron todas sus hojas. Probablemente utilizó el ojo de la tormenta y atrajo a todos los enemigos hacia un punto y luego utilizó la bola de fuego. Suena fácil en palabras, pero en realidad es difícil lograr algo así sin ser un mago artificial. Este chico sería perfecto para el departamento elemental. Jehan Fu interrumpe al mago y dice que sigue siendo el estudiante más fuerte en términos de poder de combate. Pero la segunda sala no solo pone a prueba el rendimiento en combate. Y al entrar en la segunda sala, los pies de Chen comenzaron a atascarse. No hay duda de que es un pantano. Él empuja su bastón directamente en el lodo viscoso y utiliza una bola de fuego que lo lanza hacia atrás. El pantano es un terreno muy difícil con poca iluminación. Parece que necesitará una buena percepción. Será todo un reto, pero Chen ya tiene un plan de acción. Jun Chen utiliza una habilidad de druida, afinidad natural, con la que mejora su percepción. La fuerza de la habilidad depende del número de plantas cercanas. Normalmente, la afinidad natural es solo una habilidad básica que no es tan fuerte, pero la habilidad de Chen es de rango B+. Eso significa que puede resonar con las plantas y comunicarse con ellas. No importa si es un árbol, musgo o enredaderas. Todos ellos pueden convertirse en los ojos y oídos del héroe. Debido a esto, rápidamente encontró el camino a la sala 3 e instantáneamente corrió hacia ella, atravesando muchos árboles. Chen utiliza una liana para aferrarse a los árboles. Tiene que contonearse para no pisar el pantano o se quedará atascado. Tan pronto como encuentra tierra firme para pararse, es descubierto por un troll, que inmediatamente intenta matar a Chen, saltando sobre él por detrás. Pero el sin clase ni siquiera se da la vuelta, y convierte su arma polimórfica en un bastón, apuntando directamente a la cara de su oponente y lanzando al troll una bola de fuego. Nadie parece haberse dado cuenta de que absolutamente todas las plantas son sus ojos y sus oídos. Chen sabía de la emboscada troll desde el principio. Clavó su bastón en el suelo y usó la habilidad de crecimiento, causando que las plantas retuvieran a todos los oponentes. La habilidad de crecimiento también sufría cambios a medida que aumentaba su rango, además de contener a los enemigos. Las plantas tenían un efecto parásito. Una vez dentro del cuerpo, se alimentarían de él hasta dejar seca a su víctima. El personal docente no creía del todo que las habilidades del tipo pudieran evolucionar, pero tras verlas en acción, todas las dudas se disiparon de inmediato. El jefe del departamento militar señala que Chen superó perfectamente la prueba, ya que para el guerrero no solo es importante la fuerza, sino también la percepción. Y debido a la falta de información puede caer en una emboscada o simplemente perderse y morir de hambre. En general, hay muchas habilidades de percepción. Por ejemplo, la percepción de la oscuridad del sacerdote oscuro, ecolocalizador, mecánica o mago oleada mágica. Pero Yun Chen eligió la habilidad más adecuada para esta área. Es claramente muy inteligente. Hay otras soluciones a este problema. Por ejemplo, el mago de destrucción simplemente volará todo a su alrededor, mientras que el caballero de sangre tomará y se precipitará a la batalla, confiando en su excelente defensa. Mientras tanto, Chen estaba casi fuera de la zona pantanosa. Sería mucho más fácil desde aquí. La disposición de la sala es como el laberinto de un minotauro. Sin una buena percepción estaría perdido, pero por suerte las plantas están de su lado. Y entonces tropieza con un troll gigante durmiendo en el puesto de guardia de la puerta a la siguiente sala. Es un líder troll de batalla de nivel 15. La dificultad es plata nivel 3. Las habilidades son tirón de furia y grito de batalla. Un guardia muy responsable por fin se despierta de tanto calor. Se da cuenta de la razón del calor. Hay una enorme bola de fuego justo a su lado, que le golpea justo en la cara, y lo hace caer de pie. Así que acaba en la habitación 3 justo delante de su jefe. Inmediatamente empieza a poner excusas y a rogar al jefe que no le mate. Parece que el ataque de la bola de fuego no le hizo mucho daño. El jefe dice que esta vez perdona al guardia malo y en agradecimiento el grandullón promete machacar al tipo. Pero es interrumpido por una voz irritada que le pregunta a quién va a aplastar. El tipo se le acerca lentamente por detrás. Y si el gnomo quiere expiar su error, Chen le ayudará encantado. Pagará su negligencia con sangre y con estas palabras con un solo golpe de su espada. El héroe mató fácilmente al guardián. Esto hace que el jefe se enfade increíblemente, como se atreve a matar al perro guardián del jefe justo delante de sus ojos. El jefe tiene nivel 17 y nivel 2 rango oro, y su séquito no está muy lejos detrás de él. Son luchadores inimaginablemente poderosos. Está claro que Chen no va a pasar mal, así que utiliza la habilidad de evaluación. Y con la ayuda de la cual piensa en un plan y con las palabras de que preparará un festín para los trolls, Chen golpea su bastón contra el suelo, pero solo el jefe de inmediato se abalanza sobre Chen, y reacciona de manera muy extraña. El héroe realmente se asustó, pero con las palabras de que es demasiado tarde para pedir clemencia. El jefe aplasta al tipo con un golpe de su martillo, pero algo está mal. El hombre usó un clon, y de hecho el jefe mató al doble es una técnica inútil. No importa cuántos no usó clones, Trow matará a todos a uno. Como de repente de la nada una bola de fuego aparece volando hacia la multitud de payasos, y los hace estallar justo detrás del Jif Troll. El jefe se ha hartado de uno de sus secuaces. Es diestro no solo en magia oscura sino también en magia de fuego. Una vez acaben con los clones promete ascenderlo a capitán, pero ahora no está a la altura. El líder entra en un frenesí sangriento y comienza una verdadera picadora de carne, y su compañero mago le sigue el ritmo. Solo queda uno y parece que no es un clon, es un troll reel. Está listo para acabar con el bastardo. De repente la cara del hombre toma una forma extraña y mirando de cerca, el jefe ve como su enemigo se convierte en un troll, que le suplica clemencia, pero sus súplicas no están destinadas a hacerse realidad. Una bola de fuego escarlata lo mata delante de los ojos del jefe, y el mismo mago troll que estaba ayudando al jefe se transforma en troll. Alaba al jefazo por haber descubierto su truco, pero no ha salvado a sus camaradas y el jefe ha hecho todo el trabajo por el héroe. Finalmente, el jefe vio los cadáveres de todos sus subordinados, a los que él mismo había matado, y en este momento, el personal del maestro está observando todo esto, que también no entiende lo que pasó allí en general. El jefe de la tres sala acaba de empezar a matar a todos a su alrededor, excepto Yun Chen, y solo el jefe del departamento de magia, se dio cuenta de que utilizó la habilidad Don Medzi, confusión del alma. Clása Mon Meji está diseñada para nublar la mente del objetivo con alucinaciones artificiales. La habitual confusión del alma no sería suficiente para el jefe. Todo esto se debe al talento de Yun Chen con el que potencia sus habilidades. Este joven vuelve a sorprender a los ancianos. Mató deliberadamente al líder de los guerreros trolls delante del jefe para causarle una oleada de emociones. Esto le perdonó enormemente el acceso a su mente. Es increíble cómo calcula sus acciones varios pasos por delante. Te hace admirarlo, pero su truco no volverá a funcionar. ¿Así que qué va a hacer ahora? La batalla comienza. El troll está increíblemente cabreado y está a punto de matar al insolente, pero inmediatamente pisa una mina, e instantáneamente explota. El monstruo dice que el hombre lucha demasiado mezquinamente, pero Chen solo se ríe de estos gritos y mientras el troll se divertía con sus subordinados. Se estaba preparando, por si el líder realmente cree que puede atraparlo. Y el héroe inmediatamente aplica un rayo, habilidad de hechicero, pincho de hueso, habilidad de mago, desprendimiento de rocas y habilidad de mecánico, artefacto explosivo. Y después de tal cantidad de daño de un troll bastante golpeado todavía continuó en pie, e incluso se las arregló para acercarse a Chen, como era de esperar de un hombre tan fuerte. Excepto que solo llegó a su clon, y el verdadero Chen está de pie justo detrás de él. Utiliza la habilidad del caballero, disección aérea, con la que inflige decenas de cortes a su enemigo. Con esta muerte Yun Chen termina las pruebas de la guarida del troll, en dificultad pesadilla, y el tiempo de finalización es de solo 11 minutos y 43 segundos. Se le recuerda que recoja la recompensa si es posible. Los profesores todavía están en SOC con él. Esto es realmente un estudiante increíble, y las habilidades con trampas son muy difíciles de aplicar en combate real. Es por eso que son muy poco utilizados. Yun Chen utiliza todas las habilidades más desagradables al máximo. El resto de chicos siguen en la sala del jefe y están terminando de enderezar el cambio. Por supuesto en la fase 1 el sin clase Chen sigue siendo el líder. King Chen se pone chula y dice que ahora su departamento por fin tiene un alumno tan capaz. Pero el decano del departamento militar dice que nunca le dará al joven. E inmediatamente se miran a los ojos. Y los otros profesores se sorprenden de que esta pareja empezara a compartir a Yun Chen incluso antes de que saliera del calabozo. En este momento, Chen está de pie junto al cadáver ensangrentado del jefe. Teniendo en cuenta la dificultad y el tiempo empleado en la prueba, recibe una calificación de 3 S, un nuevo récord, como recompensa por tan buen resultado. Chen recibe 21,350 puntos de experiencia y 25 puntos de habilidad y atributo, así como un hacha de la Tormenta Dorada de nivel 2 y el título Troll que aumenta el daño a las patrullas en un 35%. Su nivel ha subido 3 puntos de golpe, una recompensa insuperable. Pero eso no es todo. Una vez más se le da a elegir entre 3 talentos, doble hechizo, que crea automáticamente un segundo hechizo, después del primero. Aura de poder, que otorga velocidad de ataque y daño adicional y locura de batalla, con el que cada ataque posterior al mismo enemigo aumentará la velocidad de ataque en un 4%. Los talentos vuelven a ser bastante buenos, pero la elección es tan obvia como siempre. El hechizo doble será el más útil, así que Chen lo elige, y un rayo de luz vuela de nuevo hacia su frente, otorgándole el talento. Habiendo recibido una recompensa tan elegante, es hora de regresar. De repente, algo se forma delante de Chen. Se convierte en otro portal. ¿Pero por qué está aquí? ¿Chen ha despejado toda la mazmorra? ¿O quizás es un nivel oculto del que Chen ha oído hablar pero que se encuentra por primera vez? Dicen que allí pueden acechar monstruos increíblemente peligrosos con poderes inusuales. Pero la recompensa por matarlos será adecuada, ya que no forma parte del examen. No afectará a la nota ni al expediente. Por lo tanto, Chen no duda en adentrarse en lo desconocido. Se nos muestra la puerta del examen, de la que uno de los estudiantes saltó. Cree que ha pasado la mazmorra el primero. Este listillo inmediatamente empieza a reír a pleno pulmón, diciendo que es mucho mejor que Yun Chen, y que por fin lo ha demostrado. Se fija en otra persona y le felicita por haber quedado segundo. Pero este chico no está molesto por no haber podido quedar primero, sino porque su oponente no es Yun Chen. El resto de los chicos también empiezan a terminar y se alegran de que Chen ni siquiera esté entre los 10 primeros. Parece que realmente hizo trampas en el examen final. Una chica se da cuenta de que la mazmorra de Chen es muy diferente a su versión. Todos empiezan a mirar la pantalla de Chen en detalle. Y el listillo engreído se da cuenta de que el sin clase hace tiempo que superó su examen y llegó al nivel secreto. Por supuesto, los frikis envidiosos empiezan a gritar de nuevo que Chen hizo trampas de alguna manera y no pueden admitir que son débiles comparados con él. Y entonces son interrumpidos por el decano del departamento militar, que les dice que se callen y esperen sus resultados. Entonces apagan la emisión de Chen, lo que enfurece aún más a la gente. Los viejos ni siquiera pensaban que los sin clase pudieran activar el nivel oculto y lo que va a pasar ahora. El resto de los estudiantes mejor que no lo vean. Chen se encontró en una habitación extraña, una pequeña habitación en la que se encuentra un espantapájaros. ¿Es realmente su oponente? Monstruo, hombre de paja maldito, nivel 1. Habilidades, oculto. Notas, nadie sabe dónde aparecerá este espantapájaros, pero su llegada no augura nada bueno. Chen utiliza inmediatamente la evaluación. Es realmente de nivel 1. Esto podría ser una trampa, así que tendrá que tener cuidado. Y en este momento el espantapájaros comienza a moverse. Chen inmediatamente se pone en posición de protección y prepara un elemental de agua para probar de lo que es capaz este monstruo. Pero este espantapájaro salta instantáneamente fuera del camino, y está justo enfrente de la cara del héroe. Es increíblemente rápido, pero el rayo divino es mucho más rápido. El monstruo ni siquiera se dio cuenta porque su enemigo fue vaporizado en una fracción de segundo. Y Chen dice que estuvo muy cerca y casi lo atrapan, pero rápidamente se da cuenta de que algo va mal. El espantapájaros tiene el pelo de Chen. No quería atacar. Solo intentaba coger un mechón de su pelo. Y entonces el muñeco empieza a desprender una extraña energía maligna. Chen decide arriesgarse y sin importar sus habilidades, tiene que lidiar con él lo más rápido posible. Y usando la habilidad striker, puño de fuego Chen golpea al espantapájaros obstinadamente en la cara. Esto causa una explosión increíblemente poderosa, de la cual algo salió volando a gran velocidad y se estrello contra la pared. Fue Chen. Pero como es posible, le hirió su propio puñetazo y este engendro se hizo pasar por héroe y no esquivó. Ahora parece claro. El hombre de paja va hacia la pared y golpea el hormigón con todas sus fuerzas. Y en ese momento la cabeza de Chen se estrella tan fuerte que la sangre empieza a brotar. Todo el daño hecho al espantapájaros volverá al héroe. Chen se lanza inmediatamente hacia él para frenar al espantapájaros, pero no puede atacarlo. ¿Qué puede hacer? Pero sigue sin poder hacer nada y el espantapájaros patea la pared y Chen cae al suelo. Por primera vez en mucho tiempo siente dolor. Entonces intenta utilizar la liana, pero ni siquiera esto se ve coronado por el éxito, porque el espantapájaros interrumpe su ataque golpeando su puño contra la pared. El agudo dolor perturba la concentración del héroe, pero solo Chen no tiene miedo. Está emocionado por tal oponente e incluso agradecido a él. Si no fuera por él, Chen empezaría a pensar que ya se ha convertido en el más fuerte del mundo y dejaría de crecer. Los maestros que observan a Jun Chen están muy emocionados. Por fin este chico se ha topado con un oponente formidable, y King Chen está completamente segura de que podrá con el hombre de paja. El anciano le pregunta por qué piensa así sabe ella más que él, pero su conjetura se basa en la mirada confiada y tranquila de Chen. Porque él no puede estar tan tranquilo sin tener estrategias para ganar. Mientras tanto, Chen ya se dio cuenta de que el espantapájaros todo este tiempo lo engañó. Inicialmente pensó que el hombre de paja conectó su vida con la suya, pero en realidad el daño recibido por el espantapájaros fue transferido a Chen, y las heridas que acaba de imitar. Y como ese es el caso, el héroe puede curarse sin temor a que el cuerpo del espantapájaros se restaure. Solo es un monstruo de nivel 1 y no tiene tanta salud como un guerrero sin clase de nivel 16. Las habilidades curativas del espantapájaros no fueron usadas, aunque Chen las tiene, así que definitivamente no puede copiar habilidades. Y en ese momento el tipo rompe la pared de un codazo. Si el monstruo hubiera copiado sus atributos, estaría destruyendo paredes con sus golpes y no haciéndose ningún daño. De repente el espantapájaros empieza a gritar de dolor. Tiene el brazo roto, lo que significa que las condiciones de esta habilidad son iguales para ambos lados. El daño que recibe Chen exactamente igual se transfiere al monstruo y al darse cuenta este héroe enciende su mano. Es muy curioso y si se ataca a sí mismo, ¿cuánto daño resistirá el monstruo? El hombre de paja se incendió en cuestión de segundos, y se convirtió en cenizas. No sería capaz de soportar ni el 1% del daño que Chen podría infligirse a sí mismo sin hacerse daño. Si los atributos del monstruo fueran iguales a los de un héroe, definitivamente no diría hola. En los restos del espantapájaros esperaba una recompensa. Un muñeco vudú objeto maldito. Categoría. Reglas. Cantidades. Usos. 1. Envolviendo el pelo del objetivo alrededor del objeto todo el daño que reciba el usuario será transferido al objetivo. En las manos adecuadas este objeto será increíblemente útil. Mientras tanto en las puertas de la mazmorra 2.000 estudiantes esperan por uno, y están muy descontentos por ello. Y finalmente el último estudiante termina su prueba, y los estudiantes descontentos inmediatamente corren a expresar sus quejas. Pero fueron interrumpidos por una voz amenazante que ordenó a todos ponerse en fila. Y mientras Chen corría hacia la fila, pensó en el hecho de que había obtenido el primer lugar. Pero la tarea del sistema todavía está colgada, lo que significa que la competición de principiantes aún no ha terminado. En este momento, un anciano salió a los estudiantes. Dijo que algunos estudiantes no merecían su lugar, porque habían aprendido la información sobre las mazmorras de antemano y se prepararon. Y el que había hecho trampas era el mismo que había estado acusando a Yun Chen de hacer trampas todo el tiempo. Debido a esto, el jefe del departamento militar está increíblemente furioso. Golpea el suelo con su bastón y unas arenas de piedra crecen del suelo. Ahora habrá una lucha uno contra uno entre todos los estudiantes para averiguar quién es el más fuerte. Naturalmente muchos de los estudiantes están cabreados. El anciano grita las reglas. Debes retar a cualquiera a un duelo y derrotarle. Entonces te llevarás todos sus créditos y un puesto en la lista. No puedes rechazar el reto. Esto anima a todos los que no están satisfechos con su estatus. Y en un momento todo el mundo se apresuró inmediatamente a desafiar a los oponentes de su propia fuerza. Excepto Yun Chen. Él ya es el más fuerte. No necesita quitarle el puesto a nadie. Pero ahora al menos está claro porque el sistema aún no ha completado la tarea. Y en este momento dos hombres valientes corren a la arena a Chen. Desafían al mejor discípulo de pie en el primer lugar para luchar. Pero aquí Chen dice que luchar contra ellos uno a uno será demasiado largo y aburrido. Así que les ordena atacar en parejas. Por supuesto, esto hiere su orgullo y los enoja. Pero cuando ganan, acuerdan dividir los créditos de Chen. Pero, para su desgracia, son demasiado lentos. Sin clase aplica la habilidad de luchador, golpe penetrante. Y de un potente ataque forma una enorme nube de polvo que llena la arena. El maestro apenas tuvo tiempo de activar el escudo, que apenas resistió el ataque del héroe. Si él no tenía tiempo para hacerlo, los estudiantes de pie por debajo también sería golpeado. Y se preguntan si el golpe penetrante es definitivamente una habilidad básica. La nube de polvo empieza a dispersarse. Y se dan cuenta de que los dos descarados que desafiaron a Yun Chen ya están inconscientes. Y él sin clase quiere acabar con ellos. Pero el maestro dice que Chen ya ha ganado y que debe parar. Se da cuenta de que este tipo es increíblemente fuerte. No puede dejar morir a nadie. Pero será capaz de detenerlo si Chen se descontrola. Yun Chen en este momento se paró en el borde de la arena y miró a todos. Preguntando quién más quiere pelear con él. Excepto que casi toda la multitud estaba temblando de miedo. El golpe penetrante infligía una pequeña cantidad de daño y aturdía al oponente durante un breve periodo de tiempo. Pero su propiedad oculta era un aumento de habilidad que dependía de los atributos del usuario. Si Chen era capaz de aturdir a dos luchadores a la vez. Y durante tanto tiempo, ¿qué gran cantidad de atributos tenía? Incluso el tramposo que odiaba a Yun Chen por envidia se dio cuenta de lo fuerte que era el tipo sin clase. Mientras que el resto de los débiles no estaban seguros de si era un humano o un monstruo en absoluto. Pero sus inseguras conversaciones son interrumpidas por una voz severa que dice que luchemos contra él. Este es Saint Tyran, el tercer campeón de la provincia de Dasou. También posee la legendaria clase oculta, caballero de sangre y finalmente la multitud verá una lucha espectacular. Pero eso no es todo. Una misteriosa chica elfa también está desafiando al miembro y algunos de los estudiantes ya saben quién es. La espadachina Nicole, clasificada en primer lugar en su provincia de Xiangye y entre toda la academia en quinto lugar. Ella es de la línea de sangre de la luna de plata. Ellos naturalmente tienen más atributos que otros elfos. Se rumorea que su rango es clasificado de clase S. Saint Tyran inmediatamente comienza a enloquecer y dice que él la desafió primero. Pero aquí a Chen no le importa en absoluto. Dice que los dos pueden atacar juntos y el maestro les incita y les dice que se decidan pronto. Entonces el caballero de sangre salta a la arena. Va a vencer a Chen el solo. El anciano anticipa una gran batalla. Un estudiante con una clase legendaria contra un estudiante sin clase. La batalla comienza. Y Saint Tyran se abalanza sobre Chen con un golpe sangriento. Y su ataque alcanza su objetivo. Causando una explosión. De ese impacto. Incluso la barrera de energía sobre la arena se agrietó. Pero lo más sorprendente es que Yun Chen ni siquiera se movió. Esquivó fácilmente un ataque tan poderoso y mantuvo la calma. Entonces Tyran usa hace otra embestida. Su escudo de hombro hacia abajo. Su brazo sosteniendo la lanza en posición horizontal y su peso distribuido hacia abajo. Incluso la distancia entre cada paso es precisa. Todo para reducir el rango de movimiento de su oponente. Estas técnicas firmes son exactamente como en el libro de texto. Perfectamente perfeccionadas. Chen comienza a preparar un contraataque y dice que Tyran es como una máquina que actúa según las instrucciones. Y en ese momento dos poderosas bolas de fuego vuelan hacia el caballero de sangre. Pero incluso tal ataque de rango B no puede romper su defensa. Con una pregunta. ¿Realmente va a luchar con este caparazón de tortuga Chen aplica lianas? Tyrant aún se siente confiado y aunque está atado. La magia no puede romper su perfecta defensa. Excepto que este no es el final. El sin clase ordena que las enredaderas crezcan. Las plantas empiezan a meterse bajo la armadura de Tyran y a succionarle la fuerza vital. Y él es muy consciente de ello. Así que usa llamas de sangre. Pero Chen no dejará que sus enredaderas se quemen. Actúa proactivamente y usa una cortina de agua. Que inunda al caballero de sangre como una cascada. Los débiles que observan esto no pueden creer que sea una simple habilidad de cortina de agua. Más bien parece un chorro de agua. Y Chen ya está corriendo hacia su oponente usando la habilidad jab. No solo las llamas se disipan. Pero las plantas del agua comenzó a chupar el poder más rápido y se encogen más. No quería usarlo. Pero al parecer no había salida. El movimiento de la sangre le permite liberarse de las plantas. Y ponerse justo detrás de la espalda de Chen. Estaba listo para noquear a su oponente. Pero Chen no fue tan fácil. Y logró reaccionar reflejando a su lancero con su lanza polimorfa. Los caballeros de sangre son famosos por sus atributos y defensa. Y por esas métricas el sin clase no es inferior a él. Tal vez incluso superior. Tirán no puede creerlo y lanza todas sus fuerzas por la victoria. Por desesperación hace una carrera sangrienta. Excepto que ahora es el turno de Chen. Pisa al lancero del caballero de sangre. Y lo golpea en la cara con todas sus fuerzas. Del cual Tirán sale volando 10 metros. Pero sorprendentemente sigue consciente y grita que ha sido suerte y que la segunda vez no podrá hacerlo. Pero en ese momento le ponen un cuchillo en la garganta y ahí se acaba todo. Solo puede rendirse. Lo que hace. El maestro declara a Jun Chen vencedor y se lleva 2000 créditos Tirano. Los que hace un par de minutos aún pensaban que sin clase era un vulgar sinvergüenza. Ya se alegran y se convierten en sus fans. El anciano observa que Tirán usa perfeccionado sus habilidades hasta la perfección. Pero los libros de texto no dicen cómo luchar contra un guerrero sin clase. Y entonces irrumpe en la arena una mujer elfa. Diciendo que derrotó al caballero de sangre con agilidad. Pero que eso no funcionará con ella. Pero a Chen no le importa. Está listo para la batalla. Los recién adquiridos fans del dios Jun. Al que ellos mismos apodaron así. Ni siquiera saben si podrá con la elfa. Pero el resultado solo se podrá averiguar en la batalla. Claslys y Seudormun están uno frente al otro. Esperando la batalla. La elfa dice que Chen acaba de luchar y le ofrece un descanso. Ella no necesita una victoria sobre un oponente que está agotado. Pero a Chen eso no le importa. Responde que no necesita descanso. Ella es rápida. Pero lucha con una espada. El héroe tiene una gran ventaja en distancia gracias a su lanza. Pero no tuvo en cuenta que la elfa puede atacar a larga distancia. Gracias a la habilidad de la hoja de la espada luna de plata. La cual Chen esquiva con facilidad. Parece que el aura de la espada ha aumentado el rango de ataque. Será muy malo si es alcanzado por semejante corte. La elfa comienza a disparar a Chen con ataques a distancia. Esperando terminar la pelea rápidamente. Esta habilidad es tan devastadora que incluso rompe la barrera protectora sobre la arena. Y Chen esquiva fácilmente todas las embestidas. Pero eso no importa. No hay donde esconderse de los ataques de área en una arena como esta. Activa el brillo lunar plateado a máxima potencia y el aura de la espada se vuelve enorme. Chen se levanta inmediatamente de su asiento. Se da cuenta de que la mujer elfa desconfía de su velocidad. Se delató a sí misma cuando aumentó el radio de ataque. El tajo de luz lunar debería haber cortado al héroe por la mitad. Pero él aprovechó la resbaladiza embestida del francotirador y esquivó con su habitual facilidad. Solo se cortó un par de pelos de la cabeza. Pero es suficiente para que se ponga serio y saque las pistolas de baja graduación que compró antes de enrolarse. La mujer elfa consigue esquivar las balas. Pero no se da cuenta de si quiere atacarla con un arma tan mala o si solo intenta distraerla. Pero sus cavilaciones se interrumpen cuando Chen ya se ha acercado a la elfa. ¿De qué sirve su táctica? Porque una vez que el enemigo se acerca a ella, está muerta. Como ella pensaba el enemigo eligió el combate cuerpo a cuerpo esperando que ella no tuviera ningunas bajo la manga. Excepto que sí lo tenía. La elfa usa un pulso de rabia que lanza a Chen lejos de ella. Haciendo que la sin clase vuele por los aires. Y entonces ella saca su arco. En general es una técnica secreta y tienes que prepararte para ella. Pero mientras Chen esté en el aire tendrá mucho tiempo para prepararse. En vuelo no podrá esquivar. La elfa acabará con el dolor con una sola flecha. Salvo que Chen se desvaneció. Ya estaba detrás de la elfa y presentando la punta de su espada justo en su garganta. En el momento en que ella se distrajo con los disparos. Chen había creado a su doble y la estaba llevando de las narices todo el tiempo. Tenía muchas formas de derrotarla. Pero eligió la más fácil para demostrarle la poca experiencia en combate que tenía. Aunque de mala gana. La mujer elfa cae al suelo y admite su derrota. El maestro concede la victoria a Chen y le entrega 1500 créditos a la elfa. Ella se muestra llorosa por haber perdido por primera vez en su vida. Pero jura volver a ganar. Y los profesores comienzan de nuevo a clasificar a los recién llegados a su departamento. Y uno de ellos dice que habría que obligar a Chen a elegir una clase. Porque si no lo hace desperdiciará su indudable talento. Pero el viejo dice que el joven encontrará su propio camino. Y ellos, como profesores, están obligados a apoyarle en ello. Y Chen está harto de estas batallas individuales. Propone a todos los que quieran atacar a la vez y acabar de una vez con esta tontería. Unos cuantos engreídos se lanzan a la arena, cabreados por su arrogancia. Puede que sea selenio, pero desde luego no va a enfrentarse a todos a la vez. Pero Chen ni siquiera los escucha y simplemente usa un destello, cegando a todos los perdedores. Después de eso, bolas de fuego vuelan inmediatamente hacia ellos. Y los pisotean en el suelo con explosiones. Consigue acabar con los nervios de estos perdedores, que suplican su conversión y le piden que deje de luchar. Ahora, por fin, todo está más tranquilo. Hoy, por primera vez en la historia de todo el país, un aprendiz se enfrentó en solitario a todos los que le desafiaron y ganó. Altos parámetros de atributos. Una enorme cantidad de habilidades. Frialdad. Perfecta compatibilidad con las armas y refinadas técnicas de lucha. Una persona ordinaria necesitaría una de estas cualidades para subir a la cima. Pero Chen posee todas ellas a la vez. Cuando hay una brecha de poder entre las personas, empiezan a sentir ira y envidia. Pero cuando la brecha es tan enorme, estas emociones se borran y se sustituyen por miedo, admiración y deleite. Por fin todos se dan cuenta de que el éxito de Jung Chen no es una suerte fácil. Con tanta fuerza no ha podido evitar alzarse con el primer puesto. Y la multitud de nuevos fans empieza a corear Dios Chen. Y mientras anuncian la clasificación de los nuevos, Chen se preocupa por otra cosa. El sistema como recompensa por ocupar el primer lugar. Le da una habilidad clase S, poción de la suerte, que le da una suerte increíble durante 24 horas. Pero también la habilidad invencible, con la que puede obtener inmunidad al daño y al control durante 3 segundos. Chen incluso tiene la sensación de que el sistema se preocupa por él. Las recompensas han demostrado ser muy útiles, como siempre. Mientras tanto, todos prestan atención al hecho de que Sue Hong Fang, que antes ocupaba el segundo puesto, ahora está en el vigésimo sexto. Los estudiantes le vieron luchar contra Tirán, que no era nadie contra Chen. Pero aquí en la lucha con Hong Fang, Tirán parecía un dios de la guerra. Dándose cuenta de que este baboso era indigno de su puesto, todos se lanzaron inmediatamente a retarle y le relegaron al puesto 26. Mientras tanto, el anciano anuncia el final de la competición, les guste o no su clasificación. Ahora todo está en su sitio. El anciano recuerda a los estudiantes que elijan sus departamentos y todos aquellos que no quieran morir en interminables batallas no pueden elegir su departamento militar, porque con él se convertirán en los más fuertes si sobreviven. Pero la reina de hielo Xia Qing Cheng solo guarda silencio y no agita a nadie para que se una a ella, pero no lo necesita. Todos ya saben que no solo es la decana más joven, aún así de alguna manera logro derrotar al rey de los demonios. Tiene una enorme cola de estudiantes. Yun Cheng recuerda lo que leyó sobre ella, aunque solo tiene 27 años, pero ha pasado ocho de esos años en el campo de batalla. Actualmente es rango 3. Xia Qing Cheng se adelanta e invita personalmente al sin clase a su departamento de armas. Nunca había hablado con un estudiante hasta ahora, pero decidió pedirle que se uniera a ella. Pero el anciano interrumpe su oferta y dice que Xi Qing se une a él. Lo hará su aprendiz personal y también le dará tres libros de habilidades de rango A. El jefe del departamento elemental dice que eso es muy poco para semejante pepito. Xi Qing se une a él. Le enseñará lo que quiera y además le dará todos los recursos y conocimientos que necesite para desarrollar su potencial. La clase de mago es la más cara, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se necesita para que los recursos frustren. Y aquí se le ofrece una provisión completa. El viejo lian está muy bien preparado. Un segundo no puede superarlo. Después de todo, el departamento elemental tiene más dinero que todos los demás departamentos juntos. Ambas ofertas son muy tentadoras. Y además, estas sillas son un buen partido para Chen. La elección es muy difícil, pero de repente Chen y los ancianos se distraen por algo. Es Xi Qing Chen que ofrece la esencia del rey demonio que mató. Todos los estudiantes están conmocionados por esta oferta. Este artefacto es realmente invaluable. Su valor no se puede estimar en dinero, porque ningún tonto no vendería tal cosa. Pero Xi Chen lo usa para su propósito y absorbe la esencia. Su cuerpo se fortalecerá y recibirá atributos adicionales hasta el nivel 70. Y también hay una pequeña posibilidad de obtener el linaje del rey demonio. Esta chica es realmente cruel. El rey de la esencia no solo es deseado por los estudiantes, sino también por los profesores. Una oferta así no puede ser superada por dinero o recursos. La única razón por la que la Academia Casa Estudiantes es su rendimiento académico, porque cuanto más altos y más presupuesto se les asignará. Así que cada año hay una batalla por los estudiantes entre los departamentos. La excepción era Xi Qing Chen. Ella nunca intentó reclutar estudiantes. Y es muy extraña en general. Nadie sabe por qué dejó el campo de batalla y se convirtió en profesora. Y ahora ella ha ofrecido algo que Chen no puede rechazar. Así que la elección es obvia. Chen se une al departamento de armas. Y un poco más tarde el héroe se encuentra fuera del edificio de la armería. Con una mujer elfa que le pregunta por qué está aquí. Si el decano también le ha invitado. Y Chen responde fríamente que sí. Nicole está realmente estresada por esta frialdad de su parte. Como podría perder ante un hombre tan indiferente. Pero son interrumpidos por Kathy. La mano derecha del decano Xia Qing Chen. Ella dice que ahora son los alumnos personales del decano. Por lo que deben tratar de llevarse bien. Y ahora es el momento para ellos de ir a la tesorería. Con estas palabras. Ella teletransportó a los discípulos en lugar de su destino. Y una pila de esqueletos y monstruos y todo tipo de trofeos de batalla. Aparecieron frente a ellos. Si esto es realmente su tesoro. Entonces todos estos trofeos pertenecen a Din Xia. Hace que uno se pregunte. Ella debe ser la persona más fuerte que Chen ha visto. Incluso entre los que vio en la televisión. Y Xia Qing Chen termina de leer el libro. Y saluda a sus estudiantes. Se sienten honrados. Pero están aquí merecidamente. La decana Xia le dice a Kathy que como Nicole también es una elfa. Ella se encargará de su entrenamiento. Kathy la llevará a una poción secreta de la naturaleza y la ayudará a conseguir el aliento de la naturaleza. Y Kathy lo hace rápidamente. En cuanto a Yun Chen. Tendrá que absorber la esencia del rey demonio y hacerse más fuerte. Pero antes de hacerlo. Chen le pregunta cómo consiguió la esencia cuando Xia Qing Chen derrotó a la reina de la noche y el alquimista divino purificó el cadáver y consiguió la esencia. Como los libros no dicen mucho al respecto. Ella decide contarle a Chen la verdad de este mundo y los verdaderos enemigos de la humanidad. Yun Chen pregunta si los enemigos de la humanidad no son los monstruos del juego. Pero eso es sólo la punta del iceberg. Hace 70 años. Su mundo se fusionó con el juego. Después de lo cual hubo muchos nuevos tiempos. Pero su esencia humana permaneció. Porque nacieron humanos. Pero más allá de este mundo hay otra dimensión. El mundo de las tinieblas. Está plagado de demonios que penetran hasta ellos a través de las grietas de la realidad. Los más poderosos de ellos se llaman reyes demonio. Y sólo luchadores de rango 4 con estatus divino pueden detenerlos. Casi nada se sabe de los reyes demonio. Pero se necesitan dos clases de rango 4 para manejar uno. Chen se pregunta ya que son tan poderosos. Como es que la humanidad conoció el método para obtener la esencia. Pero no fueron los humanos quienes lo descubrieron. En realidad fue un regalo del cielo. El juego posesión divina es una creación de los dioses. Ahora la humanidad puede comunicarse con los dioses a través del sacrificio. Pero es mejor llamarlo negociación. Sacrificando sólo las cosas más valiosas. Como el cuerpo del rey demonio. Los cielos responderían. La esencia de la reina de la noche se obtuvo precisamente de esa manera. Además si sacrificas objetos poderosos. Puedes obtener pociones curativas divinas. Clases ocultas y muchas otras cosas útiles. La nueva información no hace más que explotar el cerebro del tipo. No había oído hablar de tal cosa ni siquiera en internet. Pero es hora de absorber la esencia. Que consiga o no la línea de sangre depende sólo de la suerte. Chen dice que va a tomar un respiro y luego comenzar la toma de posesión. Y eso dejó al sin clase sólo consigo mismo y la bestia de contrato del decano. Trató de utilizar la evaluación. Pero incluso su nivel no es suficiente para saber nada acerca de esta mascota. La decana Xia es increíblemente fuerte ya que ni siquiera puede evaluar a su bestia. Él es interrumpido por un golpe en la puerta. Son los sirvientes de Din Xia que trajeron té y pastel para que Chen se refresque. Dicen que el chico puede llamarlos en cualquier momento que necesite algo. Pero son sirvientes inusuales. También son demonios. Todos en su alnu son iguales. Son humanos o no. Las relaciones amo-sirvientes son inaceptables. Las excepciones son los monstruos. Las razas de fuera de la provincia de Sualnu. Y por supuesto los demonios de la grieta. Chen dice que pueden descansar mientras no necesite nada. Y después de que se vayan, saca la poción de la suerte concedida por el sistema. Y se bebe todo el frasco de un trago. Extrañamente, Chen no siente ningún efecto. Como si acabara de beberse un vaso de agua. Es efectiva durante 24 horas. Así que espera un poco a que la poción se digiera. Y una hora más tarde llega Din Xia y ahora Chen está listo para absorber la esencia. Sosteniéndolo en sus manos siente el poder del artefacto. Y lo aplasta de un solo apretón. Un dolor increíble atraviesa a Chen. La mera enormidad de la fuerza simplemente desgarra su cuerpo en pedazos. Casi se desmaya del dolor y cae al suelo. Por suerte Xia lo atrapa. Ella trató de reducir la fuerza del artefacto un poco. Pero solo un poco. De lo contrario la fuerza se disipará. Y entonces Cathy entra en la habitación con los sirvientes. Y observa el cuadro del decano sentado sobre el estudiante. Por supuesto se equivocan. Y Chen. Que hace un segundo se retorcía de dolor. Empieza a justificarse. Pero en ese momento la supercuración funciona. El dolor desaparece tan bruscamente como apareció. El decano se sorprende de que el poder haya sido absorbido demasiado rápido. No ha funcionado. Pero a juzgar por los atributos de Chen. Que se multiplicaron. Absorbió todo el poder. La reina de la noche tenía dos talentos innatos. El ojo de la noche y la oscuridad. Chen consiguió alguno de ellos. Pero el caso es que consiguió ambas habilidades aunque sean de bajo rango. El ojo de la noche te permite ver oculto y congelar el espacio alrededor del objetivo. Mientras que la oscuridad mejora los atributos en la noche. Nunca nadie había conseguido dos habilidades a la vez. Parece que la apuesta del decano funcionó y el talento de Chen dio sus frutos. Pero probablemente sea cuestión de suerte. La decana sea dice que los nuevos talentos siempre tienen un rango bajo. Y el talento de la reina al límite será igual a un rango más. Así que crecerán con Chen. Jun Chen da las gracias a la decana y piensa que, aunque parezca retraída, aún se preocupa por él. Pero ella, a su vez, le permite llamarse maestro. Y somos transportados a una cueva remota. Un enorme demonio encadenado resentido porque un patético hombre se ha apropiado del poder de la reina de la noche. Y su sirviente le dice a su amo que no se preocupe, pues matará a Chen y tomará la esencia de la reina. Y una mano gigante se extiende hacia adelante. En ella flota la esencia del dios de la guerra y si el sirviente lo consigue, la obtendrá. Al día siguiente en el dormitorio, Chen lanza el plato y activa los ojos de la noche, ordenando que se detenga. Y el plato se detiene en el aire. Según la maestra Xia, los ojos de la noche del rango S plus alcanzado pueden detener cualquier cosa sellando el espacio alrededor del objeto. Entre los talentos de rango Aspoas es el más fuerte. Pero de nuevo una reina de la noche tan poderosa cayó a manos de la maestra Xia. ¿Qué tan fuerte es? Un poco más tarde, Chen fue a lo suyo. Y fue visto por las demoníacas sirviendo a Xia King Chen. Ellas susurran que en el futuro este chico puede convertirse en su maestro. Si él y su ama se casan. Pero Chen escucha esto y dice que la situación fue un malentendido. Por supuesto no le creen y prometen no decirle a nadie. La poción de la suerte sigue funcionando y esta situación no se resuelve. ¿Le servirá de algo todo esto? Y mientras anda en sus negocios el nivel de su suerte se da a conocer. Encuentra dinero. Y ve los encantos de las chicas. E incluso se convierte en el cliente número 10.000 de una cafetería. Consiguiendo un tentempié gratis. La poción de la suerte incluso le asusta un poco. Tiene que encontrarle un uso digno. Pero primero tiene que completar las tareas diarias. Cada día las dos primeras recompensas son las mismas. Pero la tercera es siempre aleatoria. Con la poción de la suerte seguro que es impresionante. Y esta vez son materiales de encantamiento aleatorios. Chen consigue la sangre de dragón llameante. Cuando la uses para encantar puedes conseguir un efecto extra de intimidación y matadragones. Esto es realmente lo mejor que le podía caer. Necesita usarlo durante el resto del día. Y así llegamos al final de la lección. Chen inmediatamente se va y Nicole lo sigue. Ella no siguió conscientemente al héroe. ¿Es su curiosidad tan fuerte? Explica que solo quiere saber más sobre su rival. Pero no puede engañarse. Cada vez que lo mira. Chen se vuelve más y más guapo. Y por casualidad está sentado al lado de Nicole. Ella estaba tan interesada en el héroe que se olvidó de la lección. Mientras tanto, ya han llegado a la sala de encantamientos. Nicole le pregunta si no va a encantar algo y Chen le dice que todo está bien. Que ni siquiera se había dado cuenta de cómo había empezado la conversación. El encantamiento es una cosa fascinante. Si tienes suerte, puedes aumentar las características casi el doble. Y si no, para el objeto encantado será destruido. Mientras tanto, Chen ya se acercaba a la tienda y pedía que le vendieran un par de materiales. Después de examinar cuidadosamente el surtido elige solo lo mejor. Con un descuento del 30% obtiene 3100 créditos. Y Nicole se sorprende de haber gastado una gran cantidad de dinero tan fácilmente. El vendedor le ofrece contratar a un mago. Porque aumentará las posibilidades de éxito. Pero Chen puede arreglarse la sola con todo. Habiendo reunido todo lo necesario, puede ponerse manos a la obra. La energía mágica envuelve los objetos y los transforma en amplificación. Ha tenido éxito. El arma polimorfa ahora tiene un rango de oro de nivel 4. Pero no es suficiente. Chen continúa y entonces una gran cantidad de energía púrpura parece explotar la habitación. Este color significa que Chen ha logrado encantar el arma a 7 estrellas. Y se le vuelve a preguntar si quiere continuar. Nicole se queda sin palabras. Sin ningún truco simplemente encanta el objeto y lo consigue. Mientras tanto, todo el mundo a su alrededor está indignado. Solo hay un 5% de posibilidades de encantar a 7 estrellas. Tendrá el valor de ir a 8 estrellas. Nicole le ruega que no lo haga. Solo hay un 1% de posibilidades de éxito para el encantamiento de 8 estrellas. Pero a Chen no le importa. Sigue adelante. Y como la ira de los dioses de los cielos derrumbados, la energía del encantamiento se estrella contra el arma polimorfa. Si tiene éxito, las características se duplicarán. Así que hay un efecto extra añadido encima. Todos los mayores esperan que el arma simplemente explote. De lo contrario morirán de envidia. Pero por desgracia para ellos todo va bien. El arma pasa a tener 8 estrellas. Atributos de fuerza 900 y sabiduría 90. Nuevos atributos para aumentar el daño físico y mágico en un 45%. E intimidación funciona contra dragones y razas inferiores. Reduce sus estadísticas en un 15% y causa miedo. Y matadragones aumenta el daño contra dragones en un 35%. Nicole no puede creer que sea un arma de oro. Porque las estadísticas son incluso mejores que las del arma de diamante. Chen no ha gastado ni un solo material. Pero de repente alguien llama al héroe. El grandullón se ofrece a comprarle el arma a Chen. Está dispuesto a pagar un 30% más que el valor de mercado. Y Chen pregunta qué pasará si se niega. Literalmente todos en la sala se congelaron por el nuevo aire de tensión. Este tipo grande se llama hermano Lei. Tiene un temperamento muy ardiente. También está en el consejo estudiantil. Por no hablar de sangre de dragón. Chen se metió en el camino de la persona equivocada. Pero aquí Nicole no está preocupado en absoluto. Este tipo grande probablemente no vio el duelo de primer año y por lo tanto no conoce la verdadera fuerza de Chen. Y el propio Lei ofrece al héroe además de convertirse en su amigo. Si vende sus armas. Pero Chen golpea el suelo con la forma de una lanza. Y utiliza una nueva habilidad de intimidación. ¿Qué hace que Lei tiemble de miedo? El mismo no puede creerlo. Porque es un dragón híbrido. Su raza por definición intrépida. Chen comienza a asomarse amenazadoramente sobre el dracónido y le pregunta si tiene valor. Así que Chen no es digno de esta arma y como no quiere renunciar a ella. ¿Son enemigos? Cuanto más se acerca Chen a Lei, más miedo se apodera de su cuerpo. Presa del pánico. Grita que Chen no se atreva a acercarse a él y dice que las normas de la academia prohíben las peleas y que si Chen ataca a Lei, le delatará. Jun Chen dice que no quiere ensuciarse las manos con semejante cobarde. Así que se da la vuelta y sigue a lo suyo. Porque la poción de la suerte está a punto de acabarse. Así que tiene que darse prisa. Nikon, por supuesto, le sigue y le pregunta cómo lo ha hecho. Pero Chen le responde que ya hablarán más tarde. Y que ahora tiene prisa. Y que tenía que ir a la biblioteca a leer libros. Pero no todo es tan sencillo. El caso es que aunque le estaba permitido utilizar la biblioteca en cualquier momento. Hay demasiados libros y encontrar algo que merezca la pena es realmente difícil. Pero con la poción de la suerte. Urgue lo que urge será un gran hallazgo. Y así es. Encuentra una clase oculta, el pico de la corriente de sombra y una nueva habilidad de druida, rastreo. Gracias a la cual podrá detectar fácilmente los rastros de las víctimas al acecho. Y el pico de la corriente de sombra es una clase mejorada de asesino. Que otorga a Chen las habilidades escapar en las sombras y robar en las sombras. Y después de aprender todo por completo. Chen acelera y pasa al siguiente punto. Que es elegir un familiar. El vendedor de mascotas dice que tiene un objeto para cada gusto. Pero que solo se puede comprar por créditos. Pero Chen ni siquiera va a pensar en la elección y señala con el dedo la mascota que vio primero. Con su suerte probablemente sea la elección correcta. Nicole dice que eligió el más flaco. Es muy débil y para que lo necesita. Y el vendedor la apoya y dice que no ha sido comprado desde hace tres meses. Si Chen lo compra, ni siquiera le sacará dinero. Solo 100 créditos por el pienso. Pero Chen dice que ya lo ha decidido todo y lo compra. Entonces le echa al pájaro unos super suplementos y en cuanto se come la lata, inmediatamente se convierte en un grifo gigante. No uno normal, sino su versión mutante. Ahora el vendedor se arrepiente de haberlo vendido tan barato. Pero a Chen no le importa. Y como su mascota parece ingenua, decide llamarla Xiaohan. Después de lo cual se dirige con Nicole a otro lugar. No falta mucho para que se acabe la poción de la suerte. Y tras un par de momentos, se encuentran en la base de animales invocados del almacén de plantas. Es el único almacén que está abierto en este momento. Y como Chen a menudo utiliza habilidades de druida, la planta invocada le vendría perfectamente. Y la variedad de opciones en este almacén hace que a Chen se le humedezcan los ojos. Se pregunta a quién elegir. Pero de repente se siente atraído por un extraño sonido. Viene de un hada pico. Es un hada de rango oro. Aunque normalmente todas las hadas son de rango diamante y es muy extraño. El vendedor explica que estas hadas son muy débiles y se necesitan demasiados recursos para alimentarlas. Por lo que nadie las coge. Pero a Chen le viene perfecto porque su rango de invocador es bajo y solo puede contratar con nivel oro. Así que el héroe pide que añadan al cheque una olla y comida para ella durante tres meses. Y le piden 3,800 créditos por todo eso. Después de eso, Nicole vuelve a intentar hablar con Chen. Y él siente mucha curiosidad por saber cuánto tiempo más va a perseguirle. Pero no le queda más remedio. Le deja hacer la pregunta. Pero Nicole le pide que le preste 1,500 créditos. Porque le ha quitado todo su dinero. Ni siquiera duda en darle su carné de estudiante. Nicole se da cuenta de que le quedan más de 8,000 créditos en su cuenta después de todo ese gasto. ¿A cuánta gente robó en el concurso de novatos? Pero es demasiado tarde. Así que Chen se va a casa. Nicole le promete que se lo devolverá en un mes. Y también se da cuenta de que, aunque es frío, es bastante amable. Tres meses después, en el despacho del decano del departamento militar, le pregunta al profesor Lee cómo le va al estudiante de primer año. Y las cosas están igual que el año pasado, todos por su cuenta. No es de extrañar ya que cada estudiante es el mejor en su provincia. No escuchan a nadie. Entonces el anciano pregunta por Jun Chen. Y lo está haciendo bien. Él entrena mucho con diferentes armas. Desde una daga hasta un rifle de francotirador. Pero sigue sin relacionarse con nadie excepto con Nicole. Y eso solo porque ambos son alumnos de la decana Xia King Chen. Por desgracia, el mejor estudiante siempre estará condenado a estar solo. Pero todo estudiante tendrá que sin habilidades de comunicación no hay nada que hacer en el combate real. Por eso hay un intercambio de estudiantes de primer año cada año. Por lo que necesitan reunir un grupo de los 20 mejores estudiantes de primer año. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento de tiro con arco, Nicole y Chen son sparring. Y una vez que se da el inicio de la batalla, instantáneamente aumentan la distancia. Nicole dispara flechas naturales. Chen las rebota fácilmente y contraataca con la habilidad principal del arquero. Flechas de sabueso de rango B+. Nicole consigue esconderse detrás de un árbol. Él contraataca demasiado rápido. Pero que Nicole se esconda detrás de un árbol no significa que las flechas de Chen no la alcancen. Una flecha impacta en el tronco de un árbol, justo encima de la cabeza de la elfa y se rinde. Los fans de Chen están locos por su ídolo. Y Nicole dice que cuando empezaron a entrenar, tenía la nariz en el aire. Pero ahora después de tres meses de entrenamiento, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y que señala que cuando empezaron, acordaron que el perdedor invita al ganador a cenar y él la trató todo el tiempo. Ahora es el turno de Nicole. Pero su idilio es interrumpido por Cathy. Chen y Nicole quieren al decano Jehan Fu en la sala de entrenamiento. Además de ser el decano del departamento militar, también es el vicerector. Así que ¿qué quiere que hagan? Y ya hay 20 estudiantes reunidos en la sala de entrenamiento, preguntándose para qué están aquí. Y Nicole ya ha hablado con Cathy y le ha explicado lo que les espera. Y Chen hoy hablar por primera vez del intercambio de estudiantes. Es una competición nacional en la que participan todas las academias del país. Se rumorea que este año se añadirá una nueva fase, supervivencia. Y entonces Chen recibe una notificación del sistema. Una nueva tarea para participar y ganar el concurso de intercambio. En ese momento, el decano Jehan Fu aparece delante de los estudiantes y manda callar a todos. Explica que las especulaciones de los estudiantes sobre el intercambio son ciertas. Este año lo organiza su academia, concretamente el propio decano del departamento militar. Nicole pregunta por qué están aquí los 20 mejores. A pesar de que solo se necesitan 7 para la competición, el anciano responde que es por la nueva fase de supervivencia. En una gran zona repartida entre 20 estudiantes de cada academia, ganará el equipo que consiga más puntos recolectando recursos y matando monstruos. Pero hay que tener cuidado no solo con los monstruos, sino también con los estudiantes de otras academias. Naturalmente, todos no están contentos con la incorporación de esta fase. La academia San Nan ha ganado esta competición durante tres años seguidos. Si pierden, los ancianos no les darán un descanso. Solo se alegrarán de que el hermano Jun esté con ellos. En cuanto al líder del equipo, será el primer discípulo, es decir Chen. Por supuesto todos están felices por esto. Chen definitivamente los guiará a la victoria. El anciano presenta un plan. Habrá tres batallas individuales donde lucharán Chen, Tirán y Nikon. En cuanto a la etapa de batalla por equipos donde siete personas lucharán, hay algo en qué pensar. Chen confía demasiado en sí mismo y su versátil estilo de lucha no deja claro a quién debe dar el equipo. Si se equivocan se estorbarán mutuamente. Jun Chen y los que vienen detrás son muy buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Sería una tontería poner un equipo de luchadores como Damille. Bueno Chen se adelanta y se pide elegir a sus propios luchadores para la competición. El viejo no tiene objeciones. Después de un rato Chen eligió a todos los luchadores e hizo una lista de siete hombres. El decano está furioso. Este es el equipo más extraño que ha visto. Tres luchadores cuerpo a cuerpo, un invocador, un daus y un asesino. Tres años seguidos la academia ganó debido a la perfecta estrategia de control y mejor selección de equipo. Y el equipo de Chen se inclina por el daño. Esto es un completo disparate. Aunque él mismo le dejó hacer lo que quisiera. Así que ahora depende de Jun Chen. Pero aún así deberían comprobar lo que está tramando. En este momento en la sala de entrenamiento. Nicole está enojada con Chen por no elegir la estrategia normal de la academia. Pero es su decisión personal. Su conversación es interrumpida por un gritón enfurecido que busca a Jun Chen. Es Wei Yu. El año pasado. Ayudó a conseguir el primer puesto. Y dice que el equipo actual no es bueno. Ya que no tienen ni un solo mago. Sugiere poner a Suéong Fang en el equipo porque es el mago más fuerte entre los novatos. Y Lin Juxiu. Que ocupa el quinto puesto. Dice que este mejor mago es el mismo mentiroso que hizo trampas en la prueba de novatos y luego bajó del segundo puesto al vigésimo sexto. Además. El hecho de que su familia sea muy rica le hace creer que simplemente pagó al grandullón para que se lo ofreciera. Pero Chen tiene una razón mejor para negarse. Simplemente no quiere llevarse al perdedor. ¿Cómo que no quiere? Wei Yu dice que es un instructor. Y si dice que aceptarán a Suéong Fang en el equipo. Entonces lo harán. Naturalmente todos no están contentos. Practicaron y estudiaron duro para entrar entre los 20 primeros. No para darle un puesto a un gran perdedor. El mago golpea su bastón contra el suelo. Y grita que perdió solo porque estaba fuera de forma y se ofrece a luchar contra él ahora. El bastón que lleva en la mano es al menos de nivel diamante. No me extraña que sea mayor. Entonces el grandullón dice que él es el más adecuado para el papel de mago y ordena expulsar inmediatamente a uno de los concursantes. Y Chen dice que este mejor mago es vengativo y arrogante. Si el instructor y quiere ponerlo en el equipo. Entonces que luche en un combate por equipos con Chen. Si gana. Entonces que así sea Chen lo aceptará. Y si no. Entonces que se vaya. Wei está de acuerdo con estos términos y da tres horas para prepararse. Y después de la cantidad de tiempo especificado todo el mundo va a ver la lucha del campeón del año pasado y el hermano Yun. La opinión de los fans está dividida. Porque Wei y Chen son tipos muy fuertes. Excepto que hay un estudiante de segundo año en el equipo de Wei. Esto aleja a sus fans. No pudo manejarlo el mismo. El amigo de Wei esperaba este resultado. Pero no les importa la opinión de la gente. Si ganan. Obtendrán mucho dinero. El hermano de un fan dijo que ganaran a cualquier precio. Para que su familia no se fuera a pique. Si Wei hace contactos con la familia Sue. Tiene asegurado un rico futuro. Ye Qinglin es el cuarto clasificado taoísta. Pregunta si necesitan tácticas. Y Zhang Kang que está en séptimo lugar lo apoya. Están luchando contra los dos campeones anteriores. Incluso está un poco asustado. Pero Guo Fei Chen del noveno lugar y Zheng Tai Dan del segundo lugar no se desaniman. Y tienen fe en Chen. Confiando plenamente en él. Chen dice que no tiene sentido la estrategia. Que deben hacer lo que mejor saben hacer. Que es romper huesos. Nicole y Lin Yusui están de acuerdo. Este equipo tiene los mejores luchadores de la academia y como son un equipo confiarán en la fuerza de los demás. Mientras tanto. La profesora le da la orden de listos y anuncia el comienzo. Si Chen gana. El decano no les permitirá competir como equipo. Los novatos inmediatamente se apresuran a atacar. Mientras el escuadrón de Wei alinea sus posiciones. Wei ya siente la victoria. En su flanco delantero hay dos tanques en curación. No pueden pasar esta defensa. Je King Ling pide a los chicos que reduzcan la velocidad. Su hechizo buff no alcanza y ella misma no puede seguir su velocidad. Todo va como Wei pensaba. Estos matones no pueden trabajar en equipo. Empieza a dar ordenes a su formación. Pero en ese momento un montón de bolas de fuego vuelan hacia ellos. Wei no entiende de dónde salen tantas. ¿Quién puede usar hechizos tan rápido? Y entonces Wei ordena aumentar el área de defensa. Y funciona. Rechazan las bolas de fuego. Excepto que ampliar el área de defensa significa debilitarla. No hay forma de que puedan detener a Chen ahora. Uno de los defensores de Wei grita que no puede acercarse más y crea una barrera sagrada. Pero algo va mal. Sus manos están atadas por la liana. Cuando tuvo tiempo. Fue el ataque de la bola de fuego una distracción. Y Chen ya se ha acercado al tanque y ha usado un golpe de lanza. Lanzando a uno de la vanguardia fuera de la formación de defensa. El segundo defensor utiliza inmediatamente un golpe de escudo. Pero Chen usa su lanza para esquivar con facilidad. Y mientras está en el aire. Los ingenuos oponentes piensan que no puede esquivar. Así que le disparan todo lo que pueden. Pero Chen utiliza una bola de fuego normal y lo supera. Su habilidad básica de mago no les dejó ninguna oportunidad. Pero eso no es todo. Chen utiliza su forma de espada. Y mata al tanque de un solo golpe. Los espectadores están en completo shock. Jun Chen sin ayuda de nadie acabó con dos magos y dos tanques en cuestión de segundos. Y ni un rasguño en él. Su equipo también acaba de llegar. Parece que su ayuda no es muy necesaria. Y King Lin y San se sienten inútiles en absoluto. Pero eso no es todo. Tienen que acabar con los demás. Chen se apresura. Wei entra en pánico y ordena a Huikong que lance invocar. Pero él ya lo está haciendo. Convoca a un grupo de poderosas bestias. Veamos qué pueden hacer. Los enormes monstruos invocados son muy fuertes y están dispuestos a hacer trizas a Chen. El público piensa que es una burla usar tales bestias de rango platino contra novatos. Y Wei empieza a regodearse. No estaba preparado para la velocidad de Chen. Pero ahora está definitivamente acabado. Cualquiera de estos monstruos masacraría sin ayuda a su equipo. Desafortunadamente este idiota aún no se ha dado cuenta. Pero el invocador ve lo que realmente está pasando. Las bestias tienen miedo incluso de moverse. La fuerza de Yun Chen está en otro nivel. Chen pregunta si se van a quedar quietos así. Entonces él empezará primero. Se acerca a León. Y da el primer golpe. León lo bloquea con éxito. No en vano es tan grande. La fuerza bruta en él es suficiente. Pero es una lástima que sea muchas veces más débil que Chen. Y en ese momento la serpiente atacó al héroe. Pero él la derrotó de un solo golpe. Y el invocador suplica que todo pare. Si sigue así. Sus animales morirán. No es justo. Pide venganza. El objetivo de una batalla en equipo es la táctica. No que Chen se las arregle solo con todos. Pero quien dice que Chen no tiene un plan. Le dice al equipo que se encargue de los perdedores y una figura emerge de su sombra. Shadow Streams Back ha estado escondido en la sombra de Yun Chen todo este tiempo. Y ahora que ha recibido órdenes. Acabará con todo rápidamente. Pero su gancho es repelido por Wei. No dejará que hiera al sanador. Excepto que tiran aparece detrás de él con la ayuda del movimiento de la sangre. Y lo manda a volar de un puñetazo. El invocador no se lo puede creer. Pero no va a perder. Ordena a las bestias que entren en modo berserk. Excepto que dos flechas atraviesan sus manos y sellan su mana. Uno de los luchadores de Chen lanza un hechizo sellador sobre las flechas de Nikol. Ni siquiera pensaba que funcionaría. Pero Yun tenía razón. Y una serpiente anudada vuela hacia el invocador. Chen ya se ha ocupado de todos sus animales. ¿Qué debería hacer? Tal vez volarlos con un poderoso hechizo. Entonces al menos conseguiría algo de experiencia. Pero el Safemour le pidió clemencia. Se rindió. Estas bestias eran más que compañeros para él. Y Chen no pensaba hacerlo. Si se rendía. No le importaba si las bestias estaban vivas o no. Y en este momento. El campo de batalla explota con poderosa energía. La lucha no ha terminado todavía. El herido Wei no va a rendirse todavía. Es el campeón. Pero es atravesado por un destello plateado. Nikol dice que no es digno de luchar contra Chen. Es demasiado débil para él. Un poco más tarde. El decano recibe un informe sobre la victoria de Chen. Básicamente se limitó a arrollar a sus enemigos con fuerza bruta. Y entonces Jianfu pregunta cómo el propio Chen explica su estrategia. Y es muy simple. Su academia ganó con la misma táctica tres años seguidos. Segaramente otras academias están preparadas para esto. Y además los estudiantes actuales no son muy buenos en batallas tácticas. Sería mejor exponer sus fortalezas. Aunque es difícil para el decano admitir que el novato tiene razón. Pero demostró que su estrategia funciona bien. Y si ese es el caso. Entonces que haga lo que quiera. Después del enfrentamiento con los estudiantes de secundaria. Chen se relajaba y charlaba con su hermana. Se había enterado recientemente de que si su hermana obtenía una buena nota en el examen. Podría conseguir que ingresara en su academia Sandan. En ese caso. Vivirían juntos y Chen dejaría de preocuparse por ella todo el tiempo. Pero su conversación se ve interrumpida por unos golpes en la puerta. Son los sirvientes. De cano Xia. Vinieron a informar al héroe que todas sus lecciones se cancelan. En su lugar se llevará a cabo una tarea especial del maestro. Y Chen sin pensarlo dos veces acepta inmediatamente. Por cierto. La maestra dio los nombres de las demoníacas. La de pelo azul es Xiaoyu. Y la de pelo verde es Xiaolin. A Chen no le importaba nada de esto. En lo único que pensaba era que los nombres de los demonios eran su fuerza y su principal debilidad. Parecía que el decano los dominaba por completo. En ese pensamiento. Las demoníacas teletransportan a Chen usando magia espacial a un espeluznante lugar desconocido. Donde es recibido por la maestra Xia. Y ella le dice que Chen debería haberse dado cuenta de lo poco amigable que es este lugar. Aquí es donde tendrá lugar el trabajo práctico. El objetivo principal es sobrevivir hasta las 12 del mediodía. Es hora de pasar por una batalla real. Chen siente este mal en la oscuridad que parece estar siguiéndolo. La maestra Xia explica que estos monstruos están infectados con la oscuridad de la grieta. Los restos de energía demoníaca en el cuerpo de Chen son el alimento perfecto para tales monstruos. Por lo que quieren devorarlo y evolucionar. Su trabajo es adaptarse a la oscuridad de la grieta y hacer frente a todos los monstruos. Y en ese momento Chen coge su bastón. Sus ojos se llenan de una energía floreciente. Se da cuenta de que en cuanto el maestro se vaya, los monstruos se abalanzarán inmediatamente sobre él. Entonces ¿por qué demorarlo? El héroe se apresura a salir de su asiento. Y patea a uno de los monstruos en la pierna. Pero dos más están en camino. Chen apenas tiene tiempo de reaccionar y utiliza el rayo divino. Solo un poco más y estaría en problemas. ¿Qué nivel tienen estos monstruos? Aplica la evaluación. A juzgar por la velocidad los atributos de los perros deberían ser muchas veces superiores a los suyos. Pero ver sus niveles hacía las cosas aún más confusas. Todos los monstruos están justo por encima del nivel 20. Es imposible que sean mucho más fuertes que el hombre que absorbió los corazones de la reina demonio. E incluso tuvo que usar una habilidad divina. Pero sus cavilaciones son interrumpidas por un ataque agudo. Una enorme criatura casi aplasta al héroe. Menos mal que pudo reaccionar a tiempo. Era un entstemoníaco que se ocultaba bajo la apariencia de árboles. Pero Chen llevaba aquí el tiempo suficiente para detectarlos. ¿Por qué no sintió nada? No. Definitivamente no era por la velocidad de los monstruos. Su propia percepción se debilitó en cuanto lo adivinó. Una enorme horda de monstruos se abalanzó inmediatamente al ataque. Esperando tomar al héroe por demonio. Excepto que fue un red arrow. El truco principal de los magos es el daño de área. Con la habilidad ojo de tormenta que levanta a todos los bastardos en el aire. Los perros demoníacos tratan de interrumpir el lanzamiento. Arrojando bolas de energía. Pero el héroe no puede aguantar un truco tan barato. Usa una bola de fuego al mismo tiempo. Atacando su escupitajo y combinándolo con el ojo de tormenta. Que convierte el huracán en un tornado de fuego. Y ni siquiera eso mata a los perros. Con un golpe de su lanza Chen los aleja de él para usar el efecto adicional de su talento oscuridad. Que aumenta sus estadísticas varias veces y lo convierte en una verdadera máquina de matar. Ahora esas cosas pagarán por querer comérselo. Chen salta de su asiento y convierte a todos los perros en picadillo sangriento. Después de matar a todos ellos. Ha subido hasta 17 de nivel. Pero no todo va tan bien, como parece. El equipo del bosque verde está infectado con la oscuridad y comenzó a descomponerse. El teléfono tampoco funciona aquí. Ni la magia ni la tecnología pueden resistir la grieta. Pero por suerte su destructor demoníaco es un arma polimorfa encantada a 8 estrellas. Y no puede resistir la descomposición. Y así duró hasta las 12 del mediodía. La maestra Xia finalmente regresó al héroe. Ahora que ha pasado por la batalla con estas cosas. Chen debe entender la verdadera amenaza de las grietas. No esperaba que los luchadores de primera línea lo pasaran tan mal. Excepto que están peor de lo que puede imaginar. No tienen el corazón de una reina demonio. Y no pueden con un chasquido de dedos aumentar sus estadísticas y resistir a la oscuridad. Además de tener su equipo roto y su magia debilitada. Tienen que vigilar su resistencia. El más mínimo error significa la muerte. Ahora Chen entiende. Debido a la oscuridad en el otro lado de la grieta la gente no puede entrar. Porque simplemente se funden en ella. Por lo que la humanidad solo puede defender sin la capacidad de contraatacar. Pero sin embargo los monstruos que nacen de la oscuridad. Igual de difícil de conseguir a través de aquí. Así que por ahora hay un equilibrio. Sin embargo este equilibrio es increíblemente delicado. Ahora para cerrar la grieta es necesario llamar al dios de la destrucción. Que destruirá por completo el bosque para detener la propagación del contagio. Esto hace que Chen se preocupe de que tantos animales morirán a causa de una grieta. Pero no hay otra opción. Si se retrasa se convertirá en un desastre. Pero la maestra se distrae al héroe de estos pensamientos. Preguntándole si quiere conseguir algo como recompensa por sobrevivir. Y él solo quería preguntar cómo las demoníacas usan la magia sin un bastón. Ella responde que es un talento pasivo del mago. La maestra se amaterializa el libro de habilidades. Si él lo desea. Él puede tomar la recompensa. Aunque podría haber pedido algo más íntimo. Pero a Chen solo le interesan los libros y el bombeo. 15 días después. La competición de estudiantes de intercambio está a la vuelta de la esquina y, literalmente, justo ahora la cadena ha anunciado los miembros del equipo. Algunos estudiantes de último curso están perplejos. Como su líder se ha convertido en un sin clase. El hecho de que debido al estudio y el entrenamiento los mayores no tengan tiempo para seguir a los jóvenes. Pero no todos. Algunos han oído hablar de Chen y muchos dicen que no es malo. Pero en realidad tiene una clase o no, no importa. El deber de los mayores para apoyar a sus juniors. Por lo que todos los estudiantes de segundo año se apresuran a decir adiós al equipo de intercambio. Directamente al portal intersonal donde se enviará a los 20 estudiantes más fuertes de primer año. Todos ellos están vestidos con sus nuevos uniformes elegantes. No es de extrañar que todo el país estará viendo esta competición. Los estudiantes deben estar vestidos con sus mejores galas. Pero hay una cosa. Jun Chen no se encuentra por ninguna parte. Nicole es inmediatamente acusada. Porque ella es la que más se comunica con él. Pero ni siquiera ella sabe dónde está nuestro héroe ahora. Porque se han visto muy poco últimamente. Chen ha estado entrenando constantemente para volverse lo más fuerte posible. Los demás participantes también notan la ausencia de su líder. No sé si este papel tan responsable era demasiado difícil para él y decidió huir. Pero exactamente en el mismo segundo sin clase. Como si se materializara en medio de su equipo y saludara a sus compañeros. Esto levanta el ánimo del grupo. Al darse cuenta de que el hermano Jun es su líder. Todo el estrés previo a la pelea desaparece instantáneamente. Ninguna academia tiene novatos tan fuertes. Y Nicole inmediatamente comienza a insultar al héroe. Preguntando dónde estaba y resulta que Chen todo este tiempo estuvo sentado en la biblioteca. Estudiando la habilidad de la mano del mago. Que le permite moverse en sí mismo y los objetos. Y con la habilidad pasiva de lanzar hechizos sin báculos. Es sólo la habilidad más fuerte. Pero este diálogo es interrumpido por Yeanfu. Que dice que el profesor le acompañará a los alumnos a la competición y como ya están todos reunidos. Podemos empezar a teletransportarnos a la academia King Nun. Mientras nuestro equipo desaparece. Todos les gritan cálidas palabras de aliento. Después de eso. Se encuentran en la provincia de Iñún. Su academia es una de las siete mejores academias del país. Y sus ricas y vastas tierras hacen de la provincia el centro económico más importante del estado. Pero aquí está lo extraño. Al llegar a la academia nadie se reunió con los estudiantes de intercambio. Por otra parte. Es una falta de respeto. De este pensamiento el maestro Lee se distrae por un estudiante que vio en el cielo un enorme dragón. Es una de las bestias divinas. Chen piensa que en la oficina del decano Xia era Phoenix. Tal vez él también es una bestia divina. Hay demasiadas bestias en este mundo. Por eso los estados contratan a esas bestias para controlarlas. Alguien nota un poste indicador. Dice que este es un camino especial para el equipo sin clase. Incluso aquí han oído hablar de lo genial que es el hermano Yun. Sólo Chen se da cuenta de que no todo es tan bueno. Y los estudiantes de Yin Yun que pasan lo confirman. Y este camino especial que utilizan para pasear a sus perros. Nikon recuerda lo que dijo Chen sobre esta academia cuando todos los demás corrieron a su encuentro para atraerlo a unirse a ellos. Pero Yun ni siquiera se molestó en aparecer. Los compañeros de Chen empiezan a enfadarse. ¿Cómo han podido ignorar a un alumno con tanto talento? Y esto solo divierte a los estudiantes de Yin Yun. El estudiante que no quiso tomar su academia ahora es el número uno en Sandan. ¿Son realmente tan malos? Estas palabras enfurecen a los chicos. Los bastardos están claramente pidiendo una buena paliza. Pero por suerte el maestro Li los detiene. Si estos tontos comienzan una pelea, serán descalificados. Está claro que a Chen no le importan las palabras de unos debiluchos. Y los chicos desplomados y con el orgullo herido van a por su líder. Pero el maestro Li intenta animarlos. Explicándoles que ya no podrán hablar así cuando Chen derrote a su elite. Además, mañana serán entrevistados. Por lo que deben aprender a mostrar su mejor cara y mantener el control. El único problema es que solo habrá reporteros locales de los medios de comunicación. Probablemente se agolparán hacia el hermano Yun. Pero a Chen no le importa lo que digan de él a sus espaldas. Al final todo se decidirá por la fuerza. Lo único extraño es, ¿qué sentido tiene burlarse de Chen? Y el profesor Li ya sabe la respuesta es una cuestión de su reputación. La admisión de los estudiantes se decide por votación del personal académico. Y todos los profesores y decanos por unanimidad decidió no tomar Chen a sí mismos. Y se convirtió en el primer estudiante en Sanan. Si reconocen su fuerza, a continuación, reconocer su estupidez. Zeng dice que todos se darán cuenta de lo estúpidos que son cuando Chen les lleve a la victoria. Y el héroe se da cuenta de que todas las fuerzas se lanzarán sobre él. Solo esperando esta competición. Por fin tiene la oportunidad de encontrarse con un digno oponente. Y nos encontramos en el día siguiente. Ahora todo el equipo será entrevistado. Todos están muy preocupados, porque sus familias probablemente les están observando desde sus casas. La hermana de Chen también lo está observando. Y uno de los reporteros agarra el micrófono e inmediatamente le pregunta al sin clase si es verdad. Kane Yun fue rechazado y también hay un rumor de que usó una laguna en el examen y solo ganó por eso. ¿No es solo un rumor? Todo el mundo empieza a murmurar de inmediato. Este reportero es un respetado empleado de la editorial local. Sus palabras son de fiar. Así que los rumores no son mentira. Todo el equipo apenas puede contenerse para no arremeter contra ese cabrón ahora mismo y acabar con su carrera de una vez por todas. Pero el profesor se les adelanta. ¿Por qué? ¿Cómo se atreve este bastardo a lanzar semejantes insultos? Los familiares de los alumnos están viendo la entrevista ahora mismo y ha decidido avergonzarlos con sus mentiras. Los periodistas se revelan de inmediato. Nadie ha preguntado la opinión del profesor. Solo les interesan los alumnos y no tienen derecho a interferir en la conversación. Pero Lee deja escapar un aura asesina, gritando a todos estos bastardos que se larguen de aquí mientras puedan hacerlo por su cuenta. Y Chen le pide con absoluta calma que deje de enfadarse. Que él tiene una respuesta para todas estas preguntas. Cualquiera que se interponga en su camino, no tendrá ninguna oportunidad. Es un nuevo día. Se anuncia el comienzo de la competición de intercambio de estudiantes. 128 academias han participado y los siete mejores equipos también están en la lista. El primero en entrar en la arena es el equipo Inyun, liderado por Ninjuni, el mejor y más fuerte estudiante invocador de la provincia. Sus fans están extasiados. Como estudiante de primer año ocupó el primer lugar en la provincia y el segundo entre las academias. Excepto que piensan que es solo porque hay un tramposo que hizo trampas en el examen y su nombre es Yun Chen, el líder del equipo de la academia Sandan. Todos los espectadores lo abuchean. Solo esperan que el hermano Nimponga al tramposo en su lugar. Naturalmente, esto enfada a los compañeros de Chen. Pero éste les pide que se calmen, que deben demostrar su fuerza, no su elocuencia. Y se nos muestra al misterioso tipo de la capa roja. La última vez que lo vimos prometió matar al héroe y arrebatarle el corazón de la reina de la noche. Por supuesto ahora está tramando algo. Y mientras tanto la ceremonia de bienvenida termina. Inyuni y islas flotan fuera del agua en el centro de la arena. Y es en ellas donde tendrán lugar los combates uno contra uno. La clasificación de los participantes en este torneo no permite que se enfrenten alumnos de la misma academia. Y el primero de su provincia. Y por lo demás la selección es completamente aleatoria. Y en ese momento, un enorme rayo de luz golpea la arena de combate. Pero está bien, es solo magia de desplazamiento. En cuanto Chen entra en el rayo que aparece frente a él, se encuentra inmediatamente en su celda. Y más concretamente en la arena número 7. Su oponente será Sanju de la academia Nanji. Y resulta que el encapuchado rojo será el árbitro en este combate y dice que los luchadores solo pueden usar materiales básicos y armas por debajo del diamante. Por lo demás no hay restricciones. Chen y Sanju se enfrentan con una mirada. Nuestro héroe está tranquilo e inquebrantable, como una roca. Que no se puede decir de San y el hecho de que se convirtió en el tercero entre la academia es una gran suerte. Y ahora se puso en contra del primer lugar. Solo puede esperar que los rumores son ciertos y Chen es un tramposo común. Y tan pronto como se da la salida, Sanju rompe la distancia liberando cientos de robots atacantes. Que deberían hacer pedazos al héroe. Pero a Chen solo le importa que no sea el estudiante Njun. Así que habrá que acabar con él rápidamente. Con estas palabras, patea el suelo con todas sus fuerzas. Y la arena explota con una nube de polvo. En cuanto se disipa, vemos a Sanju. O más bien su cuerpo inconsciente. El público está conmocionado. Pero sigue pensando que este combate puede haber sido amañado. El segundo oponente de Chen no se hace esperar. Su mago de clase. Y dice que mostrará a los sin clase la diferencia entre la academia ordinaria y la prestigiosa. Curioso pero, el héroe quería decir lo mismo. Con esas palabras invoca una gigantesca mano de mago. Que agarra al arrogante apenedizo a la velocidad del rayo. No puede entender cómo una habilidad básica puede ser tan poderosa. Y además porque la usa sin un bastón de hechizos. Chen pregunta si el perdedor se rendirá por su cuenta o si debe torturarlo. Pero este cobarde admite su derrota y sin clase lo tira al suelo. El decano E y el maestro le observan esta pelea. El anciano se dio cuenta inmediatamente de que Chen ha estudiado la mano del mago y el uso de hechizos sin bastón. Pero la mano del mago puede mover objetos no más grandes que una fruta. Pero el talento del sin clase lo compensa. Le interrumpe a su abuelo y le dice que están en problemas. Sang tiran ya se molido a golpes. Perdió en la segunda pelea. En ese momento, su cabeza es sellada en el suelo por el bastardo Beaeson, clase, draconoide. Talento, línea de sangre de dragón negro. Aclara que no tiene como objetivo a San Nan. Su objetivo es humillar a las siete mejores academias para demostrar la basura que son en realidad. Jehan Fu le pregunta a Li en qué academia está clasificado en primer lugar. Pero ella le responde que es de Sengli y está clasificado noveno, no primero. El equipo de Chen se sorprende de que un noveno clasificado no perteneciente a una de las siete mejores academias haya derrotado al segundo clasificado. San Nan. El anciano explica que lo más probable es que su lugar fuera subestimado intencionadamente, para así poder luchar contra los primeros puestos en la arena y minar la moral del equipo. Bueno lo que es peor para él. En cuanto se encuentre con Chen este engendro no estará contento. Mientras tanto, el héroe ya ha derrotado a cuatro oponentes en su arena. De repente escucho la voz fuerte de alguien. Y Aspa Heisen, que grita sin clase para lavarse el cuello. Ahora se lo cortará. Pero en lugar de tener miedo, Chen pregunta qué clase de imbécil, después de cuatro victorias con un puñetazo. El público empieza a dudar de que Claslis haya hecho trampas en el examen. Pero se calman diciendo que luchó contra basura. Pero que si pusieran a uno de los mejores de Inyun contra él, sería una conversación. Y justo en este momento el quinto oponente de Yun Chen aparece en la arena. Vestido con el uniforme de su academia, SNE Qiang, que es el segundo lugar en Inyun, que coincidencia tan conveniente. Ahora todos sabrán si Yun Chen es un tramposo o no. Y el héroe está muy contento. Tiene preparado un espectáculo especial para esta despreciable academia. No. Qiang dice que no lo clasifiquen con el resto de idiotas. Y el matón sabe perfectamente que es imposible conseguir el primer puesto haciendo trampas. Pero que cambia eso. Los sin clase no tienen futuro. Y ahora va a demostrarles a todos que Chen ni siquiera es digno de estar a las puertas de Inyun. Lanza tres poderosas mejoras sobre sí mismo, aumentando sus estadísticas. Pero a Chen no le importa. Hay muchas formas de derrotar a un oponente así, pero él lo hará de maravilla. En este mismo segundo, el héroe se impone siete mejoras de todas las clases estudiadas. Los boquiabiertos no entienden cómo es posible. Con tantas mejoras puede derribar al jefe con un solo dedo meñique. No. Qiang se abalanza sobre Chen gritando que no será suficiente. Pensando para sus adentro que su oponente le aplastará como a un insecto si continúa mejorándose. Pero su hacha es detenida por el ataque con punta de lanza del héroe. La colisión crea una increíblemente poderosa ráfaga de energía, que hace que Nat Chen salga volando como un muñeco de trapo. Esto es simplemente imposible. Está en su mejor forma, pero no pudo resistir ni siquiera un golpe. Pero eso no es todo. Chen se abalanza directamente sobre el monstruo, y aterriza cientos de golpes en un segundo. Pero incluso después de eso el grandullón no es noqueado. Excepto que Chen restringe deliberadamente su fuerza. Ata la boca de su oponente con una liana para que no pueda rendirse. Y lo levanta como un saco de boxeo. No le dejará librarse tan fácilmente. Por esto Nat Qiang puede dar las gracias a los periodistas. La hermana de Chen vio la entrevista y él la consoló toda la noche. Así que era hora de ajustar cuentas y con estas palabras. El héroe invocó a la florespina demoníaca, llamada Xiao Jing. Hasta ahora, nadie entendía por qué había convocado a un monstruo de nivel 1. Sus ataques simplemente no penetrarían en Net Qian. Pero no hay necesidad de eso. Chen ordena a su hada darle una lección al grandullón. Y ahora todos se dan cuenta de que solo quiere engreír a su mascota y humillar a la Academia Injun al mismo tiempo. Xiao Jing empieza a azotar furiosamente al bastardo. Pero aunque no le hace ningún daño físico, oralmente sufre tanto que le gustaría morirse de vergüenza. Y dos horas más tarde, el golpeado y humillado grandullón ya no podía ni hablar. Su cuerpo puede que no estuviera gravemente herido, pero tenía el corazón roto. Y Chen se divirtió con todo esto. Pero no Qian es realmente fuerte. En tan poco tiempo, Xiao Jing había ganado hasta 12 niveles de experiencia. Bueno, el árbitro dice que el tiempo de lucha es limitado. Y si el ganador no se determina en 10 minutos, se anotará un empate. Entonces el héroe con todas sus fuerzas golpea en la cara al grandullón derribado. Y esto marcará su victoria en cinco batallas. Y también esta victoria significó la restauración de su reputación y la humillación de la Academia Injun. Bueno, después de este tipo de batalla difícil, el héroe se le dio un descanso antes de la próxima batalla y se trasladó a su equipo. Por supuesto, todos se apresuraron inmediatamente a elogiarlo, excepto la profesora Li. Ella dice que ahora no es el momento de relajarse. Todos los miembros de la Academia Jinian lograron pasar a la siguiente ronda, donde solo hay 64 academias. Ahora la posibilidad de enfrentarse a un oponente formidable ha aumentado muchas veces. Así que mientras todos descansan deben prepararse para la siguiente ronda. Después de descansar, llegó el momento de otro combate de eliminación. Esta vez, Chen fue colocado una vez más contra la Academia Injun, solo contra el tercer lugar. El mismo no entiende cómo puede luchar contra este monstruo, si ni siquiera Ned Qian lo derrotó. Y tan pronto como se dio la salida, el perdedor trató de rendirse, pero el héroe inmediatamente se cubrió la boca con una liana. Le suplicó a Chen que lo perdonara. Pero todo fue en vano, porque Chen simplemente no puede dejarle marchar hasta que suba el nivel de Xiao Jing y pisotee la reputación de Injun. Esta vez la cola del hada golpea más fuerte que antes, pues ahora su nivel ha subido. Pero además de eso, ella también está ganando experiencia de combate y aprendiendo los fundamentos de la batalla gracias a los consejos de Chen. Los mirones empiezan a indignarse. Alguien tiene que parar estas humillaciones, pero les distrae un grito desgarrador de agonía. Es Bea Eson. Está torturando a su nueva víctima. El pobre hombre intenta rendirse, pero su habla es lenta por el dolor. Y las palabras apenas pueden salir de su boca porque sus pulmones están llenos de sangre. Draconite aprovecha este retraso y golpea la cabeza del tipo contra el suelo. Pero el árbitro lo detiene a tiempo, aunque solo un poco más y el bastardo habría acabado con el pobre tipo. Incluso los compañeros de Bajizen siguen sorprendidos por su crueldad, ya que su director le permite salirse con la suya por su linaje. Ambos padres de Eson son draconidos con sangre de dragón negro. Y el carácter de esta subespecie de dragones es genéticamente tiránico desenfrenado y codicioso. Y el próximo oponente de este despiadado bastardo será Jung Chen. El primer puesto de la Academia Jiangnan. Bea Eson ya está anticipando aplastar la cabeza de este bastardo arrogante. Pero a Chen no le importa lo que diga el degenerado. Ha oído que algunas personas bombean tanto los talentos de su línea de sangre que se pierden a sí mismos y se convierten en un monstruo. Parece que con este bastardo ya ha sucedido. Y Bajizen espera que el sin clase esté siendo vigilado por sus familiares ahora. Seria triste si lo mata y la gente que quiere a Chen no lo ve. Se equivocó al decir eso. Ahora el héroe va en serio. Al instante se abalanza sobre el bastardo y lo golpea con su lanza. Que hace daño extra a los draconidos y debilita sus estadísticas. Y el ataque fue tan poderoso que la onda expansiva pareció volar la arena. Agarra al engendro por la cabeza y dice que no es momento de descansar. Y Eson intenta decir que lo va a matar. Pero Chen le da un rodillazo en la cara. Reúne todo el poder en su puño. Y luego golpea su pecho con tal fuerza que incluso el poderoso cuerpo del dragón negro no puede soportarlo. Y vuela hacia arriba. Chen se teletransporta detrás del bastardo antes de que pueda caer. Y le da una patada en la espalda con todas sus fuerzas. Golpeando al dracónido contra el suelo. Haciendo que parezca que la arena estaba a punto de abrirse. Chen se pregunta si el dracónido no pretendía aplastarle la cabeza hace un momento. ¿Qué piensa ahora? Pero esta criatura todavía puede sorprender. La ira cubrió sus ojos con una mortaja sangrienta. Y el héroe inmediatamente sintió que algo andaba mal y saltó lejos. Y de detrás de la espalda de Eson crecieron enormes alas. Despertó aún más la sangre de dragón. Ahora solo piensa en el placer que le dará matar a un sin clase. Draconid reúne magia en su garganta. Y lanza llamas negras directamente hacia el héroe. Por un segundo parecía que había dado en el blanco. Pero en realidad Chen ya le había atravesado el pecho con una lanza. No se da cuenta cuando tiene tiempo. Y el héroe le responde que el cerebro es algo maravilloso. Lástima que Eson no tenga uno. Solo dice que no da nada. Chen solo perforó sus músculos. No puede llegar al corazón. ¿Y qué dices ahora? Con estas palabras el héroe clava la lanza más profundamente. Deteniéndose un milímetro delante de su corazón. Y Eson al instante cae de rodillas suplicando clemencia. Será su siervo si hace falta. Está dispuesto a todo con tal de no morir. El héroe saca su arma. Qué patético es gritando sobre matar. Pero tan pronto como pensó que iba a morir. Comenzó a arrastrarse como una babosa. Los compañeros del protagonista ya tienen miedo de que mate a su oponente y sea descalificado. Pero Jianfu no dudó de la compostura de Chen ni un segundo. Su alarde senil es interrumpido por el profesor Li y le dice que Chen tiene una hermana. Y si la traen aquí y la cuidan. Entonces su mejor estudiante tendrá la mente despejada durante las peleas. Después de todo, su hermana es la única persona cercana a Chen. Y ahora vive en la atrasada ciudad de Dongyun. Cuyas defensas son, por decirlo suavemente, débiles. El anciano se da cuenta de que para su país los mejores estudiantes de la séptima academia tienen una importancia estratégica. Porque cada uno de ellos seguramente alcanzará al menos el cuarto rango. Por supuesto, si no mueren en el proceso de entrenamiento. Y los luchadores de este nivel son el poder de combate definitivo contra el mundo de las tinieblas. Así que Jianfu dice que Li debe preparar todo para la mudanza de su hermana. Y cuando Chen esté libre, le pedirán permiso para llevar a cabo esta empresa. Pero el abuelo mismo se distrae en este momento por personas igualmente mayores que él, que le llaman para apostar en el duelo de estudiantes. Por supuesto, acepta y deja el cuidado de los estudiantes al maestro Li. Mientras tanto, Chen ya se enfrenta a un nuevo oponente, o mejor dicho adversario. Se trata de la sucesora de la espada sagrada llamada Bu-chan. Ella ocupa el primer lugar en su academia Dongfu. Pero el hermano Yun dice que, a pesar de sus galas, se ocupará de ella rápidamente. Mientras los ancianos discuten la próxima pelea, con su vasta experiencia, predicen que la pelea será espectacular. Y en este momento, Jianfu aparece a sus espaldas y dice que va a poner un libro de habilidades de rango A a su estudiante. El vicerrector de la academia Injun responde que tiene mucha fe en Chen, porque la victoria sobre el dracónido no demuestra su omnipotencia. Bajizen era un tipo fiero, pero a la vez cobarde, por lo que la victoria sobre él no aporta nada. El anciano no reacciona a su provocación y le pregunta con una sonrisa si está dentro o fuera. Pero el vicerrector, por supuesto, apoya la apuesta y ofrece un tesoro de rango A. Pero les interrumpe un alegre simplón que es el decano Bu-chan y apuesta un pergamino de alma, que será más valioso que los de rango A. Antes de que pueda terminar, oye la televisión a sus espaldas anunciando que Yun Chen ha ganado el combate. Y mientras él estaba, por decirlo suavemente, sorprendido por este resultado, Jianfu tomó felizmente su pergamino del alma. Bu-chan era una oponente realmente fuerte. Y a pesar de que el hermano Yun la derrotó en un segundo en este momento, estaba completamente sin energía. Pero entonces fue ayudado por las energéticas chicas. Mientras tanto, nuestro héroe ya se había teletransportado fuera de la arena para descansar entre combate y combate. Y, por supuesto, ahora en lugar del anciano, el profesor Li está hablando al aire. Hablando de lo genial que es Yun Chen. Pero los combates duros están a punto de empezar. Aunque en el pasado todos decían lo mismo. En ese momento, llega un mensaje a su teléfono. Y ya han puesto las listas, que incluyen al próximo oponente de Chen. Y este tipo pone a de muy tenso. Porque el que luchará con nuestro héroe no es otro que Ningyuni, el primer puesto de la academia en Yun. Y es un oponente realmente formidable. No como antes. Li sigue convenciéndonos de que es fuerte. Porque a diferencia de Chen, sus habilidades son de clase S. Lo que significa que puede convertir a un monstruo ordinario en un jefe. Bueno, después de esta exposición, los chicos están en la arena. Y Yun Yi dice que va a ganar a cualquier precio y demostrar que sin clase es basura. Porque su estatus y el honor simplemente no le permitirá perder. A lo que Chen responde, no importa quién seas. Lo principal es no caer. Estas palabras ponen furioso a Yun Yi. Y empieza a invocar monstruos. Pero Chen no se va a quedar de brazos cruzados viendo como su enemigo gana fuerza. Así que se abalanza sobre él, con todas sus fuerzas. Y a juzgar por la cara de Yun Yi. Solo estaba esperando, cuando el sin clase acorta la distancia. Usa magia secreta de sincronización de una sonrisa loca. Gritando, para que Chen ataque. El héroe inmediatamente le atraviesa el pecho con su lanza. Pero algo va mal. Es como si su cuerpo se hubiera vuelto intangible. Todo porque, se fusionó con la bestia fantasmal. Los fans están encantados de que vaya a demostrarle a este apenedizo cuál es su sitio. Y Yun Yi se abalanza sobre Chen como un maníaco sediento de sangre dispuesto a matarlo. Pero nuestro héroe usa un destello, que inmediatamente ciega a Yun Yi, y le causa un tremendo dolor. Después de todo, cuando se fusionó con la bestia fantasmal, no solo adquirió sus habilidades, sino también sus debilidades. Inmediatamente utiliza la habilidad vacío para aumentar su distancia. Pero Chen le lanza su lanza para evitar que escape. Y el tallo crecido esquiva el ataque. El sin clase se vuelve. Y se da cuenta de que la flor del demonio de la tierra, que Yun Yi había invocado al principio, ha estado esparciendo sus semillas todo este tiempo. Los espectadores se dan cuenta de que ahora está definitivamente acabada. Toda la arena está ahora cubierta de semillas. Por lo que Yun Yi se ha apoderado esencialmente de todo el espacio de maniobra. Pero no se dan cuenta de que solo son plantas. Y no son mucha competencia para las poderosas llamas de Chen. El héroe crea instantáneamente una increíble serie de bolas de fuego y las envía contra la flor. Pero un gigantesco chorro de agua derriba este ataque. El caballito de mar invocado protegerá a la flor del fuego. Y muchos portales aparecen alrededor de Yun Yi, de los cuales emerge todo un ejército de monstruos de alto rango y fuerza colosal. Pero esto es solo el primer plato y para el postre ha preparado algo asombroso. Con esas palabras, un dragón rojo aparece justo a sus espaldas, dispuesto a devorar a quien sea, a la orden de su amo. Este ejército se acerca lentamente al héroe y se da cuenta de que se trata de un oponente muy problemático. Aunque ha convocado a un montón de monstruos, no es un problema para Chen. Sacando un hacha, dice Yun Chen, que los despedazará a todos. Sin embargo, Yun Yi no está seguro de que el sin clase siquiera cederá, ya que su flor ya ha echado raíces y brotado en Chen. Pero el héroe pregunta con una sonrisa burlona, semillas y ya está, el hacha, que sostiene ahora en sus manos. La obtuvo del líder Troll. Tiene un alto poder de ataque, que es inherente a las hachas de batalla. Y ante el poder absoluto, incluso los hechizos más poderosos son destruidos. Dicho esto, Chen aplicó la habilidad Berserk y la furia de la sangre. De una mejora tan poderosa, las raíces de la flor simplemente estallaron sobre él. Pero el héroe enemigo no esperó, mientras se liberaba de las semillas y ordenaba a todos los monstruos que atacaran sin clase. Y mientras todos estos proyectiles volaban hacia Chen, este empezó a activar todas sus mejoras. Una potente explosión estalló en la arena, y normalmente en tales situaciones. El héroe siempre engaña las expectativas del oponente y esquiva en el último momento, pero esta vez ni siquiera se movió, recibiendo todo el daño sobre sí mismo. Y el público no entiende, ¿por qué lo hizo? Porque parece ser un tipo inteligente. Tuvo suerte de no morir en absoluto. Aunque, si lo piensas, hay habilidades que te permiten liberar el poder del daño recibido. Y si Claslis lo aplicó, entonces ahora su poder es simplemente fuera de la escala. Y el tipo de las gradas tenía toda la razón. Dios Jun había aplicado despertar de la furia y por cada porcentaje de salud perdido. Ganaba un 3% de fuerza. Mientras los monstruos se abalanzaban sobre él, Chen saltó hacia adelante a una velocidad increíble, y desató un único golpe aplastante, que prácticamente cortó el agua donde se encontraba la arena en dos. Y aquellos tipos, que hace un segundo habían estado discutiendo su estupidez, ahora estaban entumecidos por el miedo. Pero no solo los espectadores estaban asustados. Juni, al darse cuenta de lo que acababa de pasar, entra en un estado de miedo animal. Chen acababa de matar a casi todos sus monstruos de un solo golpe. Y si el propio invocador no estuviera en un cuerpo espiritual, entonces, lo más probable, habría muerto al instante. Y mientras Juni pensaba en ello, Chen ya había volado hasta su cara. Y cuando estaba cerca de golpear, el dragón superviviente reaccionó instantáneamente y reflejó su hacha. Esto incluso sorprendió a Chen. La bestia era realmente poderosa, ya que podía enfrentarse a él en fuerza bruta. Pero en este momento, la pierna del héroe es agarrada por las lianas, e instantáneamente reacciona y salta hacia atrás. Y el cobarde Juni vuelve en sí y dice que mientras las raíces de su flor crezcan en esta arena, no podrán matarlo. Entonces ordena al dragón que acabe con el héroe. Y este lanza poderosas llamas. Pero Chen invoca a un elemental de agua para protegerlo del fuego. Y un muro de agua bloquea el aliento del dragón. Entonces el sin clase agarra una raíz de flor que ha brotado por toda la arena. Y en un movimiento, la arranca del suelo junto con un trozo de piedra enorme. Y la usa como un enorme morgenstern atravesando la mandíbula del dragón con un poderoso golpe. Juni está conmocionado. No esperaba que su enemigo fuera tan ingenioso. Pero está bien todas estas mejoras no duraran para siempre. Solo necesita ganar tiempo, invocando chatarra y entonces ganara. Pero Chen interrumpe sus pensamientos. Y lanza una daga al bastardo. Y el imbécil ni siquiera esquiva. Porque está en forma de fantasma y los ataques físicos no funcionan con él. Y cuando la daga vuela a través de su cuerpo. El sello de papel, que estaba atado a él, se queda en el pecho de Junya. Y el invocador es atravesado por una poderosa energía sagrada. Porque es el talismán del exorcista. Y Chen dice que ahora es un hombre, no un espíritu. Insinuando que ahora sería fácil aplastarle la cara. Juni no puede creer que haya sido superado usando una habilidad básica. Y Chen se burla del perdedor y le dice que no es nada sin un cuerpo espiritual. Estas palabras enfurecen al invocador. Y aplica una llamada forzada del dragón. Con lo cual comienza a fusionarse con él. Y se transforma en un dracónido gigante. El preboste de este idiota no entiende por qué lo hizo. Porque es obvio que el arma de Chen está creada con encantamiento contra dragones. Esto es lo más tonto que ha visto. Pero desafortunadamente para Junya, no escucha las palabras de su mentor. Y enfurecido se lanza directamente contra el héroe. Pero este, sin hacer ningún esfuerzo, esquiva simplemente echando su cuerpo hacia atrás. Y clavando su lanza hacia delante. La clava en el vientre del bastardo. Rebanando su estómago en dos usando la inercia del ataque de Junya. El invocador entonces cae justo detrás de Chen. Comenzando a convertirse de nuevo en humano, sangrando. No puede creer que fue derrotado por un tipo sin clase. Porque tenía el poder de un dragón. Pero Chen responde, que tuvo mala suerte. Porque se enfrentó a un cazador de dragones. Y viendo, como vergonzosamente el mejor estudiante de la academia perdió. Todos los fans de Junya se van, echándole tierra encima. Pero nos espera la batalla de las semifinales. Esta vez Chen luchará contra Bai Yu. Su clase, una corriente de sombra pico. Y reconoce la fuerza del héroe. Por lo que ni siquiera la esperanza de ganar. Pero solo quiere tomar una lección de lo sin clase. El héroe está de acuerdo con este arreglo y se compromete a utilizar solo la clase arroyo de sombra en esta lucha. Y tan pronto como se da la salida. Bai Yu usa el pico de sombra y se abalanza sobre Chen. Pero él lanza. Una cortina de humo. Para desorientar a su oponente. Y cuando Chen ataca por la espalda. Él desvía fácilmente ese golpe. Porque su rastreo, intención de matar detecta fácilmente la ubicación del enemigo. Entonces empujan mutuamente las dagas de distancia. Y simultáneamente intentan golpear desde el codo. Pero vuelven a bloquear sus ataques. Bai Yu dice que si eso es todo. Chen podría perder. Es mejor que utilice otras habilidades de clase. En este momento el héroe le pone un cuchillo en la garganta desde el otro lado. Resulta que todo este tiempo estuvo luchando contra un clon. Pero cuando cambiaron, y por ser amable con Chen. Explica, que tan pronto como usó la cortina de humo. Inmediatamente invocó al clon y se escondió en su sombra. Pero Bai Yu comenta, que no es fácil hacer eso. Porque su clon estaba luchando al mismo nivel que él. Si luchara el mismo contra Chen, no duraría ni un segundo. Así que se rinde. Y después de una victoria tan aplastante comienza a la batalla final. Quien lo iba a decir, que en la final se encontrarán dos estudiantes de la misma academia. Porque ahora Chen y Nicole van a luchar. Y todos los espectadores empiezan a gritarle, que se rinda. Y ella comienza a pelear con ellos y sugiere que todos deben ir uno a uno. Pero Chen le interrumpe y le pregunta bromeando, van a pelear. Bueno, por mucho que no le molesten las palabras de este cuadro. No puede vencer al héroe. Así que se rinde y felicita a Chen. Ahora él es el campeón. Y el juez también lo declara ganador del torneo. Pero en lugar de vitorear, toda la multitud de espectadores se queda en silencio. No es de extrañar. Porque todos los que vieron el torneo eran haters de Chen. Y él derrotó a todos sus ídolos. Y además, después de un fracaso tan aplastante, hasta los medios de comunicación empezaron a apoyar a Chen y a escribir la verdad sobre la academia Injun. El vicedirector, al leer todo esto, está furioso y culpa a Ninjun y de todo. Es una desgracia no solo para su familia, sino para toda la academia. Al anciano no le importan los métodos que utilice. Pero el invocador debe ganar en una lucha por equipos. Porque de lo contrario no podrá lavar esta desgracia. Y después de esta incursión, el abuelo se va. Y todo el equipo se queda solo y comienza a discutir cómo derrotar a este monstruo Chen. Pero Yun ya tiene un plan. No puede ganar por medios convencionales. Así que tiene que hacer algunos sacrificios. Y su camarada se da cuenta de que este sacrificio es él. Solo se nos muestran salpicaduras de sangre del pobre tipo. Y luego vamos a la sala de recreo de la academia Sandan, donde todos alaban a Chen. Pero él, como de costumbre, dice que es demasiado pronto para relajarse. Porque todavía hay una lucha de equipo por delante. El anciano Yanfu, a su vez, dice que ganó un par de artefactos de sus amigos gracias a Chen. Así que se los dará al héroe. Y entre estos artefactos hay un contrato de alma. Que permite unir dos almas y establecer una conexión entre ellas, sirviente y maestro. Chen había visto esto antes. Dos de los sucubos sirvientes de Din Xia estaban unidos por un contrato de este tipo. Por supuesto, no se puede utilizar en un ser humano. Porque su país es muy cuidadoso acerca de los derechos de sus ciudadanos. Así que es mejor usarlo en alguna bestia o extranjero. Consejo normal de su abuelo. Y mientras Chen está pensando cómo debe usarlo. El decano informa que sí se lleva en el primer lugar. Sandan también dará una recompensa a todo el equipo en forma de 10 mil créditos y 20 millones en efectivo y un objeto raro. Los 20 millones no importan realmente. Porque en la academia solo se pueden usar créditos. Pero el objeto raro suena interesante. Porque ni siquiera la calidad de diamante es rara para el decano. Pero descubren lo que este artículo es solo después de la victoria y volver a casa. Y en ese momento la maestra le interrumpe al decano y le dice que tiene noticias importantes. Un miembro del equipo In Yun, el mago Li Wan Yu fue herido. Por lo que fue reemplazado por un caballero de la guardia en caso de emergencia. Por supuesto, todos se dan cuenta que In Yun hizo esto intencionalmente para ganar una ventaja sobre ellos. Pero el hermano Yun calma a todos y dice que hoy mostrarán lo que son las tácticas. Y somos transportados al momento cuando Sandan se enfrentó al equipo Valleux. El equipo de Chen inmediatamente se precipitó al ataque. Por supuesto, nuestro héroe inmediatamente se precipitó hacia adelante. Y a una velocidad increíble rompió la defensa de la formación. El mago ordena inmediatamente curar al tanque. Porque si el sin clase se abre paso hasta ellos, perderán. Pero el médico señala a sus espaldas. Y dice que ya ha atravesado. Y en ese momento Chen se abalanza sobre el mago. Y aplasta al líder del equipo con un poderoso golpe. El equipo de Jiangnan es el claro vencedor en este combate. El apoyo dice que no tienen que hacer nada en absoluto. Pero el amortiguador está constantemente tratando de mantenerse al día con todo el mundo. Pero nada funciona. Parece que fueron tomadas solo para mantenerse al margen. Pero Chen le da una palmada en la espalda y le pide que no diga tonterías. Ellos también son una parte muy importante del equipo. Justo ahora los rivales eran débiles y él decidió no malgastar la fuerza del equipo en estos perdedores. Y tras un breve descanso, Jiangnan se enfrenta a Jianghu. Los espectadores se están animando. Saben que estos tipos están locos y no les importa realmente quién derrotará a Chen. Lo principal es que al menos alguien lo ponga en su lugar. Pero el assassin del equipo de Yun solo se ríe de su formación. Solo han reclutado magos. Como no tienen vanguardia, solo son un objetivo para él. Tan pronto como comienza a subir a las sombras, la mano de Chen inmediatamente lo agarra por el cuello y tira de él hacia atrás. Porque no hay prisa. Esta presa fácil no será fácil de tratar. Y assassin y tiran le dicen al hermano Yun que aunque son magos fuertes, son lo suficientemente rápidos para encargarse de ellos antes de que lancen el hechizo. Y los otros chicos de la vanguardia también los apoyan. Cada uno de ellos es fuerte por su cuenta. Y si atacan todos juntos, los enemigos no tendrán ninguna oportunidad. Y después de escuchar todo esto, Chen está de acuerdo y les da instrucciones sobre la táctica. Al fin y al cabo es un juego de equipo. Hay que tener en cuenta la opinión de los compañeros. El árbitro da el visto bueno. Y todo el equipo se abalanza sobre el mago. Tiran usa movimiento de sangre. Y el apoyo ni siquiera tiene tiempo de ponerles mejoras. Chen por otro lado lo sigue. Y antes de que se den cuenta, intenta analizar todas las habilidades del enemigo. Sus atributos son fuego, tierra, madera y hielo, luz y oscuridad. Pero solo por los atributos es difícil juzgar su poder. Uno de los tipos está detrás de todo el equipo en absoluto. Espera. Chen no puede sentir ningún atributo de este tipo muerto. Entonces qué tipo de magia posee. Pero los hechiceros no van a esperar a que sus enemigos se acerquen. Así que liberan todos sus hechizos de ataque. Literalmente lloviendo varias magia volar para aplastar el equipo sanan. Chen entonces al instante saca su personal. Y utiliza su talento de lanzamiento rápido. Enviando un puñado de bolas de fuego para derribar el ataque de los magos. Pero no logra repeler todos los proyectiles. Y ya están demasiado cerca para que los chicos los esquiven. Pero lo bueno es que el hermano Jun eliminó la mayor parte de la magia. Ahora tiran es capaz de bloquearla con su barrera de sangre. E incluso tal colosal ráfaga de magia no penetra su escudo rojo. Entonces el poder de ataque principal instantáneamente hace tajos a distancia que vuelan directo a los magos. Pero su hechicero de tierra se las arregla para levantar un muro de piedra. El líder del escuadrón se regodea. Realmente pensaron que un ataque tan frontal funcionaría. Pero antes de que pueda terminar su pensamiento. Nota una gota de sangre cerca de él. De la cual tiran se materializa para noquear al pomposo engendro. Pero el mago árbol se las arregla. Conjurar una enredadera. Que restringe los movimientos del caballero de sangre. Trabajan bien en equipo. Pero tiran no confía solo en su fuerza. Goffa y Chen salen de su sombra. Y con un movimiento brusco de su gancho de cadena. Ataca al capitán del equipo justo en la cabeza. Y se las arregla para teletransportarse lejos. Nadie esperaba que tenían tal magia. Y todo su grupo es inmediatamente transportado al aire. Rodeando a tiran y faken. Este era su plan original. Ahora estos dos están definitivamente acabados. Y juntando todo su poder de ataque. Tocan las bolas de magia más fuertes. El asesino se da cuenta que probablemente morirá después de recibir tanto daño. Pero de repente Yun Chen lo agarra por el hombro. Y en un movimiento lo lanza junto con tiran. Y una enorme explosión no vaporiza. Nicole está conmocionada. Sacrificó su vida. Incluso si dejas a un lado las emociones y juzgas desde la estrategia. Entonces sacrificar una vida por el bien de dos. En este caso fue estúpido. Porque con la pérdida de Chen. Perdieron el 50% de su poder. Y Fei Chen se culpa a sí mismo. Si tan solo hubiera escuchado al hermano Yun y hubiera sido más cuidadoso. Y del humo sale una voz que dice. De que están tristes. ¿Creen? Que está muerto. Con estas palabras Chen apareció justo detrás de los chicos. No era tan tonto como para morir aquí. Así que solo uso un clon. Parece que su oponente tenía unas bajo la manga. Magia de teletransportación. Ahora tendrán que sudar. Lo más probable es que este tipo tenga una clase oculta de mago espacial. Porque los magos teletransportadores normales tienen habilidades bastante limitadas. Mientras luchaban. Este asqueroso había colocado runas de teletransporte por toda la arena. ¿Qué deben hacer ahora? La respuesta correcta a esta pregunta es nada. Porque Yun Chen hará todo por ellos. Los demás pueden cubrirlo. Nicole intentó desarmar al menos a uno de ellos. Pero él se puso instantáneamente a sus espaldas. Y creó un poderoso ataque de hielo. Lo mismo ocurrió con el resto de los chicos. Los espectadores animando. Ellos, por supuesto, quería su equipo para ganar. Pero si el sin clase fue derrotado por otra academia. Se convertirían en hermanos. Mientras tanto. Ningún ataque ha funcionado en los magos. Excepto que Chen ya ha hecho su movimiento y se abalanzó sobre uno de ellos. Pero el mago teletransportador solo se ríe de esto. Porque ha estado siguiendo a Chen muy de cerca y conoce la distancia de todos sus ataques. En cuanto esté a distancia de ataque. Moverá inmediatamente a su camarada. Chen saca su arma. Y desarma al bastardo con un disparo. Haciendo que caiga al suelo al instante. Y. Por supuesto. Jun no puede prescindir del patetismo. Así que decide gastar unos segundos preciosos de la batalla en una frase chula de echar humo por el cañón. Pero entonces. Sin perder un segundo. Salta hacia arriba. Y con la ayuda de sus habilidades de francotirador comienza a disparar a los magos como desde una ametralladora. Sus frágiles defensas y débiles reacciones no pueden resistir las balas. Y el teletransportador no puede seguir el ritmo de tantos disparos y no tiene tiempo de salvar a sus compañeros. Además. El asesino ya se ha acercado a su cuello. Y le ha sido fácil hacerlo. Porque el hermano Jun le ha quitado toda la atención. El capitán le ordena reunir a todos y lanzar escudos. Las balas no pueden penetrar la magia. Pero cuando se da la vuelta. Ve que su basa está secuestrada. Y Nicole ya se ha acercado al mago vigilante. Ella rompió su escudo de un golpe. Y de este golpe cayó justo a los pies de Chen. Y luego simplemente se rindió. Porque no tenía ninguna posibilidad contra el equipo superior. Y, por supuesto, después de esta batalla. Jiangnan avanzó a las semifinales. Y la decepción de los espectadores fue ilimitada. Un poco más tarde. En la sala de descanso. Toda la vanguardia comentaba su gran y espectacular combate. Solo el apoyo no participó en la batalla. Parece que no harán nada para ganar. Wakwe R en mostrarse tanto. Para hacer a sus familias orgullosas. Pero al oír esto. El hermano Jun dijo que en la próxima ronda. Que en realidad serían las figuras clave en su estrategia. Por lo que no deben relajarse. Pero, por supuesto. Estaban felices por ello. Y en las semifinales. Se enfrentaban al equipo contrario más aterrador. Extraño y cruel. Un equipo de diferentes razas. Todos ellos con sangre de monstruo en sus venas. Y parece que. Incluso en un mundo donde hay elfos y hombres bestia. La xenofobia sigue teniendo cabida. Aunque algunas personas se dan cuenta de que los que tienen sangre de monstruo no tienen la culpa. Cuando la gente eligió sus razas. No sabían que se fusionarían con el juego. Y muchas personas eligieron solo por diversión. Algunos eligieron goblins. Otros hombres de piedra. Incluso hubo quienes querían convertirse en zombies. Pero al final. Cuando la fusión ocurrió. Se convirtieron en monstruos. En cuanto a las familias. Las parejas humano monstruos son extremadamente raras. Algunos ya estaban casados antes de la transformación. Algunos pudieron encontrar el amor. Pero en la mayoría de los casos. Las personas convertidas en monstruos. Encuentran una pareja entre los PNJS. Porque es mejor que vivir toda la vida solos. En ese momento el hombre de piedra se acerca a Beaeson y le dice que es mejor que no se enfrente a Chen. Porque su lanza está afilada para matar dragones. Y él se da cuenta. Y después de su lucha sigue asustado. Pero. ¿Y si olvida su objetivo tras una derrota? Debido a sus orígenes. Han soportado tanto acoso. Aunque no es su culpa. La generación anterior tiene la culpa. Pero a la gente no le importa eso. Siempre humillarán a todo el mundo. Que no es como ellos. Y para vengarse de estos xenófobos. Eson tomará la forma de un dragón negro y se enfrentará a la futura elite de la Academia 7. Aunque. No. Juntos no solo se enfrentarán a ellos. Sino que los aplastarán como apatéticos insectos. Pero Chen. Al oír esto. Solo siente lástima por ellos y no los toma como rivales serios. El árbitro levantó la mano y anunció el comienzo de las semifinales. Y hubo toda una nube de humo a su alrededor. Las feas piernas de los híbridos dieron un paso al frente. Decididos a atacar primero. Sus rostros ya parecían aterradores. Pero ahora ardían en espíritu de lucha y voluntad de matar. El dragón negro les animó con palabras de que no era importante si perdían o no. Sino que debían y tienen que matar a tantos oponentes como sea posible. Se levantó sobre sus alas y se precipitó hacia adelante. Gritando que los destruirían a todos. Y los otros monstruos de su equipo recogieron y empezaron a gritar que ellos también los destruirían. Jung Chen ordenó formar una formación defensiva y el equipo de Jiangnan no se precipitó a ninguna parte. Inmediatamente tomaron sus posiciones de combate y se prepararon para una dura batalla. Jung Chen estaba extremadamente serio. Les dijo que detuvieran obligatoriamente sus ataques. Gritando que protegerían su flanco. Uno utilizó la barrera de sangre oscura para defenderse. El otro utilizó la habilidad principal del paladín. El escudo sagrado. Hubo una enorme explosión. Una nube de polvo y fuego se elevó en el aire. La barrera de sangre oscura se extendió aterradoramente. Uno de los monstruos se acercó y la chica elfa le dijo que ni siquiera intentara atravesarla. Uno de los chicos no perdió el tiempo atacando al monstruo. Diciéndole que se largara. Le dio un puñetazo en el estómago. Y con tal fuerza que escupió parte de su masa interna. Uno de los monstruos gritó. Vamos. Ahora estaban atacando al equipo de Jung Chen por todos lados. Ahora la chica que se sentía indeseada estaba extremadamente feliz. Decía lo bien que se sentía. Por fin se sentía protegida por detrás. El chico que no se sentía mejor antes también estaba feliz. Diciendo que por fin eran figuras clave. Y no era lo mismo que ver el espectáculo que estaba pasando mientras estaba de pie detrás. El que había atacado al monstruo en el estómago les reñía por su parloteo ocioso en el campo de batalla. Les gritaba que se pusieran a trabajar ya. Decía que el hermano Jung les había hecho los luchadores principales porque el taoísta podía contener fácilmente a los monstruos. Mientras que el invocador podría dividir el daño y ayudar a la vanguardia. Sus caras ya no estaban tan satisfechas. Era como si hubiera aturdido a los desafortunados con su grito. Y finalmente el tipo añadió que esa era la razón. No estaban aquí para charlar mientras disfrutaban del proceso detrás de ellos. Uno de los tipos se rió y llamando nenas a sus contrincantes les dijo que salieran a demostrar lo que sabían hacer. Que dieran lo mejor de sí. Alguien les hició por detrás. Detrás de ellos había un par de enormes monstruos horribles. Algunos eran como animales y otros eran verdaderos demonios. El tipo que los había enfurecido levantó su bastón y usó la llamada de contacto. El elemental de tierra avanzado era un árbol muerto. El golem era un oso verde. Y la chica que antes se había maravillado de su nuevo papel cerró los ojos y dijo que estaba rindiendo homenaje a todos los dioses. Les dijo que los iluminara con un trueno. Y añadió que ahuyentaría a todos los fantasmas y demonios. Finalmente invocó un trueno celestial. Mana dorado brotó de sus ojos. Se derramó y voló hacia arriba. Una nube mágica negra se formó en el cielo. Un horrible y enorme monstruo azul apareció de allí. Estaba justo encima de las cabezas de los oponentes de la Academia Jiangnan. No esperaban tal cosa y se sobresaltaron. Sus cabezas también se enfadaron más mientras los otros atónitos abrían la boca. Todos fueron golpeados una vez por el rayo del monstruo divino que apareció y gritaron de dolor. En la sala de reuniones de los directores de la Academia donde están apostados. Uno de los ancianos explicó que daoísta es una clase que puede controlar atacar y buff. También dijo que sus habilidades son bastante fuertes. Son geniales para contener monstruos. Pero también habló de la desventaja de tener un rango de ataque corto y un tiempo de lanzamiento largo. Dijo que Yun Chen como capitana entendía esto perfectamente. Por lo que elegir una formación defensiva compensaría bien sus desventajas. Permitiéndole usar toda su fuerza. El hombre pensó que era una excelente táctica y así lo dijo. Ahora intervino el director de la Academia Jiangnan. Dijo que esa era solo una de las razones. Porque en términos de poder Yun Chen no era inferior a King Ling. Pero decidió hacerlo así para reducir el daño al equipo. Además quería que todos en el equipo usaran su fuerza y se probaran a sí mismos. El anciano dijo que aunque era extremadamente frío en apariencia. Eso no le impedía ser un tipo bondadoso. King Ling estaba contenta con su éxito y lanzaba más y más ataques. Como talismán relámpago explosivo y talismán destrucción de la tierra. Mientras su compañero decía alegremente a los pequeños que lo hicieran lo mejor posible. Los monstruos ya parecían agotados. Con abrasiones y arañazos. Y los talismanes de la chica seguían volando hacia ellos. Caían justo encima y delante de ellos. Formando un montón de humo y levantando polvo en el proceso. Ahora había un gran agujero bajo los monstruos. Alguien seguía inmovilizado en él. Y alguien estaba trepando. Era el dragón negro. Estaba muy dañado pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Mal dijo con rabia. El darse cuenta de que había perdido de nuevo le hizo enfadar terriblemente. El monstruo dijo que no había forma de que no lo aceptara. Jung Chen caminó directamente hacia él. Sin embargo, el dragón solo podía ver sus pies por ahora. Cuando levantó la cabeza, vio al tipo frente a él. Jung dijo que nunca había experimentado su dolor. Diciendo que lo más probable es que sus palabras no llegaran a él. El dragón, sin embargo, trató de darse cuenta de que quería contraatacar. Sin embargo, todo era debido a aquellos que los despreciaban. Estas personas eran responsables de su ira. Pero preguntó, fue la elección de quién era esta persona. Esto pareció derretir el corazón del horrible monstruo. Dijo que resulta que Jung Chen le había tratado como a una persona normal desde el principio. Ahora había admitido su derrota. La derrota de su equipo. El árbitro finalmente anunció en voz alta la victoria de la Academia Jiangnan. Un chico del auditorio le dijo a otro que aunque Classless tenía una cara tan indiferente, pero no pensó que Jung Chen mostraría tal lado de sí mismo. El otro le contestó que realmente los habían estado mirando como monstruos desde que aparecieron. El primero añadió que después de algo así, incluso después de derrotar al hermano Ning, ya no parecía tan malo. El viento mecía los árboles, haciendo crujir las hojas. El árbitro dijo que después de una batalla tan feroz, la ronda por equipos empezaba a llegar a su fin y la siguiente batalla sería la final. Y anunció que participaban la Academia Jiangnan y los anfitriones de esta arena. Proclamó en voz alta a la Academia Injun. Eran serios. Y el que estaba al frente, Ning especialmente, se oían conversaciones desde el auditorio lleno. Alguien dijo que los dos guerreros pesados eran dos invocadores. El caballero guardián era un mago y un sacerdote. Otro dijo que su equipo carecía claramente de potencia de fuego y además era demasiado lento. Y alguien contestó que había oído que originalmente había habido otro mago para potencia de fuego extra. Pero debido a una grave lesión había sido sustituido. Un chico se giró hacia su compañero y le preguntó desconcertado si era extraño reemplazar a un participante a esas alturas. Y también si pensaba que su equipo estaba ahora hecho a medida para la Academia Jiangnan. Dijo con la misma conmoción que no era que todo el mundo no se diera cuenta, pero que debían pasar desapercibidos. Dijo que su nuevo equipo sacrificaba la agilidad y la potencia de fuego centrándose en la defensa de combate. Por lo que si se encontraban con oponentes con ataques a distancia, tendrían garantizada la derrota. Diciendo que equipos como la Academia Jianghu, que estaba formada solo por magos, los derrotaría fácilmente. Pero también añadió que su equipo nunca se había enfrentado a tales oponentes. Se sentía como si el destino les estuviera salvando. Trató de explicar esto diciendo que eran los amos de la arena. Por lo que era fácil llevar a cabo tales maquinaciones simples. Su compañero, que había sido el primero en hablar de ello antes, se calmó un poco. Se frotó la cabeza y dijo que era demasiada información para él. Todavía quería creer que su equipo de la Academia no era tan astuto. La árbitro levantó la mano y gritó que sí, que la batalla final iba a comenzar. Anunció en voz alta el comienzo, dando permiso a los oponentes para empezar a luchar. Ning gritó que todos formaran una formación defensiva. Algunos colocaron sus pesados escudos metálicos en el suelo, mientras que otro levantó su bastón hacia arriba. También gritó un aura curativa. Los tres de delante se pusieron a la defensiva, y los cuatro restantes detrás de ellos. Ning gritó con fuerza, invocando la invocación contratada. Bajo la invocación contratada, aparecieron un dragón rojo, un golem mágico antiguo, un monstruo mágico de montaña y un cavernícola subterráneo, una bestia de piedra y un devorador subterráneo. Todos estos monstruos eran grandes y aterradores. Uno de los espectadores estaba extremadamente asombrado ante tan poderoso invocador por contrato. Juró aturdido y gritó que había dos guerreros fuertemente blindados. Un caballero guardián en conjunción con un sacerdote aumentando las estadísticas. Ya era suficiente para la protección. Pero los dos invocadores habían creado un montón de monstruos como escudos de carne. El otro dijo que literalmente les pone en defensa absoluta. Dijo que claramente se estaban preparando para la batalla contra Jiangnan. Ya con voz más calmada dijo que sin embargo sin clase rompía fácilmente cualquier formación. Muchos comandos ya habían sido aniquilados por ella y que Xi ignoraba a sus compañeros y se concentraba. Y su amigo no le dejaba terminar. Le interrumpió gritando fuertemente que no. Le dijo que prestara atención a su última fila. Pues ellos también se habían colocado en formación defensiva. Invocando también a un montón de tanques monstruosos. Y se preguntaron qué intentaban hacer. Pues de todas formas nadie podría responderles. Jun Chen aplicó la habilidad básica de furia de sangre del monarca. La habilidad básica de espíritu de batalla del arquero. La habilidad básica de berserker de berserk. Y la habilidad básica de método de matar del pico de corriente de sombra. Así como la habilidad básica del espadachín mágico, flujo mágico. Y la habilidad básica del paladín, gloria sagrada. King Lin despertó el talismán Bath. Jun Chen se levantó. Y la chica ordenó que el rayo se convirtiera en uno e invocó el talismán del rayo. Luego gritó en voz alta que era una orden. Los ojos de Jun brillaron y la magia del rayo azul voló alrededor. Dijo que ya que los oponentes habían puesto el escudo más fuerte contra ellos. Por supuesto que tomarían represalias con la lanza más fuerte. Un rayo mágico azul salió de la nube negra. Y Jun Chen estaba justo delante como si lo dominara. Uno de los ancianos se giró hacia el anciano Ye. Dijo que tal era su monstruo. Jun Chen estaba en la retaguardia con un arma cuerpo a cuerpo y estaba ganando buffs como un loco. Le preguntó al anciano Ye, el director de la academia Jiangnan, que quería ser exactamente el capitán de su equipo. Este se rió de él y le dijo que había un secreto detrás que no les iba a contar. Diciendo también que se lo estaba preguntando a pesar de que era la primera vez que veía algo así. El otro les dijo que se quedaran quietos un segundo para esperar. Miró la pantalla interesado y dijo que parecía haber una habilidad básica que permitía a un luchador cuerpo a cuerpo luchar a larga distancia y con mucha probabilidad. Jun Chen revoloteó en el aire y dijo que ya que el oponente había puesto el escudo más fuerte contra ellos. Por supuesto que tomarían represalias con la lanza más fuerte. La habilidad básica de un luchador es acumular fuerza. Y la habilidad básica de un taoísta que usaba Jun era movilizar la fuerza. Ning miró horrorizado a su principal oponente. Lo reprendió y le dijo que no podía creer que estuviera usando esa habilidad. Furioso ordenó a todas las bestias invocadas que se pusieran en primera fila mientras el resto utilizaba sus mejores habilidades de defensa. Un sacerdote utilizó la habilidad de mago, muro de piedra gigante. Un caballero usó la habilidad de caballero guardián, escudo guardián. Otro utilizó la habilidad de sacerdote, envuelto en luz. Las bestias invocadas por Nin estaban justo delante de las luces de uno de los miembros del equipo de Injun. Y había otro escudo de piedra delante del escudo de luz. Jun Chen preparó un ataque con su lanza más fuerte. Sus ojos también seguían brillando. Gritó la palabra adelante y su arma voló hacia él dejando un penacho de luz tras de sí. Utilizó la habilidad básica de lanzar. El ataque voló directo a la pared de piedra y lo rompió fácilmente en pedazos. Uno de los caballeros se rociaba con un tercer sudor. Dijo a los demás que aguantaran, que debían y tenían que hacerlo. La flecha también atravesó la barrera de luz y a uno de los monstruos invocados. Nin entró en frenesí. Gritó y preguntó qué coño es esto. La lanza de Jun Chen aterrizó y aplastó el suelo bajo él, dejando una nube de polvo. Ahora sobresalía pacíficamente del suelo sin siquiera molestarse en hacerlo. Los oponentes de la Academia Jiangnan estaban desplomados en el suelo, algunos sentados en el cráter y otros cerca de él. Todos respiraban pesadamente y trataban de recuperar el aliento después de estar tan terriblemente estresados y golpeados tan fuerte. Los caballeros en el cráter estaban heridos y uno de ellos dijo que sólo un poco más y se habría roto. Otro exhaló pesadamente a su lado. Nin se rió histéricamente y se volvió hacia Jun Chen, diciendo que después de todo nunca pensó que lanzaría toda su fuerza en un solo golpe. Gritando que ahora no tenía armas y que su formación seguía intacta. Le preguntó cómo pensaba luchar ahora. De repente desvió su atención hacia algo y miró hacia otro lado. Luego miró a la mano divina que ya había recuperado la lanza. Se la devolvió al maestro. Era el uso de hechizo sin báculo, es decir, la mano del mago. Jun en realidad no parecía cansado en lo más mínimo. Preguntó descaradamente quién le había dicho que no tenía nada con lo que luchar. Preguntando si Nin realmente pensaba que no podía lanzar una segunda vez. Esto dejó a Nin en el más genuino estado de shock. Esto no era en absoluto lo que podría haber esperado o incluso supuesto. La expresión de su rostro era extremadamente terca. La gente del público ya empezaba a sentirse frustrada con su equipo. Un tipo dijo que se iría. Preguntando cómo podían volver a perder contra ellos. Y otro dijo que el metano era una habilidad básica para todas las clases. El único inconveniente era la pérdida de armas. Y por eso rara vez se usaba. Ahora se sumó un tercero. Diciendo que al final quién iba a tirar sus armas en medio de un combate. El primero se indignó porque Jun Chen era bueno para tirar más y volvió a recogerla. Uno de los directores de su sala dijo que sabía eso de lanzar. Pero añadió que sin embargo, lanzar es sólo una habilidad básica de segundo nivel. No da ninguna mejora salvo la propia arma. Dijo que ni añadiendo un montón de buffs se podría conseguir tanta fuerza. El anciano E, director de la Academia Jiangnan, intervino y dijo que no se trataba de una habilidad de lanzamiento ordinaria. Dijo que el talento del tipo podía mejorar cualquier habilidad en tres pasos. Y que por eso usaba lanzamiento de rango B. Explicó que el lanzamiento de rango B tenía mejora de fuerza, mayor alcance de lanzamiento y más potencia. Jun Chen estaba preparando un segundo ataque del mismo tipo. Sólo que ahora le sería mucho más fácil ya que no había más escudos ni barreras. Nin empezó a entrar en pánico. Gritó que no le dieran la oportunidad de un segundo lanzamiento. Porque los tanques no tendrían tiempo. Se volvió hacia el mago. Le dijo que anulara rápidamente el lanzamiento de su habilidad y lo entendió todo. Y envió una montaña de piedras al enemigo. Fue aplastada por los aliados de Chen, otros estudiantes de la Academia. El elfo dijo que mientras estuvieran aquí no se atrevieran ni a tocarle un pelo a su capitán. Pues bien, Jun no perdió el tiempo y ya había enviado un segundo golpe. La lanza también volaba velozmente hacia los discípulos de la Academia de Injun. Los oponentes gritaron que corrieran más rápido, gritando que no les importaba la formación. Y Nin gritó para que no corrieran más rápido que él. Pero algo también sucedió detrás de él y gritó. Los discípulos de la Academia del Viejo dijeron que habían roto su caparazón de tortuga. Uno de ellos dijo que se adelantaran y todos los demás también se dirigieron hacia sus arrogantes oponentes. La chica saltó con los pies por delante. Sus tacones volaron directos a la espalda de los discípulos de la otra Academia. Les dijo enfadada que se pusieran. El asesino y el caballero de la Academia Jiangnan tampoco dejaron que sus oponentes se salieran con la suya. Y la mano de uno de ellos voló hacia uno de los esbirros de Nin justo en la mejilla y éste pidió educadamente que le dieran un puñetazo. Pero no en la cara. Un guerrero que ya había sufrido bastante le pidió al hermano de Nin que admitiera la derrota. Porque ya no podía más. Y Nin tampoco tenía buen aspecto. Y estaba maldiciendo. Sabía muy bien que si no fuera por este monstruo Yun Chen, no habrían llegado a las bestias convocadoras. No había forma de que hubieran perdido sin que él estuviera aquí. Pero tampoco tenían opción. Nin lo llamó bastardo y le advirtió a Yun que lo esperara en la siguiente ronda. Lo aniquilaría en supervivencia. Claro que todo esto lo decía para sí mismo no en voz alta. El capitán de su equipo estaba a punto de decir que ese era el final de la ronda por equipos y que admitirían la derrota. Pero las plantas se lo impidieron. Fueron directas a su boca y luego lo ataron. Nin no entendía qué estaba pasando exactamente. Yun Chen voló hacia él y le preguntó qué estaba haciendo. Estaban intentando rendirse. También añadió que era una pena. Pero el juez no lo escucharía. Nin quiso decir algo. Pero de su boca solo salió un mugido. Los lians ya habían retorcido a Nin para que quedara tendido en el suelo. Los demás se acercaron a ellos. Algunos se rió y le animó diciendo que era el único que quedaba de su equipo. También le llamaron valiente por no haber admitido antes la derrota. Rodearon al pobre en un perímetro y uno de ellos dijo que admiraba su resistencia. La chica elfa dijo que serían un poco bruscos pero que usarían toda su fuerza. El uno mugió fuertemente en respuesta. Dando a entender implícitamente lo que iban a hacer y mantenerse alejado de él. La chica elfa dijo que él era el que estaba difundiendo tonterías sobre su academia y por lo tanto los adultos lo atraparían por ello. Y un chico preguntó cómo se atrevía a usar los medios de comunicación contra ellos. Gritando que se lo merecía totalmente. Después de todo había aguantado sus payasadas durante mucho tiempo. Ahora era el momento de atraparlo por todo lo que había hecho. Nin solo pudo mugir en respuesta. Los espectadores, estudiantes de la academia propietaria de la arena, abandonaban sus asientos decepcionados. Uno decía que era una vergüenza que el capitán de su equipo se viera obligado a comer tierra. Otro decía que Nin era una vergüenza para su academia. Y un tercero maldecía y pedía que le devolvieran su dinero. De repente intervino la árbitro, que les dijo que pararan. Explicando que uno de los bandos no podía continuar la pelea. De hecho, acababa de darse cuenta de que Ninjuni se enfrentaba a Ninjun. Si la pelea continuaba, la dignidad de la academia caería por los suelos. La chica elfa le dijo al público que si el juez tenía el descaro de detenerlos, entonces que vieran la cara del perdedor. Dijo que esperaba que ahora todos se dieran cuenta de quién era el más fuerte. Ninjuni realmente tenía un aspecto terrible. Los dientes destrozados. El ojo hinchado y abrasiones por todo el cuerpo no le daban buen aspecto en absoluto. El árbitro finalmente anunció que las batallas por equipos habían llegado a su fin y que la academia Jiangnan se llevaba la victoria. El hombre de la capa roja miró la cara de Yunchen y se rió. Sabía que finalmente comenzaría lo que le hizo muy feliz. Al final de la vergonzosa batalla por la academia, Nin se sentó en su asiento en la sala de recreación. Parecía estar totalmente desesperado. La atmósfera en la sala era extremadamente opresiva. Todos se turnaban para voltear a ver al amargado comandante silencioso. La maga del equipo preguntó en voz baja a los demás qué harían, porque el hermano Nin no pronunció una palabra después del final. Incluso sugirió que tal vez se debía a esa paliza y ahora simplemente no podía hablar físicamente. Uno de los caballeros a los que se dirigía cerró apresuradamente la boca y ciseó, diciéndole que tuviera cuidado con lo que decía, porque el hermano Nin la castigaría por esas cosas. Ahora el director de su academia se acercó a Nin. Le dijo al capitán de su equipo Nin que no pusiera esa cara tan ceñuda. Dijo que en general se daba cuenta de que perderían, así que estableció una batalla con Jiangnan en la final. Trató de animarlo diciéndole que al menos tenían el segundo lugar. La lista de los siete primeros mantendrían la posición de todos modos. A Nina le molestaron sus palabras. Ahora estaba aún más enfadado, pero en primer lugar consigo mismo. Siseo que había salvado la clasificación pero no su preciada dignidad. Dijo que se vengaría de él pasar a lo que pasara. Gritó que le aplastaría la cabeza contra el suelo. Mientras tanto, en la sala de recreación de la academia Jiangnan, todos vitoreaban, y esta vez todos estaban contentos. El tipo que pateó a uno de los monstruos en el estómago se reía y decía que se había desahogado, y Qinglin se jactaba de que incluso había usado sus habilidades cuando pateó a ese imbécil de Nin. Uno del grupo decía que la noticia de la paliza de Ninjuni estaba encabezando todos los sitios de noticias, alegrándose de que la academia Injun se hubiera caído de bruces, mientras que otro decía que se lo merecían totalmente. El anciano Ye, director de la academia Jiangnan, entró, se rió un poco y dijo que ahora también eran primeros en la competición por equipos, y que eso era suficiente para asegurarse el campeonato. Dijo que no necesitaban preocuparse por ganar la ronda de mañana, que podían limitarse a reunir tranquilamente recursos para ellos. El anciano también dijo que la ronda de supervivencia se celebraría en la ciudad olvidada de la provincia de Ninjun. Dijo que una vez fue una ciudad rica, pero debido a una grieta repentina hace 60 años, la ciudad fue tragada por la oscuridad. Casi todos los habitantes por debajo del quinto nivel fueron exterminados, y los que sobrevivieron pronto dejaron la ciudad y fue abandonada. A medida que pasaba el tiempo y la vegetación de la ciudad crecía sin control, empezaron a llegar más y más monstruos a la zona, y de ella surgieron tesoros naturales perfectos para una ronda de supervivencia. El anciano añadió que, por supuesto, los sacerdotes habían limpiado la oscuridad, y la academia Injun había destruido los monstruos poderosos, dejando sólo los que eran adecuados para los estudiantes. Además, todos los recursos recogidos en esta ronda no necesitaban ser entregados, podían quedárselos. Tales noticias alegraron mucho al equipo. Gritaron que era genial. Uno dijo que había oído a algunas personas hablar de recursos de rango A e incluso de rango A más. Dijo que sin duda debían ir a buscarlos, pero Jun Chen estaba muy sorprendido por la información de rango A más. Preguntó si había hierba purificación de alma. Sabía que la hierba purificación de alma era un material importante para la poción de iluminación, y Jun Tang acababa de alcanzar la edad del despertar del talento. Jun pensó que con la poción de iluminación, definitivamente conseguiría un buen talento, a lo que el anciano respondió que había enviado a algunas personas a explorar por adelantado. Aunque no se pudo obtener información detallada, no había duda de que había al menos 15 recursos de rango A y 3 de rango A más, y la hierba de purificación de Jun Chen era uno de ellos. El tipo decidió que por el bien del futuro de la hermana pequeña de Jun Tang, debía conseguirla. La elfa miró su expresión resuelta un poco perpleja, pero permaneció en silencio. En la plataforma de teletransporte de la academia en Jun, ya había tres filas de tres equipos parados en ella, con la mentora de medios al frente. Ella estaba gritando fuertemente que a diferencia de las rondas anteriores, la ronda de supervivencia no dependía del número de personas derrotadas, sino que se basaba en la cantidad total de recursos recolectados por el equipo. Dijo que debido a esto, no sólo se encontraban con monstruos, sino también con estudiantes de otras academias. Dijo que después de llegar allí, no sólo debían centrarse en recolectar recursos, sino también no dejar de seguir a los demás. De lo contrario se convertirían en correos de otros equipos. Las reglas también prohibían el uso de dispositivos de comunicación. La única excepción eran las bengalas. Les recordó que ya deberían haber ideado su propio código. La mujer les dijo que a todos les habían dado una placa de madera. Se llama marca de batalla. Tiene una pequeña matriz de teletransportación incorporada, y en caso de peligro vale la pena romperla. Entonces saldrán del campo de batalla y por lo tanto serán considerados fuera. Y les pidió que hicieran todo lo posible, pero su supervivencia es la prioridad. Los miembros del equipo de la Academia Jiangnan estaban muy animados. Le dijeron a la profesora no te preocupes, porque todos están en excelentes condiciones. Diciendo que gracias a la doble actuación del hermano Yun, ganaron las dos primeras rondas sin dificultad. Y ahora su principal objetivo en este viaje es encontrar la hierba de purificación para la hermana menor del hermano Yun Chen. Diciendo que usarían tres bengalas en caso de encontrar la hierba de purificación del alma, Yun Chen estaba asombrado por su historia, y preguntó cómo lo sabían todos. Y la elfa le explicó que se lo había contado a todos, porque él les había hablado de su hermana pequeña en la cena, y después de oírlo, todos querían ayudarle, porque de todas formas sería más fácil buscar juntos. Esto derritió el corazón de Yun, miró a los chicos con afecto y gratitud, y dijo que en este caso, les pedía a todos que tuvieran más cuidado. La profesora mi dijo que la ronda estaba a punto de empezar y les deseó buena suerte. El pueblo abandonado estaba completamente cubierto de plantas, pero las viejas casas aún eran claramente visibles. Yun fue teletransportado a la carretera del pueblo. Miró a su alrededor y dijo que era difícil imaginar que estas ruinas fueron una vez una ciudad poblada. Después de todo, la oscuridad hace cosas terribles a la humanidad. Dijo que en la ronda de supervivencia todo el mundo estaba disperso por diferentes lados, y su objetivo original era reagruparse con sus compañeros de equipo. Yun se apresuró a avanzar y se dijo a sí mismo, ya que no había ni un alma alrededor, que tomaría primero el punto de control, porque así podría conseguir un ventajoso punto de observación. Y también se recordó a sí mismo que no debía olvidarse de los monstruos sombríos. Utilizó la habilidad básica del druida de proximidad natural. Un águila roja enfurecida voló hacia él desde arriba. Era un dragón. Le envió una bola de fuego. Sin embargo, Yun sabía que ni siquiera un dragón rojo podría con él. Se preguntaba cómo un pájaro se atrevía a atacarle en un momento así. Derrotó al atacante en un santiamén sin apartarse de su camino. Un grupo de monstruos bestia estaban delante de él. Le rodeaban por todas partes, ciseando y rugiendo. Yun gritó con fuerza y utilizó la habilidad básica de guerrero del grito de guerra. Aumenta su moral y expone al miedo a los enemigos cuyas puntuaciones de atributos están muy por debajo de la suya. De un solo golpe, todos los monstruos se desanimaron un poco. Estaban asustados. Yun Chen se apresuró a marcharse, diciendo que no valía la pena perder el tiempo con ellos. Los monstruos no se dieron cuenta a dónde había ido y lo que había sucedido. Ahora Yun se encontraba en un terreno elevado, sobre las ruinas de uno de los edificios. Miró hacia abajo y se dijo que no sabía cómo estaban los demás, pero esperaba que todo estuviera bien. Después de todo este no era un lugar seguro. Cualquier cosa podía pasar aquí. Podían llegar a situaciones en las que no pudieran usar la marca de batalla. Usó la habilidad principal del cazador, los ojos de águila de Behran. Ahora podía verlos claramente. Yun no entendía qué pasaba, qué hacían allí y por qué se habían reunido tan rápido. Sin embargo, la forma de los equipos eran diferentes como si fuera una reunión de varias academias. Tres luces de diferentes colores volaron en el aire. Lo que sorprendió a Yun fue que eran las bengalas de Jiangnan. De acuerdo con su guión, una bengala era su localización. Dos bengalas significaban que necesitaban ayuda y tres bengalas significaban que habían encontrado la hierba de purificación. Estaba asombrado por esta señal. Después de todo, como podían haber encontrado ya un atributo de rango ahí, Yun Chen se apresuró hacia ellos. Después de todo, la situación no era buena. Lanzando las bengalas revelaron sus posiciones y los enemigos ya se habían agrupado alrededor. Yun sabía que ellos también debían saberlo. Así que se preguntó si había pasado algo. Para acelerar todo lo posible, utilizó la habilidad básica de un luchador, acción de viento. Dijo que tenía que darse prisa, que tenía que alcanzarlos. En uno de los edificios abandonados había una enorme serpiente. Este monstruo es una serpiente mágica de batalla de tres cabezas con habilidades desconocidas. Dificultad, nivel y rango. Justo al lado de su cabeza había una hierba medicinal de purificación del alma. Su efecto es que purifica el alma y da sabiduría. Sin embargo, es venenosa si se consume directamente. La chica del equipo de la Academia Jiangnan se escondió detrás de un coche en la misma habitación. Estaba enfadada porque ni siquiera podía ver los detalles de la serpiente. Y una batalla en tal caso estaba fuera de lugar. Dijo que si no protegía sus huevos, no se atrevería a quedarse aquí. Sin embargo, esta hierba era muy importante para el hermano Yun y no podía perdérsela. Así que se arriesgó a lanzar las bengalas. Escuchó fuertes pasos en su dirección. El hecho de que alguien viniera en esa dirección realmente asustó a la pobre chica. Sin embargo, tenía la esperanza de que fuera el hermano Yun o alguien del equipo. Entonces reunió su coraje en un puño y se dijo a sí misma que no importaba si era un enemigo. Después de todo, ella era un excelente estudiante de la Academia Jiangnan. Los estudiantes de la Academia Regular difícilmente podrían hacerle daño. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no era solo una persona o incluso un grupo, sino toda una multitud, le chocó. Se horrorizó y se preguntó por qué había tanta gente aquí. La gente entraba en la habitación en silencio. Caminaban directamente hacia la serpiente y la hierba que tenía delante. La chica no dejaba de preguntarse de dónde venía tanta gente. Estaba más allá del alcance de un equipo. Se preguntaba a qué Academia estarían afiliados. Uno del montón de gente se volvió hacia ella, aunque no la vio. Le dijo a la mujer que no se escondiera. Después de todo, aún podía oler su aroma aquí. Dijo que ella se atrevía a enviar una señal tan descaradamente. Solo la Academia Jiangnan no parecía preocuparse por los resultados. Después de sus palabras, la chica finalmente salió. Mantuvo su arma lista y dijo que ella sabía que era de la Academia Jiangnan. Se atrevió a decir tal cosa. Ella les notificó que el hermano Yun ya estaba corriendo hacia aquí y si no querían quedarse golpeados. Debían apresurarse y dejar este lugar. El grupo de gente se reía. Uno de ellos le preguntó si estaba ciega y no veía cuántos eran. Otro gritó que sí creía que todos le tendrían miedo a Yun Chen, diciendo que era muy bueno luchando en equipo. Podía matar mortales todos a la vez. El primero se dio cuenta y preguntó si el pobre podía derrotar a 70 o incluso 700 personas. El que olía a mujer dijo que sencillamente eran gente de Academias normales y corrientes y era cierto que eran inferiores a los 7 mejores. Pero aún así que más daba que fueran más. Dijo que antes de que empezara la ronda, 55 personas habían acordado actuar como una alianza de Academias unificada, con un total de más de 1,100 estudiantes. ¿No sería genial si pudieran enfrentarse a las 7 mejores Academias y repartirse los beneficios? Decía que otros 100 estudiantes estaban en camino y que cuando todos llegaran, incluso el equipo entero de la Academia Jiangnan sería aplastado por ellos. Soltó una carcajada. Pero entonces un fuerte grito de la gente de atrás interrumpió sus vítores. Algo les atronaba por detrás. Era Yun Chen. Después de lidiar con el primer grupo, preguntó al instigador. ¿Realmente dijo que serían capaces de aplastar a su equipo? La chica con lágrimas en los ojos estaba extremadamente feliz con la llegada del hermano Yun. La multitud de gente temblaba de miedo, pero aún no creían que el sin clase realmente apareciera. Alguien comentó que parecía diferente en vida, y su aura era aterradora. Y otro dijo que el poder de la bola de fuego era sorprendente. Con una sola habilidad había desafiado a varias personas. Preguntaban qué debían hacer. ¿Por qué este hombre era demasiado peligroso? Un tipo seguro de sí mismo, el instigador se adelantó. Preguntó por qué son cobardes. Hay más de ellos. Diciendo que incluso un escupitajo es suficiente para ahogarlo. Además es una persona sin clase baja. Yun Chen preguntó por el mayor número y dijo que en ese caso, ¿qué ataquen? Golpeó con su lanza. De modo que quedó un agujero en el suelo de piedra. Y por último gritó que quería verle luchar. Y entonces gritó terriblemente fuerte, quien caerá primero. Así que utilizó la habilidad básica de un luchador, el grito de guerra. Su grito envió una onda de choque a través del edificio. Algunos incluso fueron derribados. Uno decía que no, que ya no podía más. Y otros seguían en pie. Este se puso en pie y les gritó que no tuvieran miedo, pues eran más. Pero en realidad estaba terriblemente enfadado por haber abatido a muchos con un solo grito de guerra. Se preguntó a sí mismo cuán espantosamente altos eran los atributos de este sin clase. Sin embargo, incluso después de darse cuenta de esto, continuó discutiendo con él. Diciéndole a Yun que no se confiara. Que sí realmente pensaba que con una habilidad básica de guerrero, podría someterlos a todos. En un abrir y cerrar de ojos, Yun estaba justo delante de las narices del tipo y le preguntó qué había dicho allí. Ahora huía suplicando que no le matara. Llamándole hermano y diciendo que se equivocaba. Rogándole que le dejara marchar. Todos los demás captaron su táctica y huyeron también. Gritando que estaban equivocados y que no lo molestarían más. Pidiéndole que no los culpara ya que solo querían conseguir algunos recursos y pidiéndole que los considerara solo aire. Yun exhaló y se preguntó qué sentido tenía incluso con tanta gente. Si uno no tenía el valor de atacar. Lo llamó una multitud ordinaria de gente. Ahora se volvió hacia la chica y le dio las gracias por intentar mantener a salvo la hierba de purificación del alma. Le dijo que ahora estaba a salvo. Un rubor apareció en sus mejillas y ella respondió que todo era por el hermano Yun. El anciano Ye en la sala de reuniones de los directores se rió y dijo que pensó que habría una terrible pelea. Pero Yun Chen se las arregló para manejar todo sin derramamiento de sangre y fue lo mejor. Después de todo, lo más importante en esta ronda es ahorrar fuerzas. El otro director dijo que los demás no tuvieron tanta suerte. Un equipo de 100 personas es realmente difícil de manejar. Ya una docena de estudiantes de las siete mejores academias han abandonado el torneo. El próximo año vale la pena ajustar las reglas, porque no se puede dejar así. El anciano Ye respondió que después de todo son los primeros en celebrar la ronda de supervivencia, por lo que las reglas aún no son perfectas. Además de si la defensa es buena o no, dijo que le parecía que habían desaparecido algunos estudiantes, aunque no sabe de qué academias son. Otro anciano dijo que podrían haber sido tragados por monstruos o aplastados en unas ruinas, pero eso es un problema menor, porque está seguro de que la defensa de su academia es absoluta. Alguien dijo que fuera de la ciudad, cubrieron toda la zona con una barrera protectora y ningún monstruo puede atravesarla. También hay una aeronave sobrevolando con veteranos patrullando la zona, vigilando todo lo que ocurre. Y en la propia ciudad, guerreros de segundo rango se esconden en las sombras como última defensa defensiva de los estudiantes. Pero aún así, no hay escapatoria a las pérdidas en la ronda de supervivencia. El edificio abandonado se desmoronaba cada vez más. Polvo y cristales volaban de las ventanas ya rotas. Allí, Jungchen estaba librando una batalla con el monstruo serpiente de tres cabezas. La atacaba una y otra vez. Y después de uno de esos golpes, la serpiente se desplomó violentamente, dejó de moverse y Jung también aterrizó en el suelo. La chica estaba asombrada por tal espectáculo. Dijo que era tan bueno como él. Incluso esa terrorífica serpiente de tres cabezas que tenía delante parecía tierra. Gritó que no era rival para ella en absoluto. Jung respondió que después de todo, esto era una competición para estudiantes, y por lo tanto los monstruos aquí no podían estar por encima de su fuerza y capacidades. Diciendo que de lo contrario causaría demasiadas bajas no deseadas. Corrió la hierba y le pidió a la chica que enviara otra señal. Porque necesitaban reunir a todo el equipo aquí. Dijo que una vez reunidos tendrían que explorar los otros lugares con recursos. La chica no perdió el tiempo e inmediatamente lanzó la cigala al cielo. El fuego hizo un agujero en el techo del edificio y voló alto hacia el cielo. No solo los académicos de Jiangnan sino también los demás participantes le prestaron atención. Un chico se dirigió al hermano Ning y le dijo que según su plan original, se suponía que debían llegar primero al punto de control y tenderles una emboscada. Pero parece que el equipo sin clase llegó primero. Le preguntó qué harían ahora. ¿Los rodearían o lucharían contra los sin clase en campo abierto? Ning respondió que no debían hacer ninguna de las cosas sugeridas, ya que aún quedaban muchos puntos de recursos y esperarían a los demás allí. Un tipo dijo que le parecía extraño o que eran menos. Preguntó dónde estaba Li Jun. Parecía caminar detrás de él. Otro también preguntó dónde se había metido ese tipo. Le sugirieron que quizás solo había ido a Near. El tercero les dijo que no se preocuparan, porque si quería vivir, seguro que vendría corriendo. Y el cuarto le dio la razón y dijo que se dieran prisa y se fueran. Subieron las escaleras del hermoso pero abandonado templo y hablaron sobre Ningyuni y la falta de clase. Pensó que no importaba quién se levantara. La Academia Jiangnan, o tal vez la Academia Injun, sabía que en comparación con él, todos eran solo una pequeña mota de polvo. Y mientras el maestro tuviera la oportunidad de venir, todos serían aniquilados. El desconocido se puso en una postura especial y se dirigió al Señor Todopoderoso, diciéndole que había llegado, pidiéndole que bajara su mirada sobre él, porque estaba dispuesto a dárselo todo. Estaba dispuesto a darlo todo e incluso su vida. Entonces se clavó su propia daga. El hombre yacía sin aliento sobre la vieja alfombra púrpura, que ya estaba empapada de su propia sangre. Entonces la magia negra, las puertas del sacrificio se activaron. Las puertas comenzaron a abrirse gradualmente, haciendo el sonido apropiado, siseo. Se abrieron y una luz roja brillante se elevó fuera del edificio. Había un núcleo, puerta abajo. Un sacerdote con una túnica negra con capucha se alzaba sobre toda la ciudad abandonada, de pie en el punto más alto del templo. Sin embargo, el vórtice rojo lo atravesó por completo, dejando tras de sí una nube negra de polvo. Todo empezó a explotar. Había caos por todas partes. Incluso los monstruos locales no esperaban tal cosa, y por lo tanto se dieron la vuelta aturdidos. Uno de los monstruos intentó escapar, pero fue envuelto por la magia negra. El pobre estaba sufriendo mucho. Su globo ocular se volvió negro y su pupila rojo brillante, aunque se resistió. Sin embargo, no le sirvió de nada y ahora era un demonio. Igual que las otras muchas bestias y monstruos que venían detrás. La aeronave estaba patrullando por encima, pero la conexión se rompió y la transmisión en la oficina de los directores ya no se mostraba. Ahora solo había estática en la pantalla. El viejo preguntó tranquilamente qué pasaba y por qué se había perdido la señal. También preguntó qué pasaba con las pantallas de los demás. Los trabajadores respondieron que ellos también tenían problemas con ellas. Alguien dijo que la tecnología y la magia se habían apagado al mismo tiempo. Algo parecido a lo que él había visto antes. Un chico estaba aterrorizado. Gritó a todos que se alejaran de las pantallas y miraran por las ventanas. Porque había algo terriblemente extraño. Todos se acercaron a las ventanas de cristal e inmediatamente se empañaron mucho. Ahora el director de la academia Injun también estaba atónito. Dijo que realmente había sucedido. La ciudad abandonada estaba envuelta por magia negra por todos lados. Todo estaba humeando y explotando. El anciano Ye miró la ciudad y dijo que era el aliento del mundo de las tinieblas. También dijo que temía que se hubiera abierto una grieta en la ciudad abandonada y parecía ser más de una. También explicó que la oscuridad reducía el poder de lucha de una persona normal, a la vez que corroía el equipo. Además, los monstruos eran cada vez más fuertes y feroces. Los estudiantes corrían un gran peligro. El director de la academia Injun dijo a los demás que las razones aún se desconocen. Pero la seguridad de los estudiantes es primordial. Les ordenó abrir inmediatamente un agujero en la barrera de la aeronave y ordenar a los jueces que protejan a los estudiantes. No deben permitir bajas masivas. El anciano Ye se quedó en silencio. Pensó en el hecho de que para los reyes demonios, la esencia de un rey demonio es sacrilegio. Por ahora, la barrera protectora no le permitiría teletransportarse a la ciudad. Sinceramente esperaba que Yun Chen estuviera bien. Después de todo, era a él a quien estaban cazando. Yun y la chica de su equipo seguían esperando a los demás en la sala donde antes estaba la serpiente de tres cabezas. La chica preguntó por qué todos iban tan lentos y por qué tardaban tanto. Yun respondió que después de todo los puntos de teletransporte eran aleatorios y, por lo tanto, simplemente podían teletransportarse lo suficientemente lejos de este lugar. Aún no sabían lo que estaba pasando fuera. Ahora la chica sintió un olor extraño en el aire y lo dijo. Temía que fuera de ella aunque no podía ser. Después de todo se había duchado anoche. Yun Chen también lo notó y tuvo la sensación de que lo recordaba bien. Cuando levantó la vista y vio magia negra colándose por el agujero del techo, se dio cuenta inmediatamente de que era oscuridad. Sin embargo, pensó que era imposible. Después de todo, los sacerdotes habían limpiado las áreas antes. Pensó que podrían ser solo los restos de energía oscura, pero era una sensación muy familiar. Era claramente oscuridad. Yun se preguntó de dónde venía. De repente, un grupo de gente llamó a Yun Chen. Eran los miembros de su equipo y nadie más. Un vórtice negro se abalanzó sobre ellos por detrás. Un chico preguntó qué era. La chica elfo también le prestó atención. Yun Chen se abalanzó sobre ellos y les gritó que no se detuvieran y huyeran inmediatamente. Les explicó que se trataba de la auténtica oscuridad y que nunca debían tocarla. Esto asustó a su gente. No esperaban encontrarse con la oscuridad en este lugar. Todos se apresuraron a escapar. Y la propia oscuridad ya estaba terriblemente cerca. Alguien dijo que solo había oído hablar de ella a sus mayores, pero que la estaba viendo por primera vez. Otro preguntó de dónde venía la cosa de la arena de competición. Y de repente uno de ellos fue atrapado por un horrible monstruo negro. El tipo chilló por última vez. Pero el monstruo aún así se lo trago. Había demonios esperando dentro. Todos se reían y los estudiantes de la Academia Jiangnan estaban aterrorizados. Empezaron a atacar al monstruo y a desearle la muerte. Enviaban bolas de fuego una tras otra. Pero los monstruos también luchaban con fuerza y atacaban. Alguien gritaba que cayeran. Y todo el lugar estaba envuelto en fuego y humo. Pero el espíritu de lucha seguía en el equipo. Una chica gritó que volverían a luchar juntas. La chica elfa ya había empezado a invocar una luna de plata. Pero antes de que pudiera terminar su frase, uno de los monstruos la golpeó. Ella chilló fuertemente y voló hacia algún lugar en el polvo. Cuando recobró el sentido, la chica se dio cuenta de que algo le pasaba a su ropa. Y entonces se dio cuenta de que la oscuridad se estaba comiendo sus ropas y todo se estaba rasgando y poco a poco dejando su cuerpo al descubierto. La habilidad básica del druida de las lianas fue utilizada y empezaron a envolver su cuerpo. Lanzaron a la pobre chica directamente a las manos de Jun Chen, que la atrapó. La chica estaba lo más torpe posible. Intentó de todas las maneras posibles cubrirse con sus manos. Y Jun cogió la túnica de la Academia y se la dio a la chica. Ella se quedó callada al principio. Y luego en voz baja y cortante le dio las gracias a Jun. Él no le contestó nada, pero le dijo que los miembros supervivientes del equipo por fin habían llegado. Un problema mayor les esperaba a continuación. Había una nube de oscuridad delante de ellos y a su alrededor. Poco a poco les envolvió también. Pero dentro, no solo les esperaban cenizas, sino también un montón de monstruos aterradores y poderosos. Hubo un brillante destello de luz blanca. Era Jun usando la habilidad básica de purificación del sacerdote. De repente escucharon un sonido desde arriba. La aeronave gritó una alerta de emergencia y la repitió un par de veces. Luego dijo que todos los estudiantes debían abandonar la arena inmediatamente. La ronda se había interrumpido. Jun Chen se volvió hacia los demás. Dijo que su purificación no duraría mucho. Así que todos debían seguir inmediatamente lo que había dicho y usar la señal de batalla para evacuar. Nadie necesitó que se lo dijeran dos veces. Todos sacaron sus signos de batalla y ya habían empezado a evacuar. Pero la mujer elfa por alguna razón se quedó allí sentada con él en las manos. Miró su señal de batalla y se preguntó asustada por qué no funcionaba. La aeronave seguía sobrevolando la barrera mágica que rodeaba la ciudad y gritando una alerta de emergencia. Diciendo que todos los estudiantes debían abandonar la arena inmediatamente. Que la ronda estaba terminando. La chica preguntó qué le pasaba. Diciendo que lo apretaba con todas sus fuerzas. Y preguntó por enésima vez por qué no funcionaba. Jun Chen le contestó que podía ser por la oscuridad. Porque corroía la matriz de teletransporte. Le lanzó la suya y le dijo que la usara. La chica lo cogió pero preguntó qué pasa con él. Jun le dio la espalda y le dijo que podría sobrevivir aquí. Le gritó que se fuera rápido. Cuando ella no reaccionó. Le recordó que era la orden del capitán. A la chica elfa se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensó que a diferencia de Jun con su fuerza. Ella solo sería una carga. Así que ella todavía estaba de acuerdo. Pero también le dijo que se asegurara de sobrevivir y tener mucho cuidado. Finalmente ella apretó la marca de batalla del tipo. Por lo que hubo un fuerte crujido. Finalmente fue capaz de teletransportarse. Alguien aplaudió las manos de Jun Chen y lo expresó con una voz. Era un hombre vestido con una túnica roja. No se le podía ver la cara. Dijo lo responsable que era como capitán. Después de todo. Cuidando de sus preciados tripulantes. Jun Chen dijo que le recordaba. Después de todo. Era uno de los jueces en las batallas uno contra uno. Los ojos del tipo parecían en blanco e indiferentes. Le preguntó cómo había llegado hasta aquí. El hombre explicó que estaba aquí. Por supuesto para su protección Jun Chen es uno de los mejores. Y ahora hay un estado de emergencia. Dijo que se abrieron grietas en la ciudad abandonada y los jueces comenzaron a actuar. Agarró el hombro de Jun y le dijo que viniera con él. Dijo que le llevaría a una zona segura. Usó magia espacial. Concretamente transferencia espacial. Hubo un destello rojo. Y entonces no quedó nadie en el lugar. El pie del anciano Ye aterrizó en el suelo de piedra. Se dio cuenta de que parecía que sus pequeños ya se habían ido después de usar la señal de batalla. Sin embargo. Estaba confundido por las extrañas fluctuaciones de la magia espacial en el aire. El viejo Ye había dicho que la transferencia espacial podía ignorar la distancia. Por lo que era extremadamente difícil de rastrear. Y si la transferencia estaba demasiado lejos. Lo haría aún más difícil. Delante había un árbol muerto sin hojas. Sus raíces estaban tanto dentro como fuera del suelo. Un par de calaveras yacían cerca de una de las raíces exteriores. Un portal se abrió en el cielo. Y desde allí. El cuerpo de Jun Chen comenzó a formarse. El tipo aterrizó y se dio cuenta de que no estaba en una ciudad abandonada. Pero tampoco sentía vida alguna. Y por lo tanto esto es claramente un lugar corroyendo la oscuridad. Y no para el primer año. Jun Chen inmediatamente se dio cuenta de que era demasiado peligroso permanecer aquí. Y de repente el mismo juez que tenía la intención de salvarlo voló desde arriba. Pero Jun consiguió saltar hábilmente a un lado. El hombre de la túnica roja no se dio cuenta de lo que había pasado. Sin embargo. No le prestó mucha atención. Le dijo al tipo que su sentido debía estar embotado por la oscuridad de aquí. Le preguntó cómo sintió entonces su ataque. Y de repente algo golpeó al desconocido. Ahora vio la apariencia diferente de Jun Chen. Su pelo era blanco y su ropa brillaba con una luz azul brillante. Jun Chen se disculpó delante de él. Pero dijo que la oscuridad era como la suya propia. El tipo utilizó el efecto de talento. Oscuridad. Dijo que aunque no conocía sus motivos. Pero ya que intentó matarlo. Ya debería estar preparado para morir. El juez se rió y dijo que con razón Jun es tan arrogante. Dijo que eso significa que el talento obtenido de la esencia del venerable rey demonio es así. El hombre preguntó que de eso. Ya que estaba frente a un mago espacial de nivel 38. Dijo que frente a un mago de ese nivel. Jun Chen no es nada. El hombre utilizó la hoja espacial y el uso de hechizos sin bastón. Jun Chen pensó que podía ver vagamente las distorsiones en el espacio. Por lo que era difícil para el saber dónde estaban volando. Los ataques eran invisibles. Decidió que tenía que mantener su distancia. Jun trató de repeler el golpe del rayo divino. Dos profundos cortes aparecieron en ese mismo árbol. Jun estaba al lado del hombre. Pero a una distancia decente. El hombre se sorprendió y preguntó qué tipo de habilidad era. Dijo que era similar a su transferencia espacial. Por lo que el nivel debía ser al menos divino. También preguntó si estaba en lo cierto. El juez no esperó respuesta. Dijo que sin embargo a su nivel tales habilidades eran demasiado costosas. Se preguntaba cuánto Chen sería suficiente. Jun Chen no quiso hablar con su oponente. Le envió bolas de fuego que volaban hacia el objetivo. Pero en respuesta. El hombre solo se rió y dijo que este es el verdadero poder de la magia espacial. Rompe el espacio mismo y nada puede detenerlo. Se rió diciendo que Jun definitivamente morirá aquí. En este combate. El protagonista fue realmente duro. Maldijo para sus adentros y decidió que ahora no se puede usar la magia divina demasiado a menudo. Apenas puede predecir las trayectorias de los ataques del hombre. Pero aún así solo por sus movimientos y ojos. Hay que esquivar mejor. Sin embargo, en el mismo momento, uno de los ataques todavía le golpeó. Aterrizando en su hombro. Realmente era demasiado difícil para él. El hombre dijo que Jun era bueno si fallaba un solo ataque. Lo suficientemente fuerte como para ser un genio del reino Suan Long. Sin embargo, debe entender algo. Darse cuenta de que un mago espacial es una de las clases más raras en el mundo. Y por lo tanto cualquiera de ellos es una unidad estratégica del país. El juez gritó que en contra de sus antecedentes, Jun es absolutamente insignificante. El hecho de que la habilidad ignore la distancia y distorsione el espacio, conmocionó al pobre Jun Chen. No podía creerlo. Esto realmente es pesadillescamente peligroso. Algo había herido gravemente a Jun Chen. Escupió un montón de masa negra. Ahora el tipo estaba tirado en el suelo. No le quedaban fuerzas. Pero dijo que no lo soportaría. Dijo que no lo aguantaría. Y el juez de la túnica roja corrió hacia Jun. Riéndose de que aquí estaba su recompensa. Diciéndole a su encantó que se diera prisa y fuera hacia él. De repente, apareció fuego de la mano del protagonista. Es una habilidad básica striker. Puño de fuego y Jun empujó fuera de la tierra y voló hacia arriba. El hecho de que este bastardo Jun Chen estuviera fingiendo estar terriblemente cabreado con el hombre de la túnica roja. El puño de fuego le golpeó tan fuerte que escupió un montón de sangre también. Fue lanzado hacia atrás contra un montón de todo tipo de rocas y raíces de árboles. Se levantó. Ahora se le veía la cara. Sus ropas estaban muy dañadas y todas rasgadas. A simple vista se podía ver lo delgado que estaba este hombre. Dijo a través del dolor que estaba bien. Pero a cambio mutilaría el cuerpo de Chen y le dejaría solo una cabeza. Mientras tanto, Jun Chen ya había utilizado la superautocuración y ahora parecía completamente sano y entero. Su aspecto también había cambiado. Su pelo ahora era más largo y claro y su ropa ahora era negra. Jun Chen se veía muy beligerante y poderoso. Mientras que el juez apenas se estaba levantando, él ya estaba parado confiadamente sobre sus pies. El mago espacial estaba furioso. Gritó que lo mataría, que lo haría pedazos. Mientras tanto, Jun agarró su bastón y una enorme mano mágica dorada apareció detrás de él. Sin embargo, el tipo también se dio cuenta de que el nivel de este hombre era demasiado alto y un puño de fuego solo no sería suficiente. Además, si no se hubiera hecho el muerto, no habría actuado tan temerariamente. Jun también sabía que el tiempo de retroceso de la superautocuración era demasiado largo. No había forma de usarla una segunda vez. La magia espacial de este hombre podía ignorar la distancia y la defensa a unos pocos golpes podrían ser fatales. Cualquiera de sus habilidades son peligrosas para Jun Chen, por lo que no se puede retrasar la lucha. Por no hablar de contacto con su magia, y el protagonista decidió que sería mejor atacar primero, tal ataque que lo derribaría a la vez. A continuación, utilizó la habilidad principal del mago, a saber, bola de fuego, así como la habilidad principal del mago, Rockfall nivel B. En respuesta al ataque del enemigo, el hombre decidió utilizar fuego cómico. Consiguió bloquear las bolas de fuego. Sin embargo, no fue tan sencillo. Las enredaderas mágicas ya se precipitaban hacia él. El mago espacial invocó un tajo cósmico y la magia púrpura desgarró las plantas atacantes, pero no pudo evitar otro ataque. El propio Jun Chen ya se abalanzaba hacia él, apuntándole con su poderosa lanza. Mientras Jun utilizaba la habilidad básica de asesino de atravesar el corazón, el mago bloqueó el golpe con una distorsión cósmica. Después de pensar que había tenido éxito, su expresión se desdibujó en una sonrisa de suficiencia. Sin embargo, Jun Chen había desaparecido en algún lugar. Ahora volaba hacia él desde arriba, apuntando con su lanza. El hombre se volvió hacia él y le preguntó. Jun creía que no había descubierto su truco. Ahora la cara del protagonista estaba muy tensa y el mago gritaba que había sentido la magia de su cuerpo. Jun no se esperaba un giro así y por eso se preguntó qué había pasado. Pensó que definitivamente su ataque venía por su punto ciego. No debió notarlo y resulta que al tipo solo le quedaba una cosa y eso no lo reconfortó para nada. Activó el poder invencible ese y le da inmunidad a todo tipo de ataques así como control durante tres segundos. No es mucho tiempo, pero es todo lo que tiene. Sin embargo, esto asombró al mago. Ni siquiera sabía lo que era esta habilidad. Ahora Jun gritó que a partir de ahora el hombre estaba muerto. Jun también utilizó una de las habilidades principales del caballero. Disección de aire. El hombre aterrorizado utilizó transferencia espacial. Se teletransportó a algún lugar donde Jun Chen no estuviera cerca. Se dio cuenta que estaba pesadillescamente cerca y casi lo matan, pero por suerte había preparado una ruta de escape de antemano. Aún así cuántas habilidades tenía este tipo y cada una pervertía más que la anterior. Pero para su desgracia Jun ya estaba volando rápidamente hacia el mago por detrás. Se dio cuenta de que le había alcanzado de nuevo. Jun no estaba contento de que se le hubiera escapado de nuevo. No entendía qué pasaba. Tenía ojos en la nuca. Era imposible predecir esto de antemano. Jun activó el rayo divino. De todas formas debería acabar con el de un solo golpe. Algo anormal ocurría en el aire. Jun finalmente aterrizó. Tartamudeaba pesadamente y cansado. Intentando recuperar el aliento y recuperarse lo antes posible. El mago espacial estaba justo delante de él y había un portal detrás de él. El hombre se estaba riendo y hablando de cuántas veces Jun había usado la habilidad divina. Finalmente agotado. También dijo que aparentemente el tiempo de la habilidad pasada había expirado. Tranquilamente preguntó si Jun tenía curiosidad sobre la predicción de Jun Chen sobre su ubicación. Explicó su pregunta diciendo que podía responder. Después de todo, Jun Chen moriría allí mismo de todos modos. Sin embargo, el protagonista respondió que no era necesario decirlo. Ya había adivinado que se trataba de una marca mágica colocada de antemano. El tipo dijo que desde el principio se sorprendió. La ciudad abandonada es tan grande y Jun actuó con cautela y sabía que definitivamente no había rastro de él. Dijo que ya se había preguntado cómo le había encontrado y apareció justo después de que Nicole, la chica elfa, se teletransportara. Recordó el día del primer asalto. El de uno contra uno. Concretamente el momento en que ganó. Y dijo que teniendo en cuenta que era uno de los jueces. Todo cuadraba. Porque le había tocado cuando ganaba asaltos en combates de uno contra uno. Debió ser entonces cuando le dejó la marca en la muñeca. De hecho, darse cuenta de que si no fuera por esa marca, el mago espacial ya estaría muerto. Alegró a Jun Chen. También dijo que por supuesto no afectaba al resultado de los acontecimientos. Después de todo, perdería. Al mago no le gustó nada que lo expusieran tan fácilmente. Gritó que Jun estaba loco y le preguntó qué sobre lo que sabía. El hombre reunió sus fuerzas y dijo que Jun ya no podía usar la habilidad divina. Y en su estado actual no era rival para él. Dijo que de esta habilidad, ni siquiera quedarían huesos de Jun. Jun sonrió y le preguntó si ya estaba atacando. No podía ver lo que tenía bajo sus pies. Diciendo que mientras ellos jugaban a ponerse al día, él también tenía tiempo de preparar algo. Al darse cuenta de que estaba parado sobre un explosivo. Y más concretamente sobre una bomba que estaba a punto de estallar. El mago espacial se horrorizó. Esta es la principal habilidad de un mecánico. Artefacto explosivo. Por fin el hombre gritó que era una trampa bastarda. Se produjo una fuerte y masiva explosión. Pero el mago seguía vivo. Estaba furioso. Gritando que mataría a ese bastardo de Jun Chen. Matar. Jun le dijo que si fuera un mago ordinario. Esto sería suficiente para él. También añadió que lamentaba que el nivel del hombre fuera alto. Pero era de esperar. El tipo adoptó una postura de lucha y preparó su lanza para golpear. Al notar que era exactamente lo que Jun estaba haciendo. El mago no podía creer lo que veía. Se dijo que no podía hacer esa pose. Se dio cuenta de que tenía que huir o moriría y lo dijo. El mago utilizó la transferencia espacial por enésima vez. Pero Jun le gritó que no intentara escapar de nuevo. Entonces el hombre se congeló. Estaba horrorizado y enfadado porque no podía moverse. Tampoco podía creer que Jun Chen hubiera heredado dos talentos de la reina de la noche a la vez. Y el protagonista confirmó sus temores diciendo que los ojos de la noche solo podrían detenerlo un segundo. Pero incluso un segundo sería suficiente. Sería suficiente. Jun por fin pudo usar su habilidad principal. El lanzamiento de nivel B. La lanza voló directa hacia el enemigo con una velocidad mortal. Este gritó para que se retuviera. Pero todo fue en vano y el arma fría voló directa hacia el mago espacial. Dejando solo atributos mágicos. Muchos atributos. Y un agujero en el suelo. Jun exhaló y cayó al suelo diciendo que por fin había acabado con aquel bastardo. El tipo puso su mirada habitual y alegremente dijo que parecía haber conseguido un montón de cosas útiles. Diciendo que sería genial si las habilidades básicas de un mago espacial estuvieran allí. Ya estaba oscureciendo. Y Jun seguía sentado en el suelo y respirando agitadamente. Dijo que esta vez había un enemigo realmente peligroso. Incluso tenía que usar todo lo posible. Y después de todo. Un paso en falso y estaría en el lugar del ahora muerto mago espacial. Jun Chen se levantó y se dijo a sí mismo que ahora sería muy útil saber dónde había llegado. Y el propósito de su ataque no lo sabía. Pero el hecho de que la marca que puso por adelantado. Significa que ya tenía un plan y de acuerdo con él llegó a este desierto. Al final. Jun decidió que eso no era importante ahora y que sería mejor ocuparse de ello más adelante. Ahora decidió ver que obtenía como recompensa. El protagonista dijo que cuando una persona moría. El espacio de su inventario también estallaba y todos los objetos se caían. Este fenómeno también se conocía como explosión de equipo. Jun Chen se agachó y cogió algún libro. Le interesó. Se dio cuenta de que era un libro de habilidades de magia espacial. Se dio cuenta de que aunque eran inútiles para él. La mayoría de los libros presentados eran de nivel avanzado. De repente encontró algo y se alegró mucho por ello. Era la habilidad básica de mago espacial de desgarro espacial. Jun Chen se alegró del hallazgo. Dijo que era una buena habilidad. Pero la brecha creada era muy pequeña. Ni siquiera sabía cómo sería la habilidad con su talento. Sei ruptura espacial rompe el espacio. La ruptura destruye todo a su alrededor. Y la duración de la ruptura espacial es de solo un segundo. Jun decidió ponerla en su inventario. Al fin y al cabo también vale la pena aprenderla más adelante. Ahora tenía más ganas de ver que más caía. Jun Chen dijo que la calidad del equipo era buena. Pero también había restricciones de nivel. Por lo que no podría usarlos por ahora. El tipo sostuvo uno en sus manos y dijo que podría usarlo algún día. O podría venderlo. Dijo que este lugar también estaba lleno de materiales valiosos y que se los llevaría a todos. Pero Jun Chen prestó especial atención a algo que encontró. En sus manos había una pluma negra, cuyas características desconocía. La valoración del tipo no podía evaluar el atributo. Una especie de vórtice blanco apareció a su lado. Resultó ser el anciano Ye quien finalmente encontró al novato. Tomó aire y habló de lo bueno que era que Jun estuviera bien. Dijo que no podía creer que hubiera traidores entre ellos. Pero que él protegería. Antes de que pudiera terminar. El anciano se dio cuenta de que Jun Chen estaba solo y no podía creer lo que veían sus ojos. Había un polvo humano delante de él y el anciano le preguntó si ya había matado a uno de ellos. El hecho de que fuera un mago espacial de segundo rango de 38º nivel conmocionó al director. Después de todo, eran muy difíciles de tratar solos. Jun le explicó que el mago se había descuidado y había pagado por ella. Le dijo al decano Ye que echara un vistazo a la pluma. No parecía un objeto ni un material. El anciano la tomó en sus manos y le dijo que era el signo de la organización parroquia. Y que como Jun ahora la tenía, todo funcionaba. Jun Chen no entendía que era la parroquia y entonces Dine le dijo que, en pocas palabras, eran personas que habían traicionado a la humanidad y se habían unido al mundo de las tinieblas. Odiaban este mundo. Ansiaban y adoraban la oscuridad con la esperanza de que llegara al mundo humano. También explicó que todo este desorden en la ciudad abandonada fue causado por ellos. Algunos de los estudiantes formaban parte de la parroquia. Al sacrificar se abrieron muchas grietas. Así el aliento de la oscuridad entró en su mundo y desbarató la fase de competición. Para Jun ahora todo estaba claro. Por eso era inmune a la oscuridad y dijo algo sobre la esencia del rey demonio. El tipo temía que fuera por eso que era el objetivo del mundo de las tinieblas. Pero al parecer no pueden llegar a él directamente. Por eso envían a sus perros. El director de la academia dijo que esta vez, no solo los estudiantes estaban involucrados, sino también la gente de la organización. Y ahora es el momento de volver. Mientras Jun Chen luchaba contra su enemigo, la barrera alrededor de la ciudad se abrió y todas las academias empezaron a ayudar. La situación cambió rápidamente. Los monstruos que cazaban a los estudiantes fueron derrotados. En cuestión de horas toda la ciudad abandonada fue despejada. A pesar de los muchos problemas, era necesario anunciar los resultados. Los organizadores no tuvieron en cuenta los puntos de la etapa de supervivencia. Como en años anteriores para determinar la calificación se combinaron los puntos de las batallas uno contra uno y por equipos. Sin la menor duda, la academia Jiangnan ganó la puntuación total. Pero debido al accidente en la etapa de supervivencia, todo el mundo estaba disgustado por ello. Así que no hubo víctores y se hizo un completo silencio en la ceremonia de entrega de premios. En la arena, todos estaban terriblemente tristes ya que los estudiantes participantes habían sufrido enormes pérdidas. Todos se dieron cuenta de que el mundo estaba llegando a su fin. En la sala de reuniones de la academia in June, estaban reunidos todos los directores de las siete mejores academias. Uno de ellos, el que estaba sentado en la cabecera de la mesa comenzó a hablar. Dijo que 328 estudiantes habían muerto en la etapa de supervivencia y 796 estaban gravemente heridos. Este hombre es del Ministerio de Defensa y su nombre es Chu Tian. Continuó diciendo que como ellos saben, estos son los mejores estudiantes de sus academias y por lo tanto las pérdidas son catastróficamente pesadas. El director de la academia in June golpeó la mesa con rabia. Dijo que no podían ni imaginar que entre los estudiantes pudieran haber sido arañados por los que vinieron. También dijo que era bueno que las grietas creadas por el autosacrificio fueran pequeñas. Por encima de la segunda etapa no se habían encontrado, pero aún así habían acabado con esos locos hace 30 años. Se preguntaba de dónde habían salido de nuevo. El anciano Ye director de la academia Jiangnan exhaló y dijo que podría haber supervivientes entre ellos. Probablemente habían acumulado mucha fuerza. Habían pasado 30 años después de todo, pero dijo que había una pregunta más importante. A saber, ¿cuáles eran sus objetivos? Dijo que no podían haber hecho todo esto solo por Jun Chen. Uno de los directores dijo que durante la batalla se encontró con un guerrero de tercer rango acorralado. Estaba usando habilidades avanzadas de mago. Otro director estaba horrorizado. Gritó sobre cómo este guerrero podía usar habilidades de mago. Realmente podría ser sin clase también. Alguien más dijo que era imposible. Ningún sin clase podría hacer tal cosa. Eran habilidades avanzadas. Y otro dijo que resulta que los rumores de la doble clase no eran falsos. Chutian dijo que originalmente era un secreto militar, pero tales circunstancias eran inútiles de ocultar. Se confirmó la existencia de la clase dual. Dijo que se lograba por algo así como la esencia del rey demonio. Por ejemplo, dijo que si quieres dominar las habilidades de un dios de la guerra, necesitas una esencia de dios de la guerra. El material principal para la esencia de dios de la guerra es el corazón de un dios de la guerra de cuarto rango. De un corazón así se pueden obtener cinco esencias. El representante del ministerio de defensa dijo que al ingerirlo, no solo se ganará una enorme cantidad de puntos de atributo y habilidades, sino que también existe la posibilidad de adquirir el talento de dios de la guerra. Dijo que al ingerirlo perfectamente, se puede alcanzar la fuerza original del dios de la guerra y obtener una doble clase. El director de la academia Injun preguntó si era mejor que la esencia del rey demonio. El anciano Ye dijo que era una cuestión de rutina, diciendo que no importaba lo desagradable que fuera para ellos admitirlo. El mundo de las tinieblas en su conjunto estaba a un nivel por encima de su mundo, y el decano Ye preguntó si creía que valía la pena hacer un escándalo por ello. Chutian dijo que era cierto, pero que no empeorarían el problema. Que valía la pena mencionar que ya que había una esencia de dios de la guerra, también era lógico tener una esencia de dios dragón, esencia de dios arma y así sucesivamente. Y el hombre dijo que esto significaba que era posible tener no solo dos clases, sino de tres a cuatro o incluso cinco. Dijo que ya tenían sospechas al respecto. Después de todo, había una razón por la que habían dejado a dos clases duales de tercer rango como carne de cañón. Dijo que su objetivo era probablemente mostrar al mundo acerca de las clases duales. Chutian dijo que la clase dual era mucho más rentable que un solo nivel. Se preguntó si las familias ricas serían capaces de contenerse después de oír hablar de ello, y si la gente empezaba a matarse entre sí. ¿Cómo iban a detener el mundo de las tinieblas? Honestamente admitió que incluso él se sintió tentado por tales condiciones. Por lo que un mago espacial tan valioso decidió traicionarlos y por esta razón, este hecho se mantuvo en estricto secreto. Por un periodo de tiempo, todos se sentaron en silencio, y entonces Chutian gritó que en cualquier caso, debían destruir a todos los que habían venido, diciendo que ahora atacarían en las sombras, y por lo tanto debían prepararse mejor. En la academia Jiangnan, el decano Ye reunió a todos los competidores. Les animó diciéndoles que no era fácil conseguir el primer puesto, así que les preguntó por qué estaban todos tan cabizbajos. Él conocía las razones, así que se dijo que no pensaran demasiado. Aunque el cielo se derrumbara, ellos seguían aquí, y ahora era el momento de las recompensas prometidas. El anciano les felicitó por su primer puesto, diciendo que aunque se cancelara la etapa de supervivencia, todos recibirían 3.000 créditos, un libro de habilidades de rango A y 5 millones en metálico. Ahora los discípulos de la academia por fin rompían las curas. El director se volvió hacia Jun Chen. Dijo que anteriormente le había prometido darle un equipo raro. Añadió que se trataba de un arma que había atesorado durante años y su nombre era, el nombre de la reluciente daga. Una hermosa arma fría de plata apareció en las manos del anciano, y se la entregó al joven muchacho. El humor de Jun se levantó visiblemente. Dijo que era de hecho un arma de calidad rara. El arma daga brillante tiene una fuerza de 30, una acumulación de 10, y el efecto del arma, la daga brillante en un radio de 100 metros puede brillar sin fin, utilizando la luz de las estrellas almacenada en la propia daga, en la mano del novato de primer rango de la provincia. Había una hermosa daga exquisita. Jun la miró y preguntó si era realmente rara, qué tipo de calidad era. Nunca había oído hablar de ella antes. El decano Ye dijo que se refería a algo único hecho de un material especial, diciendo que tales objetos solían tener un atributo o habilidad especial, generalmente una cualidad rara. El anciano también dijo que el material principal para el canal brillante proviene de un mineral raro obtenido de la fisura, y por lo tanto su dureza es extremadamente alta e indestructible, y su filo es comparable al de una daga de calidad diamantina. Pero dijo que la singularidad reside en el centelleo, la oscuridad no puede dañarla, y el director dijo que esperaba que esta daga ayudara a Jun en la fisura y no le defraudara en la batalla. La maestra Mi estaba cerca. Sabía que el decano Ye había guardado esta daga por más de 30 años y solo la sacaba ocasionalmente solo para presumir, y ahora era entregada en las manos de Jun Chen. No solo era un regalo sino también el peso de la expectativa. El anciano Ye puso su mano en el hombro del chico de forma amistosa. Dijo que además, como capitán del equipo, Jun había ganado el primer puesto en los combates uno contra uno. Anunció que por este logro, la academia le recompensaría adicionalmente con 10 mil créditos, 10 millones en metálico y un tesoro de calidad a más. Los créditos y el metálico le serían entregados inmediatamente, y podría recoger el tesoro en el almacén. Jun Chen señaló con el dedo a la chica que encontró la hierba de purificación para él y le preguntó si podía darle los mil créditos y el tesoro. Le explicó que si no hubiera sido por ella, probablemente no habría conseguido la hierba de purificación del alma para su hermana pequeña. Esto sorprendió a la chica. No se lo esperaba en absoluto. Ella se apresuró a replicar que ella misma quería seguir al hermano Jun, así que no había necesidad de recompensarla por un asunto tan trivial. Pero Jun no quiso oír nada. Le dijo que lo aceptara porque se lo merecía plenamente. Alguien se giró hacia Jun Chen. Era la profesora Mi. Le pidió que viniera aquí, más cerca. Le dijo que ella y el decano Ye habían hablado de su hermana. Él le prometió dejarla estudiar en el Instituto de la Academia Jiangnan. La profesora dijo que si estaba preparada, podían trasladarla aquí cuando quisieran. Esta noticia alegró a Jun Chen y le dio las gracias a la mujer. Él sabía que la Academia Jiangnan se encuentra en la provincia de Jiangnan en la ciudad de Jiangnan, donde se concentran todas las fuerzas de la provincia. Lo que significa que no solo la educación de buena calidad al más alto nivel, sino también un nivel de seguridad. Jun decidió que pasado mañana es solo el fin de semana. Entonces él irá a traer Jun Tang aquí. La profesora Mi dijo que las buenas noticias no terminaban ahí. Le dijo a Jun que su arma Destructor Demoníaco fue forjada por un maestro de su academia. El maestro vio la pelea de Jun y quedó tan encantado que empezó a trabajar en una nueva arma polimorfa. Le preguntó si Jun Chen quería verlo mañana. Jun se sorprendió gratamente. Dijo que sí y que estaría allí mañana. El chico se dio cuenta de que otra arma polimórfica le fortalecería mucho. Ya era de noche. Las estrellas y el mes brillaban. Una luz ardía en una de las ventanas de la villa de Jun. El tipo se dejó caer en el sofá y se estiró. Hoy había sido realmente un día terriblemente agotador. Pero ahora por fin estaba en casa. Se dio cuenta de que en su propio hogar. Seguía siendo siempre acogedor. Pero su alegría se vio interrumpida. Suspiró pesadamente. El protagonista se dijo a sí mismo que ahora él era el blanco de la venida. En el futuro se enfrentará a fuertes adversarios. Y por lo tanto debía hacerse aún más fuerte. Pronto se acordó de la daga brillante. Se dijo que la había estudiado casi por completo. Por la noche restaura automáticamente la energía. Lo cual es muy conveniente. Ahora decidió mirar la recompensa más importante. Jun dijo que pudo volver con vida gracias a la habilidad de rango S que le dio el sistema. No sabía qué habilidad sería esta vez. Pero lo que vio en el panel le sorprendió mucho. Se le concedió la habilidad golpear al objetivo de rango S más. Ahora su ataque ignorará cualquier evasión, efectos y alrededores. Asegurándose de golpear al objetivo causando todo el 300% de daño. Jun también pensó que era demasiado. Porque es una habilidad condenadamente fuerte. La cara del protagonista sudaba profusamente. Dijo que la habilidad más basada en las reglas. Si la hubiera tenido antes. Habría demolido a ese mago espacial en un par de segundos. Alguien llamó a la puerta y Jun les gritó que entraran. Estaba un poco avergonzado de que alguien viniera a él a una hora tan tardía. Era una de las demoneses de Din Xia. Ella se acercó a Mr. Jun. Le dijo que su actuación en la competición fue impresionante y que su ama estaba absolutamente complacida. Por lo que la había enviado aquí especialmente para entregarle un regalo alentador. Llevaba una pequeña luz azul en la mano. La chica dijo que era una semilla de fuego de llama fantasmal que crece en el mundo de las tinieblas y fue obtenida por la señora tras derrotar al rey demonio. Dijo que al absorberla, mejora mucho la proximidad al fuego y aumenta el ataque de las habilidades de tipo fuego. Si se absorbe perfectamente, se puede ser inmune a los ataques de fuego. Muchas familias ricas pidieron a la ama que la vendiera, pero ella se negó. La demoníaca se lo entregó a Jun Chen con las palabras de que ahora era suyo. Ella había decidido dárselo, así que valía la pena usarlo en su beneficio. Además, la ama le pidió que le dijera que no lo absorbiera a la fuerza. De lo contrario podría dañar su cuerpo. Por último, la chica añadió que definitivamente debería usar algunas de las hierbas del atributo hielo, aunque el efecto será peor, pero es mucho más seguro. Jun Chen respondió que como se esperaba de la maestra Xia, este es un gran regalo y le pidió a la demoníaca que se lo agradeciera a la maestra. Ella estuvo de acuerdo y dijo que Xiaoyu tenía algunas recomendaciones de hierbas medicinales de atributo hielo si Jun quería. Antes de que ella pudiera decir nada, el chico ya se había tragado las llamas azules. La chica le preguntó por qué no la había escuchado y por qué ya lo había hecho. Primero Jun tosió y luego abrió mucho los ojos con una sensación fuerte y desagradable. La chica gritó que si seguía así, su cuerpo sería quemado por la llama mágica. El cuerpo de Jun Chen se agitó de pesadilla. Aparecieron algunos bultos. Parecía que burbujeaba. La demoníaca le gritó que no dudara y lo escupió de nuevo. Su cuerpo empezó a arder con fuego azul. Entonces la chica se dio cuenta de que era demasiado tarde y que las llamas mágicas habían penetrado en el cuerpo. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Jun Chen activó la superautocuración. Las llamas finalmente se calmaron. Jun se encogió de dolor y dijo que la sensación de ardor en su cuerpo era horrible. La demoníaca no entendió cómo lo detuvo por su cuenta, pero le preguntó si todo estaba bien. Jun dijo que sí y que la absorción había sido exitosa. Le dijo que echara un vistazo y luego le dijo que la llama fantasma no es una habilidad normal como la bola de fuego. Viene más como una habilidad natural. En su mano había una bola de fuego azul. Jun también dijo que una vez dominada, ella misma reemplaza el fuego de sus habilidades con la llama fantasma. Ahora tenía una habilidad de rango S de llama fantasma. Una llama mágica del mundo de las tinieblas. Capaz de quemar a través del alma misma. Jun dijo que era un gran sustituto de su llama original, que ayuda a aumentar su poder de combate. Además, tenía su propia habilidad de tomar cualquier forma. El tipo lo demostró claramente construyendo una espiral de llamas. La chica se sorprendió de que realmente absorbiera la llama fantasma sin ninguna consecuencia. Y tiene buen aspecto. Demo Unis felicitó a Mr. Yun y dijo que era tarde. Y por lo tanto Xiaoyu se desviará. Antes de irse, le deseo buenas noches. Su conmoción se explicó a sí misma que se esperaba del discípulo favorito de la señora. Ya era de mañana y la herrería número 2 de la Academia Jiangnan se podía ver delante. Yun Chen junto con la maestra Wei ya estaban dentro. La mujer dijo que este es el creador de armas polimórficas. El herrero Mugiasu es también el dueño de la herrería. Yun estaba fascinado por la cantidad de armas que había. Una pierna vietnamita salió de entre las sombras. Era un hombre muy sonriente con la barriga descubierta. Reía a carcajadas. Mugiasu estaba feliz de ver por fin a Yun Chen aquí. Dijo que había visto sus combates de los últimos días y estaba orgulloso de que le hubiera derrotado con armas forjadas por sus propias manos. Estrechó la mano del tipo y se lamentó de que durante muchos años había forjado armas polimórficas. Pero sus colegas las ridiculizaban constantemente. Aún quien puede usar espada y bastón al mismo tiempo. Pero ahora había alguien que las usa al máximo. Mugiasu gritó que no sería exagerado decir que Yun es un maestro en este campo. Pero dijo que a pesar de todo esto, notó que Yun Chen no tenía suficientes armas del mismo tipo. El hombre señaló con sus manos su enorme colección de armas polimórficas y dijo que esto era toda su vida y años de duro trabajo. También dijo que Yun podía elegir cualquier cosa como arma adicional. El hombre miró con admiración todos los objetos y pensó que todas eran armas polimorfas y muchas de ellas tenían buena pinta. Estaba el demonio rompenubes. Puede cambiar entre os voladora y forma de anillo. El demonio a cuchilla sombras tiene tres formas de cambio. A saber katana, escopeta y bastón. Y además de ellos está el demonio sueño roto. Esta arma polimorfa puede cambiar en formas de lanza larga y escopeta. Yun se dio cuenta que dada sus desventajas actuales, la mejor opción seria. Pensó un poco más. Yun Chen miró el arma masiva dorada negra. Esta arma llamada horror demoníaco. Es de calidad dorada. Tiene una fuerza de 20 más. Puede cambiar de forma entre francotirador y rifle y tonfa. En forma de rifle de francotirador. El daño a larga distancia y la penetración de armadura se incrementa en un 35%. En forma de tonfa su fuerza es de 20 más y su físico es de 40 más. Sin embargo hay algunas restricciones. En cuanto a raza es humana y nivel es nivel 19. En cuanto a clase es francotirador, luchador y artista marcial. Mu Jianci preguntó si también podía manejar un rifle. Añadió que había pocos francotiradores que fueran maestros en su oficio. Yun Chen respondió que eso era cierto y le pidió al hombre que lo sacara. Porque le gustaría ver más de cerca el rifle. Yun pensó en el hecho de que las dos primeras formas del destructor demoníaco están orientadas al combate cuerpo a cuerpo. Mientras que la magia, aunque funciona a distancia, pero está más orientada a la media distancia. Lo que más le falta es la larga distancia. Pero no es una opción comprar un arma nueva cada vez. El hombre dijo que el horror demoníaco es uno de sus trabajos favoritos. Porque con él no solo puedes cubrir distancias súper largas. Sino también luchar contra enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Golpeó el arma y se dividió en dos partes. Mu dijo que como Yun ya sabía la mayor debilidad de los francotiradores era el combate cuerpo a cuerpo. Pero con la tonfa para luchadores y artistas marciales. Se podría compensar esta debilidad. Yun Chen replicó que estaría bien tener más de dos formas. Ya que el rifle de francotirador se podía convertir en tonfa. Se podrían convertir en otra cosa. El hombre se alegró de que era una gran idea y no muy difícil de ejecutar. El novato contestó que en ese caso le gustaría un cañón corto y uno largo. Una escopeta larga para combate cuerpo a cuerpo y romper defensas. Y Mugiasi contestó que entonces una corta y que fuera un rifle de fuego rápido. Con un descanso del modo automático al de un solo disparo. Esto proporcionaría un fuego intenso a corta distancia. La maestra me observó a los dos y reflexionó sobre aquello inesperadamente. Pero se estaban divirtiendo bastante juntos. Su teléfono sonó. Lo que vio allí no le gustó nada a la mujer. El hombre dijo que primero necesitaba elaborar un plano. Presumiblemente no tardaría más de una semana. Pero mientras tanto, Yun podría utilizar el terror demoníaco. Mu pidió aceptarlo. Yun Chen aceptó y preguntó por el precio. Mugiasi le interrumpió y dijo que discutirían el precio una vez terminado el trabajo. Mientras tuvieran tiempo y no hubiera prisa. También complació a Yun que también le haría un 30% de descuento. Yun Chen le dio las gracias al hombre y decidió que cuando trajera a Yun Tang aquí, ella podría utilizar los créditos ahorrados. De hecho, el tipo estaba preocupado porque hacía mucho tiempo que no veía a su hermana y esperaba que le fuera bien allí. De repente, la profesora Mi se acercó a Yun y le dijo que tenía malas noticias. Ella dijo que ahora en varios lugares del país descubierto grietas. Monstruos infectados con la oscuridad comenzó a invadir. Se supone que todo esto es obra de la parroquia. Pero lo que es peor, que las ciudades de ataque se encuentran en las afueras de la provincia y que no será capaz de defenderse. Pero lo más horripilante fueron las últimas palabras. Dijo que la ciudad natal de Yun Chen era solo una de ellas. No es de extrañar que estas palabras asustaran al protagonista, porque allí está su hermana pequeña Yun Tang. Mucha gente y el decano Ye ya estaban en la sala de teletransportación. El anciano gritó que todos los profesores apoyarían a la ciudad según el plan. Les dijo que se dieran prisa para evitar que los monstruos inundaran la ciudad. El maestro Mi y Yun Chen también estaban en la sala. Al notarlos, el anciano Ye los llamó a ambos. Ardió en cólera diciendo que Yun Chen era solo un estudiante. Los profesores lo solucionarían por sí mismos. Preguntando qué hacía aquí. Sin esperar respuesta le ordenó que volviera a su clase. Sin embargo, Yun se disculpó y con actitud seria le dijo al decano Ye que no podía cumplir su petición. El tipo dijo que si no podía proteger a su familia, de que le servía hacerse más fuerte. Yun Chen era extremadamente querido por Yun Tang. Además, era la única que le quedaba. La profesora Mi le explicó que la ciudad natal de Chen también había sido atacada y su hermana seguía allí. Le pidió al decano que le dejara todo a ella. Le prometió que se encargaría personalmente de la seguridad de la llegada de vuelta. Al final, el anciano Ye entró en la difícil situación de un estudiante de primer año sin clase y dio permiso para teletransportarse de vuelta a la ciudad. Sin embargo, también le dijo a Yun que tenía una única petición para él. Le pidió que se cuidara. En cuanto el director terminó de hablar, Yun Chen le dio las gracias y corrió hacia el lugar de teletransporte junto con la profesora Mi. Dos personas aparecieron en la línea de defensa de la guarnición de la ciudad Don Yun. También había personal militar de pie allí. Estos dos llegados eran la profesora Mi y Yun Chen. La mujer se dirigió inmediatamente a uno de los hombres uniformados. Le llamó Fang Song Min y le preguntó cómo estaba la situación. El hombre se apresuró a responder que una oleada de bestias había atacado la puerta de la ciudad. Sus soldados estaban luchando contra ellas con todas sus fuerzas. También dijo que como la ciudad de Don Yun no había visto ningún signo de enjambres de monstruos en los últimos 20 años, la mayoría de los soldados eran sólo de nivel 20 tal vez 30, y el más fuerte de ellos sólo había alcanzado el rango 2, por lo que era muy difícil resistir. Fang Song Min dijo que ella, como guerrera de tercer rango, les ayudaría mucho por lo que le expresa su gran gratitud por su ayuda. Este soldado es el comandante de la guarnición. Fang Song Min es un luchador de segundo rango de nivel 35. La mujer comprendió y le dijo a Yun Chen que la siguiera. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y se dio cuenta de que no estaba donde se suponía que debía estar, se horrorizó y preguntó a dónde había ido. Y los soldados dijeron que el hombre que estaba detrás de ella había estallado en llamas de repente y había desaparecido. La maestra Mi se dirigió hacia la puerta, gritando que Yun Chen era un joven impaciente. Fuera de la puerta se estaba librando una dura batalla. Había muchas explosiones, monstruos, magos y luchadores. La gente gritaba que murieran los monstruos. Algunos les gritaban que no les dejaran ir más lejos que las vidas de la gente del pueblo ahora recaían sobre sus hombros. Pero los monstruos también estaban matando a sus oponentes uno a uno, clavando sus arpas justo en el corazón de los pobres soldados. Uno de los soldados se paró con su escudo justo delante del horrible monstruo. Pensó que era porque simplemente no estaban preparados. Pensó que en tal desarrollo, sería mejor que lo enviaran al frente. Estaba duro y asustado a la vez. Era muy consciente de que con su fuerza no serían capaces de resistirles. El hombre estaba casi resignado a que realmente todo acabara tan mal. Pero había un ataque de un fuerte huracán que recogía a todos los monstruos a su paso. Era la habilidad principal del mago, ojo de la tormenta y bola de fuego. En combo era una mortal columna de fuego. Los monstruos rompieron en un grito. Ahora el miedo se apoderaba de ellos. Los guerreros no se daban cuenta de lo que era, pero probablemente habían llegado refuerzos. También algún mago fuerte. Y otro hombre dijo que no. Un solo mago no sería capaz de usar semejante ojo de tormenta, lo que significaba que habían llegado varios magos a la vez. Jun Chen descendió al suelo en su poderoso grifo dorado. El tipo miró a su alrededor y dijo que por lo que parecía, esta oleada de bestias había sido detenida. La gente estaba a la vez asustada y feliz de verlo a él y al grifo aquí. Algunos estaban asustados del grifo al principio. Y algunos estaban felices de decir que también era un grifo inusual, porque era demasiado poderoso y grande para ser ordinario. Jun finalmente saltó de su bestia divina y dijo que el estudiante de la Academia Jiangnan, Jun Chen había llegado para ayudar. Y los refuerzos restantes todavía estaban en camino. Y Jun pensó que afortunadamente después del contrato con la bestia, podría ser convocado en cualquier lugar. En cualquier momento, redujo en gran medida el tiempo de llegada. Los soldados estaban asombrados de que Jun Chen en persona hubiera llegado. Uno de ellos dijo que creía haber oído el nombre antes. Otro preguntó a los demás si era el campeón de su provincia. Y otro dijo que verlo una vez era mucho más genial que oírlo cien veces. También dijo que comparados con Jun, todos eran unos debiluchos. Esto hizo que el tipo se sintiera muy avergonzado e incómodo. Dijo que ya estaba bien de halagos. Preguntó cómo estaba la situación. Añadió que las grietas debían haber sido abiertas por la gente de la parroquia. Preguntó si las habían descubierto. Los soldados no esperaban oír eso. Uno de ellos contestó que no y que hasta el momento solo se habían encontrado con una horda de monstruos. Sin embargo, a pesar de que habían defendido las puertas lo mejor que pudieron, unos pocos de la horda habían conseguido entrar en la ciudad. Pero aún así, también había unidades estacionadas en la ciudad. Deberían ser capaces de manejarlo. El hecho de que no vieran a ninguno de los habitantes de la parroquia. No le gustó lo más mínimo. Se preguntó si no deberían ayudar a los monstruos en el ataque. Si ya se habían infiltrado sigilosamente en la ciudad. Pero ¿cuál era su objetivo en ese caso? ¿Es capturar la propia ciudad? Jun pensó que era imposible. Los refuerzos aún no repelerían. El teléfono de Jun Chen vibró en su bolsillo. Era Jun Tang. Jun le preguntó por qué no cogía el teléfono. Y la chica le explicó que antes hubo una alarma sobre monstruos infiltrados en la ciudad. El profesor los llevó al refugio de la escuela. Ellos sólo entraron. Jun Chen exhaló un suspiro de alivio y dijo que se alegraba de que ella estuviera bien. Y también de que le hubiera dado un susto de muerte a su hermano. Sin embargo, para su decepción, su hermana pequeña dijo que ahora mismo había fuera unas personas extrañamente vestidas. Que ni siquiera se parecían a los profesores. No saben quiénes son. Y Jun se apresuró a entrar en la ciudad y le dijo que no les abriera la puerta bajo ningún concepto. Diciendo que él vendría pronto. Más adelante estaba la escuela media número 3 de Ciudad Dong Yun. Alguien se acercaba. Una de las personas llamó a la otra. Eran cuatro personas. Una de ellas una chica vestida con túnicas negras. El hombre de atrás preguntó, esto parece un refugio. Dijo que parece más una caja grande. Y el otro dijo que es sólo un refugio para las escuelas. Su propósito no es proteger contra ellos, sino contra los terremotos. Este tipo también dijo que deberían hablar menos y mantener su objetivo en mente. Diciendo que Yun Chen estaba escondido en la Academia Jiangnan y que serían extremadamente difíciles de atacar. Sin embargo, es diferente con su preciosa hermanita. Es bastante fácil atraparla en una ciudad tan remota. Uno de ellos rió malvadamente y dijo que mientras tuvieran a su hermana, podrían controlarlo fácilmente y serían recompensados con la esencia del dios de la guerra. Mientras que otro preguntó quién le había pedido a este novato que comiera la esencia del rey demonio. Había provocado la ira de sus amos. Uno de los cuatro dijo que eso era todo. Y que ahora le vieran destrozar este montón de chatarra. Golpeó con fuerza su enorme espada contra el suelo abriéndolo en canal. La onda expansiva golpeó con fuerza las puertas de hierro del refugio. Primero hubo una nube de humo y luego las puertas se derrumbaron. Los estudiantes de dentro estaban asustados. Algunos decían que querían irse a casa. Cuando el polvo se disipó un poco los cuatro de negro se plantaron frente a ellos. El tipo que destruyó la puerta entró y dijo que sorprendentemente la misión era bastante simple. Dijo que sentía que la esencia del dios de la guerra estaría en sus manos. Se alzaba sobre los niños pero en realidad sólo buscaba a una chica entre ellos. Al principio el chico le pidió que le dejara pensar. Luego pareció haber encontrado su objetivo. Estaba mirando directamente a Jung Tang. E incluso sin eso, ella destacaba mucho por su valentía y resistencia entre los demás. Alguien con zapatos verdes se adelantó. Era una chica con una daga. Corrió hacia el tipo y le gritó que no se atreviera a levantarle la mano a sus alumnos. Ella ya quería usar el conocimiento del corazón y empezó a invocarlo. Sin embargo, el atacante no se lo permitió. La derribó con una mano golpeándola con llamas. Las llamas lanzaron a la chica y voló muy lejos. También dijeron que sólo era una patética asesina de nivel 23. Como podía pretender matar a un guerrero de rango 2. Aunque también dijo que obviamente no se podía esperar nada más de una maestra en un lugar tan atrasado. Las otras personas de túnicas negras se rieron. Y entonces el mismo tipo dijo que ya era suficiente de juegos y que era hora de actuar. El otro tipo dijo que debían atrapar a Jung Tang y teletransportarse fuera de aquí. Entonces el éxito estaba definitivamente en sus manos. El hombre de la enorme espada miró directamente a la niña y se rió. Le preguntó a la niña si había escuchado todo. Le dijo que si no quería salir lastimada. Sólo debía escuchar a su tío. Le prometió que el tío sería gentil con ella. A pesar de toda su valentía, Jung Tang estaba asustada. Dijo en voz baja que no quería. Aunque Jung no estaba aquí, pero le estaba llamando y pidiendo ayuda. En el mismo instante la lanza de Jung Chen barrió desde atrás. Estaba usando la habilidad básica de lanzar. La lanza cayó justo delante de la chica. Y ahora el agresor no podía ser visto detrás de la nube de polvo que se levantó a continuación. Jung Tang estaba sorprendido y las tres personas vestidas con túnicas negras estaban aterrorizadas. Una de ellas preguntó si Jung Chen estaba realmente aquí. En el suelo de piedra yacía una mano sosteniendo un arma rota. Uno de los hombres de la guardia restantes dijo que la inteligencia informó que lanzar era su habilidad a distancia más fuerte. Mientras que otro ya había corrido hacia el hombre herido. Sin embargo, probablemente quería tomar la lanza. Por desgracia, su mano divina dorada se lo impidió y le arrebató el arma antes. Pero uno de los hombres de negro solo tuvo que escuchar las palabras de su amigo para que Jung Chen pudiera recuperar su arma. El mago no se confundió y atravesó la mano dorada atravesándola. Dijo que si se actuaba de antemano. Esto se podía evitar fácilmente. Anunció que ahora el sin clase no tenía armas. No vendría aquí. Dijo que cogieran el arma estrella. Al fin y al cabo sigue siendo un tesoro. La mano del traidor alcanzó la lanza. Diciendo que ahora era suya. Pero apenas la tocó. El pie de Jung presionó dolorosamente su mano contra el suelo. Y el protagonista se paró sobre la extremidad del desdichado y le preguntó cómo le había dejado tocar su arma con sus sucias manos. El tipo de negro estaba muy enfadado. Le gritó al imbécil de Jung que no se atreviera a subestimarlos. Jung respondió con un indiferente ahí y utilizó una de las habilidades básicas de un luchador. El puñetazo. El puñetazo fue tan fuerte que noqueó al atacante en un instante. El otro celador le dijo que estaba jugando con la mismísima muerte. Jung Chen se dio la vuelta a la velocidad del rayo. La daga que le había dado Ding Ye voló directa hacia su interlocutor. Dijo que una simple daga era fácil de parar. Confiaba en su fuerza. Así que blandió su espada sin pestañear siquiera. Pero para su decepción y sorpresa. La daga se clavó directamente en su pecho. El luchador no sangró. Simplemente se desvaneció en el espacio como suelen hacer las criaturas mezcladas con la oscuridad. Ahora Jung se volvió hacia los estudiantes de la escuela. Se agachó junto a su hermana pequeña y le acarició la cabeza con cuidado. Le preguntó a Jung Tang cómo estaba y si estaba herida. Ella le dijo a su hermano que estaba bien y que se diera la vuelta. Porque aquel tipo malo estaba huyendo. El mago negro se alejó volando hacia el cielo. O más bien aquella chica sola. Pensó que el hecho de que Jung Chen hubiera matado a tres personas en tan solo un par de segundos era impensable. Se dijo a sí misma que no era un humano. Sino un verdadero monstruo. La chica recordó que se suponía que el mago espacial Chen Puyo había matado a Jean Fu. Sin embargo por lo que había visto. Podía decir que Jung no había manejado el mismo. Aunque estaba terriblemente asustada. Con sudor frío goteando de ella. Pero sintió que definitivamente debía reportarlo y darse cuenta del nivel de peligro de este monstruo sin clase. Mientras Jung Tang se levantaba. Le preguntó a su hermano qué haría. Huiría de él. Jung Chen la calmó diciéndole que no se preocupara. Que él no huiría. Entonces Jung agarró la pesadilla demoníaca. De dos partes separadas. Se convirtió en un rifle. Esta es la transformación. Un rifle de francotirador. Jung Chen apuntó a la parroquiana que huía. La chica probablemente lo sintió. Ella se dio la vuelta. Y en el mismo momento. Una bala voló hacia su espalda. El enemigo se disolvió en el aire. Y Jung viendo esto dijo que ahora estaba claro. Delante de Jung Chen había un agujero en la puerta de hierro. Y delante estaba la cabeza de la chica traidora asesinada. Todavía humeaba. Algunas colegialas se acercaron y miraron embelezadas a su salvador. Gritando lo guapo que era. Diciéndole a Jung Tang que su hermano era realmente increíble. Que querían casarse con él. Al oír esto. Tang se aferró a su hermano mayor y gritó que tal cosa no podía suceder. Diciendo que su hermano era soltero y que la única chica que podía quedarse con él era ella. La maestra me apareció por la esquina y le gritó a Jung Chen que le había dicho que no se fuera sin permiso. Después de darse cuenta de que no había amenazas a su alrededor. Se sorprendió y preguntó si ya había matado a todo el mundo. Todavía quedaban algunos restos en el suelo. La profesora me sabía que todos eran profesionales de segundo rango. Esto le hizo darse cuenta de que contra los delincuentes. Este tipo Jung Chen era terriblemente despiadado. En respuesta a su pregunta. Jung dijo que simplemente tuvo suerte. Todos ellos de la parroquia debían ser su objetivo. Y por eso decidieron meter astutamente a Jung Tang en esto. La profesora ni exhaló y dijo que debido a la esencia del rey demonio. Era realmente una monstruosidad para ellos. Dijo que podía volver y llevarse a Jung Tang con él. Y que ella se encargaría del resto. En la oficina del proyector de la academia Jiang Nan. La mujer le estaba diciendo al decano y que esta vez. La situación era similar a la de la competencia. Los miembros de la sala se sacrificaron para abrir las grietas. Ella dijo que su propósito exacto era desconocido. Sin embargo estaba definitivamente relacionado con Jung Chen. La profesora me dijo que tenía algunas dudas sobre la corrección de la transferencia de la esencia del rey demonio de Xia Qing Chen a Jung Chen. El anciano Ye le respondió que la esencia del rey demonio es solo una chispa en esta situación. Han estado en malos términos con el mundo de las tinieblas durante mucho tiempo. Dijo que, lamentablemente, en tal caso, matar al genio de un lado es la mejor manera. Continuó diciendo que sin mencionar que Jung Chen es el ganador de la competición. Se le puede considerar el talento más fuerte de la nueva generación de Suan Nong sin exagerar. Porque incluso sin la esencia del rey demonio, él sería el objetivo principal de la llegada. Solo la esencia aceleró un poco el momento. El director se levantó de la mesa y dijo que, por supuesto, tampoco estarían a la defensiva todo el tiempo. Hoy en día muchas academias estaban formando equipos de cazadores de demonios, lo que permitiría a los alumnos ganar experiencia y contraatacar. El anciano preguntó a la profesora me cómo iba su academia. La mujer dijo que se había seleccionado el primer grupo, en su mayoría estudiantes de primer y segundo año. Y ahora se les enviaba a diferentes partes del mundo bajo la dirección de los profesores. El director respondió que eso no está mal. Y en cuanto a Jung Chen, ya ha llamado. Su hermana se matriculará pronto en el instituto de la ciudad de Jiangnan. Ahora que Jung ya no tiene preocupaciones, no debería causar tantos problemas. Mientras tanto, al ver a Jung, Tang saltó de emoción. No podía creer que este fuera su dormitorio. Después de todo es todo un lujo increíble. Ella dijo que tenía un animalito tan lindo que incluso estaba celosa. Jung Tang apretó la pobre planta tan fuerte que empezó a gritar. Jung Chen le dijo a su hermanita que tuviera cuidado. Después de todo, sigue siendo una flor espina demoníaca. Pero el propio Jung no estaba pensando tanto en eso como en que la maestra Mi le ayudara a traducir a Jung Tang. Sin embargo, sería mejor que la propia Jung Tang fuera digna de la academia Jiangnan. El chico se giró hacia su hermana y le dijo que ya era hora de que ella también despertara su talento. La chica suspiró lánguidamente y dijo que así era, que estaban haciendo un curso de dos días para hacerlo. Pero la invasión de monstruos lo había detenido. Jung Chen le lanzó una botella azul con líquido en su interior con las palabras que ya que ese era el caso, que cogiera la poción de iluminación y la usara ahora mismo. La chica no se lo esperaba en absoluto y se sorprendió de que de repente él quisiera que lo hiciera. Dijo que había oído hablar de esta poción pero que era muy cara, tanto que ni los niños de familias ricas podían permitírsela. Jung Tang dijo que como la vendían, conseguirían mucho dinero. Esto ofendió un poco a Jung. Le contestó a su hermana que su hermano había gastado tanto esfuerzo para conseguirla y ella quería venderla y le dijo que se la bebiera. Después de todo entonces su potencial sería mayor y su talento definitivamente sería bueno. Al final Tang todavía estaba de acuerdo. Empezó a bebérselo, aunque estaba un poco asustada. Cuando terminó, dijo alegremente que se había bebido hasta la última gota y el sabor de la bebida no está mal ligeramente dulce. Jung Chen le preguntó si sentía algo. Recordó que se decía que el primer despertar del talento causaba algunos efectos secundarios. Si era una poción bien preparada, debería causar un poco de picor. Jung Tang respondió que algo extraño estaba pasando. Ella dijo que no podía describirlo, pero que definitivamente se lo había bebido todo y que él podía comprobarlo. La chica corrió hacia él y gritó que definitivamente no quedaba ni una gota. Lo rápido que pasó todo sorprendió a Jung. Incluso pensó que su hermana pequeña tenía talento para acelerar. Pero luego refutó sus propias conjeturas. Porque aunque fuera una aceleración de 10 veces con nivel 5, no funcionaría. Además no era una habilidad espacial y no podía sentir ninguna magia. Pero a pesar de todo esto, había cubierto una distancia de 2 o incluso 3 metros a la vez. Así que si esta velocidad no es una habilidad espacial, entonces Jung puso su mano en el hombro de su hermana y le preguntó si sentía algo extraño mientras caminaba hacia él. Ella dijo que no, que todo estaba bien y por el contrario. Su hermano se estaba comportando de manera extraña. Estaba mirando hacia el lugar donde ella estaba parada por tanto tiempo. El protagonista se puso alegre y le dijo que ella tenía razón porque no la vio moverse, solo como aparecía. Le explicó que ese momento solo estaba acelerado porque ella tenía un talento relacionado con el tiempo. Jung Tang se sorprendió. Al principio no se dio cuenta de lo que quería decir. El tipo cogió su teléfono, diciendo que este era un talento aún más raro que la magia espacial. Y si el mago espacial era una clase de nivel estratégico, entonces el mago temporal era una clase de nivel nuclear. Decidió que debía informar de todo a la profesora Mi primero. Ahora Jung Tang, la profesora Mi. El decano Ye y Jung Chen estaban en la sala de despertar de la Academia Jiangnan. Jung se dirigió al decano diciendo que solo era una estudiante de secundaria y que por lo tanto no debería haber venido. El anciano gritó preguntando que sabía esta Jung, gritando que un mago del tiempo era la rareza de todas, que en toda la historia de la Academia Jiangnan nunca habían tenido un mago del tiempo. De repente ambos se giraron asombrados. El decano Ye estaba extremadamente conmocionado porque la piedra del despertar del talento reveló un talento de flujo de tiempo. Un talento de flujo de tiempo de calidad ese. Su efecto es acelerar o ralentizar el tiempo para un para un objetivo elegido. El viejo se alegró de que realmente sea una maga del tiempo. Ningún profesor de la escuela media tiene derecho a enseñarle, así que cruzará la escuela media y su profesor será uno de los decanos. Le gritó a la profesora Mi que no se atreviera a decirle a nadie sobre esto que es alto secreto. La mujer ya estaba corriendo hacia algún lugar con todas sus piernas, pero escuchó sus palabras y dijo que entendía. El director se volvió hacia Yun Chen, diciendo que había hecho un gran trabajo. Repitió que era una clase de tiempo. Estaba muy contento por ello. Dijo que iría a contactar con el Ministerio de Defensa. Ding Ye se teletransportó fuera de la habitación. Había silencio en la sala de despertar. Solo el hermano y la hermana estaban allí. Yun se acercó a Yun Tang. Ella le preguntó qué significaba todo aquello. Y su hermano le dijo que no le contara a nadie lo que había pasado. Se daba cuenta de que si esta información se filtraba, la parroquia definitivamente enviaría gente para deshacerse de ella, aunque ahora estaba algo a salvo. Sin embargo, quedarse quieto no era su estilo. Así que en lugar de esperar a que vinieran, iría primero a por ellos. En la sala de calabozos de la Academia Jiangnan, no había mucha gente aparte de Yun. Se acercó al administrador y le dijo que el novato Yun Chen vino a pedir permiso, que el rango de nivel de las mazmorras era 21-30, y que la dificultad era una pesadilla. También dijo que el número de mazmorras, todos disponibles. Alguien suspiró descontento y dijo que la parroquia les estaba comiendo por dentro, abriendo grietas por todas partes. Un tipo probablemente estudiante de la Academia Jiangnan dijo que debido a estos frecuentes enfrentamientos, estaba muriendo demasiada gente. Otro dijo que era cierto. Los estudiantes de cuarto año del departamento militar estaban siendo enviados a zonas de guerra inmediatamente. Dijo que las batallas eran tan feroces que había tantas bajas que tenían que enviar a los estudiantes de los cursos inferiores. Añadió que era lamentable que los de segundo tuvieran suerte de sobrevivir hasta la graduación. El primero le contestó que era mejor pasar por más mazmorras y hacerse más fuertes. Eso aumentaría sus posibilidades de sobrevivir. Uno de los administradores estaba sentado frente a ellos. El primer académico dijo que quería obtener permiso para pasar por las mazmorras de segundo rango de 5 a 28 veces. El otro añadió que la dificultad debería ser alta, pero el administrador dijo que el permiso para pasar por todas las mazmorras de nivel 21 a 30 se lo había llevado un estudiante, que incluso ahora estaba batiendo todos los récords de mazmorras como un loco. Esto no era lo que los chicos querían oír. Se quedaron muy sorprendidos y volvieron a preguntar. Y el otro chico preguntó quién podía ser tan avaricioso. Mientras tanto en la mazmorra, Jun ya había derrotado a un par de docenas de oponentes. Cada vez llegaban más notificaciones. Jun Chen estaba en silencio entre los mutilados o incluso muertos. Y la notificación decía que los registros de superación de la mazmorra enana habían sido actualizados. El poseedor del récord era el sin clase Jun Chen. Los estudiantes de la academia miraron la pantalla y se sorprendieron cada vez más. Uno preguntó, ¿qué demonios? ¿Cuántos récords ha batido? Y otro dijo que como se esperaba del hermano Jun, es una verdadera máquina. Y el tercero interrumpió al segundo con palabras de esperar y ver. Preguntó, ¿es que Jun no va a parar? Sí, así es. Jun Chen no pensaba dejar la mazmorra todavía. Estaba pasando a la siguiente mazmorra. Los discípulos decían que definitivamente estaba loco sin tregua. Otro decía que Jun Chen era el único que se atrevería a hacerlo. Ya había una nueva mazmorra frente al protagonista. Había calaveras y cuervos y también un enorme ojo de bestia amarilla. El tipo fue teletransportado a la mazmorra tumba de antaño, nivel 25-27. Y la dificultad de esta mazmorra es una pesadilla. Y solo hay un participante. La mazmorra también tiene una nota. Desde que el cementerio antiguo se salió de control. Toda la ciudad está envuelta en la oscuridad. Con el tiempo vuelven más asesinatos. Había muchos muertos en la mazmorra, o más bien esqueletos vivos. Jun Chen pensó en la cantidad de monstruos que había aquí, pero la mayoría eran muertos vivientes. Las habilidades con atributos de luz y fuego serían más útiles aquí. Decidió que sería un buen momento para probar su llama fantasma. Después de todo, comparada con el fuego normal, no solo es más poderosa, sino que también tiene la capacidad de quemar el alma y darse forma. Jun Chen la activó. Una espiral de fuego azul apareció detrás del tipo. Lo elevó a lo alto. La llama azul tenía ahora la forma de dos dragones de fuego. En el mismo instante, los esqueletos comenzaron a dispersarse. Sus almas morían. Evolucionaron hasta desaparecer por completo. Tras destruirlos a todos, Jun inició la transición a la siguiente mazmorra. El marcador empezó a recibir nuevas notificaciones de nuevo. Los registros de paso de mazmorra se actualizaron de nuevo. Solo que ahora las tumbas de antaño, así como el cañón de hielo celestial, la selva llameante, etc. Los académicos estaban cada vez más sorprendidos y se preguntaban cuántos registros más necesitaba este tipo. Alguien sugirió que tal vez quería borrar todas las mazmorras de la academia. Le preguntaron si quería desgastarse hasta la muerte. Dijeron que de alguna manera era demasiado desesperado. Y otro preguntó que le hacía llegar a tales extremos. Nicole se agarró el corazón y le dijo a Jun Chen lo que quería. Y le temblaban las manos. La profesora Mi le dijo al decano Ye que desde que Jun Tang se instaló, Chen había estado pasando día y noche en los calabozos. Dijo que muchos estudiantes también habían empezado a notar que Jun Chen se agotaba hasta el punto de caminar con gran dificultad. Dijo que, después de todo, lo normal para los estudiantes era una mazmorra al día como mucho. El grupo solo podía defender dos mazmorras, pero él las estaba despejando todas él solo. El anciano ese quedó en silencio. Luego dijo que definitivamente era bueno que se esforzara por sí mismo, pero que tenía un mal presentimiento al respecto. Alguien llamó a su puerta. Detrás de las puertas translúcidas estaba la silueta del propio Jun. Cuando entró, el director le preguntó si estaba bien. Por su parte, el decano Ye notó que Jun Chen parecía tranquilo. Jun se volvió hacia el decano Ye, tendiéndole una especie de libro. Entonces el director de la academia Jiangnan se puso furioso, preguntando si se trataba de un grupo de cazadores de monstruos. Regañó a Jun, gritándole que estaba loco, que aunque los alumnos de primer año podían participar, pero en el caso de Jun era diferente. Ni siquiera participaría en el segundo año, pero aunque consiguiera su permiso, el decano Xia seguiría negándose. Jun Chen sonrió y dijo que el profesor Xia ya había aprobado su permiso. Esto sorprendió al viejo Ye. En el papel que Jun Chen le tendió había una carta de la decana Xia, diciendo que con respecto a su discípulo, ella le permitiría todo y cuidaría de él. Dejaría que Jun se uniera al equipo de Katie. Din Ye pensó que esto era una locura. Pensó que tanto el profesor como el alumno, ambos están locos. Jun Chen le dijo al anciano que no se preocupara. Dijo que podría echar un vistazo a sus características. Din Ye estuvo de acuerdo y respondió que echaría un vistazo ahora. Utilizó la evaluación. Estaban las características básicas de Jun, su nombre y raza, sus armas primarias y secundarias. Pero mucho más interesante eran sus atributos básicos sin tener en cuenta el bono de equipo, su fuerza y físico, agilidad y resistencia. Todo estaba en niveles de 269 a 300. El tipo también tenía muchas habilidades útiles y talentos de alto rango. También había habilidades especiales como el rayo divino y usar hechizos sin bastón. El anciano se dio cuenta que solo considerando sus talentos, Jun podía ser considerado especial entre el resto. El valor de los atributos era abrumador. Clases ocultas y concentrarse en un atributo, ni siquiera se acercaban. Al final, el director solo tuvo que decir que ya que estaba tan seguro, podía irse. Jun le dio las gracias al decano. Cuando el tipo se marchó, el profesor Mi le dijo al anciano que su decisión le parecía muy inapropiada, porque como él sabía, la parroquia había empezado a seguir activamente a Jun Chen. Le contestó que era cierto y que Jun Chen lo entendía. Por eso estaba tomando la iniciativa. Y si a Kim Chen quería que se uniera al equipo de Katie, razonó que debía ser que la decana se había tomado cartas en el asunto. Había un grupo de personas en Sun and Seri. Todos eran muy diferentes. Algunos tenían orejas interesantes. Algunos tenían ropa interesante. El hombre del kimono dijo que era demasiado, preguntando quién más iba a unirse a ellos. Dijo que todavía era un estudiante en la academia, y también sin clase. Otro dijo que a pesar de todo esto, este tipo parecía realmente fuerte. Había ganado una competición nacional después de todo. Y el hombre del kimono preguntó que de eso, todavía era solo un pollo que no sabía qué hacer. El tercer tipo de la máscara dijo que a quien le importaba eso, su equipo obtenía crédito extra por matar miembros de la sala o demonios. Así que a quien le importaba el tipo de una familia rica que llegó aquí a través de conexiones. El hombre del kimono gritó de nuevo que esto era demasiado. Llamó al nuevo miembro un maldito rico. La chica de orejas inusuales los escuchó y pensó que el espíritu del equipo estaba a punto de adentrarse en el bosque. Preguntándose qué quería hacer Ding Xia tomando tal decisión. Pensó que la fuerza de Yun Chen realmente no sería suficiente. Sin embargo, ya tenían suficientes créditos, por lo que no debían correr riesgos innecesarios. También recordó los rumores que corrían en Ciudad Don Yun. Esperaba que el tipo mantuviera la calma. Un pie apareció sobre el agua. Era Yun Chen. Le dijo a la señorita Katy que había llegado. La señorita Katy anunció que había llegado el último miembro del séptimo pelotón. Yun Chen. A partir de ahora formaba parte del equipo. El hombre del kimono le susurró al otro que había una bolsa de créditos. Pero lo hizo a propósito para que todos lo oyeran. También le dijo a su compañero que no hablara demasiado. Porque los hijos de padres ricos se ofenderían por esas cosas. Le dijo que si no quería problemas, se callara. Yun recibió una nueva notificación del sistema. Era una nueva tarea. La tarea decía que debía tomar el primer lugar en el número de contribuciones al equipo. Y la recompensa por el logro será la piedra de destrucción de fronteras. La cruz del renacimiento. Afortunadamente no hay castigo por fallar. Yun Chen sugirió que tal vez debido a la simplicidad de la tarea, no hay recompensas como la habilidad de rango S. Él ya tiene la cruz del renacimiento. Por lo tanto la segunda se la puede dar a Yun Tang. La piedra de destrucción de fronteras también es un gran artículo. Puede romper el límite de calidad del equipo. Mejorándolo así, la señorita Katie grito que ya están en su lugar. Pueden comenzar su primera operación conjunta. Dijo que supuestamente, la parroquia sabe del escuadrón de cazadores de demonios. Y su equipo especial debe eliminar a los recién llegados. La chica dijo que en los últimos días, en cooperación con los demonios, han causado estragos en pequeños pueblos remotos utilizando métodos extremadamente brutales. No perdonan a nadie, incluso a niños inocentes. Dijo que según la información proporcionada por la guarnición local, un grupo de personas extrañas se encuentran en un almacén cerca del embarcadero del río. Según la investigación estas personas vinieron de muy lejos y lo más probable es que su parroquia. Por fin gritaron que ahora eran su objetivo. Abajo estaba el mismo almacén cerca del muelle del río. El escuadrón 7 estaba de pie en el acantilado mirando hacia abajo. La señorita, Katie, usó su percepción natural. Les dijo que había 28 personas dentro, con oscuridad emanando de cada uno de ellos, la mayoría de segundo rango, y uno bastante fuerte, tal vez de tercero. Uno de ellos preguntó que qué más daba que fueran de segundo rango. Gritó que eran alumnos de la Academia Jiangnan, que eran los mejores de sus grupos, que tercero y que segundo rango se los llevarían a todos. Se alegró de que solo fueran un puñado de créditos. La chica dijo que si estaba tan seguro. Entonces adelante. Ella sabía que era una prueba para estudiantes. Estaba interesada en ver cómo lo hacían. Todos bajaron volando, gritando que pronto todos estos traidores a la humanidad estarían muertos. Alguien dijo que era un fastidio. Ya tenían que ir 9 contra 9 contra un montón de gente, y ahora tenían un peso extra con ellos que también sería certificado. Dijeron que obtendrían experiencia de ello, y él seguiría siendo un mentiroso. Así que estaba bien. Toda esta gente estaba hablando de Yun Chen. Uno del grupo golpeó con fuerza el tejado del edificio con su hacha para romperlo. El techo se rompió fácilmente. La gente de túnicas negras estaban incluso un poco sorprendidos por la invasión. Los académicos Jiangnan volaron encima de ellos. Yun Chen estaba un poco detrás. No perdieron tiempo y empezaron a atacar a los que venían. Algunos usaron ráfaga de espada. Otros golpe de sol. Otros aliento de luz. Así como puño de fuerza y demás. Uno de los hombres de túnica negra informó al obispo de que la gente se había precipitado repentinamente desde el exterior. El número total de enemigos era aún desconocido. Preguntando si sería mejor para ellos retirarse. El obispo estaba completamente tranquilo. Respondió que podía sentirlos claramente. Les dijo que sólo había nueve atacantes y que la mayoría de ellos eran sólo de segundo rango. Les dijo que los mataran a todos. Los hombres de la toga estaban que echaban humo. Uno se rió y dijo que pensaba que había todo un ejército. Pero que sólo eran un puñado de mocosos. Pero que les habían cogido por sorpresa. Así que harían sufrir un poco a los jóvenes. Esto enfureció a los miembros del escuadrón. Uno gritaba como se atrevía. El otro ya volaba hacia él y le preguntaba si no valoraba su vida. Los dos estaban ya muy cerca del enemigo. Uno de ellos utilizó un destello de calor púrpura y el otro un golpe que partió el suelo. Pero el enemigo bloqueó sus ataques. Convirtiendo en hielo los lugares que pretendían golpear. Uno de los académicos dijo que estaba usando elementos. Lo que significaba que era un mago elemental. Y otro gritó que porque siendo fuerte traicionaría a su patria. Aquel respondió que era simple y preguntó que haría un hombre ordinario frente a un ser supremo. Dijo a los ataques que se prepararan para la muerte. El hombre del hacha gritó que se retirara. Pero su arma está congelada por el hielo y no puede alcanzarla. Y el otro dijo que sus manos están atascadas en su elemento hielo. El primero preguntó que harán. La bala de Yunchen cortó el aire con la velocidad de un rayo. Voló directa a la espalda del mago elemental. Esta era la habilidad básica de un francotirador. Disparo de combustible. Cuando los académicos atacantes se dieron cuenta de que era un novato y ya estaba de pie en el estrado detrás de todos los que vinieron. Se sorprendieron y gritaron que Yunchen había derribado al mago elemental con un solo disparo. Uno de ellos dijo que sus disparos ignoraron el cuerpo elemental y preguntó cómo funciona. Yunche dijo que las habilidades con el golpe obligatorio funcionaban eficazmente. Utilizó una de las habilidades básicas de un francotirador. La recarga rápida. También dijo que ignoraban cualquier defensa física. Dijo que había muchos más objetivos y por lo tanto era posible practicar. Algunas personas con túnicas negras estaban escondidas en grandes cajas. Algunas tenían una. Otras tenían dos. Yun lanzó tres proyectiles a la vez. Utilizando la habilidad básica de francotirador de balas penetrantes. Así como bala escarcha y disparo combustible. Las balas penetraron fácilmente las paredes de las cajas. Pero el sonido fue bastante fuerte. Los que entraron ni siquiera se dieron cuenta desde donde les disparaban cuando fueron alcanzados en el corazón. Uno de ellos gritó a través del dolor y gritó que estaba en un punto ciego. Como podía ser alcanzado. La gente del escuadrón de Katie estaba aterrorizada. Porque de cuatro disparos. Yun no falló ni uno. Dijeron que tenían un francotirador divino en su equipo. Otro preguntó. ¿No es este un novato sin clase? Esto le impactó aún más. Bishop estaba furioso. Gritó a sus hombres que se ocuparan primero del francotirador. Diciéndoles que el francotirador era fácil de derrotar en combate cuerpo a cuerpo. Todos corrieron inmediatamente hacia Yun Chen. Gritando que era un bastardo escurridizo. Que con sus disparos sangrientos. Lo matarían. La gente del escuadrón también se abalanzó. Gritando que querían encargarse de Yun Chen. Que le ayudarían. Porque un novato no podía enfrentarse solo a los miembros del pabellón. Cuando las parroquias estaban tan cerca Yun les preguntó si querían un combate cuerpo a cuerpo. Ahora tenía una espada en la mano y ofreció a sus oponentes jugar ya que querían. Se levantó del suelo y corrió hacia los enemigos. Los ojos del tipo ardían con una luz violeta. Activó la disección de aire y gritó. Un paso adelante. Diseccionó a los enemigos con velocidad escurridiza y bloqueó sus ataques mágicos. Esto hizo que los miembros del séptimo escuadrón se sorprendieran cada vez más. El hombre del kimono preguntó si se lo estaba imaginando. Si había derrotado el solo a toda una montaña de miembros de la guardia. Otro gritó que pensaba que Yun era un mocoso que había venido preparado. Pero ahora le parecía que eran ellos los que habían venido preparados. Una llama azul mágica se extendió por el aire. Procedía de Yun Chen. Y estaba dentro del círculo de su propia llama. El obispo dijo que era la llama fantasma del mundo de las tinieblas. Preguntó cómo un niño que ni siquiera había alcanzado el nivel 30 podía conseguirla. También dijo que la apariencia de este tipo lo había visto en alguna parte. Y entonces el hombre gritó que recordaba que era el mismo Yun Chen. El que había absorbido la esencia del rey demonio. Un sin clase cuya matanza era recompensada. Bisop se rió y dijo que valía la pena dejar la tarea por ahora. Después de todo. Era para empezar. Y quería tomar su cabeza. Saltó y voló hacia él. Diciendo que la recompensa por su cabeza era mayor que cualquier otra tarea. Una especie de flecha verde voló por el aire. Pero resultó no ser ninguna flecha. Sino una enredadera. Y agarró la pierna del hombre. Deteniéndolo. Fue la señorita Katie. La jefa del séptimo escuadrón. Quien se dirigió al tercer rango y le dijo que ella sería su oponente. Esta se dio la vuelta y se echó a reír. Mientras tanto. Yun Chen ya estaba de pie entre un montón de cuerpos inmovilizados o incluso sin aliento. Algunos del escuadrón dijeron que era un oponente demasiado fuerte para ellos. Otros dijeron que había matado al menos al 70% de los miembros de la sala de aquí. Y todos eran de segundo rango. Uno de ellos preguntó si solo el tercer rango podría detenerlo. El enmascarado preguntó al hombre del kimono que pensaba al respecto. Dijo que aunque el tercer rango debería ser tratado por la maestra Katie. Tal vez ellos también deberían intentarlo. Fueron interrumpidos por Yun Chen. Diciendo que era hora de irse. Después de todo. Debían dirigirse al siguiente destino. Había un mapa delante de ellos y alguien dijo que estaban casi listos. Era la gente de la sala. Uno de los tipos con túnicas negras dijo que todas las escuelas primarias y secundarias estaban marcadas en el mapa. Que empezarían por la tarde. Dijo que los escolares locales deberían sentir el horror del mundo de las tinieblas. De repente levantó la vista y se sorprendió mucho de algo. Dijo que había alguien detrás de él. El hombre al que se dirigía. Le preguntó de qué hablaba. Dijo que él también tenía a alguien detrás. El hombre se dio la vuelta. Maldijo. Y luego se dispersó. Probablemente asesinado. Alguien apareció en la caja de madera. Incluso se resquebrajó. Eran los miembros del séptimo escuadrón de matanza de monstruos y miembros de la guardia. El hombre del kimono le dijo al hermano Yun que habían venido a ayudar. También añadió que corría demasiado rápido que no podían seguirle el ritmo. Estaba a punto de decir que le puliría. Pero entonces se detuvo. Algo realmente le sorprendió. Gracias por ver el video. 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 El tipo enmascarado dijo que en cuanto a la fuerza de combate. Eran los más fuertes entre todos ellos. Porque el estudiante más fuerte de la academia Jiangnan estaba entre ellos. A saber. El presidente del consejo estudiantil Lumiao Ling. Yun Chen utilizó una mirada evaluadora. Se dio cuenta de que esta chica es muy fuerte. Incluso siendo una chica de segundo rango con nivel 46. Puede sentir algo de presión de ella. No es inferior a la señorita Katie de tercer rango. Lumiao Ling también utilizó una mirada evaluadora. Al llegar a Yun, se sorprendió. La chica preguntó por qué él era solo el nivel 26 y no había cambiado de clase todavía. Ella supuso que era el día. Ella supuso que era el primer año. El chico que estaba a su lado contestó que Yun Chen era el mejor entre la nueva generación de la academia Jiangnan. Preguntando cómo se le permitía ir a una misión tan peligrosa. Se dirigió al decano Ye. Diciendo que el viejo se había vuelto demasiado amable. Taije tosió y dijo que ahora que el equipo estaba reunido. Hagamos un plan de batalla. Diciendo que él estaba familiarizado con esta mansión y por lo tanto podría sugerir grandes lugares para atacar. La muchacha dijo que no le escucharía. Y explicó que su guarnición les había dejado instalarse aquí. Y temía que él fuera el más beneficiado. Por lo que se apresuró a decirle que no calumniara a la gente. Ella no prestó mucha atención a eso y comenzó a contarle que antes de la reunión había hecho algunas averiguaciones. Muchas de ellas salieron a la luz. Usando sus habilidades de percepción. También averiguó cuántas personas había dentro. Pero a excepción del personal de seguridad desplegado alrededor. Todos los miembros de la sala estaban apiñados dentro. Organizados en pequeños grupos. Los economistas ahora tenían su mapa digital frente a ellos. Lumia Olin dijo que había un círculo de teletransportación detrás. Estaba custodiado por al menos 15 personas. Incluyendo una persona de tercer rango. Una vez que la masacre comenzara. Este lugar sería el principal problema. Dijo que esperaba que sus maestros dirigieran un equipo para romper el frente y distraer a los guerreros principales del enemigo. Y ella iría por detrás y se dirigiría al punto de apoyo. Una vez capturado con éxito. Atacarían por ambos lados y los atraparían en un torno. El hombre del kimono le dijo al enmascarado que atacar solo. Incluso para el presidente es demasiado. Linia Olin es el yerno de varias personas. El enmascarado le contestó que estaba sorprendido por la cantidad de datos que ella había recopilado en tan poco tiempo. Y el hombre del kimono preguntó que más se podía esperar de la hija del general Lu. La chica dijo que, como a nadie le importaba, les dejaría el resto a ellos y se dirigiría al lugar del ataque. El hombre del kimono se quedó callado. Y su compañero dijo que por cierto estaba muy buena. Todos estaban ya en la montaña cerca del castillo. El hombre del kimono dijo que el comandante del cuerpo había elegido un buen lugar. Este punto tenía una gran vista y estaba situado en lo alto. Lo que lo hacía perfecto para atacar. Dijo que desde aquí podrían lanzar un ataque mágico de largo alcance sin arriesgar nada. Y Jung Chen se quedó en silencio. Pensó que algo andaba mal aquí. Se preguntaba cómo era posible que semejante brecha estuviera desprotegida. Sí, los alrededores sintieron fuertemente energía oscura. De repente las cosas empezaron a estallar por detrás. Magia negra se filtró desde el suelo. Taije también fue tragado por la oscuridad. La señorita Katie gritó que era oscuridad. Preguntó qué estaba pasando. Diciendo que la concentración definitivamente no era la emitida por las pequeñas grietas. De pie detrás de Taije comenzó a cambiar mucho. Se rió y dijo que había elegido cuidadosamente su lugar del funeral. Diciendo que se veía bien. No. La tierra estaba rebosante de poder mágico oscuro. Ahora el general de la guarnición parecía el mismísimo diablo. Se volvió hacia los desdichados humanos ordenándoles que se arrodillaran. La presión era tan fuerte que la mayoría cayeron al suelo. Jung Chen y la maestra Katie seguían aguantando pero con gran dificultad. Alguien en la parte de atrás gritaba que el equipo se estaba rompiendo y el cuerpo no se movía. La maestra Katie no podía creer una concentración tan fuerte de oscuridad. Jung Chen se preguntaba si era el demonio más verdadero del mundo de las tinieblas. El demonio se elevó alto en el cielo sobre sus alas y dirigió su magia oscura hacia abajo mientras estaba dentro de una esfera de la misma. La maestra Katie gritó pidiendo refuerzos. La chica maga dijo que no podía. Dijo que la oscuridad estaba corroyendo la maquinaria. No había conexión. La señorita Katie no podía creer que simplemente iban a morir. Ella sabía que algo estaba definitivamente mal aquí. Que él era definitivamente de tercer rango pero claramente más fuerte que ellos. Ella sabía que él estaba usando algún tipo de truco. El tipo de la hacha gritaba que era un bastardo y que no le extrañaba que los miembros de la sala estuvieran aquí, ya que el propio comandante del cuerpo les había traicionado. Se preguntaban cómo se atrevía a traicionar a la humanidad. El demonio se burlaba de ellos, diciendo que cómo podía traicionar a la humanidad. Luego dijo que ya había aceptado el regalo del señor. Se había despojado de su cuerpo mortal y se había lavado de esta sucia carne humana, convirtiéndose en demonio. Gritando que ahora lo único que podían hacer era arrodillarse ante él. Un rato después Tai He, o más bien el demonio dirigió su atención a Jun. Preguntó cómo puede moverse. Jun Chen parecía diferente. Tenía una túnica negra y el pelo largo y blanco. El protagonista no respondió a su pregunta pero dijo que no solo podía moverse sino también atacarlo. Entonces sacó su arma larga. La flecha voló directa hacia el enemigo. Jun tampoco se olvidó de utilizar la habilidad principal de un francotirador, balas penetrantes. Su tarea ahora era dar en el blanco. La flecha penetró a través del caparazón del demonio, pero este se cubrió el pecho con las manos. Las heridas de sus brazos ardían llamas azules. Dijo que era el talento de la reina de la noche. También dijo que no esperaba encontrarse con él en absoluto. El demonio lo consideró una verdadera suerte. Pero después de eso, descendió al suelo. Sus ojos ardían fuego rojo. Gritó que le mostraría al insolente lo tonto que era meterse con demonios de tercer rango. Sin embargo, Jun no perdió el tiempo, por lo que una bola de fuego azul ya estaba volando hacia el demonio. Tai He juntó mucho aire en sus pulmones y rugió ensordecedoramente. Era un rugido demoníaco, pero rechazó las llamas azules que volaban hacia él. Por un lado Jun ya estaba volando hacia él con su espada, usando la habilidad básica del caballero del tajo aéreo. Y por el otro lado estaba el mismo Jun solo que con una daga en las manos. El demonio se dio cuenta inmediatamente de que era un clon. Eso le enfureció terriblemente. Se preguntó cómo se atrevía la patética copia a ir contra él. Sin embargo, también dijo que con semejante truco. Incluso con su rango es bastante difícil averiguar quién es realmente el original. El demonio bloqueó el golpe con su puño. El puñetazo fue tan fuerte que Jun Chen fue lanzado contra la roca más cercana. Pero para consternación del demonio, otro oponente de Jun Chen ya estaba detrás de él y ya estaba cortando la garganta del demonio. Utilizó la habilidad básica del asesino de degollar. El demonio enfurecido golpeó con su puño justo donde estaba el tipo. Estaba gritando que un clon de nivel 20. ¡Qué bajeza! La presión del demonio se alivió un poco y los miembros del séptimo escuadrón pudieron apoyarse en sus brazos o codos. Aunque con gran dificultad. Uno de los chicos dijo que esa era la fuerza del tercer rango. El hermano Jun ni siquiera podía atravesar la defensa. Y otro añadió que después de todo, la diferencia de atributos y nivel de habilidad influía mucho en él. Desenlace de los acontecimientos y por muy poderosas que fueran las habilidades básicas, nunca se compararían con las avanzadas. El demonio se giró hacia Jun llamándole niño y le preguntó, ¿no es un buen luchador? ¿Si es así entonces que se adapte? Jun Chen respondió que no era fácil derrotarlo. Pero sí era tan fanfarrón. ¿Por qué no se acercó a él? Le dijo al demonio que no se quedara ahí parado. Esto ofendió mucho a Tai He y gritó y preguntó qué llevaba. Ahora Jun estaba de pie a pocos metros del monstruo. Jun Chen le lanzó su poderosa daga y le dijo que el demonio ya había perdido. El demonio se rió de que el tipo no hubiera golpeado ni una sola vez y se atreviera a lanzar palabras altisonantes. Le preguntó si confiaba en esa daga. El demonio estiró el brazo para coger el arma fría. Pero no hubo suerte. La daga había cambiado el ángulo de dirección y ahora estaba bastante cerca del ojo negro del monstruo. Jun Chen voló hacia él y le preguntó por qué debía esquivarlo. De todas formas no le serviría de nada. Mientras se abalanzaba hacia el enemigo utilizó la habilidad básica de un lancero, es decir, la aceleración. Y el tipo le gritó que simplemente intentara esquivarlo. Diciendo que si lo hacía comprobaría que era más fuerte. Si el ojo del demonio o su daga. El demonio intentó huir del arma con la esperanza de que tarde o temprano cayera. Pero, contrariamente a sus esperanzas, la daga seguía persiguiéndole. Cuando por fin pisó el suelo y la daga quedó tendida a lo lejos. Se horrorizó de haber pisado justo en la trampa. Le había agarrado el pie con espinas. Una habilidad básica de un cazador. Una trampa para osos. Entonces el demonio se dio cuenta de que el principal objetivo del protagonista no era atacarle. Sino atraparle. También rodeado de lianas. Esta es la principal habilidad del druida. Enredar lianas. Así como la principal habilidad del druida. Crecimiento. Ahora Taihe era bien consciente de que estaba atrapado. Las enredaderas mágicas sujetaban fuertemente al monstruo. Y desde arriba, Jun Chen voló directamente hacia él. Sosteniendo su poderosa lanza en la mano. Dijo que no importaba lo fuerte que fuera el demonio. Solo era un demonio de tercer rango. No un rey demonio. Diciendo que si no fuera por la oscuridad que le rodeaba. Deteniendo a los maestros. No habría sido capaz de resistir su embestida. El tipo dijo que normalmente la oscuridad se propaga a través de grietas. Solo que parece que la liberó desde el subsuelo de alguna manera. Jun supuso que había algún artefacto bajo el suelo que amplificaba la oscuridad. Por eso el demonio decidió disfrazarse para traerlos aquí. Jun Chen voló hacia él apuntándole con su arma. Y le dijo que teniendo un objeto tan importante. Debería protegerlo con todas sus fuerzas. Por eso se quedaba quieto después de cada ataque. Le dijo al imbécil que una cosa así debería ocultarla mejor. En vez de atributos. Debería haberse exprimido los sesos. De hecho. El sin clase no apuntaba al monstruo sino al suelo. Partió el suelo con la habilidad básica de un lancero. Golpe meteoro. De ahí. Inmediatamente salió magia púrpura. Se arremolinó en el aire y comenzó a disiparse lentamente. Ahora la presión bajaba aún más y muchos consiguieron elevarse más. Cuando el demonio ya había logrado salir. Voló hacia Jun Chen con sus puños y gritó que no dudaría en acabar con ese bastardo de Jun. Entonces fue agarrado por un látigo natural en una mano y unas cadenas de trueno en la otra. El demonio enfurecido gritó que todos le estaban cabreando. Que si no querían morir. Mejor que le soltaran. Le ataron dos chicas. La señorita Katie y la maga. La profesora diciendo que sintiera lo que ellas sentían. Y la chica diciendo que ahora lucharían de igual a igual. Jun Chen gritó que se lo dejaba a ellas y que tenía que lidiar con los fanáticos dentro de la mansión. La maestra Katie gritó tras el que estaba segura de que podría manejarlo. Pero que aún así debía tener cuidado. Más adelante había una lúgubre casa abandonada. Llamas azules ardían en las ventanas y puertas. Los miembros de la sala corrían de un lado a otro. Gritando que era un ataque enemigo. Preguntando quién era el bastardo que había decidido quemar la mansión. Era Jun Chen. Entró y dijo que acababa de ser golpeado por uno de ellos. Por lo que estaba un poco molesto. Pidiéndoles que lo consolaran. Un fuego mágico azul se arremolinó alrededor de la mansión negra. Jun Chen se precipitó hacia adelante. Matando a todos los miembros de la parroquia a su paso. La gente de la parroquia entró en pánico. Gritaban que era demasiado fuerte y que resistirse era inútil. Preguntando qué estaba haciendo y qué pasaba con el apoyo. ¿Dónde estaba el apoyo de la retaguardia? Un hombre vestido con una túnica negra dijo que a este paso. Incluso con el apoyo de la retaguardia. Nada cambiaría. Dijo que no tenían elección. Gritó a los creyentes que era mejor sacrificar sus vidas a su señor en lugar de que alguien los matara. Gritó y pidió al señor que los vengara. Todas las demás personas vestidas con túnicas negras también levantaron sus manos y gritaron para que el señor los vengara a todos. Todos estaban ardiendo con una luz roja. Pero no era fuego. Jun Chen se dio cuenta de que habían decidido sacrificarse. Pensó que estaban locos pero sabía que había que detenerlos antes de que sus almas pudieran entregarse al señor. La gente moría una a una. Sus almas se elevaban en el aire. Directas al rey demonio. Jun Be Chen se dijo entonces que no había manera de que pudiera hacerlo a tiempo. Porque estaban muriendo demasiado rápido. Y con tantas víctimas. No sería el último demonio en aparecer. Dijo que a pesar de esto. El sacrificio era solo una habilidad. Ahora solo se quedó parado y dijo que mientras siga siendo una habilidad. Se puede interrumpir. El tipo utilizó la habilidad principal del monje. Furia de sangre y la habilidad principal del caballero. Perseverancia. La habilidad principal del arquero. Espíritu de lucha. Para el berserker. Berserk. Paladín. Gloria sagrada. Pico de flujo de sombra. Método de matar. Espadachín mágico. Flujo mágico. Desde arriba. Casi en el techo delante de Jun. Había un portal al mundo de los demonios. Su magia negra más verdadera era una puerta de sacrificio. La puerta comenzó a desplegarse y a crujir ruidosamente. Una gran mano salió de allí y con largas garras negras. Se abalanzó directamente hacia Jun Chen. Pero el protagonista le dijo que ni lo pensara y le apuntó con su lanza. Preparando la principal habilidad de un lancero. El ya. Clavó su fría arma directamente en la palma de la mano de ella. Acompañando el golpe con una luz azul. Jun Chen se alegró de que funcionara y retrocedió. Dijo que cierto. Incluso los demonios del mundo de las tinieblas atraviesan las grietas. No es fácil entrar en su mundo. Inspirado el protagonista decidió atacar a la palma una vez más. Después de eso. Cambió su arma a un hacha de tormenta y la blandió. Gritando que este era el golpe final. Jun Chen blandió el hacha con fuerza y gritó que se largara. La mano se apresuró a volver a su mundo. El portal se cerró. Jun Chen exhaló un suspiro de alivio y dijo que afortunadamente. Lo había detenido. Sin embargo también añadió que la oscuridad de su cuerpo era espesa. El tipo temía que pudiera estar por encima del tercer rango. Se dio cuenta de que se habría metido en problemas y salía de allí. De repente sus ojos se abrieron enormemente. Alguien frente a él dijo que por lo que la situación realmente no estaba a su favor. Era el mismo dueño de la mano que apareció de la puerta. Sin embargo ahora frente a él no estaba solo una mano sino un verdadero demonio del infierno. Y el demonio le preguntó al niño humano si estaba en lo cierto. Jun Chen se tensó mucho e incluso se asustó. Pensó que estaba demasiado desatento. Con tantas víctimas podrían abrir más de una grieta. El chico sabía que luchar contra un demonio de tercer rango era cuanto menos una tontería. En este mundo el nivel no solo determina un gran número de puntos de atributo y habilidades. Sino que también da la oportunidad de cambiar de clase. Con cada cambio de clase aumenta el número de puntos de atributo y habilidades. Además existe la oportunidad de aprender habilidades más poderosas. Por lo general una persona en el décimo nivel puede cambiar de clase por primera vez. Este es el llamado primer rango. El segundo rango es el trigésimo nivel. El tercero es el nivel sesenta y el cuarto es el nivel noventa. También se les llama el segundo, tercer y cuarto cambios. ¿Cuántos más cambios? Mayor será el aumento de la fuerza. Jun Chen sabía que en su mundo las personas de tercer nivel tenían un alto estatus social. Y su fuerza no era ni siquiera digna de mención. Se dio cuenta de que ahora se enfrentaba a un demonio de tercer nivel que era más fuerte que las personas de su propio rango. Pero no podía escapar. Estaría en este estado durante otros trece segundos. Tenía que hacer algo urgentemente. El demonio que salió se rió y le preguntó cómo se atrevía a sostener aún un arma. Tal vez era el talento de la reina de la noche lo que le daba tanta confianza. Después de eso, el demonio corrió hacia el tipo con sus poderosas alas. Diciendo que probablemente no sabía que su cabeza era muy valiosa. Solo necesitaba entregársela a uno de los reyes demonio. Jun Chen usó un rayo divino y giró hacia el enemigo. Ahora, voló hacia el demonio desde atrás. Usando la habilidad principal del caballero. La disección aérea. Desafortunadamente ni siquiera pudo golpearlo. El demonio se dio la vuelta y golpeó al tipo. Gritando que los débiles como él no podían dañarle ni un pelo. El golpe fue tan fuerte que Jun Chen fue lanzado contra la pared. A pesar de estar a bastante distancia. Había una abolladura en la pared y un montón de grietas a su alrededor. Jun escupió un poco de sangre. Estaba pensando en el hecho de que este imbécil estaba empujando sus atributos sin ninguna defensa. Cuando el tipo abrió los ojos. Se dio cuenta de que el demonio volaba hacia él y ya estaba muy cerca. Jun pensó para sí que era demasiado malditamente rápido y era demasiado tarde para el rayo divino. El demonio se estrelló contra la pared y hubo una gran explosión. Jun Chen cambió su arma por un terror demoníaco en forma de tonfa. Ahora era un demonio invencible de rango SI. De ella emanaba luz divina. El demonio estaba sumamente asombrado de haber sobrevivido. Y no contaba con la inmunidad a los ataques. Jun Chen sacó su daga y gritó furiosamente que ahora los lados de ataque y defensa cambiarían de lugar. Apuntó su daga directamente al demonio. Ya no parecía tan alegre y confiado. Sin embargo, estaba terriblemente enfadado porque el sin clase intentaba sacarle un ojo. El demonio gritó que Jun era una persona despreciable. Lo estampó contra la pared con una fuerza tremenda. Pisoteando los pies del pobre hombre y gritando que muriera antes. Repitiéndolo una y otra vez. Jun Chen se dio cuenta de que el tiempo de invencible estaba llegando a su fin. Pero sus preparativos también habían terminado. Abrió los ojos y el poderoso demonio fue lanzado violentamente contra la pared opuesta. El demonio se tambaleó hacia atrás y preguntó, ¿qué demonios? El novato se levantó y dijo que como había dicho antes, ahora habían cambiado de lugar. Dijo que parecía que no solo había dañado el pelo del demonio, sino que estaba sosteniendo el artefacto de la tarea adicional en la competición. Y Jun Chen preguntó a su oponente si podía detenerlo ahora. Había mucho humo y polvo alrededor. El suelo de piedra estaba completamente destruido. Ahora era como rocas. El demonio y Jun Chen estaban uno frente al otro. El demonio preguntó qué pasaba. Entonces Jun Chen le atacó. Jun sostuvo el artefacto frente a él y dijo que ahora por fin podían hablar de igual a igual. Diciendo que desde la parroquia. Estos son sus perros domesticados. Así que el amo debe saber dónde está su perrera. El protagonista pensó que en términos de poder de combate. La parroquia es realmente inferior a Suankun. Pero lo más desagradable es que se esconden en la oscuridad. Si encuentran su guarida, la humanidad los fusilaría a todos de la faz de la tierra. Por alguna razón, las palabras del enemigo enfadaron mucho al demonio, que se lanzó sobre él y le preguntó si quería sacarle la información a golpes. Gritó que nunca lo permitiría y que aunque parecieran perros, seguían siendo perros. Pero estos perros también trabajaban para ellos. Jun Chen preguntó con indiferencia si realmente era así y rompió el brazo de su marioneta. En consecuencia, el brazo del demonio también se cayó. Gritó de dolor. La sangre volaba a su alrededor. El poderoso demonio cayó al suelo, arrodillándose y ciseando para que el novato sin clase muriera. Jun Chen mirándole. Preguntó, intentando resistirse. Dijo que lo más probable es que no entendiera su situación. El tipo sacó un muñeco de vudú de paja. Ahora la sangre brotaba de todas las áreas del demonio. Pero todavía se aferraba y gritaba en voz alta de dolor asesino, diciéndole al chico que podía matarlo. Pero los reyes demonio nunca lo dejaría ir. Dijo que Jun Chen tenía la opción de unirse a ellos o morir. A esto, el protagonista respondió que ya que no podían hablar, entonces que así fuera. Lo soltó de su mano, en la que sólo sostenía la llama azul artefacto de la reina de la noche. La muñeca comenzó a arder lentamente. El demonio gritó aún más fuerte, preguntando qué sentido tenía matarla. Ya que de todas formas la humanidad caería tarde o temprano. Gritando que su única salvación era unirse a la parroquia y convertirse en uno con ellos. También añadió que incluso después de morir, pero no dejaría ir a Jun Chen. Una bola rosa se formó de la nariz y la frente del demonio. Voló directamente hacia el novato. Voló directo a su cuello. Fue tan rápido que Jun Chen ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Pero el demonio seguía gritando que Jun no escapara. Repitió esto hasta que su alma fue finalmente quemada en fuego azul. Jun Chen se frotó la zona del cuello donde acababa de llegar la bola mágica y se dijo a sí mismo que tuviera más cuidado a partir de ahora. Estaba sorprendido de que en tal estado, el demonio fuera capaz de hacer algo. Pensó que era realmente asombroso. Dijo que le dolía el cuello. No parecía ser una habilidad de ataque. Decidió que le preguntaría a la maestra si a qué era en cuanto volviera a la academia. Pensó en el hecho de que la brecha entre él y el tercer rango era todavía grande y si no fuera por el maldito hombre de paja. Si hubiera usado toda su fuerza, no habría sido capaz de hacer tanto daño. Dijo que con su mejor arma, sólo pudo cortarle un trozo de pelo. Se dio cuenta de que la razón de este problema no era sólo porque la diferencia de puntos y atributos era grande, sino también por el nivel de habilidad. Las habilidades avanzadas de clase ya fueran activas o pasivas no eran comparables a las habilidades básicas de las clases. Explicó que por ejemplo su habilidad gasta una unidad de mana a cambio de una unidad de daño. Y la habilidad avanzada de clase en las mismas condiciones causará 100 unidades de daño. Lo mismo se aplica a las habilidades defensivas. La diferencia en los multiplicadores es visible a simple vista. Por esta razón, la clase sin clase y sin futuro. Jun Chen se dejó caer sobre las rocas a su lado. Pensando que aunque su talento mejorara el rango de la habilidad, como mucho sería igual a una habilidad de guerrero de segundo rango. Y si quería resistir a los de tercer rango, la cantidad de atributos no sería suficiente. Decidió que necesitaba conseguir habilidades más poderosas. Jun respiraba agitadamente. Después de todo, el demonio lo había castigado fuertemente cuando de repente, desde atrás, magia roja voló directamente hacia él. Barrió justo al lado del tipo. Y creó una enorme explosión al estrellarse contra el suelo en algún lugar. Era un rayo divino. Jun Chen no esperaba esto en absoluto en este momento. Cuando se dio la vuelta, Jun vio a ese mismo demonio Tai He en el pasadizo. Llamó a Jun Chen y le dijo que había tenido que pasar por mucho sufrimiento por su culpa. Ahora era el momento de vengarse. Jun Chen le preguntó qué pasaba aquí y dónde estaban los maestros. El demonio respondió que seguían vivos. Aunque no estaban en las mejores condiciones comparados con él, todos los miembros del séptimo escuadrón, incluyendo a la señorita Kathy, estaban muy golpeados. Sus ropas estaban hechas jirones. La maestra Kathy lamentaba que se les hubiera escapado ese bastardo. La chica maga dijo que tantos años de enseñanza habían afectado sus habilidades y su nivel de poder de combate había bajado considerablemente. Los alumnos intervinieron en la conversación de los profesores, diciendo que sin embargo, aún con todo esto, sólo gracias a ellos todavía no estaban muertos. Pero la situación de Jun Chen no era envidiable. Definitivamente el demonio había ido tras él. El hombre del kimono le dijo que esperara y le preguntó si tenían suficiente. El enmascarado también sospechaba algo. Dijo que había otra chica con ellos, pero no la veía por ningún lado. La señorita Katie se animó. Parecía darse cuenta de quién se trataba. Jun Chen se dio cuenta de que la situación era grave. Todavía no se había recuperado de la última batalla. La duración de los buffs se había agotado. Ahora sólo llevaba debuffs. De hecho, era difícil para él incluso estar de pie. Pero se dio cuenta de que tenía la cruz del renacimiento de todos modos, por lo que no tenía miedo a la muerte. Jun decidió al menos arrancar un pedazo del demonio, mientras que todavía era capaz de ponerse de pie. Este demonio también empezó a llamar al chico sin clase. Le preguntó cómo todavía se atreve a empuñar un arma. De verdad cree que todavía tiene una oportunidad de ganar. Ordenó a Jun Chen que se arrodillara y le obedeciera. Entonces así le perdonaría la vida. Taige deseaba que Jun Chen desertara hacia ellos. Porque entonces el señor le recompensaría generosamente. Jun Chen rugió al demonio y dijo claro, ahora mismo y ríndete. Ya estaban muy cerca y el demonio dijo que en ese caso, Jun B tendría que morir. La silueta de alguien se bajó de la tarima y voló hacia abajo. El pie del desconocido golpeó a su oponente justo en el cuello. Y con tal fuerza que el enorme demonio salió volando hacia las rocas. Jun Chen estaba sorprendido como poco. Le preguntó a la chica quién era. Ella se volvió hacia Mr. Jun y dijo que era el único discípulo de la señora. Por lo que decidió advertirle de antemano. Resultó ser una de las demoníacas de Din Xia. Recuperó su aspecto habitual y dijo que la ama no quería ponerle en peligro. La demoníaca se puso delante y Jun Chen seguía mirándola estupefacto. Pero pronto se calmó y dijo que ahora estaba claro porque la maestra Xia le había recomendado que se uniera al equipo de la señorita Katie. Todo se debía hacia Oyu. La chica se dio la vuelta y contestó que en realidad su propósito original era estudiar algo a petición de su ama. Pero su naturaleza de su cubo es un poco estorbo. Así que fue a unirse al equipo. Dijo que dio la casualidad de que Mr. Jun decidió unirse a los equipos de cazadores de demonios. La mejor opción era su equipo. El demonio finalmente se levantó de debajo de los escombros y tosió un montón de polvo. Preguntó por qué. Aunque había empezado a hablar con calma al principio. Pero ahora sólo gritaba frenéticamente. Preguntó, como noble su cubo. ¿Por qué daría su nombre y se quedaría a un lado? La chica su cubo se rió y contestó que era porque su cuerpo y su mente. Todo lo que tenía ya pertenecía al ama. También dijo que él era un enemigo del ama y estaba dañando a su amante. Sus ojos se iluminaron de amor. Se elevó sobre sus alas y le gritó que diera su vida para pagar por el pecado que había cometido. El demonio Taihe se asustó mucho. Maldijo y huyó. Xiaoyu lanzó sus cadenas contra él, gritándole que ni siquiera lo intentara. Las cadenas que utilizó eran la herramienta del mismísimo rey demonio. Los grilletes del vacío atraparon fácilmente al demonio. El hecho de que fuera la herramienta del rey demonio asombró a Taihe. Preguntó por qué el gran rey demonio obedecía a los humanos. La chica preguntó qué clase de preguntas estúpidas eran las suyas. Ella respondió que por supuesto ella también había sido derrotada. De lo contrario cómo se convertiría el rey en un sirviente. Y apretó el puño. Junto con su puño se cerraron las cadenas de su oponente, que le pidió que esperara. Sentía un dolor terrible. Finalmente, las cadenas le soltaron y el demonio escupió al suelo con la cara. Yun Chen estaba observando la pelea y dijo que no podía creer que la maestra Xia la hubiera derrotado. Xiaoyu respondió que al principio fue realmente así, pero a medida que se acercaba a la maestra, accidentalmente se enamoró de la decana Xia. La chica estaba muy avergonzada de contarlo. Yun Chen sonrió en respuesta y decidió por sí mismo que era mejor no preguntar más. La sucubo agarró la mano del chico y dijo que aunque no sabía qué técnica usaba Mr. Yun, pero derrotar a un demonio de tercer rango en su estado es impresionante. Gritó que estaba casi poseída por él. Ahora él también estaba avergonzado. Envergonzado dijo que ama a uno, pero está poseída por otro. La chica explicó que esa es la naturaleza de los sucubos. Encima estaban los cuerpos de los enemigos asesinados en esferas negras especiales. Xiaoyu dijo que sus cadáveres eran muy valiosos. Por eso los guardaba. Ya se iban. La chica dijo que daba la casualidad de que esta mansión tenía una de estas cosas. Le pareció conveniente y dijo que la usarían para el señor Yun. Yun Chen no esperaba que estos cadáveres pudieran ser utilizados y preguntó sobre ello e indagó sobre el método. La chica parecía obsesionada con el amor de nuevo. Ella respondió que este método era una donación y era bastante obvio. Subieron las escaleras hasta el monumento situado junto al acantilado. Yun dijo que ese era el altar donde se hacían los sacrificios a los dioses. Dijo que era la primera vez que lo veía. Dijo que había oído antes que muchos objetos de nivel divino como medicinas mágicas, equipo, se obtenían sacrificando al altar. Xiaoyu respondió que si quería obtener un objeto de nivel divino, necesitaba un sacrificio en la forma de un rey demonio. Aunque estos dos demonios de tercer rango no eran tan buenos, pero aún podían ser intercambiados por algo útil. Dijo que por eso guardaba sus cuerpos. Yun le preguntó a la Sucubo, este altar no era usado por los cultistas oscuros. Diciendo que siguiendo eso, solo debería ser un altar para sacrificios humanos. Preguntó, ¿o los humanos también pueden usarlo? Y la chica dijo que todo depende del tipo de sacrificio. Ella dijo que no hay diferencia en los altares, porque es solo un medio de comunicación con los dioses. Si la víctima es un humano, entonces el contacto se establece con el dios del mundo de las tinieblas. Y si es un demonio, entonces el contacto es con el dios del mundo humano. Xiao Yu dijo que el señor Yun Bé solo tiene que ponerse delante del altar y rezar a los dioses. Dijo que el dios sin duda responderá. Yun Chen reflexionó sobre el hecho de que necesitaba poderosas habilidades aptas para los sin clase para luchar contra demonios de rango 3. Decidió que ya que eran dioses, no debería ser mucho problema para ellos. Se colocó ante el altar. Levantó las manos y gritó lo que estaba sacrificando. Los cadáveres de los demonios muertos empezaron a dispersarse y su espíritu voló hacia el cielo. Algo le ocurría también a Yun Chen. Abrió los ojos. Le habían dado una fusión de habilidad de rango A. Ahora sus habilidades básicas pueden fusionarse libremente durante su uso lo que hará que cambien de varias maneras. Sin embargo gastan más maná. También las habilidades después de la fusión pueden ser más débiles que las originales. Si los atributos y la forma de las habilidades no coinciden, la fusión de habilidades se considerará exitosa y el efecto de la habilidad se reducirá. La fusión de habilidades que estaba escrita le agradó a Yun Chen. Dijo que aunque solo era de rango A, era mucho mejor para el que las habilidades de rango S. Xiaoyu felicitó a su maestro Yun por el exitoso sacrificio. Dijo que Xiaoyu tenía una misión. Así que ella se adelantaría. Yun Chen dijo que de acuerdo. Luego iría al otro lado a ver cómo estaba la presidenta Li Miaoling. Tal vez necesitaba ayuda. Yun ya estaba en el punto de apoyo. El teletransportador. Lu Miaoling estaba sentada en la montaña cerca del teletransportador. Le preguntó con altanería si había venido a ayudarla. Ella le dijo que por desgracia ya había terminado y todos los créditos son suyos. El protagonista comentó para sí mismo que ella era realmente fuerte. Ella sola había matado a todos esos creyentes. La mayoría eran de rango bajo dos, pero había de rango tres. Miró a la chica y pensó en el hecho de que ella también era de apariencia normal. Pensó que era una chica aterradora. Xiaoyu estaba en la oficina del decano del departamento de armería. Se dirigía a la señora. Dijo que el tren de Xiaoyu valía la pena. Había protegido con éxito a Mr. Yun. La chica dijo que después del sacrificio de Mr. Yun, su fuerza debería aumentar mucho. Le tendió los documentos a la decana Xia y dijo que también había malas noticias. Había gente que se había convertido en demonios en la parroquia. Dijo que Xiaoyu también había conseguido información sobre la mansión. La maestra se acogió los papeles. Releyó los papeles y dijo que así que este es su propósito. Preguntando cómo se atreven. Yun Chen ya estaba en la herrería de la Academia Jiangnan. El herrero se dirigió al chico. Se disculpó y dijo que debido a la acalorada situación. Había sido enviado al medio de la nada para apoyar y reforzar la retaguardia. Diciendo que se había retrasado un poco y acababa de regresar. Yun Chen dijo que la línea del frente no era un lugar sencillo. Era comprensible. Preguntó qué pasaba con el plano. Y Xiaso dio un pulgar hacia arriba y dijo que ya estaba listo. Todo cumplía con sus requisitos. Yun le tendió el horror demoníaco y le dijo que lo cogiera. El tipo esperaba que fuera mejor. Dijo que había una cosa más. Tenía una nueva petición. Yun le gustaría que fuera de calidad diamante. Esto escandalizó al hombre. Dijo que Yun debería darse cuenta de que ni siquiera los hijos de familias ricas pueden permitirse un arma tan cara. Gritó que el precio era demasiado alto. Le preguntó si estaba seguro de que tenía crédito suficiente. Yun Chen lo pensó y dijo que debería ser suficiente. Diciendo que después de participar en la casa del demonio. Había ganado unos 100 mil créditos. La cantidad de dinero asombró aún más a Xiaso. Que le preguntó si había atacado la guarida del pupilo el solo. El protagonista le explicó que todo se debía a haber matado a un demonio de rango 3. El hombre pensó en lo que decía de matar a un demonio de rango 3 como si hubiera matado a una gallina. Pronto el herrero le gritó al tipo que lo dejara en sus manos. Diciendo que en 10 días le garantizaría que quedaría conmocionado. Tres chicos caminaban por la carretera cerca de la villa de Yun Chen. Uno de ellos preguntó al otro si había oído que la competición mundial estaba a punto de comenzar. Diciendo que los mejores talentos de todo el mundo se reunirían aquí. El otro le preguntó que ganaban. El primero dijo que había oído que la Academia Jiangnan había ganado la última competición de estudiantes. Por lo que se habían ganado el derecho a representar al reino Suanlong en el próximo evento. El otro dijo que eso era todo. Pero que lo más probable era que alguien de la clase superior fuera elegido para el importante evento, preguntando si sus compañeros pensaban que los estudiantes de primer año serían llevados allí. Yun Chen se puso de espaldas a la ventana y escuchó a escondida su conversación. Sin embargo, en realidad estaba mirando hacia arriba. Una piedra mágica púrpura y su lanza estaban calando en el aire. La piedra zumbaba y emitía extraños sonidos. Finalmente la lanza estaba en las manos del grupo. Dijo que la piedra de destrucción de límites era digna de ser llamada la recompensa del sistema. Después de todo la calidad del destructor demoníaco había aumentado a platino y todos los atributos habían mejorado mucho. Dijo que además otra cruz que le dio a Yun Tang debería ayudarla. Fue convocado por su planta. Yun Chen la levantó en brazos y le dijo que el nivel de Xiao Jing había aumentado locamente en todas sus salidas. Ahora su nivel casi alcanzaba al suyo. Dijo que con la fusión de habilidades no era un mal aumento del poder de combate. Alguien llamó a la puerta principal de la casa y Yun le dijo a la persona desconocida que entrara. Era Xiao Yu. Se volvió hacia el señor Yun y le dijo que su señora le había pedido que viniera. Había un cartel delante que estaba firmado, departamento de armas, oficina del decano. La maestra Xiao se levantó y dijo que genial, con la casa de demonios. Su nivel había alcanzado el rango 30. Dijo que si otra persona estuviera aquí, habría pensado en el segundo rango. Yun Chen dijo que al final, por los demonios de tercer rango, recibió una buena recompensa y desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de subir al segundo rango. Entonces recordó que quería preguntarle algo al decano. Dijo que tenía algo extraño. El tipo mostró una señal en su cuello. Dijo que antes de morir un demonio de tercer rango le había impreso esa cosa y que no tenía ni idea de lo que era. La Sucubo estaba aterrorizada. Gritó que era un sello embrujador de almas del clan demonio Duange. Diciendo que era una habilidad cardinal que actuaba sobre un objetivo fijo y lo embrujaba continuamente, la maestra Xia tampoco estaba contenta. Se volvió hacia Xiaoling y le dijo que sacara rápidamente la gelatina de Dios marino del tesoro. La chica se apresuró inmediatamente a buscarla. Ahora Yun se estaba preocupando un poco. Preguntó qué significaba continuo y si había alguna forma de quitarlo. Xiaoyu negó con la cabeza y dijo que el sello embrujador de almas era del tipo regla. Para usarlo había que sacrificar un alma demoníaca al Dios de la oscuridad. Diciendo que ni siquiera un sacerdote de cuarto rango podría quitarlo. El decano Xia dijo que había otra manera y era pedirle a uno de los 72 demonios pilares del destructor nocturno que lo quitara. Esto complació al tipo, pero preguntó dónde encontrar uno de ellos. La mujer dijo que en el mundo de las tinieblas, además de los 72 pilares estaban los reyes demonios. Ella dijo que con su fuerza actual, él no podría manejarlo. Yun se puso triste y dijo que esperaba que eso no significara que no había otra salida. Una jadeante Xiaoling vino corriendo y le dijo a la señora que aquí estaba la gelatina del Dios del Mar. Le tendió una caja a Xia y le pidió que se la diera. Ella tomó un poco de jalea en su dedo y dijo que por suerte hace unos años pudo cazar al Dios del Mar. La mujer se lo untó en el cuello y le dijo que la jalea del Dios del Mar podía ocultar el sello del alma embrujada, pero que había un límite de tiempo, por lo que sólo era una medida temporal. El sello desapareció de la piel. Le entregó la caja a su aprendiz y le dijo que la cogiera y se acordara de usarla una vez al día hasta que se acabara la gelatina. Pero le dijo que, de todos modos, debía encontrar la forma de eliminar el sello. Dijo que de lo contrario su paradero quedaría expuesto a los enemigos. Sería una persecución interminable por parte de los venideros y el mundo de las tinieblas. Yun Chen comprendió perfectamente que la situación era extremadamente grave. El decano Xia continuó, diciendo que habían resuelto temporalmente el asunto del sello. Diciendo que él era el que había luchado contra demonios por primera vez. Le preguntó cuáles eran sus impresiones después de la batalla. Yun replicó que, salvo por su extraño aspecto, parecían humanos. La mujer replicó que eso era cierto y que sí parecían humanos. Y que algunos de ellos ni siquiera podían distinguirse de los humanos por su apariencia. Diciendo que Xiaoyu y Xiaolin eran ejemplos. Mientras no emitieran oscuridad y cubrieran sus cuernos y colas. Cualquiera creería que eran humanos. Dijo que Xia atravesaba la grieta y entraba en el mundo de las tinieblas. El paisaje que tendría delante sería el mismo que en la tierra. En la estantería había un libro sobre el mundo de las tinieblas. Destacaba entre los demás. El chico se fijó en él y le dijo a la maestra Xia que su descripción era un poco contradictoria con lo que él pensaba. Le parecía que este lugar se parecía más al infierno que a la tierra. Xia le respondió que también existen lugares así, como en su mundo. Tienen puntos duros inherentes. Sin embargo lo que más distingue al mundo de las tinieblas de ellos es la concentración de mana en el aire. La gente del mundo la tiene mucho más baja. Y así cuando se abren grietas. Los dos mundos se conectan y debido a la diferencia de concentración. El ambiente del otro mundo sigue penetrando en ellos. Aparece la corrosión. Corroyendo los alrededores. Las plantas mueren. Incapaces de soportarlo. Los monstruos de bajo nivel también entran en cólera debido al terrible dolor. Y si estás en el mundo de las tinieblas. El aire es normal. Lo que pasa es que los que han crecido en este mundo no pueden soportarlo. Así que por muy bonito que sea su paisaje. Es un infierno para la gente corriente. Jun Chen replicó que entonces no es de extrañar que haya gente dispuesta a convertirse en siervos de los demonios. Para mejorar su sangre y su cuerpo. Dijo que incluso era posible mejorar el alma. Tomando una nueva etapa de evolución. Resulta que el mundo de las tinieblas es realmente un mundo en un nivel por encima de ellos. El tipo admitió que a juzgar por esto los demonios también sufren a causa de esto en el lado humano. Din Xia respondió que este es el caso. Pero con los años se están adaptando lentamente al medio ambiente. Que se puede ver en el aumento del ritmo de la guerra. Dijo que Jun está lejos de hablar de ello. Hay cosas más importantes que necesitan su atención en este momento. Dijo que él debe saber que Xiaoyu no solo fue a protegerlo. Le dijo que la Sucubo tenía otras tareas. Le preguntó si sabía algo de la competición mundial. Jun Chen contestó que sí. Que a menudo había rumores al respecto y, especialmente ahora, preguntó si era para mayores. La mujer dijo que era porque los señores suelen ser más fuertes que los juniors. De acuerdo con la información de Xiaoyu, el próximo objetivo es la competición mundial. Dijo que si iba allí personalmente, sin duda asustaría a los miembros de la sala. Y por lo tanto ella quiere que Jun Chen participe en esta competición. Ella le pidió que detuviera las acciones de la parroquia de esta manera. Esto literalmente conmocionó al tipo. El pobre tipo recibió inmediatamente una notificación de la tarea de logro. Decía una generosa recompensa y ninguna penalización por fallar la tarea. Fue entonces cuando Jun se dio cuenta de que no había forma de no participar. Cinco días después en la arena, el auditorio estaba lleno hasta los topes. El juez anunció que la competición por una plaza en el concurso mundial había comenzado oficialmente. Además de Lumia Oling, la presidenta del consejo estudiantil, se elegiría una plaza más entre los estudiantes. Pidió a los concursantes que entraran en la arena. Tan pronto como uno de los estudiantes entró en la arena, el primer ataque voló hacia él. Se sorprendió de que alguien ya había comenzado a luchar. Este ataque fue el lanzamiento de lanza de Jun Chen. Entró volando y se levantó una gran nube de polvo. La gente en la sala no entendía lo que estaba pasando. Pensaban que alguien había irrumpido. Gritando que era simplemente imposible. Era Jun Chen. Se sentó en su poderosa arma y se disculpó ante sus mayores por haber participado también. Con los ojos llameantes. La nube de polvo se dispersó y ahora Jun Chen estaba de pie delante de todos. Los participantes en el duelo estaban conmocionados. La gente del público tampoco esperaba verle aquí. Preguntaron qué estaba pasando. ¿Por qué un novato estaba allí de pie? Reconocieron a Jun Chen y dijeron que realmente era muy fuerte. Pero era demasiado. La competición era para mayores. Alguien preguntó si Jun pensaba que podría vencer a los mayores y que ya habían estado en el campo de batalla. De repente, alguien ordenó en voz alta a todo el mundo que se callara y la multitud se quedó en silencio. Era Lumia Olin. Preguntó desde cuando sólo los señores podían participar en la competición. Ella dijo que no recordaba ninguna regla de ese tipo. Dijo que mientras tuvieran suficiente fuerza, cualquier estudiante tenía derecho a representar al reino de Suankong. Los otros señores que se preparaban para los próximos combates estaban furiosos. Les enfadaba que la presidenta del consejo estudiantil se pusiera de su parte. Uno dijo que Jun Chen los estaba menospreciando a todos. Otro dijo que las plazas ya eran pequeñas y tenían pocos créditos. Así que ¿por qué dejar entrar a un novato? Un tercero comentó que era demasiado. Lumia Olin no estaba contenta con sus afirmaciones. Dijo que él sólo había venido a participar. Le sorprendió que ni siquiera tuvieran la confianza para derrotar al novato. Entonces todos bajaron al campo del dolor. Explicando que no conseguirían nada hablando. Uno de los chicos se dirigió a Jun Chen. Diciéndole que no pensara que si ganaba la competición de novatos, todo le sería fácil. La chica dijo que ya era hora de que aprendiera el poder de los mayores. Un chico con kimono que observaba la acción dijo que estos chicos aún no sabían de la participación de Jun Chen en la cacería de demonios. Diciendo que Jun mató a todos sin piedad y recibió miles de créditos. Asegurándose el título del más fuerte de su escuadrón. El chico a su lado dijo que alguien estaba a punto de llevarse un buen chasco. Todos los señores salieron a luchar con un tal Jun Chen. Un novato. Pero ahora no podían decidir quién iría primero. Todos querían darle una lección y llevarse toda la gloria para ellos. El árbitro estaba en silencio. Toda esta situación parecía extremadamente extraña desde fuera. Jun Chen no pudo soportarlo y les dijo que atacaran todos juntos. Decidió deshacerse de las molestias de esta manera. Los mayores se lanzaron a por él. Algunos gritando que se estaba pasando de la raya. Otros diciendo que como ese era el caso, lo atropellarían y solucionarían rápidamente todos los problemas. Jun Chen bloqueó el ataque del primero. Y lo hizo con tanta fuerza que el pobre salió volando alto y lejos. Esto enfureció aún más a los estudiantes de último curso. Alguien usó lluvia de hielo. Alguien usó expansión oscura. Alguien usó una cadena de rayos. En respuesta, el protagonista activó su llama azul y comenzó a darle forma. La llama azul adoptó la forma de un dragón y se abalanzó rápidamente sobre los estudiantes de último curso. El dragón atacó a los oponentes del anfitrión. Los estudiantes en el auditorio estaban aterrorizados. Una chica preguntó cómo la habilidad principal de este chico podía compararse con las habilidades de la clase de segundo rango. El chico que estaba parado detrás de él sugirió que ese era su talento. Otro chico agrego que además el valor de los atributos de Jun Chen era aterradoramente enorme. Él pensó que tal vez era por la esencia del rey demonio. El chico entendió perfectamente y dijo que los señores ordinarios no eran rivales para él. Pero por suerte el consejo estudiantil estaba en camino. El mago estudiante senior subió las escaleras y cogeó en el aire. Gritó que lo sentía por intimidar a los estudiantes. Pero él mismo los provocó a todos. El mago gritó para que recibiera su merecido. El estudiante mayor utilizó una prisión de tierra. El suelo bajo los pies de Jun se iluminó. Un rato después, una jaula mágica se formó alrededor de Jun Chen. El chico no se esperaba algo así. El protagonista no perdió el sentido común y decidió utilizar una de las principales habilidades del caballero. La disección del aire. Después de eso, Jun dijo que esta era la habilidad de un taoísta de segundo rango. Dijo que realmente no estaba mal. Porque si él fuera un taoísta pasado, le sería difícil lidiar con esta barrera. Después de todo, Jiang Nan es una especie de jaula para tigres y dragones. Sin embargo, desafortunadamente para los estudiantes mayores, Jun Chen tampoco se queda quieto. Los estudiantes sin perder tiempo decidieron atacar al tipo, gritando que estaba atrapado. Que la prisión de tierra del maestro del cielo era una habilidad de la que ni siquiera un mago espacial sería capaz de salir. Querían deshacerse de Jun Chen cuanto antes. Mientras tanto en la prisión de tierra, algo estaba pasando. Jun estaba usando la fusión de habilidades. Es una de las habilidades básicas de un invocador es la invocación contratada. También la habilidad básica de un druida es el crecimiento. Pero en realidad utilizó la invocación contratada a su flor espina demoníaca. Ahora delante de ellos había una hermosa chica de pelo verde. Se parecía a su pequeña flor demoníaca. Solo que ahora era más humana. Su nivel era 30. Calidad era platino. Y sus habilidades eran látigo, siembra captura de espinas, prisión de espinas y asalto de espinas. Esta vez, la gente del auditorio estaba aún más asombrada. Preguntaban, ¿qué demonios es esto? Alguien gritaba que la habilidad de invocador básica no podía invocar a un monstruo de calidad platino. Otro le decía que echara otro vistazo. Porque le parecía que solo había conseguido una mejora temporal. La gente gritaba que nunca antes habían oído hablar de una habilidad así. La chica estaba exultante. Arrastraba las palabras y hablaba de forma analfabeta acerca de hacerse más grande. En realidad era normal. Después de todo aún no había aprendido a hablar bien. Yonchen que estaba detrás de ella le dijo que no se alegrara tanto. Que primero detuviera a los enemigos y lo liberara. La florista extendió los brazos. Poniéndose en posición de lucha y utilizó la habilidad de siembra. Cuando uno de los brotes voló hacia la mano del estudiante de bachillerato. Se sorprendió mucho de que no le doliera en absoluto. Pero lo que le horrorizó e impactó aún más fueron las palabras de su compañero de que muchas plantas son como monstruos. Son capaces de envolver a sus víctimas. El chico no podía ni quería creerlo. Pensaba que era simplemente imposible. El agua se arremolinaba en el aire. Era la habilidad básica del mago cortina de agua y la habilidad básica de la bruja viento. Yonchen ya se había liberado. Dijo que esperar a que las semillas germinaran era demasiado tiempo. Así que les ayudaría un poco y el tipo utilizó la habilidad fusión. Yon gritó una palabra, lluvia y se derramó directamente sobre los oponentes. Inmediatamente empezaron a brotar flores demoníacas en las extremidades o partes del cuerpo de los mayores. Estos estaban aterrorizados. Intentaron quitarse a estas criaturas de encima. Un tipo con una máscara sobre un ojo gritó a su flor que se apartara de él. Su planta estaba en su pierna. El otro tuvo menos suerte. La planta le había brotado en la cabeza y la criatura le tapaba los ojos. Le pidió que no hiciera eso. Reinó el caos. Los alumnos mayores corrían y gritaban, intentando quitarse la planta de encima. Yonchen golpeó el suelo con su bastón. El suelo de piedra se agrietó y de allí brotaron enredaderas. La prisión de tierra también se agrietó. Era una habilidad. Un asalto de espinas. Yonchen dijo que como el suelo era una prisión, solo bastaría con dañar la base y la prisión se dispersaría de forma natural. Daos, que seguía revoloteando, dijo que se trataba de un chico muy interesante, prometiendo que haría todo lo posible para tratar con él. Alguien desconocido le gritó que se avergonzara, diciendo que era comprensible que los alumnos normales de cursos superiores atacaran a los de primer año, pero que el consejo estudiantil estaba al tanto. No. El desconocido se acercó cada vez más y dijo que deberían tener peleas normales de uno contra uno, y que esto era solo un circo. Este desconocido era el vicepresidente del consejo estudiantil, Aho Chan. Su nivel era 42 y su clase era cazador de cadáveres de segundo rango. Era miembro de la clase inconstante negra. Los estudiantes del instituto estaban sorprendidos y contentos al mismo tiempo. Un chico gritó que el vicepresidente había hecho su movimiento y que no quería participar. Otro chico dijo que aunque era un demonio de rango 2, ya había luchado contra demonios de rango 3, así que sí interfería en la lucha. No tenían nada que hacer. Le dijo a su compañero que debían lavarse las manos con él. El vicepresidente se volvió hacia Lu Miao Ling, diciendo que parecía tener muy buena opinión de este novato sin clase. Le ofreció una apuesta. Si ganaba, obtendría el derecho a salir con ella. Lu Miao Ling aceptó, pero le recordó que era solo con la condición de ganar. Aho Chan se rió y preguntó si sin clase había oído eso. Le gritó a Yun Chen que estaba muy motivado y lleno de energía. Le dijo que tuviera cuidado. Yun se volvió hacia su flor demoníaca. Xiao Hin dijo que este tipo es muy fuerte y que no debería quedarse aquí. Le pidió que volviera a un lugar seguro y Xiao Hin accedió. Aho Chan dijo que era una sabia decisión, ya que con ella, el poder mágico de Yun se desperdiciaría. Y luego gritó que ya que todos estaban listos, era hora de comenzar la batalla. Yun Chen respondió que eso era genial y que tenía algo que quería probar. Todo estaba cubierto de polvo y humo. El árbitro se situó en una pequeña tarima entre los competidores. Yun Chen y Aho Chan dijo que este combate determinaba los puestos en la competición mundial. Preguntó si su bando tenía alguna reclamación al respecto. Aho Chan contestó que por supuesto que no, diciendo que si ni siquiera es justo para él, vale la pena callar a los demás. El árbitro contestó que bien y que entonces comenzarían. Levantó la mano en señal de que comenzara el combate. Aho Chan parecía complacido y engreído, diciendo que por el bien de una cita con el presidente, no mostraría ni una gota de piedad. Blandió su arma. Una multitud de almas salieron volando hacia su oponente. Las almas se abalanzaban y gritaban que lo odiaban todo, preguntando quién pagaría por sus muertes. Diciendo que habían sido traicionadas y que merecían vivir. Yun Chen sabía que se trataba de una habilidad de buf. Por lo que el valor de sus atributos había disminuido drásticamente. Pero afortunadamente es magia negra y no es tan difícil de tratar. Sacó su lanza. Brilló con una luz brillante y las almas rodearon al tipo. Yun Chen utilizó la habilidad básica de purificación del sacerdote. Las almas y la magia negra empezaron a desarrollarse. Porque el muro que antes rodeaba al protagonista se estaba disolviendo rápidamente. Se podía ver como una figura humana detrás de él saltaba. En un abrir y cerrar de ojos. Aho Chan con una cara terriblemente petulante voló hacia Yun desde arriba. Yun Chen sabía que estaría aquí y desenvainó su espada. Dicho Chan utilizó los fantasmas como velo y fue a por un ataque sorpresa. Pero para su desgracia ya estaba preparado para ello. Yun Chen no entendía lo que estaba pasando. Porque Aho Chan ya había agotado su fuerza. Y su arma es como un trozo de madera y no es afilada y pesada. Incluso si Chan lo golpea. El ataque no causará un daño significativo. El tipo se preguntaba por qué iba a entrar en combate cuerpo a cuerpo. Aho Chan se dio cuenta de que Yun Chen estaba pensando mucho y analizando. Le dijo que luchara. Que no había lugar para pensar. Y empezó a atacar. Su arma voló directa al codo del protagonista. Yun se estremeció por el dolor de pesadilla que sintió. Le dolió tanto que el tipo soltó su lanza y ésta cayó al suelo. Aho Chan ya estaba bastante lejos. Gritó que iba a hacerlo de nuevo. Yun Chen no se movió. Dijo que no podía usar su mano derecha como si ni siquiera estuviera allí. Pero tampoco había señales de daño. Le preguntó a su oponente qué era. El vicepresidente respondió que es por su arma especial. Tan especial que es lo que define su clase. Dijo que es un escalón para desbloquear la única clase en permanencia negra. Dijo que después de la integración del juego en la realidad hubo muchos cambios. Conflictos con la realidad y el juego. Conflictos con el sacrificio a los dioses. Por muchas de esas razones nacieron las clases únicas. Una clase única es literalmente una clase que sólo una persona consigue. Puede que no sea la clase más fuerte. Pero definitivamente es la más especial. Para conseguirla tienes que seguir no sólo unas condiciones estrictas. Sino también mucha suerte. Aho Chan dijo que había encontrado este báculo de luto en el cementerio cuando era un niño. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que se debía a su suerte. Y por esta razón, quiso cambiar de clase para poder realizar su potencial como cazador de cadáveres. Por lo que pudo obtener la permanencia negra. Aho Chan admiró su arma y dijo que mientras la sostuviera. No sólo podría ver las almas de los demás. Sino que también podría usarla para herir directamente a un alma. El tipo entrecerró los ojos disimuladamente y dijo que el brazo derecho de Yun estaba afectado por el ataque del alma. Un solo golpe no le haría mucho daño. Todo debería recuperarse en una hora. Hay una cosa sobre Yun que le molesta. Parece que hay dos almas en Yun Chen. Dijo que esto suele ocurrir debido a la doble personalidad. Preguntó si el novato tiene tales problemas. El protagonista se sorprendió. Sabía a ciencia cierta que no tenía doble personalidad. Pero se preguntaba si tenía alma. Yun Chen recuperó su espada y ésta silbó en el aire. El novato la atrapó y dijo que, puesto que así era, la única forma de ver algo era hacerse con el arma de Aho Chan. Aho Chan se sobresaltó e intervino. El vicepresidente estaba furioso. Gritó y llamó cabrón a su oponente. Dijo que estaba muerto de ahora en adelante. Preguntó si el tipo no se daba cuenta de que su arma era toda para él. Gritó que ni siquiera sus padres lo tocaban y que quería quitársela. Se acercó a Yun y gritó que lo mataría. La reacción de Aho Chan sorprendió a Yun. Después de todo solo quería apoyarle y ver si el vicepresidente pensaba que no se lo devolvería. El protagonista se dio cuenta de que este tipo o era tan agresivo o era tan codicioso. Aho Chan ordenó a sus cuerpos que atraparan al novato. Un charco negro se formó en el suelo. De este charco salieron unas manos y atrajeron a Yun hacia su abrazo con todas sus fuerzas. La espada sin clase brilló en amarillo. Yun Chen se agachó y clavó su arma fría en el suelo mientras usaba la habilidad principal del exorcista. Es decir, desterrar espíritus malignos. La magia que tenía debajo se disipó. De hecho, otro debuff molestó al novato. Porque incluso si lo esquivaba a tiempo, su valor de destreza caería drásticamente. Se dio cuenta de que si el valor de sus atributos caía aún más, sería mucho más difícil luchar. Así que tenía que acabar con esto rápidamente. Yun usó la habilidad principal del caballero. Disección aérea. Aho Chan bloqueó su ataque con su arma especial mientras decía que era inútil. Sin embargo, Yun Chen no estuvo de acuerdo con su oponente diciendo que eso no era realmente cierto. Entonces utilizó la habilidad principal de clonación del asesino. Apareció en otro lugar y Aho Chan envió a algunos de los suyos sobre él diciéndole adelante. Ahora había un enorme cadáver de monstruos cerca del vicepresidente del consejo estudiantil. El tipo le ordenó que persiguiera a Yun. Ahora un Yun estaba luchando con el monstruo y el otro con un estudiante de último año. Algunos de ellos eran clones y otros eran reales. Yun Chen era muy consciente de que había perdido su ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Y luchar con un brazo y los atributos bajos era duro. Nada de esto le gustaba ni le ayudaba en absoluto. De repente, el monstruo empezó a soplar intensamente. Esto sobresaltó al novato sin clase. Y entonces, ya fuera por una ráfaga de viento o por un golpe, fue lanzado hacia atrás con fuerza. Alrededor a Aho Chan apareció aún mejor y ordenó a los pecadores que mataran a Yun. Yun invocó el lago de las almas muertas. Ahora Yun estaba realmente asustado. Estaba en silencio. Un pequeño lago de almas muertas apareció en el suelo. Aho Chan rió a carcajadas y dijo que ahora todos le vieran poner a cero sus atributos. Gritando que daría un golpe tras otro. Que la vida del novato sería peor que la muerte. Algo deslumbró y golpeó al vicepresidente. La cúpula negra, o mejor dicho el lago de las almas muertas, comenzó a resquebrajarse y rayos brillantes se abrieron paso desde allí. Palabras salieron de allí diciendo que efectivamente se podía ver que las habilidades de Buf de Aho Chan eran fuertes. Pero aún así sus propios buffs eran más fuertes. Yun Chen activó la fusión de todas las habilidades básicas y la mejora de condición. El novato sin clase ahora parecía completamente diferente. Tenía el pelo largo y dorado, nin y una vestimenta blanca parecida a una armadura. Aho Chan estaba conmocionado. No pudo decir nada y solo mugió. Frente a él se alzaba el divino Yun Chen con un ángel detrás de él. Esta transformación es decenas de miles de fuerza. A. Aumenta el valor de todos los atributos en un 500%. Aumenta las resistencias en un 50%. Cambia la forma de los ataques. Así como un 80% adicional al daño de los ataques. Sin embargo, la duración es de solo 45 segundos. Y después de que la habilidad termina, los efectos de la buff disminuir. Poniéndote en un estado debilitado con una disminución del 99% en el valor de todos los atributos. La gente en el auditorio se asombró una vez más. Preguntaron qué era esta habilidad. Alguien gritó que no solo lo había visto. Nunca había oído hablar de algo así. Gritaron que tal aumento exagerado era bastante comparable a las habilidades avanzadas. Preguntó, un tipo sin clase no solo utiliza habilidades básicas. Jun Chen se miró la mano y se dijo que el poder de su interior se derramaba a raudales. Una habilidad tan avanzada solo puede poseerla un forzudo de rango 3. Pero por desgracia el consumo también es asombroso. La mayoría de sus puntos de maná desaparecieron en un instante. Ao Chang finalmente recapacitó y gritó que era inútil. Que no importaba lo fuerte que fuera el impulso. Aún así se lo llevaría todo, gritando que solo era una pérdida de tiempo. A esto, Jun respondió una vez más que no era exactamente así. Rápidamente se rebotó y dijo que con su agilidad actual, no tendría problemas para esquivar sus ataques. Jun ya estaba a espaldas del vicepresidente. Estaba usando la habilidad básica de espadachín de empujón de espada. Ao Chang se dio la vuelta e invocó la armadura demoníaca poseída. Y la magia corrió directamente hacia el novato. Jun Chen intentó cortar el arma con un golpe de su espada. Pero no hubo suerte. Su mano mágica divina se estrelló contra el monstruo que protegía a Ao Chang. Sujetándolo, este se rió y dijo que independientemente del valor de los atributos. Jun solo era un debilucho que solo utilizaba habilidades básicas. Jun Chen dijo que ya que ese era el caso, tendría que usar otra cosa. La magia del tipo comenzó a arremolinarse alrededor de Ao Chang. El pobre anciano gritaba de dolor. Jun Chen en realidad utilizó una fusión de habilidades. A saber, caballero, disección del aire y espadachín, cognición. Ao Chang se dio cuenta de que la disección del aire estaba empezando a dañar lentamente su arma especial. Jun blandió su espada una vez más y entonces el arma del vicepresidente del consejo estudiantil se rompió en dos pedazos. Pero Ao Chang también fue golpeado por ella. Un montón de masa interna salió volando. Jun Chen no quiso detenerse ahí y una vez más convocó la fusión de habilidades. Invocó una patada aplastante Dao y un puñetazo luchador. La mano divina golpeó con fuerza al tipo en el mismo centro de su abdomen. El ataque fue tan fuerte que la onda expansiva barrió los alrededores, arrastrando a Ao Chang. Cuando el polvo se disipó un poco, se vio su silueta sobre una de las rocas. Respiraba con dificultad, con una abolladura en el estómago y sangre manando de su boca. Mientras tanto, los estudiantes admiraban el poder de Jun Chen, gritando que las habilidades con tal fuerza definitivamente no eran de nivel básico. Diciendo que nunca habían oído hablar de la mayoría de las habilidades utilizadas por él. De repente alguien gritó en voz alta, ¿qué demonios está haciendo este tipo? Jun Chen se acercó al arma rota pero aún tan especial de Ao Chang. La pisó. Entonces el protagonista se estremeció. Todo cambió de tonalidad drásticamente. El mundo empezó a percibirse de otra manera. Conmocionado. Jun dijo, y así es como se siente. Ao Chang ahora solo tenía la mitad de su preciada arma en sus manos. Incluso encontró fuerzas para llorar por él abrazándole. Preguntándole lo mismo, ¿cómo arreglarlo ahora? Jun Chen se acercó a él y le preguntó si admitía la derrota o si debían continuar. A través de sus lágrimas el vicepresidente gritó que se rendía. Lo repitió varias veces para que su oponente lo oyera definitivamente. El desdichado lloró y le suplicó a Jun que no le quitara el arma. Diciendo que solo era suya. Jun le dijo que no se la iba a quitar y que no había necesidad de que lo hiciera. El protagonista se puso delante del espejo. Resultó que se había llevado un trozo de arma rota. Pensó como en la arena. Pisando este pequeño trozo de palo. Miró el objeto que tenía en la mano. Recordó que realmente veía las almas de las personas. Jun dice que es igual que Ao Chang dijo que todo el mundo tiene una sola alma. Excepto el mismo. Jun Chen se miró en el espejo y vio dos almas detrás de él. Una se parecía a él y la otra. De humanidad. Solo tenía un cuerpo. Y eso. De un color antinatural. Se dio cuenta de que una de ellas era su propia alma. Conectada al cuerpo como todos los demás. Pero la otra alma era muy diferente. Su segunda alma no tenía extremidades inferiores ni brazos. Jun se dio cuenta de que era solo un extremo. Con un lado conectado a él y el otro al cielo. Jun Chen reflexionó que si estaba en lo cierto. Probablemente esta alma provenía del sistema. Se preguntó si el sistema también estaba vivo. Pero entonces refutó inmediatamente su especulación. Diciendo que era demasiado confuso. En otra habitación. Probablemente la profesora Mi. Le estaba diciendo al decano Ye que la alineación para la competición estaba lista. El anciano Ye se rió de que todo pasara bastante rápido. Estaba bebiéndote y dijo que pensaba que las peleas se alargarían por lo menos dos días más. El anciano estaba tranquilo y solo preguntó quién ganó. Cuando la profesora Mi respondió que los ganadores eran Numi Aoling y Jun Chen. El decano Ye se quedó tan sorprendido que escupió todo lo que tenía en la boca. Preguntó qué pasaba. No era esta una competición para mayores. Llorando por cómo se había metido en ella. La profesora Mi contestó que debía haber sido un capricho del decano Xia. No creía que Jun tuviera ningún deseo de participar en esto. El anciano dijo que si era su deseo. Entonces esta competición no es tan fácil como parece. Habló de sus preocupaciones. Temiendo que ella fuera a hacer algo masivo. En el despacho de la decana Xia, Xiaoyu animó a su ama con la noticia de que Mr. Jun no la había defraudado y había conseguido una plaza. La maestra Xia dijo que como se esperaba de él. Pero esto es solo el primer paso. Será más difícil a partir de aquí. Preguntó qué pasa con los militares. ¿Cuánta fuerza están dispuestos a proporcionar? Xiaoyu respondió que como la línea del frente está apretada. Solo pueden garantizar un apoyo mínimo. Xiaoling añadió que cada región proporcionaría unos 10 segundos rangos y 2 o 3 terceros rangos. La mujer se rió y dijo que sería un poco agotador. Sonrió juguetonamente. En los días siguientes, Jun Chen asistió a todos los cursos de clase como de costumbre. Mientras completaba las tareas diarias y aumentaba los valores de los atributos. Así como el dominio de una clase en particular. Al mismo tiempo, más de 500 países de todo el mundo elegían a sus participantes en una feroz competición interna. Y uno tras otro viajaban a la sede de la competición. El Sacro Imperio. Y. Por supuesto, no todos los que llegaron esperaban ganar. Algunos de ellos vestían túnicas negras en pequeños grupos. Algunas de esas personas estaban sentadas en los escalones de la entrada de algún lugar. Uno de ellos se levantó y dijo a los demás que hicieran lo mismo. Diciéndoles que era el momento de hacer sentir al mundo. Cuando todos se levantaron. Algunos sonriendo y otros no. El primero dijo que era hora de que sintieran el miedo a la oscuridad. Un mes después. El tiempo estaba nublado y el cielo cubierto de nubes. Delante estaba la villa de Jun Chen. Dentro, Jun y su hermana pequeña estaban empaquetando en alguna parte. Jun Tan se quejaba de estar muy cansada. Tenía un montón de algunas cosas en sus manos. Decía que por fin al final del primer semestre llegaba el calor y tenía unas vacaciones muy esperadas. Decía que además. Quería divertirse con su hermano. Pero él tenía que participar en una estúpida competición. La pobre estaba evidentemente disgustada. Jun Chen le contestó que no había nada que hacer. Al fin y al cabo. La situación era especial. Comprendía que una misión tan estúpida recayera en él. Jun aconsejó a su hermana que llevara menos cosas. Diciendo que se trataba de una competición de talla mundial. Por lo que allí le proporcionarían el menaje necesario. Ella le contestó a gritos que era su hermano el que le decía que llevara una mochila de clase para la competición. Aunque solo llevara una maleta. Jun se relajó y dijo que debería ampliar el espacio de la mochila. Porque era demasiado pequeña y la mayor parte estaba llena de armas y atributos. Jun Tan dijo que había oído que algunas personas importantes podían meter todo el palacio en la mochila. Le preguntó a su hermano si estaba relacionado con el nivel de clase. Él lo pensó y dijo que no. Recordó que todo estaba relacionado con un material llamado tierra de respiración espacial. De repente, alguien llamó a la puerta. Acercándose a la puerta, Jun le dijo a la persona desconocida que entrara. Resultó ser Nicole la chica elfa. Ella avergonzada preguntó qué tal si íbamos a dar un paseo juntas. Un rato después, ya estaban caminando por los senderos floridos. Jun miraba a su alrededor. Y la chica seguía incómoda. Entonces ella dijo que iba a ir al bosque de la luna de plata para participar en la competición de cazadores de luna. Jun dijo brevemente ya veo. La chica se ofendió. Gritó que había dicho que se volvía. Pero él estaba tan tranquilo. Y contestó muy secamente. Dijo que no se volverían a ver durante las vacaciones. Jun Chen parecía no entender sinceramente lo que ella esperaba de él. Le preguntó que había de malo en irse a casa de vacaciones. Incluso le sugirió que quería que la llevara. Nicole estaba realmente enfadada. Tartamudeó y dijo que estaba terriblemente cansada de esta conversación. La chica se culpó por haberse enamorado de un tipo tan estúpido. Al final la chica elfa le dijo que en pocas palabras le agradeciera por sus atenciones y hospitalidad este semestre. Y también por los créditos prestados. Le entregó un colgante y le dijo que como recompensa le daría un regalo. Y un poco avergonzada le dijo que no había ningún significado oculto en él. Jun cogió el regalo y dio las gracias a Nicole. Nicole miró el collar y preguntó por qué este collar. El tipo lo llamó extraño. Este collar es el patrón de la naturaleza. Está en la categoría especial y su efecto es un símbolo de la amabilidad de los elfos. Puntos de atributo más uno. También el favor de los elfos al propietario del artículo se incrementa en gran medida. Pero sólo aquellos que tienen la sangre de la reina elfa puede dar tal regalo. Nicole emocionada le dijo que no se inventara nada. Le gritó que sólo era un collar. No un símbolo ni una muestra de afecto. Incluso le dijo que podía tomárselo como una declaración de guerra. A ella le gustó esa idea y le dijo que lo tratara así. Nicole estaba tan avergonzada que se fue apresuradamente. Huyendo gritó que él, tomando este collar, aceptaba su reto y que ella aún le daría un fierro. Dijo que aún le demostraría lo que puede hacer cuando regrese. Jung Chen no supo qué decirle. Estaba un poco sorprendido, pero para sí mismo notó que esta chica tiene un fuerte espíritu competitivo. Entonces alguien llamó a un tipo llamándolo discípulo. Era Lumiaoling. Ella dijo que era hora de que se fueran. Su aeronave viajaba a toda velocidad. Jung Chen, Lumiaoling y algún otro tipo estaban sentados dentro. Era bastante espacioso. Este tipo se presentó apresuradamente. Parecía terriblemente complacido y estaba en gran expectación. Jung, diciendo que su nombre era Sanfei y que se sentía honrado de ser el líder de este emocionante viaje. Lumiaoling dijo que eso era suficiente y que podía ocuparse de sus propios asuntos por ahora. La puerta principal se cerró tras él. Entonces Jung le dijo a Lu que este supervisor es más bien un chico de los recados. La chica le contestó que tenía toda la razón y que así es como es. Diciendo que su deber directo es hacer todo su trabajo fiel. Ella dijo que la mayoría de los líderes estaban en el tercer rango y él y Jung eran lo suficientemente fuertes como para competir con los practicantes de tercer rango y tener un futuro mucho más prometedor que ellos. Explicó que esta era la razón por la que su actitud hacia ellos era diferente a la de los estudiantes ordinarios de la academia. Dijo que era normal que tratara de complacer a uno de ellos. Jung Chen replicó que así es la realidad. La presidenta del consejo estudiantil replicó que el poder lo determina todo. Tu estatus es a cambio de tu poder. Dijo que Jung Chen debería aceptarlo sin más. Jung Chen dijo que por otro lado Lu Miao Ling piensa que los exámenes de ingreso de primer año, el torneo internacional de intercambio y el torneo mundial de combate son demasiados eventos. Dijo que es obvio que el campo de batalla se está poniendo tenso. ¿Es un desperdicio de recursos gastar todo en tales competiciones? La chica le contestó que estaba equivocado y que era justo lo contrario. Porque era debido a la mala situación en el campo de batalla que necesitaban organizar competiciones aún más a menudo. Dijo que llevaban muchos años en guerra con el mundo oscuro. Que el poder de combate actual era importante. Pero también lo era fortalecer el poder de combate de una generación. Y que las competiciones eran la forma más fácil y eficaz de distribuir los recursos. Lumi Olin contaba que en realidad había entrado en esta batalla de recursos incluso antes del examen de ingreso. Una buena academia da buenos recursos. El competía con estudiantes de su misma edad. Lo mismo ocurre con la competición de primer año. El más fuerte obtiene más recursos. El torneo de intercambio internacional no es más que una competición entre academias. La academia con mejor clasificación obtiene más recursos del país. Lo mismo ocurre con el torneo mundial. Hay muchas teorías en disputa y zonas neutrales en el mundo. Tienen un gran número de mazmorras y sólo los materiales necesarios. Independientemente de los residuos. La competencia forzada puede convertirse fácilmente en guerras. Causando conflictos internos entre las personas. El propósito del torneo mundial es determinar quién será el dueño de estas regiones. Lumi Olin dijo que los países con los mejores resultados serían considerados como prometedores. Y se les daría el derecho de disponer de algunas de las zonas neutrales y territorios en disputa. Este es el tipo de experiencia que la humanidad ha desarrollado a lo largo de los años de lucha contra el mundo de las tinieblas. Yun Chen escuchó atentamente. Y luego dijo, así es. El chico estaba pensando que comparado con la guerra. Esta es una muy buena forma de resolver conflictos. Ahorrando tiempo al aumentar la energía. De repente, la chica dijo que también tenían una cita después de llegar a su destino. Y Yun aceptó pensativo. Entonces, cuando se le ocurrió que era exactamente lo que acababa de decir, volvió a preguntar sorprendentemente. Lumi Olin preguntó y qué le parecía. Ella dijo que sí. Que era una cita. Diciendo que el vicepresidente había hecho una apuesta en forma de cita con ella durante la batalla de Yun Chen y ya que él había ganado. ¿No debería ella proporcionar la recompensa? Yun Chen se frotó la cabeza y dijo que sonaba muy razonable. Pero seguía sintiéndose incómodo. Diciendo que además, no creía que una cita con ella fuera la recompensa. Esto sorprendió a la chica. Que preguntó cómo una cita con ella no era una recompensa. Yun Chen reiteró que por supuesto que no. Ir de compras con ella y gastar dinero simplemente no era una consideración. Lumi Olin rió a carcajadas. Entre lágrimas de risa. Gritó que era un estudiante muy interesante. Diciendo que era la primera vez que conocía a un chico como él. Entonces la chica se levantó y le dijo a Yun Chen, llamándole discípulo. Que hablaba completamente en serio al invitarle a acompañarla de compras tras llegar al imperio sagrado. Preguntándole qué le parecía. Yun le estrechó la mano y le dijo que iría. Que él también quería pasear por un país extranjero y recabar información. Y la protagonista le preguntó si le darían dinero. Y Lu dijo que se enfadaría mucho si volvía a mencionar el dinero. El Sacro Imperio es la capital de Tiro. Delante había un majestuoso castillo. Donde mucha gente subía por largas escaleras. Lumi Olin. Yun Chen y su líder también estaban entre la multitud. Él les estaba contando algo apasionadamente. La gente caminaba por los pasillos uno tras otro. Yun Chen preguntó qué eran esas luces en las puertas de la ciudad. El líder le dijo que no se preocupara. Después de todo, sólo eran artefactos especiales. Entraron en la puerta. Y el tipo siguió diciendo que estaban quitando los efectos ocultos. Como el camuflaje y la ocultación. Sin embargo, debido al repentino flujo de gente. Debido al próximo torneo. Era normal tomar medidas de seguridad. Para que la gente con malas intenciones no viniera aquí. Yun Chen dio un paso. Luego se estiró ampliamente y dijo que por fin estaba en el Imperio Sagrado. Pensó en lo agotado que estaba. Sin perder tiempo. Lumi Olin le cogió de la mano y le dijo que debían irse. Era hora de empezar su cita. La ciudad era realmente grande y moderna. Se podía ver el caldero y el templo al frente. Había muchos edificios altos. Lumi Olin admiraba las vistas al frente. Decía fascinada que todo era como se esperaba del Sacro Imperio. Había extranjeros a cada paso. La chica ya tenía un helado en sus manos. Yun Chen no entendía por qué estaba tan asombrada. Así que le preguntó cuál era el problema. Dijo que era obvio que habría muchos extranjeros en el extranjero. Lumi Olin le dio un golpe en la cabeza. Y le dijo que por supuesto que lo sabía. Solo quería aligerar un poco las cosas. ¿Quién iba a decir que Yun iba a ser tan fría todo el camino? Le preguntó cómo había tenido citas antes. Yun Chen pensó en esta mujer revelando su naturaleza un poco. Pensó que era el tipo arrogante y tranquilo. Lu ya tenía un par de platos más en las manos. Tenía la boca llena de diferentes cosas deliciosas. Y no paraba de hablar de lo apetitoso que parecía todo. Más tarde la chica encontró una tienda con ensería. Gastó su atención en el sujetador sin copas. Avergonzada se río y preguntó quién se ponía esa ropa tan rara. Yun Chen dijo que recordaba que tenía algo que preguntar al Supervisor Sun. Así que iría a verle. En realidad solo pensaba que Lumi Olin era demasiado problema. Sería mejor actuar solo. De repente, la chica le echó los brazos al cuello. Agarrándolo muy fuerte. Le puso el helado bajo la boca y juguetonamente le dijo que estaba ocupado registrándose y que no podía ayudarle. Porque la chica era más baja que él. El pobre Yun incluso tenía que agacharse. Estaba muy avergonzado. Y la chica le advirtió que ni se le ocurriera huir de ella. Que mejor le dejara comerse el helado. Todavía abrazado al chico. Ella dijo que era hora de que fueran a dar un paseo antes de volver. A Yun no le gustó nada, pero solo pensó que además de Miao Lin, tenía otras cosas de las que ocuparse. El protagonista recordó como la maestra Xia le dijo que una vez que tuviera éxito en este viaje, le prometía que no habría más creyentes oscuros en Suan Long. Yun Chen se dio cuenta de que ya fuera por su propio bien o por la seguridad de Yun Tang, debía tener éxito. Caminando por las calles de la ciudad, Yun Chen pensaba en el torneo mundial. Sabía que él era el próximo objetivo de la organización y lo mejor sería encontrarlos antes del torneo. Matarlos a todos a la vez le ahorraría muchos problemas. De repente, hubo una explosión en una de las casas. Las paredes y el humo negro volaron. Yun y Miao Lin se sobresaltaron. Un muro de humo negro avanzaba fuera de la casa. Algunos de los lugareños estaban sentados en el suelo. Otros intentaban huir lo más lejos posible. Todos estaban aterrorizados. Gritaban que era una explosión y que todos debían huir. Alguien preguntó si era un ataque terrorista. Yun Chen y Miao Lin ya habían tomado posiciones de combate. Ella o desprevenida. Yun dijo que podía sentir el ara de los creyentes oscuros. La chica dijo que como él también lo notaba. Obviamente no era una buena señal. Alguien saltó del humo. Era un tipo rubio, seguido de un par de personas con túnicas negras. Jurando y gritándole que no pensara en huir. Estaban muy cerca. Uno de ellos le tendió la mano al tipo y le dijo que iba a morir hoy. El tipo se asustó pero gritó pidiendo ayuda. Inesperadamente para el creyente negro. Alguien interrumpió su movimiento con un puñetazo en la cara. Al ver a Yun Chen frente a él. Se sorprendió mucho. Yun lo presionó contra la pared de piedra. Mientras tanto, las otras personas vestidas con túnicas negras ya se abalanzaban sobre él y le gritaban que era un bastardo y que debía morir. Uno de ellos tenía el pelo blanco envolviéndole. Lumia Olin dijo que era un ataque sorpresa. Y no era decente por su parte. Resultó que esos pelos eran dos de sus coletas. La gente en la calle comentaba lo que estaba pasando. Decían que esa gente era realmente fuerte. Que parecían extranjeros. Se notaba que eran unos jóvenes. Por lo que supusieron que eran participantes de un torneo mundial. Incluso Yun Chen se sorprendió por sus colas de zorro. No sabía que era un hombre bestia. Pero luego se dio cuenta de que no se trataba de las colas. Era el poder mágico que emanaba de ellas. Pensó que se parecía más a un monstruo que a un hombre bestia. El hombre de negro le pidió a Yun que le dejara marchar. Yun respondió que vaya. Aún así consiguió ganar tiempo. Dijo que tenía muchas preguntas. De repente aparecieron dos policías. Gritaron que Yun se detuviera. Después de todo. Estaba prohibido tener peleas en la ciudad. Les dijeron que le siguieran a la comisaría. Yun se dio la vuelta. Esta vez no estaba contento de que la policía llegara tan rápido. Ya era tarde. Había luna llena en el cielo. Que era la única luz de la noche. Detrás de los estudiantes finalistas. Y el tipo que era perseguido por los creyentes. Estaba la comisaría. Lumia Oling maldecía y decía que había tenido que arruinar la primera cita de su vida. Yun dijo que era una pena que tuvieran que entregar a esos creyentes. Pero no había nada que hacer. Después de eso. Yun Chen se dirigió al desconocido que estaba siendo perseguido por la gente de túnicas negras. Dijo que se llamaba Yun Chen y que la chica que estaba a su lado era Lumia Oling. Eran de Suan Nong. La chica también le saludó. Yun le preguntó quién era y por qué le perseguían los creyentes. El estado del tipo era lamentable. Estaba a punto de decir algo cuando su estómago rugió ruidosamente. Interrumpiendo sus palabras. El protagonista se dio cuenta y dijo que creía que primero deberían buscar un lugar para comer. Pronto apareció un comedor más adelante. El desconocido estaba comiendo carne como si nunca hubiera visto comida antes. Y sorbía ruidosa y ávidamente. Y había una montaña de platos vacíos cerca de él. Cuando el tipo quedó exhausto. Era poco probable que pudiera embutirse algo más. Yun Chen le preguntó cuánto tiempo llevaba sin comer. Lumia Oling no esperó su respuesta. Dijo que al parecer era de un pequeño país remoto. Explicó que algunos países pequeños tienen malas economías. Y por eso los ciudadanos solo tienen dinero suficiente para comer en el campo. De repente. El desconocido le tendió unas monedas en una servilleta. Diciendo que eran sus únicos ahorros y que no sabía si eran suficientes. Yun Chen rechazó el dinero y dijo que prefería darles información en vez de dinero. Le pidió al tipo que le contara todo lo que sabía. El tipo le dio las gracias a Mr. Yun. Yun. Finalmente les dijo que se llamaba El-Hi y era del reino Saratiatan. Dijo que había ido al Sacro Imperio como representante del país para participar en el torneo mundial. Como resultado. Aquellos tipos de negro le capturaron casi nada más llegar. Diciendo que querían matarle y participar en el torneo bajo su identidad. Pero por suerte pudo llevar consigo un objeto especial. Escapó del cautiverio y entonces se encontró con ellos. Yun Chen y Lumia Oling. El novato sin clase preguntó si eso era todo. Al-Hi respondió que sí. Pero también les oyó decir que algunos de sus camaradas habían conseguido infiltrarse en las filas del torneo mundial. Lumia Oling intervino diciendo que los parroquianos no eran más que ratas que robaban gallinas y perros. Preguntó cómo podían ser tan valientes. Apuñalando un trozo de carne con un tenedor. Y dijo que le gustaría ver cómo se las arreglaban. Yun Chen y Lumia Oling entraron en un estrecho callejón de la ciudad. El protagonista dijo que se sentía como si todos los acontecimientos que ocurrieron hoy habían llegado bastante a mano. Sin problemas retrasar la llegada. Así como obtener información. Dijo que dada la fuerza de El-Hi. Como llegó a participar en el torneo mundial. Le preguntó si no tenía otros objetivos. Y la chica dijo que le creía. Después de todo. El reino Saratiatan estaba en una zona remota y pobre. Dijo que aunque el poder de este país era comparable al de una ciudad ordinaria de Suan Long. Eran incapaces de hacer frente a los jugadores de tercer rango. Diciendo que probablemente había venido al Sacro Imperio para participar en la competición mundial. Con la esperanza de conseguir algunos recursos útiles para su país. Yun respondió brevemente. Ya veo. Sabía que el torneo empezaría mañana. Por lo que matarlos de antemano no sería posible. Se dio cuenta de que todo dependía de lo que hicieran mañana. La chica cambió de tema. Diciéndole que hacía tiempo que se había dado cuenta de que seguía la moda. Diciendo que nunca había pensado que le importara. Explicándole que hacerse tatuajes en el cuello no era su estilo. Esto sobresaltó y horrorizó al chico. Probablemente lo último que quería oír ahora mismo. Se dio cuenta de que la gelatina del Dios del Mar había desaparecido. Supuso que se había disipado al entrar por la puerta de la ciudad. Yun Chen se calmó y se dio cuenta de que se trataba todo esto y parecía que podría pasar un buen rato en el torneo. Al día siguiente. Él y Lumia Olin ya estaban en la sala de teletransporte del Imperio Sagrado. Yun Chen le dijo a su compañera mientras miraba a su alrededor que aquí había muchas personalidades fuertes. Lumia Olin dijo que la mayoría de ellos tenían talentos ocultos. Mientras que había muchos menos talentos raros y ningún talento ordinario. Dijo que todo era como se esperaba del torneo mundial. Dijo que era una pésima idea dividir a los fuertes y débiles solo por clases. Porque él mismo no tenía clase. Pero no era más débil que ninguno de los presentes. Dijo que era cierto que los de clase oculta eran superiores a los de clase ordinaria en cuanto a atributos y fuerza de las habilidades. Pero eso no era un indicador. La raza, la línea de sangre, el talento, etc. Eran importantes a la hora de elegir la clase más adecuada. Un guerrero ordinario que encajara perfectamente con su clase podría no ser más débil que un guerrero de clase oculta. Yun Chen contestó que él también estaba pensando en esto. Se daba cuenta de que los datos sobre el papel no lo reflejaban todo. Y también había que entender esas cosas. Todos los presentes alrededor prestaron atención a Yun y Miao Lin gritó a los demás que miraran. Esos son los participantes de Suan Nong. Alguien dijo que había oído que esa chica es la hija del comandante en Jefe Lu, el protector divino del país. Es una de las favoritas para el campeonato. El chico Din la admiraba, diciendo que es guapísima. Así de guapa es. Otro chico se enfadó con él y le aconsejó que no se fijara en la apariencia. De hecho es una oponente muy peligrosa. Así que deberías evitar conflictos con ella. Ahora estaban hablando del chico al lado de Lumia Oling. Sobre Yun. Preguntando quién era este chico. Uno dijo que lo miraba con un grado. Preguntando por qué no tenía un grado. Alguien gritó que debía haber sido añadido solo para un suplemento. El país Suan Nong es uno de los cinco países más grandes. Así que estaban preocupados por si su nivel sería bajo. De repente. Alguien se enfadó y dijo a todos que escucharan aquí. Diciendo que se consideraban dignos de participar en el torneo. Aunque fueran débiles de países pequeños. Era un hombre aterrador. De aspecto informal. Tenía un par de pinchazos en el pecho. Era macizo y parecía bastante fuerte. Gritaba que parecía que todos tenían que morir. Decía que podían creer si querían. Y si no. No podían. Pero que él iba a acabar con todos desde el principio. La gente de atrás estaba un poco asustada. Decían que era el tercer príncipe del imperio Beman con sangre de hipopótamo dorado en las venas. No les gustaba nada que ese cabrón estuviera aquí. El tipo gritaba que lo decía para asustarlos. Tenía antecedentes penales por acusación falsa de asesinato. Un chico le suplicó que les perdonara. Le llamó el estimado tercer príncipe. Y le suplicó unas cuantas veces más. Diciendo que no deberían haber empañado su mirada con su presencia. Este chico resultó ser el jirrezo para sus adentros para que el tercer príncipe se limitara a machacarlos. A ignorarlos como a mosquitos. Jung Chen le dijo a Lumo Yaling que esto era demasiado. La chica le respondió que no todos los países eran tan poderosos y pacíficos como Suan Long. Diciéndole que el imperio Beman siempre había sido conocido por su beligerancia. Además por sí solos los pequeños países individuales son demasiado débiles. No sería una exageración decir que si realmente cabrearan a Okoto. No sería de extrañar que reuniera tropas y se dispusiera a destruir sus países. Ella dijo que complacer y mostrar debilidad es la base de la supervivencia de un pequeño país. La dignidad es un lujo para ellos. Okoto se rió y les dijo que no se asustaran tanto. Que él era un buen Beman. Diciendo que el hecho de que habían venido a competir por el bien de sus países era obvio. Así que decidió ayudarles y les dio una excelente opción. Con su enorme mano agarró por la cabeza al rezador elji y le ofreció que se convirtieran en sus esclavos mientras durara el torneo. Que trabajaran para él. Luego les recompensaría con suficientes recursos. Alji temblaba de miedo. Pero seguía diciendo que al final. Aunque tuvieran la suerte de llegar a la segunda ronda. No ganarían muchos recursos con sus trampas. Diciendo que si los contrataba. Podrían ganar mucho más. Y sus gastos semanales serían suficientes para un año. Inmediatamente todos se tiraron al suelo y gritaron a una sola voz que estaban a su servicio. Jun Chen dijo que quizá Okoto no cumpliría su promesa después de utilizarlos. Lumi Allen contestó que sí. Pero que no tenían elección. Una chica entró en la sala y le dijo a Okoto que estaba aquí para representarse a sí mismo y a su país en el torneo mundial. Diciendo que era un acto muy feo por su parte. Obligar públicamente a candidatos de otros países a convertirse en sus esclavos. Era una hermosa chica rubia con un vestido negro y rojo. Alguien gritó que era una participante del lado del Sacro Imperio y también la princesa Luchini. La gente balbuceaba sobre lo hermosa que era. Después de todo no solo era atractiva sino que también representaba al Sacro Imperio uno de los cinco grandes países. Su fuerza tampoco era para dudar. Luchini también era una de las favoritas para ganar el torneo. Ahora tendrían algo en que fijarse. Okoto preguntó qué clase de bromas estaba haciendo la princesa. Está forzando a alguien. Diciendo que lo hicieron voluntariamente. La chica preguntó si era verdad. Se agachó hacia los que estaban en el suelo y les preguntó educadamente si realmente lo hacían por voluntad propia. Dijo que si estaban siendo tratados injustamente. Valía la pena decirlo. Porque el Sacro Imperio no toleraría ninguna forma de opresión y el hipalideció. Pero siguió diciendo que lo hacía por propia voluntad. Lumia Olin llamó hipócrita a Luchini. Luchini preguntó quién le iba a decir que estaba preocupada por la retribución de su patria. Dijo que solo quería iluminar que su país no estaba en contra de la alianza a nivel nacional. Pero de qué sirven los bellos discursos. Jun se quedó callada. Luchini se levantó y le dijo a Miao Lin que ella también seguía expresándose. La chica le pidió que no la llamara así. Después de todo no recordaba que fueran tan amigas. La princesa preguntó juguetona, de verdad. Y luego dijo que no importaba, que no era para ella. Los otros participantes del torneo se sorprendieron. Preguntaron si la noble princesa Luchini no buscaba conocer a Lumia Olin. Entonces con quién, con quién quería hablar. Cuando la chica se giró para mirar al desconocido que estaba cerca de Lumia Olin. No podían creer lo que veían sus ojos. No podía ser tan falto de clase. Pensaron que era simplemente imposible. La princesa se inclinó ante él y le preguntó si era el mismo Mr. Yun de la Academia Jiangnan. Diciendo que era un honor conocerle. Explicando que su profesora, o mejor dicho los padres de la señora Xia King Chen, les ayudaron mucho. El hecho de que los padres de la profesora Xia hubieran ayudado a la familia real del Sacro Imperio asombró mucho al tipo y se interpusó. Se estaba preguntando si la familia de la decana era tan influyente. Y al fin y al cabo ella no lo había mencionado ni una sola vez. Luchini también se sorprendió de que él no lo supiera. Dijo que los padres de Madem Xia eran los protectores divinos de Suan Long. Aunque murieron en la guerra contra el mundo de las tinieblas, sus habilidades eran inigualables. Se burló de Lumia Oling, diciendo que si sus padres aún vivieran, el título de protector del país no habría recaído en su padre. Lu replicó que seguía siendo la misma zorra. Los otros participantes estaban discutiendo eso. Que aunque no podían oír lo que estaban hablando, la princesa Luchini y Lumia Oling claramente no están de buen humor entre sí. Algo vino a sus mentes y un tipo dijo que la forma en que están de pie y sus posiciones de los ojos. Yun Chen se interpusó entre ellos. Ese tipo preguntó a algunos sin clase podría hacer que estas bellezas se pelean. De repente, las luces se apagaron. Solo ardían las piedras mágicas de la pared. Un hombre apareció desde arriba. Alegremente les dijo a las damas y caballeros que les daba las gracias a todos por venir desde tan lejos para participar en el torneo mundial. Les pidió que le dejaran explicarles las reglas del torneo. Y les dijo que el torneo mundial constaba de dos rondas. La primera ronda era una ronda de eliminación. Los participantes serían teletransportados al azar en grupos de dos a una zona neutral. Un área de frío extremo en los dominios de hielo habitada por un gran número de monstruos peligrosos. Y su tarea consistía en sobrevivir durante siete días y matar a tantos monstruos como fuera posible para recibir méritos de batalla. Ferozmente gritaron que los cien primeros participantes según la puntuación total de méritos de combate pasarían a la segunda ronda del torneo. Al igual que la última vez, el torneo se retransmitiría en directo a todo el mundo. Dijeron a los jóvenes que se lucieran ante el mundo para conseguir el mayor número de recursos para su país. Alguien llamó genios a los organizadores de forma negativa. La gente gritó que les indignaba que solo 100 de los mejores pasaran a la segunda ronda. Alguna chica dijo que los participantes procedían de más de 500 países, dos de cada. Otro chico preguntó desconcertado si en la primera ronda se eliminaría al 90% de los participantes. Otro dijo que todo era muy inesperado. Un hombre comenzó a aparecer en las manos de la gente, gritando que ahora cada uno de ellos recibiría un accesorio especial para la ronda clasificatoria, concretamente un dispositivo de grabación. Diciendo que grabaría y almacenaría sus logros en batalla. Dijo que además, podrían ser seleccionados. Jun pensó en cómo se fomentaba el robo aquí. Elji modestamente le dijo a Okito-san que el lugar de teletransportación era aleatorio y por lo tanto no podría servirle a menos que pudiera encontrarlo para entonces. El hombre le dijo que pensara en algo. Sugirió dejar una marca mágica en cada uno, pero si no acudían a él, tendría que pensar en las consecuencias. El hombre dijo que también había un límite de consumibles para la eliminatoria. Lo máximo que podían llevar eran seis pociones y cinco pociones para restaurar el poder mágico. Y estaba prohibido llevar comida. Dijo que en cuanto hubiera una infracción, el secretario lo registraría y quedarían eliminados del torneo. Ahora gritó que anunciaba el comienzo de la ronda de eliminación. Todos los participantes serían dirigidos al territorio del frío extremo. En el territorio del frío extremo, había acantilados helados. La nieve provenía de las nubes blancas. Todo era de colores azules y blancos. Sólo destacaban los pájaros negros. Yun Chen y Lumiaoling fueron teletransportados allí. Avanzaron al instante y Yun dijo que resulta que tendrían que sobrevivir siete días en este agujero. La chica preguntó juguetonamente, ¿no es esto una continuación de la cita? Teniendo en cuenta que también vivirían juntos, Todo estaba cubierto por una cúpula blanca de nieve. Montañas rocosas cubiertas de nieve. Lumiaoling se estiró y dijo que había mucho que comer durante los siete días de supervivencia. Yun dijo que el agua se podía sustituir por nieve. Pero en cuanto a la comida, era mucho más complicado. Dijo que lo primero es mejor explorar el área inmediata. El tipo se agachó y utilizó una fusión de habilidades. A saber, mago, flujo de maná y mecánico, ecolocalizador. Puso la mano en el frío suelo. La fusión de estas habilidades activa el eco de escucha. El rango de escucha se extendió en un círculo. Líneas de fluctuaciones de aire estaban en las montañas. Brillaban con diferentes colores. Lumiaoling expresó su sorpresa de que incluso tuviera la habilidad de rastrear la percepción. Dijo que incluso los inútiles podían parecer omnipotentes. Yun Chen contó los movimientos memorizados en su oído. Contó tres. Dijo que tenían suerte. Porque había tres guaridas de monstruos cerca. Corrieron hacia ellas. Yun dijo que lo primero que conseguirían serían logros de batalla y comida. La chica se rió. Delante había una cueva de tamaño gigante. Dentro había todo un ejército de monos humanoides de montaña de nieve. Su nivel era 43 y la dificultad era oro. También había puercoespines de nieve. Su nivel acumulaba 41. La dificultad también era oro. Un goblin de escarcha de nivel 44 con la misma dificultad. Yun Chen les dijo que solo estaba encendiendo un poco de fuego. ¿Por qué enfadarse tanto enseguida? El tipo tuvo que tensarse un poco. Después de todo, un montón de monstruos de nieve se lanzaron sobre ellos, rugiendo con fuerza. Todos utilizaron un golpe de puño gigante. El puño gigante ya estaba muy cerca cuando Yun dijo que el hecho de que fuera grande no significaba que sus puños estuvieran dotados de una gran fuerza. El tipo utilizó la fusión de habilidades. Fusionó la habilidad golpe de puño de fuego y luchador, golpeando con toda su fuerza. La llama azul de Yun Chen se precipitó directamente al centro del puño del monstruo, en forma de taladro. Perforó un ataque. El monstruo comenzó a disolverse en el espacio. Gritó de dolor. Afortunadamente estos fueron sus últimos sonidos en esta vida. Okami Aoling le dijo a Junior que era increíble. Después de todo, no todo el mundo era capaz de luchar contra un monstruo de nivel 43 con solo un nivel 36. Dijo que a pesar de eso, Jun había derrotado a un monstruo de un tamaño tan enorme con su cuerpo humano. De repente, su placer fue interrumpido por un sonido como el de alguien zambulléndose en el agua. Ella estaba de pie sobre la nieve y estaba lloviendo. Curiosamente, no era nieve en absoluto. Era lluvia, lo cual era imposible en un clima tan frío. Era una lluvia helada, y se rompía al tocar el suelo. Lumi Aoling dijo que era la habilidad del goblin de hielo. Era un debuff a cámara lenta, y había un goblin con un bastón mágico de pie detrás de ella en el acantilado. El duende ya le había dirigido un par de tipos de ataques mágicos, y dijo que no podía dejárselo todo a Jun Chen. Lumi Aoling se volvió hacia el duende, diciendo que él también parecía entender que les infligiría la mayor amenaza. Abrazó su cola llameante e invocó a un elemental de fuego. Gritó para que se encendiera. Entonces las llamas se extendieron formando una hermosa y enorme flor. Envolvió a los monstruos, que ardieron y agonizaron. Los aterradores oponentes se disolvieron uno a uno en el aire frío. Mientras tanto, Jun Chen luchaba contra otro par de monstruos de nieve. El chico se giró al ver la batalla de la chica. Se preguntó, ¿es magia elemental? Es una magia elemental. Sin embargo, refutó sus conjeturas con el conocimiento de que había una diferencia en la forma de las habilidades. El techo de hielo de la cueva empezó a resquebrajarse, desprendiéndose trozos de hielo. De repente, un enorme monstruo cayó dentro. Cuando aterrizó, rugió con fuerza. Era un antiguo simio de las montañas nevadas. Su nivel es 51 y la dificultad es oro. El simio parecía realmente intimidante. La mano de hielo y la mano de fuego corrieron hacia él. La mano de hielo era Jun y la mano de fuego era Lumiaoling. Golpearon al enemigo y éste gritó de dolor. Y los académicos le gritaron que se callara, que se callara. Desde aquella misma cueva, en el exterior, se oían los gritos y llantos del monstruo. Un rato después, los participantes del torneo de Suanlong alrededor de la hoguera encendida, apoyados en el lomo del mono monstruo ya muerto, incluso consiguieron algo de carne. Ahora se estaba asando en el fuego. Jun dijo que para esto, habían estado intentándolo todo el día. Dijo que por fin habían limpiado las tres guaridas de monos. Dijo que matar a un monstruo ordinario les daría un mérito de batalla, mientras que matar a un jefe les daría 50 méritos de batalla. Lumiaoling contestó que aunque los beneficios se repartieran a partes iguales entre ellos, habían talado un buen alijo y que si seguían así, no habría problemas de supervivencia. Jun Chen cogió su ración de carne y contestó que sí y que aquí era fácil encontrar monstruos. Le tendió la carne a la chica y le dijo que comiera. La chica se sorprendió de que no se la tendiera ya que estaba casi quemada. Con una mirada desdeñosa hacia el trozo estropeado, Lumiaoling dijo que ella se encargaría de cocinar a partir de ahora. A Jun no le gustó su propia creación, pero dijo que era mejor cocinar de más que cocinar de más. Así que la dejó comer. Se dio cuenta de que en casa, la cocina la suele llevar Jun Tang, pero él no sabe nada de eso. La chica miró el desafortunado trozo de carne y dijo que el maestro y el estudiante son dignos el uno del otro. No pueden cocinar y lanzar argumentos. Dijo que hace siete años, el jefe de Xia invitó a ellos ya su padre a su casa para la cena. Rara vez estaba de humor para cocinar ella sola. Lumiaoling recordó el horror que vio delante de ella hace siete años. Contó que le dijo a la decana Xia que su comida era desagradable, pero ella actuó como si fuera algo natural. Lumiaoling recordó la expresión de la cara de la chica cuando le preguntó por qué demonios tenía una criada entonces. Jun Chen no esperaba que la maestra Xia tuviera esa faceta. Recordó algo y le preguntó al presidente cuál era su nivel. Dijo que no era como la magia elemental, pero las habilidades eran completamente diferentes. Lumiaoling sonrió y contestó que se preguntaba por qué la miraba. Incluso empezó a pensar que se había enamorado de ella y solo le importaba eso. Dijo que por desgracia aún no lo había reconocido. La mirada de Jun Chen fue inolvidable cuando dijo que sí y que no hacía falta. Al final, la chica reveló que en efecto era una maga elemental. Sin embargo, debido a la línea de sangre relacionada y el talento, habían sufrido cambios similares. En pocas palabras, ella podía usar magia elemental de nueve elementos, oro, madera, agua, fuego, tierra, viento y rayo. Solo había siete en la lista. De ahí que Jun preguntara cuáles eran los otros dos. La chica respondió que quién sabe y prometió contarlo cuando su relación se estrechara aún más. En la sala de procesamiento de datos del Sacro Imperio había muchos trabajadores. Todos estaban ocupados haciendo algo. Un hombre rubio bigotudo con tres estrellas dijo que hoy era el tercer día de la ronda de eliminación. Preguntó cómo les iba a los concursantes. Este era el comandante en jefe del Sacro Imperio, Edward. El hombre de pelo rizado respondió que el valor de los logros de combate de las princesas había alcanzado los 1700 puntos y el primer puesto seguía siendo suyo. Los 100 primeros actuales tenían unos 500 puntos como mucho. Edward se alegró y dijo que eran buenas noticias. También preguntó cuáles eran las bajas. El tipo respondió que un total de 1178 personas participaron en la ronda clasificatoria. Hasta ahora 375 de ellos han perdido sus dispositivos de grabación. Lo más probable es que hayan sido robados. Añadió que además de eso, los signos vitales de 117 personas han desaparecido. El número de muertos era más alto de lo esperado. Edward contestó que ese número de muertos era aceptable. Le dijo al tipo que continuara. El tipo le dijo al comandante en jefe que no entendía por qué no estaban retransmitiendo en tiempo real, diciendo que al menos les permitiría averiguar la causa de la muerte de los participantes, preguntando si se trataba de un coste excesivo. Edward dijo que, efectivamente, el coste era bastante elevado. Pero la zona de hielo frío seguía siendo demasiado grande, y el seguimiento en tiempo real costaría más recursos. Pero lo más importante es que no era necesario. Dijo que como saben que todos los países no pueden vivir en paz. Las creencias religiosas, las batallas territoriales, la discriminación de riesgo y así sucesivamente hará que algunos países se odian entre sí. Aunque la existencia de la ley de un mundo prohíbe la guerra entre los países, un poco de odio debe ser derramada. Es por eso que la ronda de supervivencia fue creado. Pueden matar sin sentido a los genios de los demás o intimidar a los genios de los países pequeños para derramar su odio. Y por supuesto esas cosas no se pueden mostrar en el abierto. Es por eso que no hay un monitor. El trabajador respondió que entonces no es de extrañar que no haya vídeos de torneos mundiales pasados durante las rondas eliminatorias. Y preguntó si, a pesar de ello, tales cosas no son contrarias al plan original de selección de genios y asignación de recursos. El comandante en jefe dijo que asignar recursos a países que no podían sobrevivir a la ronda de eliminación era un despilfarro. Además de preguntar cómo se desempeñan como participantes los favoritos de los cinco grandes países. El tipo hurgó en su portapapeles y dijo que la mayoría de ellos estaban en primera fila. Pero que había algunos accidentes, como Lumia Oling y Jun Chen, de Suan Nong. Dijo que actualmente ocupaban los puestos 943 y 94 y que en cualquier momento podrían quedar fuera de los 100 primeros. Sería muy divertido que los concursantes de los cinco grandes países ni siquiera pudieran pasar a la segunda ronda. Mientras tanto, Jun Chen y Lumia Oling caminaban por los senderos del bosque. La chica le decía alegremente al más joven que sentía que su equipo era simplemente invencible. Habían limpiado todas las guaridas de monstruos en un radio de 100 millas. Jun Chen estaba tan alegre. Dijo que esto también significaba que si continuaban dando vueltas, simplemente podrían ser forzados a salir. Dijo que ahora mismo, solo tenían 532 puntos de mérito de batalla cada uno. Si limpiaran la mazmorra, les daría muchos más puntos. Pero el problema era que no tenían de dónde sacar puntos de mérito. A medida que pasa el tiempo, el número de puntos de miembro no hará más que aumentar. Mientras que el número de monstruos disminuirá, lo que hará que sea mucho más difícil encontrarlos. Lo que significa que más adelante será más fácil despejar a la gente que atrapar monstruos. Dijo que, aunque no sabía cuál era su posición en la clasificación, no quería quedarse fuera de los 100 primeros. Así que era hora de abrir la casa de participantes. Sin embargo, también dijo que el problema era que no sabía dónde encontrarlos. Lumi Olin contestó que los humanos eran mucho más difíciles de encontrar que los monstruos a menos que hubiera un cebo adecuado para ellos. Juguetonamente dijo que el punto débil del país era la falta de clase. Y preguntó si había un camino mejor que ese. Las huellas se extendían a lo lejos, pero eran algo extrañas. Jun Chen caminó dejándolas y pensó en el hecho de que había pasado todo el día caminando por el barrio y dejando intencionadamente huellas mágicas. Sin embargo, ni siquiera podía pensar en ello. Que tantos peces mordieran su anzuelo. Desde las rocas de arriba o desde las esquinas, había otros participantes al acecho en las rocas. Siguiendole la pista, dos de ellos estaban parados en una esquina cercana. El hombre con aspecto de lobo le dijo a su compañero que podía oler el aroma de la gente buscando a este chico. Le preguntó al tipo a su lado si debían empezar a actuar. Él dijo que sí. Después de todo está en un grupo con el poderoso Lumia Olim. Así que debería tener muchos puntos de mérito. Y ahora que ella no estaba, no habría mejor momento para tragarse un trozo de carne tan gordo. Inmediatamente después de la conversación, salieron de la esquina y se precipitaron hacia Jun. Diciendo que se encargarían de él rápidamente y le quitarían el aparato de grabación. Uno corriendo como un lobo. El otro como un murciélago. Al notar su movimiento, los demás también saltaron de sus posiciones. Uno gritándoles que no intentaran llevárselo. El otro gritando que iba a llevarse todos sus honores de batalla para él. Jun Chen dijo que todos parecían tomarle por un enclenque. Utilizó una fusión de habilidades de luchador, patada penetrante. Habilidades de artista marcial, movimiento de sacudida. El protagonista golpeó el suelo con fuerza. Con la onda expansiva, los atacantes fueron lanzados de nuevo contra las paredes de hielo. Uno por uno, los dos tipos que nunca salieron de sus escondites temblaban de miedo. Pensando en la fuerza de este tipo. Y solo es de rango 3. Y puede usar habilidades avanzadas. Preguntándose quién era. Dándose cuenta de que este sin clase claramente no era tan simple como parece. Era lo suficientemente fuerte como para luchar contra luchadores de rango 3. Y un monstruo del mismo nivel que Lumia Olin. Luchini y los demás. Uno de ellos gritó que los habían engañado. El otro que era hora de perderse y que se había hecho pasar por un debilucho solo para atraparlos. Las lianas mágicas de Yun se abalanzaron sobre ellos. Ninguno de los atacantes pudo escapar de él. Todos fueron retorcidos por las lianas del tipo. Uno de los atrapados preguntó de qué parte de la llanura nevada provenían las espinas demoníacas. Resultó que no eran las lianas de Yun sino su flor demoníaca. Sujetaba fuertemente a los objetivos. Se llama agarre de espinas. Yun Chen les dijo que estaban escondidos en las sombras. Pensando que eran cazadores cautelosos. Pero como pueden ver. Ellos mismos se convirtieron en presas. El protagonista utilizó su llama azul de reina demonio sobre ellos. El fuego se convirtió en un muro. Penetrándolos hasta los huesos. La gente gritaba y preguntaba qué era ese fuego fantasmal. Que no se apagaba. Gritaban que estaban calientes y a punto de morir. Pedían clemencia. Prometían que no se atreverían a más. Pedían que solo se llevaran sus méritos de batalla. Lumia Olin estaba mirando lo que pasaba. Sentada detrás de una pequeña roca cercana. Dijo que parecía que ni siquiera tenía que entrar. Todos los participantes gritaban por qué un hombre tan fuerte fingía ser un debilucho. Le llamaban maldito bastardo. Que se quejaba de ahorrar sus puntos tan duramente. Esto también lo observaba alguien desde lejos. Yun Chen les dijo que era culpa suya por pensar que era un debilucho. Cuando terminó y tenía un montón de dispositivos de sublectura en sus manos. Yun se dejó caer en la nieve. Hablando de cómo había usado la llama fantasma con demasiada frecuencia y estaba terriblemente cansado. Diciendo que como se esperaba de los genios de varios países. Era difícil tratar con ellos. Miró los dispositivos que había recibido y se alegró de haber tenido una buena cosecha hoy. Los puntos de mérito habían aumentado en 3280. Diciendo que incluso si se dividían a partes iguales con el presidente. Seguía siendo una gran cantidad. Había un par de personas escondidas en uno de los bloques de hielo. Uno de ellos era Alji. Estaban usando la habilidad de cazador de fantasmas. Concretamente camuflaje. Elji estaba hablando con admiración sobre lo fuerte que era Yun Chen después de todo. Llamando al señor Yun asombroso. Pensaba que Yun era definitivamente el favorito oculto del torneo. Los otros tres tenían otros planes. Preguntaron y qué. Él estaba obviamente cansado después de la batalla después de todo. Dijeron que definitivamente podrían derrotarlo ahora. El tercero agrego que si le daban tantos registradores a Okoto-san. Obviamente serían generosamente recompensados. Se levantaron de sus asientos y se abalanzaron sobre Yun. Aunque no podían ser vistos debido al hechizo. Pero el protagonista podía oír el eco de la magia. Pensó en el hecho de que incluso estas ratas no podían quedarse quietas. Había atacantes volando hacia él desde tres lados. Yun activó sus llamas azules y decidió que sería mejor simplemente deshacerse de ellos. De pronto apareció una cuarta persona. Saltó gritando para que todos se detuvieran. Era Elji. El tipo salió en defensa de Yun Chen y les dijo que no lo atacaran. Esto dejó a los tres estupefactos. No se esperaban para nada una broma así por parte de su camarada. Yun se sentó a espaldas de Alji y pensó en este chico. Uno de los tres chicos le preguntó a Alji si se daba cuenta de lo que estaba haciendo ahora. Todos estaban muy enfadados con él. Preguntando por qué un tipo tan débil era su camarada. Otro gritó que si no ganaban suficientes puntos de mérito de batalla por hoy. Okoto se enfadaría mucho. Elji contestó con voz temblorosa que lo sabía. Pero Mr. Yun le había salvado la vida antes. Dijo que todavía había tiempo hasta esta noche y prometió encontrar un nuevo objetivo. Por lo tanto, volvió a pedir que dejaran marchar a Yun Chen. Después de sus palabras, Yun se levantó y dijo que no había necesidad de preocuparse por él. Que podía manejar todo por su cuenta. Los tres tipos empezaron a alejarse o incluso a huir. Uno dijo que todavía tenía fuerzas. Otro dijo que si Alji no les hubiera detenido, Yun ya se habría ocupado de ellos. El tercero dijo que ahora era a menudo el momento de irse. Empezaron a huir. Alji se quedó allí. Se inclinó y se disculpó ante el señor Yun. Dijo que no esperaba que sus compinches hubieran decidido atentar contra él. Se disculpó de nuevo y dijo que ahora tenía que irse. Yun Chen guardó silencio. Y Alji se apresuró a alcanzar a sus compinches, pidiéndoles que no le dejaran. Lumia Oling se acercó al joven y le dijo que probablemente Alji aún no se había dado cuenta de que no era Yun quien era peligroso, sino sus compañeros. Dijo que probablemente sería castigado severamente a su regreso. Y preguntó si Yun iba a hacer algo al respecto. Yun Chen preguntó en qué sentido. Dijo que en la ronda clasificatoria, todos eran enemigos y que sólo le habían visto una vez. Pero añadió que por el bien de los puntos de Okoto, no le importaba interferir. Lumia Oling se quejó de que parecía tener sangre fría y buen corazón, pero podría ser un poco más directo. Más adelante, ardía una hoguera. Junto a ella, el tercer príncipe Okito estaba sentado en una silla construida. Comía con avidez un gran trozo de carne, con los cuatro inclinándose ante él y la chica sentada junto a su trono, tomando un bocado de carne. Okito dijo que para ser honesto, no esperaba que sus esclavos fueran de mucha utilidad. Por eso les proporcionaba a esos debiluchos un asistente, en caso de que tuvieran la mala suerte de enfrentarse a un oponente fuerte. Sin embargo, todo se interrumpió debido a una razón inexplicable. Inexplicable para él. Comió y dijo que no tenía sentido mantener un perro cerca de él, que no servía de nada. Elgi culpablemente dijo que lo sentía, pero Mr. Jun le había salvado la vida, y por lo tanto simplemente no podía dejar las cosas como estaban. El chico le rogó a su amo que le diera otra oportunidad. Okito se rió y le preguntó por qué estaba tan asustado. Le dijo que era un hipopótamo bondadoso, así que podía darle otra opción. La opción sería romperle la cabeza a Elgi o arrasar su país. Dijo que el culpable debía decidir por sí mismo. Un tipo preguntó en voz baja que cómo era una elección. El otro dijo que el señor Okito le ofrecía elegir una de las dos, y que tendría que pagar por su forma de pensar. Elgi estaba asustado. Temblaba. Se acercó un poco a Okito, llamándole valiente y honorable. Cayó de cabeza en la nieve y le suplicó. Le pidió que dejara en paz a su país. Okito dijo que esa era su elección. Sin embargo, de repente, alguien le puso un arma de fuego en la cabeza. Era Yun Chen. Yun Chen estaba equipado con un arma de terror demoníaco, en forma de escopeta. El pobre Elgi levantó la cabeza y se fijó en el señor Yun. Los otros tres se levantaron y preguntaron qué pasaba aquí, cuando se había colado y como no se habían dado cuenta de su presencia. Uno de ellos le preguntó al señor si había intervenido por culpa de Elgi. Yun Chen le dijo a Okito que quitara el pie. Él preguntó, y si no quiero. Yun Chen disparó un tiro. Los tres sirvientes se horrorizaron. Estaban sorprendidos de que realmente disparara. Y la bala estaba apretada. Uno gritó que Yun Chen era un asesino. La bala no mató a Okito. Pero ahora estaba extremadamente enfadado. Yun Chen se sorprendió de que sólo se quemara el pelaje. Ahora Okito estaba terriblemente enfadado. Dijo que el chico lo había hecho después de todo. Todo su cuerpo ardía de ira. Su puño se convertía en la cara de un toro feroz. O más bien una bestia antigua feroz. Yun Chen respondió al ataque fusionando las habilidades de maestro de munición, dispersión de choque y francotirador, disparo mortal. Se produjo una enorme onda expansiva. La explosión tomó diferentes colores. Okito miró su mano quemada y se preguntó, ¿Quién es este chico? Okito se dio cuenta de que es claramente tan fuerte como Lumiolin. Decidió que debería ser tomado más en serio. Yun Chen Okito estaba cada vez más sorprendido. O mejor dicho que la habilidad sintetizada sólo era capaz de arañarle. No podía ni imaginar lo alta que era la defensa de Okito. Se preguntó quién era este Okito. Utilizó una mirada evaluadora sobre él. El nivel de Okito era 53. Raza, hipopótamo dorado. Clase, guerrero bestia antigua. Yun no estaba nada contento con el hecho de que tuvieran una diferencia de nivel demasiado grande. Colosal. Y la información que recibía era limitada. Okito dio una fuerte patada con su pie en el frío suelo. Fue el pisotón de un terremoto. Esta patada fue tan fuerte que el hielo hacia adelante se agrietó. Ahora eran trozos individuales. Salieron volando uno tras otro. Yun incluso fue lanzado hacia atrás. Okito voló hacia el tipo por detrás. Habiendo preparado de antemano su puño flamígero. Yun Chen se dio la vuelta. Okito preguntó por la espalda. Luego cambió su arma a una tonfa y dijo que ya que era el deseo del tercer príncipe. Por favor hazlo. Sus puños se encontraron. Al golpe le siguió una onda expansiva. Vibró por el aire. Cuatro de los esclavos de Okito observaban desde la distancia. Uno maravillado ante tal fuerza. Otro preguntándose qué clase de monstruo era para luchar de igual a igual contra un hipopótamo dorado. Okito utilizó un martillo explosivo. El espíritu del hipopótamo dorado se formó frente a él. Yun Chen, por su parte. Fusionó las habilidades de un taoísta, puño cerrado, y de un luchador, un puñetazo. Dio un fuerte puñetazo a su oponente y Okito voló hacia atrás. En la fusión de estas habilidades se formó un partidor del cielo. Okito voló alto en el aire. Bloques de hielo también volaron hacia arriba. Una abolladura apareció en el cuerpo del tercer príncipe. Su boca y nariz sangraban. Yun Chen saltó a su altura y le dijo que acabaría con él mientras estuviera herido. Okito le llamó engreído y le preguntó si esperaba derrotarle. El hipopótamo dorado creó una fuerte aura roja que lo envolvió de pies a cabeza y lanzó a Yun Chen lejos. Lo que sorprendió a Yun Chen fue que su oponente parecía ahora completamente diferente. Se había vuelto más fuerte y furioso. Sus colmillos habían crecido al igual que su pelo. Su cuerpo también se había hecho mucho más grande. Entonces Okito dijo que le daba dos opciones. Morir pisoteado o ser aplastado. Su transformación era la liberación de la sangre del hipopótamo dorado. De hecho, su cuerpo se había agrandado tanto que Yun parecía una hormiga contra él. Finalmente, la mayor parte del humo se dispersó en el aire helado. Cuatro sirvientes comentaron lo que estaba pasando. Uno dijo lo aterrador que era todo. Llamando a Okito un monstruo entre los monstruos. Otro dijo que esta era la verdadera fuerza de Okito-san. El tercero añadió que a pesar de todo esto, ese tipo también era bueno. Podía usar cualquier arma, por no mencionar un montón de habilidades diferentes. Sin esperar la respuesta de Yun Chen, Okito gritó que ya que él no tomaba la decisión, él lo haría por él, y su enorme puño ya estaba muy cerca de Yun. Sin embargo, falló el golpe y solo hizo un enorme agujero en el suelo helado. Yun Chen, sin embargo, se las arregló para saltar hábilmente hacia atrás. Voló hacia su oponente a la velocidad del rayo. Al aterrizar, arañó intencionadamente el brazo de Okito. Sin embargo, solo salió un poco de humo y nada de sangre. Yun Chen se dijo que su carne era realmente dura. Se preguntó qué pasaría si utilizaba esta técnica. Volvió a activar la fusión de habilidades. Pero esta vez caballero, disección aérea y espadachín, una excelente elección. El protagonista gritó, disección espacial. La magia barrió el brazo del enemigo. Solo le quedó un rasguño en el brazo que ni siquiera sangró. El monstruo Okito gritó que era inútil y que no le haría daño con semejante ataque. El tercer príncipe quiso agarrar o aplastar a Yun. Pero este, una vez más, esquivó. Muchas flechas mágicas se veían en el aire, dividiendo el espacio. Elgio observaba en silencio y pensaba en el hecho de que hay más de 500 países en el mundo. Y solo el clan Bimón fue capaz de construir un gran imperio gracias al poder de los hipopótamos. La razón de esto es debido a su increíble carne fuerte y poderosa fuerza. Okito San es un hipopótamo dorado, lo que significa que es aún más fuerte físicamente. El hipopótamo dorado se refiere al legendario hipopótamo. En la literatura clásica se describe así, su cuerpo es poderoso e indestructible hasta que el poder divino interviene. Y aquellos que han luchado para alcanzar el poder del nivel divino, como mínimo, deben ser de cuarto rango. Además de eso, la clase oculta del guerrero bestia antigua fortalece enormemente su cuerpo. Por lo que Okito, que es un maestro de segundo rango, nunca perderá contra un maestro de tercer rango. Yun Chen voló hacia Okito y pensó que ni siquiera podía imaginar cómo ganar esta pelea. El tipo una vez más decidió usar la fusión de habilidades. Esta vez fue la habilidad de copiador, golpe repentino y la habilidad de espadachín, golpe de puñalada. Ahora estas habilidades se fusionaron en una embestida penetrante. Yun Chen gritó, tajos. Su lanza se encontró con la dura carne de su oponente. Sin embargo, Yun Chen fue lanzado sobre todo hacia atrás por la onda expansiva de su propio ataque. Se dio cuenta de que la herida era poco profunda. Era como atravesar un elefante con una aguja. Incluso si lo atravesaba tres veces, no habría ningún efecto. Pensó en usar decenas de miles de fuerza, pero luego cambió de opinión, porque tenían demasiados efectos secundarios. También se dio cuenta de que no sería capaz de hacer frente a los demás una vez que el tiempo se agotara. Era una lástima que necesitara un talento relacionado con el espacio para usar ráfaga espacial. De lo contrario lo habría derrotado hace mucho tiempo. Ahora Okito se lanzó contra Yun Chen. Gritó que no huiría de él, que seguiría luchando contra él hasta que él agotara hasta la muerte. Había despertado la ira de una bestia antigua en su interior. Yun Chen volvió a esquivar hábilmente su ataque. Preguntó si era cierto. Y luego dijo que en ese caso, Okito podía quedarse quieto y él le daría un tajo. Yun una vez más utilizó la fusión de habilidades de druida, lianas y crecimiento. Ahora era una gigantesca liana enredada. Envolvía al monstruo, cruzándose en su camino. Mientras las lianas ataban sus manos de tal forma que definitivamente no podría liberarlas. Yun se lanzó hacia arriba, volando directamente hacia la cara de su oponente. Dijo que parecía que Okito tenía mucha confianza en su defensa. Pero que atravesar sus ojos ya asustaba al monstruo. Gritó que Yun Chen era un escurridizo. Las venas de su cara se llenaron de ira. Esta vez, Okito decidió usar su concentración de poder. La ira de la antigua bestia. Sus músculos se hincharon aún más y las lianas de sus brazos estallaron. Yun Chen y el resto de las plantas volaron hacia abajo. Okito ya tenía la intención de atrapar al pobre Yun Chen. Y se dio cuenta de que su velocidad era suficiente. Hubo un destello. Su arma brilló. Cambió de dirección a la velocidad del rayo. Y ya estaba muy cerca de la cabeza del maestro enemigo. El furioso Okito ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Consiguió atrapar el arma afilada con los dientes. Pero aún así se dijo que era extremadamente peligroso. Sin embargo, no todo era tan dulce. Una vez más fue envuelto por las enredaderas mágicas de Yun. Entonces pareció que Okito se dio cuenta de que el objetivo de Yun Chen no eran sus ojos. No podía creer lo que veían sus ojos. Yun ya estaba cerca. Metió su arma más adentro de la boca del monstruo. Y entonces utilizó la fusión de habilidades de mago, bola de fuego y habilidades taoístas, tributo de viento otra vez. Juntas estas habilidades se convirtieron en una palma explosiva ardiente. Algo pasó en la boca del tercer príncipe Okito. Humo salía de todas partes. El monstruo gritaba de dolor. Estaba siendo quemado de adentro hacia afuera. Okito intentó atrapar a Yun. Maldiciéndole, el tercer príncipe apretó el puño. Pensó que por fin había atrapado al ágil oponente. Pero no hubo suerte. Yun se escabulló y dijo que al parecer las entrañas de Okito no eran tan fuertes como su piel. El protagonista se acercó a la oreja del hipopótamo dorado y activó la palma ardiente. Yun incluso consiguió arrancarle una parte del cuerpo con sus lianas. Las entrañas de Okito explotaron y gritó fuertemente de dolor. Mientras Okito aún no había recuperado el conocimiento, Yun Chen no perdió el tiempo. Salió volando de allí y se dirigió a otro punto. Le dijo a su oponente que no se preocupara ya que aún quedaban algunos agujeros en su cuerpo. Se detuvo y le preguntó cuántos minutos aún podría sobrevivir si le quemaba las vías respiratorias de sus fosas nasales. Esto hizo que el poderoso monstruo se aterrorizara. Rápidamente se alejó de allí. Cayó al suelo y lastimosamente lloró suplicando que no lo hiciera. Gritando que estaba equivocado. Que se rendía. Pidiendo una y otra vez que no se quemara. Okito prometió que no le haría nada a Alji y a su país. Pidiéndoles que lo dejaran ir. Porque realmente podría morir a causa de la explosión. Después de eso, Lumia Olin salió hacia ellos. Ella le dijo a Junior que éste realmente debería parar. Ella explicó que Okito es un genio tan sobresaliente. Y por lo tanto podrá mostrar más fuerza en el campo de batalla en unos años. Yun no interrumpió a la chica. Le dijo a Okito que era bastante normal vivir su vida. Y luego extendió su mano y ordenó dar aquí todos los registradores de puntos de mérito de combate que tiene. Reflexionó que Lumia Olin tenía razón. Sería bastante imprudente debilitar el futuro poder de combate de la humanidad. Okito le entregó obedientemente sus registradores. Cogiendo hasta el último de ellos. Se dio la vuelta y se marchó. Diciéndole a la chica que hiciera lo mismo. Por último lo aconsejó al tercer príncipe que ganara fuerza para luchar contra el mundo de las tinieblas. Añadiendo que intimidar a los países pequeños es una mierda de muestra de habilidad. Llegó la noche. La luna llena era visible en el cielo. Yun Chen y Lumia Olin estaban sentados junto al fuego. La chica le dijo al chico que había trabajado mucho hoy y que era hora de que descansara. Le dijo que le dejara a ella la guardia nocturna. Yun Chen estaba realmente muy cansado. Había sido un día realmente duro. Así que aceptó de inmediato. La noche fue reemplazada por el día. El sol salió. Los que le rodeaban maldecían en voz alta y decían que había ocurrido algo importante. Lumia Olin le preguntó por qué estaba enfadado. Ella dijo que Junior aún dormía, pero estaba ansiosa por saberlo. Así que le dijo que se diera prisa en contárselo. Los gritos despertaron a Yun. Salió y preguntó qué había pasado. Entonces se dio cuenta de que Elji estaba preocupado. El tipo estaba realmente medio muerto de miedo. Dijo que Okito-san había sido asesinado. El pobre todavía recordaba la cara muerta de su maestro. Estas noticias conmocionaron a los estudiantes de la Academia Jiangnan. Lumia Olin estaba tan sorprendida que preguntó de qué estaba hablando. ¿Cómo es que Okito está muerto? Reunió sus pensamientos y preguntó cómo había ocurrido. Diciendo que aunque estaba gravemente herido, no era mortal. Yun Chen dijo que luchó con él y por lo tanto tiene una idea de su fuerza. Solo en términos de defensa por sí solo ha alcanzado el tercer nivel. E incluso supera a algunos demonios con el mismo nivel en él. Independientemente de la gravedad de la lesión. No podría haber sido tratado con tanta rapidez. Elji dijo que no sabía exactamente cómo sucedió. Porque en ese momento estaba dormido. Dijo que de repente escuchó unos crujidos y se dio la vuelta. Y solo después de ver a los miembros de la sala allí de pie. Y junto a ellos el cuerpo del señor. Recordó a todo un grupo de personas vestidas con túnicas negras que se alzaban sobre el cadáver del desafortunado Okito. Elji cayó al suelo y gritó que incluso se habían colado en la ronda de eliminación para matarlos a todos. Su cuerpo temblaba. Dijo que si no hubiera corrido tan rápido. Le habrían matado a él también. Gritando que tenía miedo. Lumia Olin sospechaba. Ni siquiera unos cientos de personas de la parroquia pudieron detenerla. Mientras mataban a Okito. Elji le preguntó cómo lo sabía. Dijo que cuando lo capturaron la última vez. Uno de ellos se llamaba joven comandante como si fuera el hijo del líder de la organización. Los creyentes oscuros que vinieron esta vez eran mucho más fuertes que los anteriores. Jun Chen estaba tenso por el hecho de que con tal información. Elji no se lo dijo durante una comida ese día. Le preguntó al tipo sobre ello. Este se puso muy nervioso y dijo que se le debía haber olvidado. Jun le preguntó con más calma si era verdad. Dijo que el joven comandante seguía siendo un pez gordo. Sugirió deshacerse de él y causar un gran golpe a la organización. Y dijo que el único problema era encontrarlo. Elji dijo que su clase era cazador de fantasmas. Era bueno rastreando y escondiéndose. Dijo que el campamento Oquito aún debe tener su aura. Una vez que regresen, él puede rastrearlos. Se ofreció a mostrarle a Jun y Neolin si no les importa por supuesto. Jun agradeció al chico por su coraje y dijo que es hora de irse. En la sala de trabajo del Imperio Sagrado. La gente estaba asombrada. Jurando y gritando que el tercer príncipe del Imperio Beamon no daba señales de vida. Que era la primera vez que ocurría algo así cuando moría una persona de tan alto rango. Se decía que el Imperio Beamon era el segundo después de los cinco grandes países en su poder. Un hombre miró su monitor y dijo que de repente los méritos en combate de Yun Chen y Lumiaoling se habían disparado. Y poco después murió Oquito. Diciendo que hasta un niño adivinaría lo que había pasado. Alguien dijo que el Imperio Beamon era conocido por su beligerancia. Por lo que una vez que se supiera la noticia. Era muy probable que rompieran relaciones diplomáticas con Suan Nong e incluso podrían declarar la guerra. Diciendo que la humanidad no podía permitirse empezar una guerra civil. Preguntando que debían hacer ahora. Edgar se levantó y dio una fuerte palmada en su escritorio y gritó para que todos se callaran. Diciendo que solo era un resultado imprevisto y porque cuál era el problema. Diciendo que esta zona era conocida por su peligrosidad y era lógico esperar accidentes desafortunados. Dijo en voz baja que tal vez Oquito era solo el principio. Los tres jóvenes se precipitaron hacia adelante. Algi dijo que debían darse prisa. Pues si se demoraban, su aura se disiparía y entonces sería muy difícil encontrarlos. Los otros dos estuvieron de acuerdo con él y aceleraron aún más. De repente, algo sorprendió enormemente a Yun Chen. Era un fuerte huracán delante. Por suerte todos consiguieron saltar hacia atrás en diferentes direcciones. Yun se detuvo bruscamente y preguntó quién estaba aquí. Poniendo su mano en el suelo helado. Se dio cuenta de que el que venía era muy fuerte. Dentro del vórtice, apareció la silueta de una chica. Se disculpó y dijo que parecían tener prisa. Pero preguntó, ¿qué tal si nos quedamos un poco más? El viento se despejó un poco y apareció Luchini. Les dijo a los chicos que quería sus honores de batalla. Al-Hee no esperaba para nada ver aquí a la princesa Lucinia. Le gritó que por desgracia tenían muy poco tiempo y no podían desperdiciarlo aquí. Yun Chen miró a la chica en silencio. Cuando ella se acercó a él, le dijo que tenía que ocuparse de los miembros de la sala que se dirigían a la ronda clasificatoria y que, por lo tanto, no tenía tiempo para pelearse con ella. Pidiéndole que se apartara, Luchini le preguntó sarcásticamente si eso era cierto. Le dijo que lo sentía, pero que estaba más interesada en el que en esconder ratas. Le preguntó cómo debían estar. Entonces Lu Miaoling se puso delante de Yun. Les dijo a ella y a El-Hee que se fueran y que no perdieran el tiempo aquí. Añadió que ella se encargaría de este hipócrita. Yun y El-Hee corrieron inmediatamente en la dirección correcta. Luchini se dio la vuelta y preguntó si Mr. Yun acababa de dejar a Miaoling y se fue. Dijo que parece que ella no le gusta tanto. Lumioling palabras de la princesa no le dolía en absoluto le preguntó, no te gusta qué decir. Le dijo que todavía como Junior, comenzó a decir que él solo cree en su poder. Los ojos de la chica se iluminaron y varias colas largas de fuego salieron de detrás. Luchini preguntó si era así. Ella dijo que por lo que parecía, se llevaría una gran decepción. Los rayos se arremolinaron a su alrededor. Sus magias elementales se encontraron en una enorme explosión. Mientras tanto, Yun Chen y El-Hee ya estaban de pie en la cámara de Okito. Los pulmones de su cuerpo hacía tiempo que habían dejado de respirar y la sangre se había vuelto. Había muchas manchas negras alrededor. Yun se agachó más cerca y tocó el pecho del tercer príncipe. Dijo que había muchas heridas y marcas del uso de poder mágico de diferentes atributos. Hay más de seis tipos de armas que pueden infligir tal herida. Hizo un veredicto de que fue asesinado no por uno, sino por todo un grupo de personas. El-Hee dijo que Yun estaba diciendo tonterías y que Okito no podía morir tan fácilmente. Pero su tono era muy diferente al habitual. Sus ojos ardían y sacó una daga de su manga. El-Hee dijo que estos novicios oscuros son crueles y poderosos. El tipo sonrió y le dijo a Mr. Yun que también debería tener más cuidado. Ya había puesto su daga justo en el cuello de Yun Chen. Yun dijo que no era necesario recordárselo, ya que siempre mantenía la guardia alta. Esto sumió a Al-Hee en un estado de terror. Yun Chen se dio la vuelta y gritó su nombre, sacando su espada y diciendo que el que había matado a Okito era El-Hee. Su espada rápidamente cortó el aire. La sangre salió a toda prisa del pecho de El-Hee, que estaba muy conmocionado y aún no se había dado cuenta de lo que había pasado. Los ojos de Yun Chen ardían beligerantemente mientras se balanceaba y decía que aunque no entendía por qué le había traído aquí, si pretendía matarle, debería estar preparado para morir a cambio. De repente, una chica se lanzó al cuello de El-Hee, llamándole joven comandante. Desde atrás, otro hombre voló hacia Yun Chen. Le gritó que muriera, pero el arma del hombre aterrizó en la espada de Yun. Yun Chen consiguió darse la vuelta y bloquear el ataque. Ahora otros dos viejos esclavos de Okito volaban hacia él, uno con una espada y el otro con un puño mágico. Yun Chen utilizó una fusión de habilidad de luchador, patada perforante y habilidad taoísta, pie tembloroso. El protagonista pateó el suelo con el pie y todos los atacantes fueron lanzados hacia atrás por la fuerte onda expansiva. La chica levantó al joven Mester Ao Ji y le preguntó si estaba bien. El chico respondió que le habían cogido desprevenido, lo que le había hecho estar a punto de morir. Añadió que tuvo suerte de que solo le hirieran y pudiera recuperarse. Aún tenía sus propias manchas de sangre en la cara. Yun Chen le miró y se dijo que la herida se había curado. Realmente se había tomado una poción. Dijo que no podía ser una poción porque no era tan efectiva. Recordó que Cazador Fantasma no tenía habilidades de recuperación. No sabía en absoluto lo que era. El protagonista se puso de pie y dijo que incluso lo obligaron a usar fusión de habilidades. Así que también se puso de pie. Sabía que ese tipo de poder no lo podían tener participantes de países remotos y pequeños. Yun Chen dijo que parecía que debía tomarlos más en serio. El trozo de hielo donde estaba ocurriendo todo estaba muy dañado. Algo ennegrecido en algún lugar algo humeaba. Algi se levantó y se volvió hacia Yun Chen. Preguntándole cuando había empezado a dudar de él. Yun le miró y le dijo que no le creyó desde el principio. Le dijo que el primer día de su llegada el imperio sagrado cayó en manos de la parroquia y que después de escapar y poder conseguir información importante. Demasiadas coincidencias afortunadas. El protagonista dijo que se dio cuenta de todo en el momento en que apareció la marca cazadora de almas. Dijo que lo que pasa es que tuvo la suerte de encontrarse con él. Lo más probable es que se hubiera fijado en él hacía tiempo y estuviera esperando la oportunidad para hacer un movimiento. Algi preguntó que si realmente era una coincidencia. Yun respondió que el territorio de hielo extremo era vasto e ilimitado. Costaría mucho esfuerzo encontrar monstruos. Por no hablar de un humano. Pero Elgi fue capaz de rastrear su ubicación tan rápidamente. Le preguntó si pensaba que era una coincidencia también. Dijo que probablemente utilizó su característica de clase para memorizar su olor antes de que comenzara la ronda. Mientras que Yun Chen estaba fijando su ubicación cuando llegó aquí. Elgi solo estaba esperando el momento adecuado para aparecer. El joven comandante dijo que era demasiado. Que después de todo incluso defendió a Yun una vez. Delante de Oquito. Después de que intercedieras por él. El chico le preguntó si no era por su confianza en él. ¿Por qué lo hizo? Yun dijo que solo quería su historial de batalla y ver la actuación de Elgi. Dijo que en cuanto a su defensa. No la necesitaba. Si no se hubiera dado cuenta de que Lumion se escondía. Se habría aliado con sus compañeros para atacarle. Yun miró a los cinco jóvenes que estaban delante y dijo que parecía ser así. Algi comentó lo difícil que era Yun Chen después de todo. No era de extrañar que la organización hubiera fijado una recompensa tan alta para él. Sin embargo. Añadió que no le importaba. Él y la chica a su lado comenzaron a disolverse en el espacio. Es un disfraz. Disolviéndose dijo Elgi. La próxima vez no quedarán huesos de Yun. Todos los demás también se disolvían rápidamente. Yun Chen cerró los ojos para sentir mejor lo que no podía ver. Sabía que el disfraz era solo confusión. No iban a ninguna parte. La reacción de su resonancia de poder mágico era suficiente. Se dio cuenta de que Elgi probablemente no sabía nada de esto. De lo contrario lo harían. No atacaron tan abiertamente. Ya había dos guardias volando hacia él por detrás. Yun Chen esquivó fácilmente el ataque de la espada y se deslizó un poco por el hielo. El atacante no se dio cuenta en absoluto de cómo había sucedido. El calvo tampoco esperaba que Yun fuera capaz de esquivar. Y el propio Yun ya había volado hacia el calvo con el pie. Utilizó la habilidad principal de luchador. La patada perforante. Pisoteó al hombre contra el suelo. Contra el hielo. Vio que el primer tipo se abalanzaba sobre él de nuevo y activó la habilidad básica de luchador. El puñetazo. Golpeó con fuerza al tipo y éste salió volando muy lejos en la dirección del golpe. Mucha sangre salió de su boca. Estaba maldiciendo en voz alta. Maldiciendo a Yun Chen. El protagonista. Sin perder tiempo. Voló de nuevo hacia alguien. Diciendo que se encargaría del primero. Algo más grande y negro apareció en el aire. Entonces Yun se detuvo. Estaba impactado por lo que había a sus espaldas. Algo enorme. Negro. Este algo tiene ventosas. Lo que asustó a Yun fue que muy probablemente eran los tentáculos oscuros de un pontífice oscuro. Se dio cuenta de que no tenía elección y tendría que aceptar la lucha. Los tentáculos empezaron a rodearle. Yun Chen dirigió su mortífero fuego azul hacia el terrorífico monstruo. Los tentáculos ardieron. En su interior estaba la misma chica que tanto se preocupaba por el joven maestro el He. Yun Chen se dijo a sí mismo que el pontífice oscuro era una clase difícil cuyas habilidades se centraban en el control. Lo que causaba problemas. Sabía que ahora mismo esta mujer era la prioridad. Yun Chen utilizó la fusión de la habilidad de velocidad del espadachín y la habilidad de paso de viento del luchador. Cuando la llama azul se deshizo por completo del monstruo oscuro. Cambio de dirección hacia la chica. También arrastró a Yun Chen. La chica ligeramente sorprendida dijo que era demasiado rápido. Yun Chen ya estaba a punto de matarla con su lanza y volando rápidamente hacia ella desde arriba. Le dijo que muriera. Aterrizó y hubo una gran explosión. Su lanza no golpeó las entrañas de la chica sino su escudo. De hecho, su atuendo parecía diferente ahora. En lugar de un vestido negro sin mangas, llevaba una gruesa armadura. Su escudo era simplemente enorme. Exactamente más grande que ella misma. Esto asombró a Yun Chen. Se preguntaba si la pontífice oscura podría levantar un escudo tan grande con su fuerza. Por eso también llevaba una armadura de paladín. Ella miró desde detrás de su escudo y le dijo a su oponente que él no era el único que podía usar las habilidades de otras clases. La chica le apuntó con su bastón. Yun Chen empezó a ser envuelto por los tentáculos del pontífice oscuro. Después de eso, cuando Yun Chen estaba sujeto, un hombre calvo se abalanzó sobre él. Utilizó las habilidades de druida, buitre buceador y maestro, puños explosivos. Sus puños eran realmente ardientes. Estaba gritando para enviar a Yun al infierno, cuando la bola de fuego ya estaba cerca de la cabeza del novato. Invocó un rayo divino. Fue transportado hacia atrás unas decenas de metros y vio una gigantesca explosión de fuego en ese lugar. El protagonista preguntó, ¿quién demonios son? Tienen dos clases cada uno. Además tienen altos atributos. Claramente absorbieron algo así como la esencia de un señor demonio. Dijo que no dejaba de preguntarse cómo se las arreglaron para matar al gravemente herido oquito, pero ahora parece que su fuerza es suficiente para hacerlo. Yun Chen decía a sí mismo que este tipo utilizó habilidades de druida altamente desarrolladas para lograr la inercia, lo que mejoró en gran medida las habilidades del maestro. La fuerza formada definitivamente tiene un nivel avanzado de habilidad. Dijo que al igual que esa mujer que utilizó atributos de paladín para compensar sus propias deficiencias. Un oponente difícil. Alguien le dijo que escuchara. Era el tipo que originalmente atacó a Yun primero. Preguntó que estaba allí mirando. Esta vez Yun Chen no esperaba para nada que alguien estuviera a su espalda. El tipo gritó. Una onda explosiva de llamas. Sus armas se encontraron. Por la fuerza de los golpes de ambos, Yun fue empujado ligeramente hacia atrás. Magia de fuego volando hacia él. Para sí mismo, Yun notó que el tipo estaba usando las habilidades de un mago para aumentar las habilidades de un espadachín mágico. El sin clase pensó que era un buen combo. A su lado, Yun sintió la magia del asesino, oculto en las sombras. Un tercer tipo apareció allí. Era de pelo rizado. Riendo y gritando que finalmente había arrebatado una oportunidad para matarlo. Blandiendo su arma hacia Yun. Ahora estaba usando la habilidad Berserk. Golpe feroz. Dijo que Yun Chen moriría de un solo golpe debido a la velocidad y Berserk flash del asesino. Ya quería cortarle la cabeza. Pero Yun consiguió invocar el rayo divino y teletransportarse lejos. El protagonista pisó tierra firme y preguntó por las habilidades y atributos de otra clase. Diciendo que estaba cansado de sus trucos y que con sus niveles, no serían capaces de derrotarle. El arma del chico de pelo rizado aterrizó en el hielo y se atascó allí de mala manera. Además, Yun Chen la aplastó con el pie. Kerli luchó por sacar su hacha y preguntó entre dientes si Yun Chen estaba diciendo que no podían ganar. La tensión y la rabia hicieron que le salieran venas en la cara. Cuando se enfadó más, preguntó, qué idiotez. Lo gritó muy fuerte. Tanto que se activó Berserk, el tipo de la locura se transformó y esto fue seguido por una fuerte onda de choque, que después tiró incluso a Yun. Tan pronto como el protagonista consiguió aterrizar sobre sus pies. El mismo tipo enfadado ya se abalanzaba sobre él, gritándole que no era más que un idiota sin clase que se basaba en combinar habilidades primarias. Preguntándole por qué creía que podía con ellos teniendo dos clases. Yun Chen sacó su lanza y utilizó la fusión de habilidades una vez más. Esta vez era luchador, esquiva oscilante y taoísta, pasos desarticulados. Kerli estaba a punto de cortar la cabeza del tipo en dos mitades con su hacha, pero Yun Chen utilizó paso fantasma y esquivó el ataque sin que su oponente se diera cuenta. El hacha del miembro de la sala volvió a dar en el blanco, seguido de una pequeña explosión. Entonces la chica utilizó la habilidad tentáculos oscuros del pontífice oscuro y el golpe de santidad del paladín. Apareció justo encima de la cabeza del sin clase. Por suerte Yun Chen tuvo tiempo de usar el paso fantasma y el golpe de santidad fue simplemente enorme. También voló hacia el hielo. El enfurecido oponente de pelo rizado se abalanzó sobre él, gritando que muriera. El protagonista una vez más logró esquivar el ataque. Sin embargo era muy consciente de que estos tipos estaban haciendo pleno uso de las habilidades de varias clases y comparados con el que sólo podía usar habilidades básicas. Estaban justo en la cima. Yun sabía que en el pasado habría tenido que huir de ellos. Kerli utilizó una onda de llama explosiva sobre Yun. Yun Chen mientras tanto se dijo que puede que entonces hubiera tenido que hacerlo, pero ahora no. Cuando tiene fusión de habilidades, puede confiar en algo más que en ellos. Después de todo, gracias a la fusión de habilidades, tenía mucho más de ellos. Yun Chen finalmente aterrizó. Lo que era de esperar. Ya había un ataque volando hacia él desde arriba. Sólo que no era un tipo de pelo rizado, sino un tipo calvo. Estaba gritando en voz alta en el camino. El novato por otro lado estaba reflexionando que con suficientes habilidades iniciales, él es capaz de crear tantas habilidades para manejar cualquier situación. Utilizó la fusión de habilidades de nuevo. Ahora era asesino, clonación y pico de flujo de sombra, asesinato de sombra. Ahora no eran dos habilidades separadas sino una entera. A saber, marioneta de sombra. Fue la que se encontró con el calvo en la batalla. Los dos rebotaron lejos el uno del otro. Sólo que el hombre casi escupió en el suelo y la marioneta aterrizó delicadamente. El calvo gritó y preguntó qué demonios era esa cosa. Yun Chen miró desde detrás de la marioneta y dijo que el hecho de que no hubiera visto nada parecido todavía era normal. Después de todo, era una entidad única que sólo él podía crear. La marioneta de sombra poseía todas las habilidades de un asesino y también adoptaba el 75% de los atributos. Yun Chen ordenó a su marioneta sombra que se apresurara a entretener al enemigo. Inmediatamente se abalanzó hacia el calvo. Sus ojos brillaban igual que los ojos de Yun en la batalla. Ataco al enemigo, pero éste logró bloquear su ataque, aunque con dificultad. Ahora le resultaba muy difícil contenerla. Sabía que esa cosa tenía atributos elevados, no inferiores a su velocidad en lo más mínimo, y una cosa así no estaba en absoluto al alcance de las habilidades básicas. La marioneta se dio la vuelta. Entonces, el hombre empujó sus puños llameantes hacia adelante y gritó a Yun Chen que no se pusiera chulo por culpa de un clon. La marioneta luchó obedientemente contra él, defendiéndose de sus puños llameantes. La chica observó esto desde lejos y dijo que seguía siendo una extraña mezcla de habilidades de nivel básico. Levantó su bastón y preguntó si a Yun le gustaban los trucos de magia. Sin embargo, antes de que pudiera hacer nada, su cuerpo fue envuelto por mágicas y grandes enredaderas. Eran las plantas de flores demoníacas de Yun. La chica dijo que no permitiría que su maestro se sintiera ofendido. Lo que hizo fue llamado agarre de espinas. La chica gritó que sólo era un demonio espinoso de poca monta y también se atrevió a molestarla. En realidad eso asustó un poco a la flor. Pero ella no se confundió y ordenó a sus plantas que atacaran, apuntándolas en la dirección correcta. Sus láseres se encontraron con los oscuros tentáculos de la chica justo encima de la cabeza de la novata sin clase. Yun Chen preguntó, ¿está usando habilidades de paladín otra vez? Y son sólo como apoyo después de todo. Dijo su flor atándola firmemente. Desde detrás de él, dos enemigos ya se abalanzaban sobre él, gritando preguntando a dónde iba este bastardo. Yun se giró tranquilamente y les preguntó hacia dónde miraban y si querían mirar bajo sus pies. Entonces los dos miraron de verdad y se dieron cuenta de que estaban parados sobre bombas. Eso los conmocionó y horrorizó al mismo tiempo. Las bombas crujieron en la nieve. De hecho también estaban usando la habilidad fusión de habilidades. Pero el mecánico, artefacto explosivo y el mago, ojo de la tormenta. Un torbellino de fuego de gran tamaño se arremolinó alrededor de los dos jóvenes traidores. Ardiendo, gritaron que era una trampa, llamando a Yun Chen un bastardo escurridizo. El calvo miró esto y se dio cuenta de que la situación no era buena y que era hora de marcharse. Así que salió volando con sus poderosas alas. Yun Chen lo miró desde abajo. Sacó su pistola y dijo que era una pena que no pudiera huir. Apuntó bien y disparó. El proyectil dio en el blanco. Después se levantó y se dirigió a su flor y a la chica de la batalla. Diciendo que era su turno. La chica ya no era tan engreída. Ahora estaba terriblemente asustada. Rogándole a Yun que no lo hiciera. Pidiéndole que no se acercara más. Después de un rato, Yun y su flor demoníaca se pararon frente a los tres hombres atados de la parroquia. Dijo que el ginose monstruo hasta el final de la pelea. Ni siquiera se sintió su presencia. Pregunto si eso podía significar que al ver la diferencia de fuerza, los abandono y huyo. La chica se rió histéricamente y gritó que Yun Chen se estaba dando demasiada importancia. Preguntando si se creía digno de luchar con el joven comandante. Gritando que desde el principio hasta el final, Yun Chen no era su objetivo. Simplemente decidieron deshacerse de él al mismo tiempo. Yun estaba muy sorprendido de que solo fuera un objetivo secundario. Dijo que era su verdadero objetivo. Yun Chen no terminó, pero se dio cuenta de algo. El novato se volvió hacia su flor Xiao Yin y dijo que no eran dignos de atención. Por lo que debían ser abrazados fuertemente y luego regresar. La niña estuvo de acuerdo. Yun Chen activó las habilidades de fusión espadachín, velocidad y luchador, paso de viento y se retiró apresuradamente. Se alejó tan rápido que un fuerte viento sopló sobre todos los que quedaron atrás. Se obligó a correr cada vez más rápido y luego utilizó la velocidad acelerada del viento. Yun se dio cuenta de que tenía que, no, solo tenía que llegar a tiempo. Mientras tanto, Lumia o Lindy y Luchini seguían luchando. Luchini ya no parecía tan alerta y limpia. Pero Lumia o Lindy tampoco estaba mejor. Ambos se habían agotado mucho. La princesa del Sacro Imperio se rió y dijo que Mia o Lindy era realmente tan buena como decían los rumores sobre ella. Esta replicó que con Luchini tampoco era tan fácil. Dijo que incluso tenía que usar siete elementos y que eso era digno de ser la primera entre sus iguales. Pero nada más. Dijo que ambas estaban ya agotadas. Así que era hora de determinar la ganadora con la última técnica. Lumia o Lindy tenía unos globos sobre su mano. Le dijo a su oponente que tratara de aguantar y no morir. De repente, algo sobresaltó mucho a Lumia o Lindy. El Gia apareció detrás de ella. Agarró la mano de la chica por la espalda y le dijo que ya no era ella sino la propia Mia o Lindy la que debía preocuparse por su vida aquí. Mientras la chica estaba en estado de shock, consiguió atravesarle el pecho con algo muy afilado.